Tercera parte sobresuma contra los gentiles de Santo Tomás de Aquino. CAPÍTULO CI Si las substancias separadas conocen todo a la vez con conocimiento natural. Si el entendimiento en acto es lo entendido actualmente, como el sentido actual es el sensible en acto, y lo uno no puede ser a la vez múltiple en acto, parece imposible que el entendimiento de la substancia separada tenga diversas especies inteligibles, como hemos dicho, c98. Hay que saber, sin embargo, que no todo aquello cuya especie inteligible actual está en el entendimiento es entendido en acto. Pues si la substancia inteligente es también amante, y por esto dueña de su acto, está en su potestad, teniendo ya la especie inteligible, de entenderla actualmente o no, o si, teniendo muchas, hace inteligible actualmente una sola. De aquí que de aquello de que tenemos ciencia, no todo entra en nuestra consideración actual. Lo mismo la substancia intelectual, conoce por muchas especies, entiende la que quiere, y por ella conoce actualmente a la vez todo lo que por ella puede conocer, pues todo es un solo inteligible al ser conocido como uno, al igual que nuestro entendimiento conoce a la vez muchos compuestos o relacionados entre sí, cual si fueran uno solo. Mas lo conocido por diversas especies no lo conoce a la vez, y así como es único el entendimiento, así es único lo entendido actualmente. En consecuencia, hay sucesión de cosas entendidas en el entendimiento de la substancia separada, no movimiento propiamente dicho, pues. No sucede acto a la potencia, sino acto a acto. No así en el entendimiento divino, que por uno solo, su esencia, conoce todo, y con su acción, que es su esencia, todo lo conoce a la vez. Por eso, en su entender no se da sucesión alguna, sino que es todo juntamente perfecto, permanentemente, por los siglos de los siglos. Amén. Introducción al libro tercero. Con la finalidad de anticipar al lector un visión global de este tercer libro de la suma contra los gentiles y de facilitarle, en lo posible, la comprensión del contenido doctrinal del mismo, vamos a dividir nuestro trabajo en los siguientes apartados. Razón del libro. Carácter del mismo. Su división. Razón del libro. De ordinario, la consideración absoluta de un ser debe preceder a su consideración relativa. De Dios absolutamente o en sí mismo considerado se trató ya en el libro primero. Ahora bien, en relación con sus criaturas puede Dios considerarse, como principio y como fin de las mismas. De Dios primer principio trata el libro segundo, y de Dios fin último, el tercero. Lógicamente, la consideración de Dios primer principio precede a la de Dios fin último, porque, si bien ambos conceptos son relativos a las criaturas, el de fin último es posterior a las mismas, pues las supone ya existentes, y existen porque Dios les ha comunicado el ser que tienen. Los seres son creados y ordenados a su fin. Dios primer principio los crea y los ordena a sí mismo como a fin último. El ser creado viene de Dios y a él se dirige, viniendo a describir en su trayectoria una línea circular, cuyos puntos de partida y llegada son, en realidad, uno e idéntico, pero bajo dos aspectos distintos, esto es, en cuanto principio y fin respectivamente. Considerando, pues, a Dios no en sí mismo, sino en orden a las criaturas, antes es la razón de primer principio que de fin último. Primero son creados los seres y después ordenados. Muy lógico, por tanto, que se trate antes de Dios primer principio, en el libro segundo, y después de Dios fin último, en el tercero. Carácter del libro. No es otra, en palabras de su mismo autor, la finalidad de la suma contra los gentiles que manifestar la verdad que profesa la fe católica, eliminando los errores contrarios, 1 1, c 2. Toda verdad creada, de cualquier género y orden que sea, es una participación de la verdad primera. Algunas no exceden el orden natural, y otras sola y exclusivamente pertenecen al sobrenatural. Al conocimiento y posesión de éstas se llega únicamente por la divina revelación, siendo para ello del todo insuficiente la sola razón natural. A aquellas, en cambio, puede el hombre llegar por ambos medios, por la razón natural y por la divina revelación. Tratase de dos medios no contrarios, sino subordinados. De suyo y en principio basta la sola razón natural para el conocimiento de las verdades de orden natural, pero, dado el estado actual de la humana naturaleza, es moralmente necesaria la revelación de tales verdades, en particular de las referentes al orden religioso y moral, cf. 1 1, e 4. Por esto, en el actual estado y condición del hombre, no puede la verdadera filosofía prescindir en absoluto de la revelación divina. Las verdades sobrenaturales, en cambio, solamente con la divina revelación las podernos conocer. Su revelación formal constituye el motivo formal de la fe. Pero para su penetración, para la inteligencia de esta fe, debe intervenir también la razón. Y no siendo otra cosa la sagrada teología más que la inteligencia de la fe, dicho está con esto que no se concibe la teología sin la intervención de la razón. Esta dependencia y ayuda mutua entre la razón y la fe, la filosofía y la teología, resalta de modo maravilloso en el doctor angélico, sobre todo en sus dos grandes sumas, la teológica y la contra gentiles. Con todo derecho usa el santo en la teológica de argumentos y demostraciones filosóficas, pero siempre de un modo instrumental. Y con toda licitud también, y no pequeña utilidad, trae a colación en la contra gentiles la divina revelación como principio extrínseco, aunque superior. Limitándonos a esta última, vemos cómo, efectivamente, de los cuatro libros de que consta, en los tres primeros trata de verdades de orden natural, adecuadas de suyo a la razón, no obstante el que puedan y de hecho hayan sido también reveladas por Dios, y en el cuarto trata de verdades cuyo conocimiento excede completamente las fuerzas naturales de la razón, cf. 1 1, e 9. Por esto el método argumentativo es distinto en unos y otros. En aquellos comienza siempre los capítulos aduciendo argumentos de razón, y los termina ordinariamente con algún testimonio de la Sagrada Escritura, la razón asegurada por la fe. En el cuarto, en cambio, suele comenzar por la autoridad de la Sagrada Escritura, para continuar después haciendo ver la racionabilidad de lo revelado, la razón al servicio de la fe. Viene, pues, a ser el libro cuarto el complemento teológico de los tres primeros. Sus capítulos 126 constituyen el complemento teológico del libro primero, los capítulos 2778, el del libro segundo y los capítulos 7997, el del libro tercero, cf. 1 4, c1. Es, pues, este libro tercero primera y principalmente de carácter filosófico, si bien es preciso advertir que, en atención a algunos temas de que trata, es más teológico que los dos primeros, pues trata, como veremos, de la visión beatífica, 5163, y de la gracia, cc. 147.163, que son netamente teológicos. División del libro. Dios, bajo la razón de fin último, y las criaturas, en cuanto a él ordenadas, constituyen el objeto o materia propia de este libro. Pero tratase de un fin a conseguir y de una ordenación o tendencia al mismo, no de un fin ya conseguido ahora bien, todo ser se ordena y tiende a conseguir su fin por su operación la cual, en realidad, no es más que la realización o actualización de dicha tendencia u ordenación. El obrar sigue al ser, y quien da el ser da también todo lo que a él se sigue. Así que, si todo ser creado depende de Dios en cuanto a su ser, síguese que también ha de depender de él en cuanto a su ordenación y a su operación. En cuanto a su ser depende de Dios primer principio, en cuanto a su ordenación al fin depende de Dios fin último, y en cuanto a su operación depende de Dios rector universal. Y porque el obrar es consecuencia del ser y de su ordenación al fin, por esto la consideración de Dios rector universal es como consecuencia y derivación de la de Dios principio y último fin. De Dios primer principio de las cosas se ha tratado en el libro segundo, queda ahora por considerarle en cuanto fin último y rector de todo lo creado. Divídese, pues, este libro en dos grandes partes, en la primera se trata de Dios fin último de todas las cosas creadas, cc 263. En la segunda, de Dios rector de las mismas, capítulo 64163. Dada la gran extensión de la segunda parte, subdivídela el mismo santo en otras dos, según que se considere a Dios rector universal de todo lo creado o especial de solos los seres intelectuales. Aparte pues, de la introducción, c1, son tres las partes en que se divide el libro tercero. Dios, fin último de todo lo creado, cc 263. Dios, rector universal de todos los seres, cc 64110. Dios, rector especial de los seres racionales, cc noviembre de 1163. El orden, pues, será el siguiente, en primer lugar trataremos de él mismo como fin de todas las cosas, a continuación, de su gobierno universal sobre todo lo creado, y después, del gobierno especial con que rige a las criaturas dotadas de entendimiento, c1. Dios, fin último de todo lo creado. Uno del fin último en común, cc 216. Del fin que tiene razón de bien, cc 23, 16. Antes de tratar santo Tomás del fin último en particular, esto es de Dios objeto de nuestra bienaventuranza dedica unos capítulos a la consideración del fin último en general. Todo agente obra por un fin, c2. Así reza el primer principio de finalidad. El concepto de fin en cuaán total, es relativo. Fin es el término de algo. Y, en este sentido, la noción de fin implica necesariamente la de causalidad. El fin es el término, el complemento, lo último a que todo se entiende. Su influjo es un influjo de atracción. Esta atracción va siempre acompañada de un impulso por parte del agente. Por esto, en la formulación del principio de finalidad han de intervenir ambos elementos, el agente y el fin. Todo agente en cuaán total obra por un fin. La universalidad de este primer principio la deja bien determinada el santo en el capítulo 2. Reduce a dos clases todos los agentes creados, naturales, per naturam, e intelectuales, per intelectum. Lo que de momento le interesa es consignar el hecho de que todo agente, sea natural o intelectual, obra por un fin, sin detenerse en determinar y precisar la diferencia entre unos y otros. Esto lo hará más adelante, al tratar del modo como unos y otros realizar el principio de finalidad, esto es, del modo como tienden a su fin. Es también de advertir que el fin de que se trata es el fin último. Si se prescinde de este carácter de último habría que admitir una serie indefinida de fines y un proceso también indefinido en las operaciones de los agentes, lo cual es imposible. Al final del capítulo alude el santo a la clásica división de las operaciones, humanas, humanae, y del hombre, hominis, concluyendo que todas, tanto las unas como las otras, tienden al fin. Las. Humanas, que proceden de modo deliberado, son las propias de hombre en cuanto agente. Intelectual. Las del hombre proceden también de él, pero de un modo indeliberado, en cuanto agente natural. Visto el principio de finalidad bajo la razón de fin, continúa el santo considerándolo bajo la razón de bien. Todo agente obra por un bien. Todo agente, afirma repetidas veces el santo doctor, al obrar a detender a algo determinado, y por esto precisamente todo agente obra por un fin. De lo contrario, esto es, si el fin no fuese algo determinado, sino indeterminado, vago e indiferente, no tendría verdadera razón de fin, y, en consecuencia, el agente no tendería a él, no obraría. Ahora bien, si el agente tiende a algo determinado, es por ser ello conveniente a su naturaleza, y todo aquello que es conveniente a la naturaleza de un ser tiene respecto de él razón de bien. Por tanto, si todo agente, en cuanto tal, debe tender a algo determinado y esto tiene razón de fin, por terminar o finalizar el movimiento de inclinación de la gente, y razón de bien, por ser conveniente a la naturaleza del mismo, síguese que el principio de finalidad fórmula se de las dos maneras, todo agente obra por un fin, c. 2, todo agente obra por un bien, c. 3. El contenido de ambas fórmulas es el mismo, pues, en realidad, el fin tiene siempre razón de bien, c. 16. Ahora bien, si el fin tiene razón de bien, y el bien es lo que todos apetecen, como se explica el mal. Del mal, c. 415. En los capítulos 415 trata el santo de la naturaleza del mal. Da en ellos los principios básicos y fundamentales para una mayor inteligencia y esclarecimiento, dentro siempre de la limitada capacidad de nuestro entendimiento, del angustioso problema del mal. El mal y la causalidad final, c. 46. El bien tiene razón de fin, es lo que todos apetecen y a lo que todos tienden. El mal, por tanto, por oponerse al bien, no puede tener razón de fin ni ser apetecido por nadie. Si en realidad lo fuese, dejaría de ser mal, o lo sería bajo la apariencia de bien. Si todo agente obra por un fin, que tiene razón de bien, síguese que ningún agente obra por el mal en cuanto tal. El mal, pues, queda fuera del orden de intención, est praeter intentionelm. Esta afirmación, sin embargo, parece contrariar a la experiencia, sobre todo en el orden moral. Si ninguna gente en su obra obra por el mal, ¿cómo se explica su existencia? ¿Es que acaso el mal es siempre completamente fortuito o casual? Cuando, por ejemplo, el hombre obra el mal, ¿no es acaso responsable de ello por haberlo hecho queriendo y a sabiendas? ¿Es, pues, o no universal el principio de que el mal queda siempre fuera del orden de intención? Lo es, ciertamente. Y para mejor comprenderlo, bastará recordar la diferencia que hay entre la intención propiamente dicha y la abolición. Hay que advertir comenta el ferrariense que santo Tomás distingue entre la intención de una cosa y su abolición. Por la intención, el apetito o voluntad tienden a aquello a que por sí mismo están inclinados, pues la intención propiamente dicha versa sobre el fin, y el fin, en cuanto tal, siempre es querido por sí mismo. El acto de la voluntad, en cambio, o la abolición, versa, no sólo sobre aquello que es apetecido y querido por sí mismo, sino también sobre aquello que es apetecido por causa o motivo de otra cosa. Es, pues, más extenso el concepto de abolición que el de intención propiamente dicha. Todo aquello a que se extiende la intención es también objeto de la abolición, pero no todo a lo que ésta se extiende es objeto de aquella. Luego, cuando se afirma que el mal queda fuera del ámbito de la intención, entiéndese de la intención propiamente dicha. En este sentido, el mal, en cuanto tal, nunca jamás es intentado o apetecido por sí mismo. Ello, sin embargo, no quiere decir que no sea voluntario. Aun cuando el mal sea ajeno a la intención, es, no obstante, voluntario, aunque no directamente, per se, sino indirectamente, por accidents, c6. Si al mal, sobre todo moral, despojásemos de este carácter de voluntariedad, desaparecería la responsabilidad e imputabilidad de los actos humanos. ¿Para qué se dé esta voluntariedad, basta que el mal sea previsto? De lo contrario, esto es, si ni siquiera fuese previsto, entonces se trataría de un mal no voluntario o, como lo llama el santo. Casual o fortuito. Pero, si es previsto, no será directamente intentado, pero no podrá menos de ser voluntario. Clásico es el ejemplo de las mercancías arrojadas al mar para salvar la propia vida. Arrojarlas es de suyo un mal, por esto nadie las arroja por arrojarlas, propter se, sino por salvar la vida, propter aliud. No es, pues, directamente intentado este mal, pero lo es de un modo indirecto, y, por tanto, es voluntario, pues en absoluto se podría por encima de todo no arrojar las mercancías. Se trata de la doctrina sobre el voluntario indirecto, de tanta importancia en moral, y cuya aplicación práctica tiene lugar principalmente en la línea del mal. Traspasaríamos los límites de esta introducción si nos detuviésemos más en la exposición de la doctrina sobre el voluntario indirecto. Véanse para ello los tratados de moral. Lo que principalmente ahora, nos interesa es dejar bien sentado el principio de que ningún ser creado tiende al mal en cuanto mal. Es imposible dice santo Tomás que el mal, en cuanto tal, mal, sea apetecido, ni con apetito natural, ni animal, ni intelectual. En conclusión, el mal ni tiene causa final ni es el causa final de nada. Se comprenderá esto mejor una vez estudiada su naturaleza. Naturaleza del mal, cc 79. El mal, en general, no constituye esencia o naturaleza alguna, o sea, ninguna esencia o naturaleza puede ser en cuanto tal mala. No es, por tanto, el mal algo positivo. Pero tampoco es algo puramente negativo. Es algo privativo, consiste en una privación. ¿Qué es la privación? Nos la define el mismo santo, privación, tomada propia y estrictamente, es la carencia de aquello que un ser puede y debe tener, c6. Así, pues, dos son las condiciones que han de concurrir para que se dé privación propiamente dicha, y, en consecuencia, el mal, primera, que la cosa de que carece tal ser pueda tenerla, o sea, que no repugne a su naturaleza, segunda, que deba poseerla, esto es, que le sea debida, sea por exigencias de su misma naturaleza o por voluntad expresa de quien tiene supremo dominio sobre la misma. Si respecto de un ser cualquiera falla una de estos dos condiciones, falla la razón de mal respecto del mismo. Así, por ejemplo, dice el santo, no es mal para el hombre el carecer de alas, porque el tenerlas repugna a su naturaleza, ni tampoco es mal que no tenga el cabello rubio, pues aunque ello no repugne a su naturaleza, como lo prueba el hecho de que algunos lo tengan, sin embargo, no es exigido por ella, y por lo tanto no le es debido. En cambio, sí que es verdadero mal el que carezca de un ojo o brazo, etc., porque el poseerlo no sólo no repugna a su naturaleza, sino que es además exigido por la misma. Oponense, pues, el bien y el mal, no con oposición de contrariedad, sino de privación. El mal no es otra cosa que la privación del bien. Esta privación puede tener lugar en las substancias y en las operaciones. En aquellas, cuando les falta algo que pueden y deben tener, es lo que en lenguaje corriente llamamos una cosa mala. Y en las operaciones, cuando carecen de la ordenación y adaptación debida a su regla o medida, es lo que llamamos una acción mala. Toda acción tiende a un fin, ya que todo agente obra siempre por el fin, c2. Si éste es debido y proporcionado a las exigencias de la naturaleza del sujeto operante, y éste obra en conformidad con él, la acción será buena, de lo contrario, mala. Es muy de tener en cuenta esto para la explicación del mal moral, de que pronto nos ocuparemos. De lo expuesto sobre la naturaleza del mal en general deduce el santo dos consecuencias, primera, que el mal se funda siempre en un bien, c11, segunda, que el mal no destruye todo el bien, c12. El mal, hemos dicho, no constituye esencia o naturaleza alguna. De donde se sigue que no tiene causas formal ni material propiamente dichas. Pero sí que tiene causa cuasimaterial, esto es, sujeto en que se funda. Así lo exige el concepto mismo de mal, que, como ya dijimos, no consiste más que en una privación. Ahora bien, toda privación sea de predicar o afirmar de un ser, éste, en lo que tiene de entidad, es siempre bueno, y en cuanto está privado de algo que podía y debía tener, es malo. Así que nos hallamos con un ser bueno y malo al mismo tiempo, pero según diversa consideración, bueno por lo que tiene de entidad, malo en cuanto carece de ella. El mal, pues, se predica de los seres, aunque en cuanto tal es tengan razón de bien, luego el mal siempre se funda en un bien. Pero adviértase que este bien, sujeto del mal, no es el opuesto al mal. Es otro distinto, ya que el que propiamente se opone al mal es siempre totalmente destruido por éste. De lo cual síguese otra nueva consecuencia, a saber, que el mal, por mucho que se multiplique e intensifique, nunca jamás llegará a hacer desaparecer totalmente el bien, c12, pues siempre subsistirá, al menos, su sujeto, que siempre tendrá razón de bien. El mal moral o pecado. Afirma el santo en el capítulo 9 que, en el campo moral, el bien y el mal son contrarios, o sea, que se oponen, no sólo con oposición de privación, como el bien y el mal en general, sino también con oposición de contrariedad, que es un grado más. El bien y el mal en moral son contrarios, c9. Ahora bien, en conformidad con las leyes y exigencias de toda oposición contraria, dedúcese de dicha afirmación, primero, que el bien y el mal moral son dos especies comprendidas bajo un mismo género común, segundo, que tienen, además, un sujeto común, tercero, que no pueden coexistir en dicho sujeto a la vez y bajo un mismo sentido. ¿Cuál es ese género común al bien y al mal moral? ¿Y cuál el sujeto común del que mutuamente se expelen? El género de ambos es la moralidad, y el sujeto común, los actos humanos en cuanto humanos, esto es, deliberados y libres. Digamos, pues, algo sobre la moralidad y los actos humanos. De la moralidad en general es un hecho incuestionable la existencia de la moralidad. Es una de las primeras verdades de que el hombre, por más que quiera, jamás podrá despojarse. Realmente, nadie la puede poner en duda. Y sí, no obstante, no han faltado quienes la han negado, como enseguida veremos, no lo han hecho con pleno convencimiento, sino teóricamente y como obligados por la fuerza de los principios contenidos en sus falsos sistemas doctrinales. En cuanto a su esencia, la moralidad consiste en la ordenación, relación o proporción de los actos humanos con el fin. Es una forma inherente a los actos humanos. No todos estarán conformes con esta definición de la esencia o constitutivo formal de la moralidad. Pues son, en realidad, muy diversas las opiniones sobre el particular. Extremando la afirmación, cabría decir que cuanta es la conformidad y conveniencia de criterio respecto de su existencia, casi tanta es la discrepancia respecto de su esencia. Hay casi tantas opiniones como cabezas. Indiquemos brevemente algunas de las opiniones clásicas, y así se irá también perfilando la opinión más conforme a la mente y doctrina del angélico. Para unos consiste la moralidad en la libertad. Acto libre y acto moral son exactamente lo mismo. Es cierto que es de todo punto necesaria la libertad para la moralidad. Si no hay libertad, no puede haber moralidad propiamente dicha. Pero no la constituye. Hemos afirmado poco a que la moralidad presupone necesariamente los actos humanos deliberados, y que consiste ella en la ordenación o relación de los mismos al fin. Pues bien, esta ordenación o relación al fin es de la esencia misma del acto moral, es algo intrínsecamente inherente al acto, algo de que no puede éste prescindir. Se comprenderá esto mejor si tenemos en cuenta que la moralidad es una forma análoga, que se predica con analogía de atribución de muy diversos seres. Ante todo se predica del hombre, mores propriedicunturui mani, y más exacta e inmediatamente de sus actos, que constituyen el primero o sumo analogado. Si, pues, los actos humanos constituyen el sumo analogado de la moralidad, ésta tiene que convenirles intrínsecamente, no de un modo extrínseco. Así lo exige la naturaleza misma de la analogía de atribución, para la que se requieren dos condiciones. Primera, que la forma análoga, la moralidad en nuestro caso, se halle intrínseca y formalmente sólo en el primer analogado, acto humano, y en los demás analogados inferiores extrínsecamente, esto es, que sea y se llamen morales por una mera denominación extrínseca, VGR, la moralidad que se predica de la ley, de las potencias, de las circunstancias, etc. La segunda condición requerida para la analogía de atribución es consecuencia de la anterior, a saber, que el primer analogado entre en la definición de los analogados inferiores. Así, VGR, en los ejemplos anteriores, ley moral es aquella que tiene por objeto dirigir los actos morales, potencia moral es la que causa el acto moral, circunstancias morales serán aquellas que rodean o afectan al acto moral, etc. Siendo el acto humano el primer analogado, todo lo demás que se dice y denomina moral se dice y denomina tal en orden a él. Es, pues, inadmisible que la moralidad se constituya por una denominación extrínseca. La moralidad que intrínseca y formalmente se predica de los actos es la moralidad tal, que no es una entidad de razón, sino algo real, una realidad. Descartadas estas dos opiniones que hacen consistir la moralidad en la libertad y en una pura denominación extrínseca o relación de razón, nos quedamos con que la moralidad consiste en una realidad. Y esta realidad, decimos, es una relación, y una relación real. Pero esta relación puede ser doble, predicamental y trascendental. ¿En cuál de las dos consiste la moralidad? No faltan quienes afirman se trata de una relación predicamental. Nos parece, sin embargo, más conforme a la verdad la siguiente afirmación, la moralidad se constituye por una relación trascendental del acto humano con el objeto dependiente de las reglas de moralidad. La relación predicamental es un accidente real que sobreviene a un determinado ser o sujeto en cuanto ordenado a algo. Dicho sujeto se concibe perfectamente constituido en su ser sin tal ordenación. Desaparecido el término de referencia, desaparece la ordenación, y, en consecuencia, la relación, pero no el sujeto de la misma. La relación trascendental tiene lugar en aquellos seres que por exigencias de su propia naturaleza están de suyo ordenados a algo. Esta relación va entrañada en la esencia misma del ser de que se trata. No se concibe la existencia de éste sin tal ordenación o relación. Difieren, pues, ambas en que en la predicamental el término tiene razón de puro término, y en la trascendental tiene razón de especificativo. Ahora bien, en la relación entre los actos humanos y el fin u objeto moral, éste, que constituye el término, tiene razón de especificativo, es lo que constituye el acto humano en su ser moral. La relación, pues, en que consiste la moralidad es una relación trascendental. A esta misma conclusión nos lleva la consideración de la naturaleza y esencia misma del acto. Este es un ser esencialmente relativo, ordenado a Daliud. Según los principios de la metafísica, entre las potencias, sus actos y los objetos existe una relación trascendental. Y la razón de esto está. Precisamente en que los objetos, que constituyen el término de los actos y, mediante estos, de las potencias, son los que especifican a unas y otros. Pues bien, la moralidad no es más que una derivación o aplicación concreta de este principio metafísico. La relación que hay entre el acto humano y su objeto, considerado no en sí mismo, pues en este caso no saldríamos del orden físico, sino en orden al fin, que tiene razón de regla o medida, es también una relación trascendental, y en esta, decimos, consiste la moralidad. Aunque el fin sea una causa extrínseca, sin embargo, la debida proporción al fin y la relación al mismo es algo inherente a la acción. Como la forma constitutiva de un ser es siempre inherente e intrínseca al mismo, así la forma que constituye a los actos humanos en morales es algo inherente e intrínseco a los mismos actos. Es, pues, la moralidad la ordenación o relación real y trascendental de los actos humanos al objeto en cuanto dependiente de las reglas o normas de moralidad. Estas reglas de moralidad son, remota objetiva, la ley eterna, próxima objetiva, la razón recta, esto es, en cuanto informada por los principios universales de las indéresis y los particulares de la prudencia, inmediata subjetiva, el dictamen de la razón, o sea, la conciencia. Siendo el mal moral una de las especies de moralidad, juzgamos no está fuera de propósito el haber expuesto estas breves y fundamentales nociones sobre la moralidad en general. Ello ayudará a comprender mejor la naturaleza del mal moral o pecado, que es de lo que principalmente venimos tratando. Especies de moralidad divídese adecuadamente la moralidad en dos especies, bondad y malicia. Definida la moralidad en general como una relación del acto humano con el fin, que tiene razón de regla o norma, la bondad moral consistirá en una relación de conformidad del acto humano con el fin recto, y la malicia, en una relación de disconformidad con dicho fin. Limitando ahora nuestra consideración al mal, tenemos que dicha disconformidad, y en consecuencia el mal moral o pecado, puede se considerar bajo un doble sentido, como algo privativo y como algo contrario. En el primer sentido, la disconformidad consistirá en la privación de conformidad con la regla, norma o fin recto, y en el segundo, dicha disconformidad consistirá en la conformidad del acto humano con un fin contrario al fin recto. Ambos aspectos son inseparables, pues son correlativos, si los actos no están conformes con el fin recto, es por estar conformes con otro fin contrario al fin recto, y viceversa. Por esto precisamente, siempre en el mal moral o pecado se da, a la vez, una aversión y conversión. Aversión del fin debido y conversión a un fin indebido. En cuanto a la aversión, el mal moral es la privación del verdadero fin o bien de la razón. El mal moral denominase tal en cuanto es una privación del bien de la razón, c9. En cuanto a la conversión, dicho mal moral consiste en la conformidad del acto voluntario con un fin contrario al verdadero fin o bien de la razón. Oponense, pues, el bien y el mal moral no sólo privative, como el bien y el mal en general, sino también y sobre todo contrarie. El mal y el bien son contrarios si se toman en sentido moral, c9. Síguese de lo dicho que el mal moral o pecado puede definirse en sentido de privación, la disconformidad del acto voluntario con el verdadero fin o bien de la razón, y más propiamente en sentido de contrariedad, la conformidad del acto humano con un fin contrario al verdadero fin de la razón. La moralidad en general consiste, según ya vimos, en la ordenación o relación trascendental de los actos al fin, que tiene razón de regla o norma. Este fin constituye el término de dicha ordenación o relación, ahora bien, en toda ordenación y movimiento, lo que especifica es el término, por tanto, cuando el fin a que tienden los actos humanos sea conforme con la recta razón, entonces los actos serán moralmente buenos, y cuando el fin sea contrario a la razón, entonces serán malos. La medida de lo moral es la razón, según esto, en moral algo se dirá bueno o malo con relación al fin de la razón, porque en moral lo que recibe la especie de un fin conforme a la razón se llama específicamente bueno, más lo que se especifica por un fin contrario al de la razón se dice específicamente malo, c9. Ahora bien, es posible que la voluntad atienda a un fin contrario a la razón, que en cuanto tal, esto es, en cuanto contrario, siempre tiene razón de mal. Vamos a contestar enseguida a esta pregunta, al tratar de la causa eficiente del mal moral. Con ello se completará cuanto hemos venido diciendo sobre la naturaleza del mal moral o pecado. Causa eficiente del mal, c10. El principio básico de todo el capítulo 10, dedicado a la causa eficiente del mal, es el siguiente, la causa eficiente del mal es el bien deficiente. El mal es causado por el bien, no en cuanto bien, sino en cuanto deficiente. Por esto, hablando con propiedad, dícese que el mal no tiene causa eficiente, sino deficiente. La explicación de esta causalidad es, sin embargo, distinta según se trate del mal físico o del mal moral. Causa eficiente del mal físico tiene lugar el mal físico en las obras de la naturaleza y del arte, y, según el principio general, necesariamente ha de provenir de un ser defectuoso, en cuanto defectuoso, o sea de un defecto. Este defecto puede hallarse o en el agente o en aquello sobre que recae la acción de este agente, y, según se halle en uno u otro, el mal provendrá y se atribuirá al operante o a lo operado. Provendrá de la gente cuando éste carezca de suficiente virtualidad. Debido a esta insuficiencia, tanto la acción como el efecto consiguiente serán defectuosos, imperfectos, malos. Y esto ocurre tanto si el agente es principal como instrumental, pues tiene éste su virtud propia, además de la recibida del agente principal, con la que ha de concurrir a la producción del efecto intentado por el agente principal. Si dicha virtud propia es deficiente, también el efecto lo será, por no tener la perfección y bondad que deberá tener. Provendrá y se atribuirá el mal al efecto mismo operado cuando la materia sobre que recae la acción de la gente no se halle en las debidas condiciones. Esta falta de disposiciones convenientes será entonces la causa de lo malo que exista en el efecto. Así, por ejemplo, el dolor o mal de estómago puede provenir, o por deficiencia y debilidad orgánica del mismo, o por la condición y calidad de los alimentos ingeridos, que no reúnen las condiciones de digestibilidad requeridas y proporcionadas a la virtud digestiva normal y ordinaria del estómago. Siempre el origen del mal se halla en un defecto, de la gente en el primer caso y de la materia en el segundo. Lo mismo ocurre en las obras de arte, cuya imperfección, caso que se dé, será debida o a la impericia del artista, o a la deficiencia de los instrumentos, o a la indisposición de la materia. Basta el defecto en uno de estos tres elementos para que el resultado sea malo. Vale también aquí el principio, bonum ex integra causa, malum ex cucum que defectu. Y, desde luego, cuanto mayor sea el defecto de la causa, más imperfecto será el efecto, y mucho más aún lo será si las diversas causas o elementos concurrentes son todos ellos defectuosos. Si a la impericia e inhabilidad del artista se añade la deficiencia de los instrumentos, y a todo esto las malas condiciones de la materia, es de suponer cuál será la belleza y perfección de la obra realizada. Así, pues, el mal físico, sea natural o artificial, es causado en lo que tiene de entidad por el bien deficiente en cuanto bien, y en lo que tiene de defectuoso y malo es causado por ese mismo bien deficiente, no en cuanto bien, sino en cuanto deficiente, o sea, lo que hay de bueno en el efecto proviene de lo que hay de bueno en la causa, y lo que hay de malo en aquel proviene de lo que hay de malo y defectuoso en ésta. La imperfección de una obra artística es debida a la imperfección de sus causas. Vemos, pues, cómo, en cierto sentido, el mal no sólo es causado o efecto, sino también causa. Santo Tomás lo considera en ambos sentidos. Como efecto, en los capítulos 413, y como causa, en el capítulo 14. Pero en ninguno de ambos sentidos, ni en cuanto efecto ni en cuanto causa, le conviene la causalidad por se o directa, sino la peraccidenso indirecta. Causa eficiente del mal moral Vimos ya cómo el mal moral o pecado era una de las especies. De moralidad. Esta, decíamos, es una forma inherente de modo intrínseco al acto humano. Si este acto humano procede en conformidad con la recta razón, será moralmente bueno, y si, por el contrario, carece de esta conformidad, será moralmente malo. Es, pues, el pecado un acto humano malo. Por esto, propiamente hablando, el mal moral, a diferencia del físico, solamente tiene lugar en los actos. El vicio moral consiste en la sola acción y no en un efecto producido, c. 10. El problema de que ahora se trata es averiguar el origen, la causa del acto humano en cuanto malo, esto es, de aquello que en el acto hay de deficiente y defectuoso. En conformidad con el principio general antes establecido, la causa eficiente del mal moral ha de ser también el bien deficiente. ¿Cuál es este bien deficiente? Consistiendo el pecado primera y principalmente, como dice el santo, en sólo el acto de la voluntad, para averiguar y determinar la causa del mismo habrá que atender a los principios de ese acto de la voluntad. Ahora bien, los principios de dicho acto, dice el mismo santo, son cuatro, primero, el objeto, éste mueve al segundo, que es la facultad aprehensiva o razón, ésta, a su vez, mueve al tercero y más inmediato principio, que es la facultad apetitiva o voluntad, y, por último, si se trata de actos externos o imperados, hay un cuarto principio, que lo constituyen las potencias ejecutoras, que son movidas por la voluntad. Hecha esta enumeración, concluye el santo, por exclusión, que el pecado consiste primera y principalmente en sólo el acto de la voluntad, c. 10. Luego la causa o principio más inmediato del pecado o mal moral será la biouluntad misma. Y como quiera que siempre el mal es causado por el bien en cuanto deficiente, la causa eficiente inmediata del pecado será la voluntad deficiente. ¿Y en qué consiste esta deficiencia o defecto de la voluntad? Lo veremos enseguida. Bástenos por ahora esta sola afirmación, como quiera que el acto defectuoso nace de la deficiencia del principio activo, es menester presuponer en la voluntad la existencia de un defecto anterior al pecado moral, c. 10. El principio previo a la voluntad es la razón. Y también en ésta se puede dar defecto, el cual consistirá en no conformarse con el principio anterior a ella, esto es, con el objeto o fin. Propio de la razón es ordenar, será, por tanto, defectuosa siempre que, al aprehender un objeto, no lo ordene al fin debido. Ahora bien, en la línea del bien, la perfección de los agentes inferiores depende de su subordinación a los superiores, y de modo análogo sucederá en la línea del mal, la imperfección y deficiencia de un agente o principio superior dejará sentir su influjo, aunque sea sólo de un modo indirecto y accidental, en los agentes o principios inferiores. Veamos, pues, en qué sentido y hasta qué punto el entendimiento deficiente puede influir e influye en el defecto de la voluntad, y, mediante éste, en el acto malo de la misma, esto es, en el pecado propiamente dicho. La razón puede aprehender un objeto determinado sin ordenarlo al fin debido, y en estas condiciones presentarlo a la voluntad, mediante su último juicio práctico. En este caso la voluntad queda privada de libertad de especificación, esto es, por ser una potencia ciega, puesta a querer. Algo, no puede menos de querer y aceptar lo que el entendimiento le presenta mediante su último juicio práctico. Si ello es bueno, recto y ordenado, el acto de la voluntad también lo será, si, por el contrario, es desordenado y malo, el acto voluntario será también malo y pecaminoso. Pero hay que tener muy en cuenta que, no obstante dicha determinación y necesidad de especificación por parte de la voluntad ante el último juicio práctico de la razón, sigue aquella conservando siempre su libertad, 1, en cuanto al ejercicio de sus propias funciones, esto es, en cuanto a querer o no querer, 2, en cuanto puede mover a la razón a considerar o dejar de considerar el objeto que le presenta, 3, en cuanto puede mover a la misma razón a que considere un objeto u. Otro. La voluntad puede querer o no querer, también puede hacer que la razón considere actualmente o deje de considerar, o que considere esto o aquello, c10. Puede, por lo tanto, la voluntad hacer que la razón considere, en lugar de un objeto desordenado, otro ordenado, puede también evitar que la misma razón considere actualmente tal objeto desordenado, y, por tanto, el que se lo presente, por último, a pesar de que la razón considere actualmente el objeto desordenado y como tal se lo presente a la voluntad, puede aún ésta, por encima de todo, suspender su propio acto respecto de tal objeto, o sea, puede dejar de asentir a él y de elegirlo. El pecado consiste en el mismo acto de la elección. Por esto precisamente, porque puede, por encima de todo, no elegirlo, si lo elige peca, y peca libre y voluntariamente. Es, pues, la misma voluntad la causa próxima e inmediata del pecado. Después de lo dicho podemos ya responder a la pregunta que antes hicimos, que si en qué consiste el defecto de la voluntad previo al acto mismo pecaminoso. Consiste en carecer la voluntad de libertad de especificación ante el último juicio de la razón, esto es, en no poder elegir otro objeto distinto del objeto desordenado que le presenta la razón. Respecto de este defecto de la voluntad hace santo Tomás dos advertencias. Primera, que no se trata de un defecto natural, sino. Voluntario. No es natural, porque, si lo fuese, la voluntad siempre lo tendría, y pecaría necesariamente, luego no pecaría en sentido moral. Es voluntario, porque, como ya hemos dicho, la voluntad puede hacer que la razón no considere el objeto que le presenta, y, por tanto, puede hacer que no se lo presente, o puede también hacerle considerar otro objeto que sea recto y ordenado, y, en consecuencia, hacer que la necesidad que le impone el último juicio práctico de la razón no sea hacia el mal, sino hacia el bien. Es preciso decir que el defecto preexistente en la voluntad no es natural, con objeto de evitar que la voluntad peque siempre que obra, luego es voluntario, c. 10. La segunda advertencia es, aunque dicho defecto sea voluntario, no consiste en él el pecado tal. No se da este por el hecho de que la voluntad esté privada de libertad de especificación, se da cuando. Pudiéndonos a sentir ni elegir el objeto desordenado que el entendimiento le presenta, sin embargo, lo elige. Pero esto ya no es un defecto previo al pecado, sino que es el mismo pecado. Tratase, pues, de un defecto previo voluntario, pero no pecaminoso. Si fuera pecaminoso, se plantearía de nuevo la misma cuestión, y así indefinidamente. Tal es la conclusión del santo, es, pues, este defecto voluntario, pero no constituye el pecado moral, de lo contrario, no dejaríamos de dar en un proceso indefinido, c. 10. Lo mismo hay que decir del defecto existente en la razón, que consiste en no ordenar el objeto aprendido al fin debido. Es también este defecto voluntario, puesto que la voluntad puede quererlo o no, como también puede hacer que la razón considere actualmente o deje de considerar, o que considere esto o aquello, a. y b. Pero no es pecaminoso. Tampoco este defecto de la razón es un mal moral, porque, si la razón nada considera o considera algún bien, no habrá pecado mientras la voluntad no tienda a un fin indebido. Y esto ya sería un acto voluntario, a. y b. Es cierto que, si no precediese defecto por parte de la razón, la voluntad no pecaría, y en este sentido, el pecado comienza siempre en la razón. Pero también es cierto que dicho defecto de la razón, consistente en considerar el objeto sin ordenarlo al fin debido y presentarlo como tal a la voluntad, deja a esta en libertad para aceptarlo y elegirlo o no, y si lo elige, peca. El pecado, pues, se realiza en la mala elección, comienza en la razón y se completa en la voluntad. La razón. Deficiente viene a ser su causa remota, la próxima inmediata es la voluntad también deficiente. Pero es posible que, teniendo la voluntad por objeto el bien, elija el mal. Si todo agente obra por un bien, c3, ¿cómo la voluntad puede obrar el mal? Es cierto que todo agente obra siempre por un bien. Este principio es universal, no puede fallar, por tanto, respecto de la voluntad. Es imposible dice santo Tomás que un mal, en cuanto mal, sea apetecido ni con el apetito natural, ni con el animal, ni con el racional, que es la voluntad. Lo que hay que tener en cuenta es que el bien puede ser doble, real o verdadero y aparente o falso. La voluntad siempre tiende a su objeto y lo elige bajo la razón de bien, sea este real o aparente. Es preciso recordar también la triple división del bien, honesto, útil y deleitable. El bien útil se apetece siempre en vistas a otro bien, de lo contrario, dejaría de ser útil. Se considera siempre como medio. En cambio, el honesto y el deleitable tienen razón, aunque bajo distinto aspecto, de fin. El honesto siempre está por encima del deleitable, es, podemos decir, el sumo analogado. Ahora bien, puede suceder que la razón de honesto y deleitable coincidan en un mismo objeto, pero. Puede también suceder que no coincidan, y que un objeto, bueno en cuanto honesto, sea malo en cuanto a deleitable. Y aquí es donde comienza la lucha entre el bien y el mal. Comienza en el entendimiento, y de la última decisión de éste depende, caso de no suspenderse la lucha, la victoria o la derrota. La realización, por ejemplo, de una obra buena supone muchas veces dificultad y sacrificio, tratase, por consiguiente, de una obra buena bajo la razón de honestidad y mala bajo la razón de deleitable. Ante la obligación de su realización, si el entendimiento, en lugar de atender a la razón de honesto, atiende sólo a la razón de deleitable, y bajo esta consideración formula su último juicio práctico, el resultado será malo y pecaminoso. Merece la pena transcribamos sobre este particular las siguientes palabras del Pemuñiz, el objeto apetecido puede ser mirado, 1, bajo la razón de bien honesto, 2, bajo la razón de bien deleitable. Y 3, bajo la razón de bien útil. El objeto que bajo la razón de honesto es bueno y conveniente, puede ser arduo y difícil y, por tanto, malo bajo la razón de deleitable, y el que es bueno y conveniente bajo la razón de deleitable, puede ser malo e inconveniente bajo la razón de honesto. La moción divina de suyo, exe, mueve y aplica el entendimiento a que considere siempre el objeto bajo la razón de honesto y a que obre en consecuencia. Pero el hombre, dejando de mirar libremente la razón de bien honesto, sigue mirando la razón de deleitable, y termina formulando un juicio práctico en conformidad con ese aspecto a que ha limitado, o ceñido, o circunscrito su mirada. Suspender la mirada del bien honesto, dejar de mirar al bien honesto, limitar, ceñir, circunscribir la mirada al bien deleitable, es algo puramente negativo, de lo cual es causa primera y única la voluntad. Al final de la deliberación, la razón formula el juicio práctico, que ha de dirigir la elección de la voluntad. Este juicio ha de estar en conformidad con el aspecto bajo el cual haya considerado el objeto. Si no ha dejado nunca de considerar el objeto bajo la razón de honesto, el juicio será recto, y la elección subsiguiente, buena. Pero si ha dejado de mirar el aspecto honesto del objeto, el juicio práctico será equivocado, y la elección, mala y pecaminosa. Dejar de mirar a la razón de bien honesto o a las reglas de moralidad es un defecto voluntario, pero todavía no es pecado, el pecado consiste en obrar sin mirar el bien honesto, es decir, en formular el juicio práctico y hacer la elección sin atender a la razón de bien honesto. Proviene, pues, el mal moral o pecado de la misma razón y voluntad del hombre en cuanto libre y voluntariamente ha obrado sin mirar al bien honesto, a cuya consideración le movía Dios desde un principio. Síguese de esto que Dios de ninguna manera puede ser causa del pecado en cuanto tal. El único y verdadero mal, el mal simpliciter, o propiamente dicho, es el mal moral o pecado, y su única causa es el mismo hombre. Lo bueno que el hombre tiene dice San Agustín atribúyalo a quien le hizo, lo malo que tiene, él mismo se lo hizo. No hizo Dios lo malo que hay en él. Respecto del pecado o mal de culpa, Dios se limita a permitirlo. Corolario, c. 15. De todo lo expuesto en los capítulos 414 sobre el mal, concluye el santo, contra el error maniqueísta, que no existe un sumo mal que sea principio de todos los otros males. El mal es una negación, una privación, luego el sumo mal sería la suma negación, la suma privación, la nada. Dios, fin último, universal, de todo lo creado, cc 1726. Después de la consideración del fin último en común, considéralo el santo en particular. Este fin último particular no puede ser otro más que Dios. Todas las cosas en absoluto han sido creadas por él, de él han recibido el ser que tienen. Al crearlas no tuvo ni pudo tener otro fin primario y principal que él mismo, la manifestación y comunicación de su bondad, su gloria. Todos los seres de la creación, por el mero hecho de ser y de participar de su bondad, constituyen una incesante proclamación de su gloria, la que, en realidad, no consiste más que en la bondad y perfección de las mismas cosas. Por esto, un ser tanto más gloria dará a Dios cuanto mejor sea, y tanto mejor será. Cuánto participe de la bondad y perfección divinas. Todos los seres creados participan de esta bondad y perfección divinas en diverso grado, pero, entre ellos, los racionales o intelectuales ocupan un lugar preeminente y excepcional. Al crearlos Dios a su imagen y semejanza, dotándoles de entendimiento y voluntad, los constituyó por encima de todo el resto de la creación, y les dio capacidad para poder llegar a conseguir su fin último, que es el mismo, de un modo especial, propio y exclusivo. De Dios fin último universal de todas las criaturas se trata en los capítulos 1726, y de Dios fin último especial de los seres intelectuales tratase en los capítulos 2763. Quedan comprendidas también las criaturas intelectuales dentro del conjunto universal de los demás seres creados. Por esto les conviene también cuanto en los capítulos 1724 se afirma sobre el modo de ser Dios el fin último de todo. Pero esto sólo es insuficiente para la dignidad de su naturaleza. Dios constituye el fin último de la criatura racional no sólo de un modo general, es decir, como objeto asequible por la participación de su bondad, sino también y sobre todo de un modo especial, esto es, como objeto de bienaventuranza. Al establecer cómo los diversos seres tienden y alcanzan su fin según la diversidad de sus naturalezas, contrapone al modo como lo alcanzan los no intelectuales, cc 2324, el modo propio de los intelectuales, cc 2526, y con esto completa este apartado dedicado a la consideración de Dios en cuanto fin último y universal de todo lo creado. Esto es lo que nos ha movido a incluir en el esquema general los capítulos 2526 al final de este apartado, más bien que al comienzo del siguiente. Dios es a la vez principio y fin de todas las cosas. Principio, en cuanto creador de las mismas, y fin último, en cuanto ordenador de todas ellas a él. Siempre el efecto retorna a su principio, y en este retorno se halla su perfección, ya que en tanto es una cosa perfecta en cuanto se une con su principio. Cuanto mayor sea la semejanza con su principio o causa, tanto mayor será su perfección. Dios es el ejemplar de todas sus obras, luego tanto más perfectas serán cuanto más perfectamente le representen. Y tanto más perfectamente le representarán cuanto más participen de sus divinas perfecciones. Dios, además de bueno y perfecto en sí mismo, es también causa de toda otra bondad y perfección creadas, luego aquellos seres que, además de ser buenos en sí mismos, sean también causa de la bondad de otros, esos representarán más perfecta y exactamente el ejemplar divino, siendo por esto más perfecto, esto es, por participar no sólo de la bondad de Dios, sino también de su causalidad. Todos los seres, por el mero hecho de ser o existir, son buenos y tienden a su perfección, y en este sentido todos son activos, todos tienden a conseguir su fin por sus propias operaciones, c22. El principio de finalidad, todo agente obra por un fin, es universal. En cuanto al hecho, todos coinciden, trátese de agentes naturales o intelectuales. Es claro que los seres carentes de conocimiento, pueden obrar por un fin y apetecer el bien con apetito natural y también la divina semejanza, e incluso la propia perfección, c24. Las diferencias entre unos y otros se refieren al. Modo de tender y conseguir su fin. Cada cual tiende y lo consigue de un modo adecuado a su propia naturaleza. Divídense adecuadamente los agentes creados en naturales e intelectuales. Los naturales, sean del orden y categoría que sean, tienden a su fin en cuanto movidos y dirigidos por un agente superior intelectual, que no puede ser otro que su mismo autor, y en este sentido, cualquier obra de la naturaleza es efecto de una substancia intelectual, c24. La perfección última de un ser consiste en unirse a su principio, luego la última perfección de las criaturas, sea de la naturaleza que sean, consistirá en su unión con su creador, con Dios. Ahora bien, los seres no intelectuales no tienen capacidad para unirse a Dios como es él en sí mismo, a lo más que llegan es a ser meras semejanzas de su bondad. Únense, pues, a él y consiguen su último fin por la participación de su bondad. Solamente, no de su bienaventuranza. Los agentes intelectuales son los únicos capacitados para llegar hasta Dios tal cual él es en sí mismo, y como Dios en sí mismo es la misma bienaventuranza, en la participación de ésta consistirá su felicidad, su último fin real y verdadero, su propia bienaventuranza. Dios constituye así el fin último de la criatura intelectual de un modo especial, especialior y modo, como dice el santo, c25. Terminemos ya este apartado resumiéndolo con las siguientes palabras del mismo santo Tomás. Todo el conjunto de las criaturas se ordena a la perfección del universo. Todo el universo, con cada una de sus partes, se ordena a Dios, su último fin, en cuanto que en todas ellas se refleja por cierta imitación la bondad divina para gloria de Dios. Y aún por encima de esto, las criaturas racionales tienen a Dios por fin de un modo especial, en cuanto pueden alcanzarle con sus operaciones propias, esto es, conociéndole y amándole. De este modo especial de tener a Dios por fin en cuanto asequible por el conocimiento y amor trata el santo expresamente en los capítulos 2526. Volveremos sobre el contenido de los mismos al tratar de la bienaventuranza subjetiva o formal. Dios, fin último, especial, de la criatura racional, o sea, de la bienaventuranza, cc 2763. Hemos considerado ya a Dios como fin último de todo lo creado. Veamos ahora cómo constituye de una manera especial el fin último del hombre. Dicha especialidad deriva de la naturaleza misma de su ser. En comparación con todos los demás seres, los intelectuales estén dotados de una naturaleza especial, y si todo ser tiende a su fin y lo consigue por sus operaciones, c22, aquellos que estén dotados de un ser o naturaleza especial tenderán a su fin y lo alcanzarán de una manera también especial, ya que, como el obrar sigue al ser, así el modo de obrar sigue también al modo de ser. Merced a su entendimiento y voluntad, hayanse capacitados, a diferencia de todos los demás, para participar, no sólo la bondad divina, sino también su bienaventuranza. Y en esta participación consiste, precisamente, su propia felicidad y bienaventuranza. Los puntos a tratar son. Noción y divisiones de la bienaventuranza. Bienaventuranza objetiva o material. Bienaventuranza subjetiva o formal. Noción y divisiones de la bienaventuranza. No otra cosa se significa con el nombre de bienaventuranza más que el bien perfecto de la naturaleza intelectual. Ahora bien, el bien perfecto de un ser consiste en su operación, según el principio clásico, la perfección última y completa de un ser consiste en su operación. Por lo tanto, aquel ser intelectual cuyo obrar se identifica con su ser, será bienaventurado por sí mismo, por su propia esencia, será la misma bienaventuranza, la bienaventuranza increada. De esta trató ya expresamente el santo en el libro 1, capítulos 100-1102. Toda otra bienaventuranza ha de ser por necesidad creada. Todos los seres intelectuales que se dicen bienaventurados han de serlo por participación, y tanto más lo serán cuanto mayor sea su participación de la bienaventuranza divina. Dicha bienaventuranza creada puede ser, perfecta e imperfecta. La perfecta consiste en. Aquella última operación que hace al sujeto verdadera y plenamente bienaventurado, por la posesión completa del objeto beatificante y la satisfacción total de sus aspiraciones. Esta bienaventuranza es exclusiva de la otra vida. La propia de esta es la imperfecta, que consiste en las operaciones intermedias ordenadas a la operación última y completa, en que decimos consiste la bienaventuranza perfecta. La bienaventuranza imperfecta será, a su vez, contemplativa activa. Las dos son como una incoación y disposición para la de la otra vida, de la que vienen a ser como un débil reflejo. No lo son, sin embargo, en el mismo grado, ya que la contemplativa participa más del carácter propio de la bienaventuranza que la activa. Venimos refiriéndonos hasta ahora a la bienaventuranza propiamente dicha, que es la formal o. Subjetiva, ya que las operaciones siempre son algo subjetivo. Pero los actos u operaciones son algo esencialmente relativo, se ordenan de suyo a sus objetos. Luego la bienaventura formal, que dijimos consistía en una operación, presupone siempre un objeto, y éste constituye, precisamente, la bienaventuranza objetiva. Consiste, pues, la bienaventuranza objetiva en aquel objeto cuya posesión hace al sujeto verdadera y completamente feliz y dichoso. Puede ser verdadera y falsa, según que el objeto de qué se trata pueda o no llenar y saciar todas las aspiraciones del sujeto. La bienaventuranza es un concepto analógico. Comparadas la objetiva y formal, predicase la bienaventuranza primera y esencialmente de la formal o subjetiva, ya que la bienaventuranza tal consiste en una operación, y las operaciones son algo subjetivo. A la objetiva le conviene tal denominación de una manera extrínseca, esto es, en cuanto constituye el término de la formal o subjetiva. Afirmase, pues, del objeto la bienaventuranza analógicamente con analogía de atribución. Pero aún la misma bienaventuranza formal es también analógica. Se afirma de Dios y de las criaturas, pero en diverso sentido. Dios es su misma bienaventuranza, la bienaventuranza por esencia, los demás seres intelectuales lo son por participación. Dios es el supremo analogado, en quien la forma análoga, la bienaventuranza, se halla formal, intrínseca y absolutamente. Todos los demás bienaventurados se denominan tales en orden a él. Y no sólo se denominan, sino que también lo son formal e intrínsecamente, aunque no esencial y absolutamente, sino parcialmente. Y aún la misma bienaventuranza formal creada no tiene el mismo sentido según se trate de la perfecta o imperfecta, de la contemplativa o activa. La perfecta es inamisible, la imperfecta, e imasabal, y la contemplativa participa más de la razón formal de la bienaventuranza que la activa. Bienaventuranza natural y sobrenatural Dios es el único y verdadero fin último del hombre. Pero a Dios lo podemos considerar, como es en sí mismo, en su vida íntima, uno y trino, y en cuanto primera causa de todo lo creado. En sí mismo considerado constituye el fin último. Sobrenatural del hombre, y en cuanto primera causa, su fin y bienaventuranza natural. Esta es la noción general de las bienaventuranzas natural y sobrenatural. Pero ahondando un poco más en el sentido de esta división, cabe preguntar, ¿conviene por igual la noción de bienaventuranza a la natural y a la sobrenatural? No. La bienaventuranza tiene razón de fin último simpliciter o propiamente dicho. Ahora bien, este fin último simpliciter no puede ser, por propia definición, más que uno, tratar, pues, de equiparar dos fines últimos es negar la noción misma de último fin, es caer en una pura contradicción. Luego no es posible que las bienaventuranzas natural y sobrenatural constituyan por igual el fin último simpliciter del hombre. ¿Cuál, pues, está subordinada a cuál? En la actual economía, necesariamente ha de estar subordinada la natural a la sobrenatural. De hecho, toda la naturaleza creada fue elevada al orden sobrenatural. En realidad no hay más que un fin último o bienaventuranza, que es la sobrenatural. Santo Tomás hace notar este carácter de sobrenaturalidad al afirmar que toda la naturaleza creada está ordenada, como efecto de su voluntad salvífica universal, al fin último sobrenatural. Así, el universo entero, con todas y cada una de sus partes, queda sublimado, revistiendo un alto sentido. Teológico en el pleno sentido de la palabra. Las cosas naturales, las perfecciones humanas, consideradas en sí mismas, tienen una consideración teleológica, que es precisamente su consideración teológica. No hay fin natural en la economía presente, todo cuanto Dios da, sea en plan ontológico, sea en plan moral, se ordena al único fin que hay, que es el sobrenatural. Esta y no otra es la realidad. Por esto Santo Tomás, siempre fiel a la verdad objetiva de las cosas, al exponer el tratado de la bienaventuranza, no se limita, como los antiguos filósofos, a la consideración de la bienaventuranza o felicidad natural. Una bienaventuranza natural, no conforme ni subordinada a la sobrenatural, es una bienaventuranza aparente, falsa y errónea, una manifiesta contradicción con el concepto mismo de bienaventuranza. Por esto es de todo punto imposible se dé a la vez una aversión de Dios, fin último sobrenatural y una conversión u ordenación a Dios, fin último natural. Tal es el método seguido en la suma teológica al exponer el tratado de la bienaventuranza, y de modo análogo, aunque con un fin de carácter más apologético, procede también al exponer este mismo tratado en su suma contra los gentiles. Determinando en general el fin último de la criatura intelectual, CC 2526, pasa a considerarlo en especial, concluyendo que el objeto de la verdadera bienaventuranza o felicidad no se halla en ninguno de los bienes creados, CC 2736, sino sólo en Dios objeto de contemplación, c. 37, pero no de una contemplación cualquiera, puramente natural o sobrenatural imperfecta, propia de esta vida, CC 3850, sino de una contemplación sobrenatural perfecta, propia y exclusiva de la otra vida, en la que realmente consiste la única verdadera bienaventuranza, he decir, en la visión beatífica, CC 5163. Este es el término a que el santo se remonta, muy consciente siempre de que limitarse exclusivamente a la consideración de la bienaventuranza natural hubiera equivalido, en la actual economía de la divina providencia, a quedarse a mitad del camino, a vivir fuera de la realidad objetiva de las cosas. Bienaventuranza objetiva o material. Como su mismo nombre indica, la bienaventuranza objetiva consiste en aquel bien u objeto cuya posesión hace al sujeto verdaderamente bienaventurado y dichoso. Puede considerársela en cuanto a su esencia física y metafísica. El constitutivo o esencia. Metafísica de la bienaventuranza objetiva consistirá en aquel bien perfectísimo cuya posesión satisfaga al hombre plenamente, haciéndole verdaderamente feliz, y sin el cual, por muchos otros bienes que poseyera, siempre sería desdichado. Su esencia física se constituye por el conjunto de todos aquellos bienes que de una u otra manera concurren con la verdadera bienaventuranza. Tratamos ahora, principalmente, de la bienaventuranza objetiva en cuanto a su esencia metafísica. La recta determinación del objeto que la constituye es de suma y trascendental importancia. Tratase del fin último en concreto y particular, y sabido es que en moral el fin tiene razón de principio, y si en el principio se falla, todo lo demás fallará. Si en esto se yerra, se yerra en todo. Como el fin dice santo Tomás es en cualquier orden de cosas lo más principal, así el fallo respecto del mismo espésimo, fallar, pues, en la determinación concreta del fin último del hombre es fallar en toda la vida humana. 1. Errores. Muchas y muy diversas son las opiniones sobre la bienaventuranza objetiva, y todas ellas falsas, siempre que la hagan consistir en cualesquiera de los bienes creados. El fin último en que consiste la bienaventuranza objetiva tiene razón de bien. En atención, pues, a las diversas clases de bienes suelen reducir y clasificar los autores cuántas opiniones hay sobre ella. Divídese el bien en útil, deleitable y honesto. Quienes afirman consistir la bienaventuranza en un bien útil, sostienen una opinión no razonable, completamente inconsistente, porque la bienaventuranza tiene razón de fin, y de fin último, y el bien útil, por propia definición, tiene siempre razón de medio. Más razonablemente proceden, dentro siempre del campo del error, quienes la colocan en un bien deleitable o honesto, pues éstos pueden ya tener carácter de fin. Ahora bien, esta opinión más razonable puede revestir tres formas, primera, la de aquellos que la hacen consistir en los goces sensibles, segunda, la de quienes la colocan en los honores, poder, etc., tercera, la de aquellos que la ponen en la ciencia y virtud. La razón de ser de estas opiniones es doble, una psicológico-moral y otra ontológica. La razón psicológico-moral deriva de la diversa condición del hombre respecto de sus anhelos de dicha y felicidad. Tantas serán las opiniones sobre la bienaventuranza cuantas sean las condiciones o tipos de la vida humana. Ahora bien, se pueden reducir a tres los tipos fundamentales de la vida humana, a saber, al de los de la vida voluptuosa, de la vida política y de la vida filosófica o contemplativa, luego bajo este aspecto reducense a tres las opiniones sobre la bienaventuranza objetiva. Consiste en los goces sensibles, vida voluptuosa. Consiste en las dignidades, honores, poderío, vida política. Consiste en la sabiduría y virtud, vida contemplativa. La razón ontológica deriva de la división de los bienes humanos. Estos son, exteriores, corporales y espirituales, y, según esto, para unos consistirá la bienaventuranza en las riquezas, honores, etc., bienes exteriores, para otros, en los goces sensibles, salud, fuerza, etc. Bienes corporales, y para otros, en la virtud, sabiduría, etc. Bienes espirituales. 2. Doctrina verdadera. Sigue aquí el santo el mismo proceso que más adelante seguiría y perfeccionaría en la suma teológica. Antes de establecer la tesis o doctrina verdadera va eliminando las falsas. Tesis negativas redúcense a las siguientes. La bienaventuranza objetiva del hombre no consiste en ninguno de los bienes creados exteriores, cuáles son el honor, c28, la gloria, c29, las riquezas, c30, el poder, c31. Razón. La bienaventuranza objetiva, a. No es un bien común a buenos y malos, sino propio y exclusivo de los buenos, b. Es un bien suficientísimo, que incluye en sí cualquier otro bien, c. Perfectísimo, excluyente de todo mal, es así que los bienes exteriores, cuáles son el honor, la gloria, las riquezas, el poder, son comunes a buenos y malos, no incluyen todo bien ni excluyen todo mal, luego la bienaventuranza objetiva no consiste ni en los honores, ni en la gloria, ni en las riquezas, ni en el poder. La bienaventuranza objetiva del hombre no consiste en los bienes del cuerpo, cuáles son la salud, la fortaleza, la hermosura, etc., c32. Razón. Todos estos bienes del cuerpo tienen razón de bienes útiles, y por lo tanto de medios, es así que la bienaventuranza tiene razón de fin, y de fin último, luego no puede consistir en los bienes del cuerpo. Además, la bienaventuranza objetiva es un bien propio y exclusivo de los hombres, y de los hombres buenos y virtuosos, un bien permanente es duradero, eterno, es así que la salud, la fortaleza, la hermosura y demás bienes del cuerpo son comunes a los hombres y a los brutos, a lo hombres buenos y malos, son bienes inseguros, fugaces, transitorios, luego no puede consistir en ellos la bienaventuranza objetiva. La bienaventuranza objetiva no consiste en los bienes corporales o sensibles, esto es, en la voluptuosidad. c27. Razón, la bienaventuranza objetiva tiene razón de bien sumo, es así que los bienes corporales no pueden en manera alguna tener razón de bien sumo, luego la bienaventuranza objetiva no puede consistir en tales bienes. Sí, pues, en realidad la felicidad y dicha verdadera no consiste en estos bienes corporales y sensibles, porque prácticamente la inmensa mayoría de los hombres la colocan en ellos. La respuesta nos la da el mismo santo, la razón de por qué son tantos los que se dejan arrastrar por los placeres corporales es porque para la mayoría los bienes sensibles son más patentes, y también porque los hombres necesitan de placeres como de remedios medicinales contra sus muchas dolencias y aflicciones, y como quiera que los más no se hayan en condiciones de poder alcanzar los placeres y goces del espíritu, que son los propios de los buenos y virtuosos, síguese, en consecuencia, que. tienen que entregarse a los corporales la raíz de donde procede esta desordenada inclinación a gozar más de lo debido de los bienes sensibles es principalmente el estado de debilidad en que quedó la naturaleza humana después del pecado de nuestros primeros padres. 30. La bienaventuranza objetiva del hombre no consiste en los bienes del alma, cc 3336. Razón, el bien en que consiste la bienaventuranza objetiva ha de ser sumo y perfectísimo, es así que ninguno de los bienes del alma puede ser tal, luego no puede consistir en ellos la bienaventuranza objetiva. La proposición menor es clara, bienes del alma son, o su misma esencia, o algo a ella perteneciente, como son las potencias, hábitos y actos, ahora bien, su esencia misma no es un bien perfectísimo, por constituir una parte de todo el compuesto, y la parte nunca tiene razón de perfección última. Sí, pues, la esencia del alma no es un bien perfectísimo mucho menos lo serán sus potencias, hábitos o actos, que son sus accidentes. Luego la bienaventuranza no puede consistir en los bienes del alma. Adviértase que estamos tratando de la bienaventuranza objetiva, no de la subjetiva o formal, la cual sí que consiste en un bien del alma, como veremos enseguida. En conclusión, la bienaventuranza objetiva no consiste en ninguno de los bienes creados. Son, pues, completamente falsas las afirmaciones del utilitarismo, epicureísmo o hedonismo y progresismo. Tesis positiva La verdadera bienaventuranza objetiva del hombre consiste solamente en Dios verdad primera de contemplación, c37. Por vía de exclusión aparece clara esta afirmación. El objeto de nuestra bienaventuranza ha de ser un bien real y verdadero, es así que no lo es ninguno de los bienes creados, luego ha de ser un bien increado. Este es única y exclusivamente Dios, luego sólo Dios constituye nuestra bienaventuranza objetiva. A la misma conclusión llegamos y partimos de las propiedades y características de la misma bienaventuranza objetiva. El objeto de nuestra bienaventuranza ha de ser un bien perfectísimo, sumo, estable, duradero, incompatible en absoluto con cualquier género de mal, plenamente saciativo de todas las aspiraciones del hombre, es así que todas estas propiedades se dan sólo en Dios, único que puede llenar la capacidad de nuestra voluntad y saciar plenamente todos sus anhelos y aspiraciones, luego sólo Dios constituye nuestra bienaventuranza objetiva. Bienaventuranza subjetiva o formal. Cuando se habla de bienaventuranza sin más, entiéndese por tal la formal o subjetiva. La objetiva denominase tal en orden al sujeto, ya que no es otra cosa que el objeto mismo, cuya posesión le hará verdaderamente feliz y bienaventurado. Entendemos por bienaventuranza subjetiva o formal la consecución misma de la bienaventuranza objetiva, por cuya posesión constituyese y se denominara el hombre propia y formalmente bienaventurado. Es, pues, la bienaventuranza formal algo del mismo hombre. Ha de ser, por tanto, algo creado. No han faltado, sin embargo, quienes han afirmado que esta bienaventuranza consiste esencialmente en algo increado. Pero en este caso, como quiera que lo increado es propio y exclusivo de Dios, ya no se trataría de la bienaventuranza del hombre. Sostener que la bienaventuranza formal del hombre es algo increado, es sostener una afirmación panteísta. Ahora bien, este algo creado y del hombre, en que decimos consistir su bienaventuranza, ¿qué es? Si efectivamente la bienaventuranza, por tener razón de fin último, es algo perfectísimo, hemos de decir que no consiste en alguna de sus potencias o hábitos, sino en una operación o acto segundo. El obrar sigue siempre al ser, es su término y normal complemento, y el hombre obra mediante las potencias y hábitos. Estos, por tanto, se ordenan a los actos, y los actos tienen razón de perfección, luego en ellos consistirá la bienaventuranza, no en las potencias o hábitos. Vimos ya anteriormente cómo todos los seres consiguen su último fin mediante sus operaciones. El hombre no había de ser menos. También consigue su último fin o bienaventuranza por sus actos. Pero los actos derivan de las potencias. ¿De qué potencia, pues, proceden los actos en que consiste la bienaventuranza formal? Proposiciones negativas, 1. No puede consistir la bienaventuranza formal en ningún acto propio de las potencias vegetativas o sensitivas. Razón, la bienaventuranza formal es propia y exclusiva del hombre, por lo tanto, ha de consistir en algo propio y exclusivo de él, es así que los actos de las potencias vegetativas y sensitivas no son propios y exclusivos de él, sino comunes también a las plantas y animales, luego no puede consistir la bienaventuranza formal en acto alguno de tales potencias. Ha de consistir, pues, en un acto de las potencias intelectivas, que son las propias y específicas del hombre, esto es, o en un acto del entendimiento, o de la voluntad, o de las dos. La bienaventuranza formal no puede consistir en un acto simultáneo del entendimiento y voluntad. La razón de esta proposición es fácil de ver teniendo en cuenta que se trata de la bienaventuranza formal en cuanto a su esencia metafísica, es decir, de su constitutivo formal. Esta bienaventuranza constituye la máxima y última perfección del hombre, y consistiendo la última perfección de un ser en su operación, síguese que su máxima y última perfección consistirá en su máxima y última operación, y ésta, si es verdaderamente última, no puede ser más que específicamente una. Ahora bien, es de todo punto imposible que esta unidad específica de la operación, en que esencialmente consiste la bienaventuranza, derive de dos potencias específicamente distintas, cuáles son el entendimiento y voluntad. Actos de dos potencias específicamente distintas necesariamente se han de distinguir específicamente. Luego la esencia de la bienaventuranza formal, que ha de constituirse por una operación única, máxima y última, no puede consistir en un acto procedente a la vez del entendimiento y de la voluntad. La bienaventuranza formal no consiste en un acto de la voluntad, c. 26. Clásica se ha hecho una de las razones o pruebas que da el santo en este capítulo 26. De consistir la bienaventuranza en un acto de la voluntad, necesariamente ha de ser en alguno de los que versan sobre el fin, ya que la bienaventuranza tiene razón de fin. Tendría, pues, que consistir o en el deseo, o en el amor, o en el gozo. No consiste en el deseo, pues éste tiene por objeto el bien ausente, es un movimiento o tendencia hacia el bien a un no poseído, lo cual es contrario a la noción de fin último, en que consiste la bienaventuranza. Tampoco en el amor puede consistir. Éste puede prescindir de la ausencia o presencia de su objeto, se ama tanto el bien poseído como el no poseído. Y la bienaventuranza no se concibe sin la actual posesión del objeto beatificante. Ni en el gozo puede consistir la esencia de la bienaventuranza, pues el gozo o disfrute del bien es siempre posterior a la posesión del mismo, y como la bienaventuranza consiste precisamente en la posesión misma de su objeto, síguese que el gozo es una consecuencia de la bienaventuranza, no su constitutivo. Son ambos, ciertamente, inseparables, no se da lo uno sin lo otro, pero mientras el bien no se consiga no se podrá disfrutar de él. El entendimiento es quien se apodera del objeto, como enseguida vamos a ver, y, una vez esté poseído, la voluntad se complace en él. Luego la bienaventuranza no consiste en un acto de la voluntad. Proposición afirmativa, la bienaventuranza subjetiva o formal consiste esencialmente en un acto del entendimiento, c. 25. Por vía de exclusión, esta conclusión es clara. Ha de consistir la bienaventuranza en un acto u operación propia y exclusiva del hombre, luego o en un acto de la voluntad o del entendimiento. No consiste en ninguno de los actos de la voluntad, luego necesariamente ha de consistir en un acto del entendimiento. Pruébase más directamente con el siguiente argumento de santo Tomás, que es el primero del capítulo 26, la bienaventuranza, que tiene razón de sumo y perfecto bien, es propia y exclusiva del hombre, no común a él y a los seres inferiores, luego consistirá en aquello que es propio y específico del hombre, es así que más propio y específico del hombre es el entendimiento que la voluntad, luego la bienaventuranza ha de consistir en un acto del entendimiento. Que lo más propio y específico del hombre es su entendimiento y no la voluntad, se prueba, lo más propio y específico de un ser es aquello por lo que se constituye en su propia especie y se distingue de todo lo demás, expresándose, por tanto, en su definición, es así que el hombre se distingue y constituye en su propia especie por la razón o entendimiento, y no por la voluntad, por esto no se define, animal volitivo, sino animal racional, luego la bienaventuranza o felicidad, concluye él. Santo, consiste principal y substancialmente más bien en un acto del entendimiento que en un acto de la voluntad, c. 26. La bienaventuranza ha de consistir en un acto de la más nobilísima potencia acerca del objeto más excelentísimo, luego en un acto del entendimiento acerca de Dios, esto es, en la contemplación del mismo. Esta es la única manera de poseerle, verle, contemplarle. Ver la verdad es lo mismo que poseerla. Pero a Dios se le puede conocer, y por lo tanto poseer, de muy diversas maneras. Y, no bastando para la verdadera y perfecta bienaventuranza un conocimiento cualquiera de Dios, es preciso determinar qué conocimiento será el que hace al hombre plenamente dichoso y bienaventurado. Santo Tomás lo va haciendo. Comienza por eliminar todos aquellos conocimientos de Dios que no bastan para constituir la bienaventuranza, y así, por vía de exclusión, llega a precisar y determinar qué conocimiento de Dios es el que en realidad constituye la verdadera y perfecta bienaventuranza formal. No consiste en conocimiento alguno de Dios propio de esta vida. No en el conocimiento de Dios común y confuso, que en general todos los hombres tienen, porque en este conocimiento se entremezclan muchos errores y deficiencias, que son del todo incompatibles con el conocimiento constitutivo de la perfecta felicidad. Es, además, un conocimiento imperfectísimo, y la bienaventuranza es una operación perfectísima, c38. Tampoco consiste en el conocimiento de Dios tenido por demostración, por ser también este un conocimiento imperfecto, insuficiente, capaz de progreso y perfeccionamiento, y nada de esto es propio de la bienaventuranza, c39. Ni en el conocimiento que de Dios tenemos por la fe. La felicidad o bienaventuranza consiste en una operación perfecta del entendimiento, es así que en el conocimiento de fe la operación por arte del entendimiento es imperfectísima, c40, luego tampoco el conocimiento de fe puede consistir la bienaventuranza formal. Por último, tampoco puede consistir en el conocimiento que de Dios pudiéramos tener derivado del conocimiento de las substancias separadas, por la sencilla razón de no sernos posible en modo alguno conocimiento en esta vida de tales substancias separadas, capítulos 4146. Luego, si en esta vida no podemos conocer las substancias separadas, muchísimo menos podremos llegar a ver la divina esencia, que trasciende sobremanera todas las substancias separadas, c47. En consecuencia, es imposible que esté en esta vida la felicidad última del hombre, c. 48. Extensamente prueba el santo esta afirmación en el capítulo 48. Las condiciones y propiedades de la perfecta bienaventuranza no se pueden dar en esta vida. La felicidad que en esta vida se puede tener es muy imperfecta y relativa, y tanto mayor más perfecta será cuanto más se acerque y asemeje a la de la otra. Grandes eran los esfuerzos y aprietos en que se hallaban los filósofos antiguos más esclarecidos cuando, al tratar de la bienaventuranza, pretendían colocarla en esta vida, aun en lo más elevado que en ella se puede dar, cuál es la contemplación de la sabiduría, tratando así de querer compaginar lo incompaginable. Esto demuestra suficientemente que ansiedades no sufrieron por este motivo aquellos preclaros ingenios. De las cuales nos libraremos nosotros si afirmamos que el hombre puede llegar a la verdadera felicidad después de esta vida. Siendo su alma inmortal, A y B. Concluyamos, pues, la verdadera y perfecta bienaventuranza del hombre consiste en un conocimiento de Dios propio de la otra vida. Pero no en un conocimiento natural, como lo pueden tener de él las otras substancias separadas, cc 4950, sino en un conocimiento o contemplación. Sobrenatural, propio y exclusivo de la otra vida, es decir, en la visión beatífica. Esta visión beatífica, constitutiva de la única bienaventuranza perfecta del hombre, es de carácter completamente sobrenatural. El santo la estudia, con detención en los capítulos 5163. El orden que sigue es, en líneas generales, el mismo que más tarde había de seguir y perfilar en la cuestión 12 de la primera parte de su suma teológica, dedicada principalmente al estudio de la visión beatífica. Dado el carácter de esta introducción, cuánto sobro ella pudiéramos decir aquí lo encontrará el lector de manera mucho más perfecta acabada en la introducción del P. Muñiz a la referida cuestión 12 de primera parte de la suma teológica. Dios, rector universal de todo lo creado. De ser Dios el fin último de todas las cosas dedúcese que es el mismo quien las rige y gobierna, c64. Como nada hay que de él no haya recibido el ser, así nada hay que escape a su providencia, c1. De Dios fin último hemos tratado hasta ahora. Consideremosle ya como rector de todo lo creado. Sigue aquí el santo un orden análogo al anterior. Como es Dios el fin último de todo, pero lo es de un modo especial de la criatura intelectual, así también todo lo rige y gobierna, pero de un modo especial a la criatura racional. De esta especial providencia y gobierno divino trataremos en la tercera y última parte de esta introducción, correspondiente a los capítulos noviembre de 1163. Ahora vamos a tratar en esta segunda parte de la universal providencia y gobierno divino respecto de todos los seres creados. Gobernar y regir por la providencia no es más que mover las cosas hacia su fin intelectualmente. En consecuencia, Dios gobierna y rige con su providencia cuanto se mueve hacia el fin, c64. La providencia puede tomarse en dos sentidos, uno general y amplio y otro más particular y estricto. Tomada en su sentido más amplio, la providencia comprende dos cosas, la concepción o plan de la mente divina y la realización de este plan. La providencia requiere dos cosas, la ordenación y la ejecución del orden, c77. En sentido más estricto, entiéndese por providencia la ordenación o plan de la divina sabiduría solamente. En este sentido la define santo Tomás en el capítulo 93, providencia es la misma ordenación existente en la mente divina no impresa aún en las cosas su impresión o realización recibe el nombre de gobierno. Y providencia divina, cc 6476. Toda la creación es obra de Dios, de todo se cuida y todo lo conduce hacia la consecución de su fin. En esto consiste el gobierno divino, que es, como ya hemos dicho, la ejecución, o realización de su providencia, es decir, de la concepción o plan de su mente. Efectos de la divina providencia son, entre otros, la conservación de las cosas en su ser y la participación de causalidad. Dios es la causa suprema del ser y del obrar. Sí, pues, lo a seres por el creados también son causas del ser y del obrar, en tanto lo serán en cuanto dependientes del supremo ser y de la suprema causa. Así como Dios no sólo dio el ser a las cosas cuando comenzaron a existir, sino que también lo produce en ellas mientras existen, conservándolas en el ser, del mismo modo no sólo les dio, al crearlas en un principio, las virtudes operativas, sino que también las causa constantemente en las cosas. Por esto, si cesara la influencia divina, cesaría toda operación. Luego toda operación se reduce a él como a su causa, c 67. Si Dios obra en todas las cosas, síguese que en todas ellas sea de hallar presente. Dios es simplicísimo, no hay en él distinción entre su ser y su obrar, luego allí donde obra allí está, obra en todo, luego está presente en todo, cfc 68. No faltaron quienes interpretaron mal esta presencia de Dios en las cosas, entendiéndola como si Dios se hallase en ellas de una manera intrínseca y no a modo de causa eficiente, con detrimento, por tanto, de la causalidad propia de las mismas, como si no fuesen completamente compatibles la acción de Dios y la causalidad propia de los agentes creados. En realidad, no sólo no son compatibles, sino que es, hemos de decir, convenientísima a la misma perfección divina, ya que es propio de los seres perfectos poder comunicar a los demás su perfección. Cómo y en qué sentido un mismo efecto puede proceder de Dios y de la criatura, lo explica el santo perfectamente en el capítulo 70. En todo agente hay que distinguir el efecto, u obra realizada y la virtud con que se ha realizado. Tratándose de agentes inferiores, cuáles son las criaturas, su virtud operativa depende siempre del agente superior, de Dios, aunque el efecto derive inmediatamente de su acción. No hay, pues, inconveniente alguno en que un mismo efecto proceda de modo inmediato de Dios y de un agente inferior, aunque siempre en diverso sentido, de Dios, como de causa. Primera y con inmediación de virtud, y de los agentes inferiores, como de causa segunda y con inmediación de obra. En todo agente se deben considerar dos cosas, o sea, la cosa tal que obra y la virtud porque obra, como el fuego calienta por el calor. Ahora bien, la virtud del agente inferior depende de la virtud del superior, puesto que el superior le da la virtud con que aquel obra, o se la conserva, o la aplica para obrar, como aplica el artífice el instrumento para el propio efecto. Y así como el agente ínfimo tiene actividad inmediata, así también el agente rimero tiene virtud inmediata para producir el efecto. Por lo tanto, no hay inconveniente para que mi mismo efecto sea producido por Dios y por el agente inferior, por ambos inmediatamente, aunque de manera diferente, c70. Todo ello no supone defecto o insuficiencia alguna por parte de Dios, sino al contrario, manifestación o irradiación de su bondad y perfección. Ello es efecto, no de la insuficiencia de la virtud divina, sino de la inmensidad de la bondad de Dios, por la cual quiso comunicar su semejanza a las cosas no sólo para que existieran, sino también para que fueran causas de otras cosas, pues de estas dos maneras consiguen las criaturas la divina semejanza, según se demostró en los capítulos 2-0-2-1, A y B. Ha habido también y hay quienes, ante la contingencia de los seres, ante los sucesos fortuitos y casuales y sobre todo ante la libertad y existencia del mal, han negado la divina providencia o han dudado, al menos, de ella. Otros, sin negarla en absoluto, limitan su campo de acción, al afirmar que Dios no se cuida y ocupa de todo, en particular de lo aparentemente pequeño e insignificante. En los capítulos 7176 responde el santo a todos estos errores y falsas concepciones sobre la divina providencia. Para esto y para la recta inteligencia de todo el tratado sobre la providencia y gobierno divino es de capital importancia la distinción entre el fin universal y el particular. El fin universal de la divina providencia es la gloria de Dios o bien del universo, y el particular es el fin propio de cada uno de los seres. Se da, de modo análogo, un orden universal y un orden particular, un agente universal y agentes particulares. El agente universal está al frente del orden universal, y su fin principal es el bien de todo. Ha de procurar también atender al fin y bien propio de los particulares, o de las partes, pero siempre de un modo condicionado y subordinado, hasta el punto de tener que preferir sacrificar este bien o fin particular de las partes siempre que así lo exigieren las conveniencias del todo. Repetidas veces insiste el santo sobre ello. En cuanto al orden universal y particular dice, en las cosas causadas, el bien por excelencia es el del orden universal, que es el más perfecto, como dice Aristóteles, en consonancia también con la Sagrada Escritura, que dice en el Génesis, y vio Dios todo cuanto hizo, y era bueno sobremanera, mientras que de cada cosa en particular dice simplemente que era buena. Además, cualquiera que persigue un fin pone un cuidado especial en lo que está más próximo al fin último, porque ello es, a la vez, el fin de otras cosas. El fin último de la divina voluntad es su propia bondad, y el más próximo a él en las cosas creadas es el bien del orden de todo el universo, pues a él se ordena, como a un fin, el bien particular de cada ser, como lo menos perfecto se ordena a lo más perfecto, que es el motivo por el cual una parte cualquiera está supeditada al todo. Así, pues, lo que más cuida Dios en las cosas es el orden universal, c64. Y en cuanto a los agentes universal y particular, una es la tendencia de intención del agente particular y otra la del universal. Pues el agente particular tiende al bien de la parte en absoluto, y hace la lo mejor que puede, más el agente universal tiende al bien del todo. De ahí que habrá algún defecto que, estando al margen de la intención del agente particular, caerá, sin embargo, bajo la intención del agente universal, c94. Tenemos, según esto, que el fin particular puede fallar. El que nunca falla es el universal. Los agentes particulares pueden dejar de conseguir su fin particular, lo que sí se consigue siempre es el fin universal. La providencia divina general respecto del fin último universal, que es la gloria de Dios o bien del universo, es siempre infalible. Los mismos fallos respecto de los fines particulares caen dentro del orden y fin universal. Esto es fundamental para una mayor inteligencia de los planes de la divina providencia. Teniéndolo en cuenta, ya es menos difícil ver, en lo posible, la compaginación de la providencia y la existencia del mal, de la contingencia de los seres, de la libertad y de lo fortuito o casual. La divina previdencia y el mal, c71, punto La existencia del mal, tanto físico como moral, es innegable. No nos vamos a entretener en considerar su naturaleza. Lo hicimos ya en la primera parte de esta introducción. Vamos a considerarlo muy brevemente en sus relaciones con la divina providencia. ¿Puede su existencia servir de argumento contra la providencia divina? No. El mal se da siempre dentro de un orden particular. Muchos bienes, tanto físicos como morales, no existirían si no se diese el mal. Dios, provisor universal, permite y consiente el sacrificio de los bienes particulares con miras al bien del universo, a su mayor gloria. Si se impidiesen todos los males dice el santo, se echarían de menos muchos bienes en el mundo, no viviría el león si no pereciesen otros animales, ni existiría la paciencia de los mártires si no moviesen persecuciones los tiranos. Por esto dice San Agustín, el Dios omnipotente no habría permitido que hubiese mal en sus obras si no fuese tan omnipotente y bueno que consiguiese hacer bien del propio mal. Dios, provisor universal, trasciende en absoluto la división y diferencias del bien y del mal. En consecuencia, tanto los bienes como males están comprendidos dentro del orden universal. Ante esta verdad San Agustín exclama, o si yo pudiera decir lo que quiero. ¿Dónde, dónde estáis, palabras mías? Venid en mi ayuda. Los bienes los males están dentro del orden. Creed si queréis. ¿Por qué yo no sé explicarlo? Lo dicho del bien y mal respecto de Dios, provisor universal, vale también de la contingencia y necesidad de los seres, c. 72, de la libertad, c. 73, de lo fortuito o casual, c. 74. La contingencia tiene su explicación y razón de ser en la naturaleza de las causas próximas y particulares. Si no se diese esta contingencia, ni el universo ni la graduación de los seres que lo constituyen serían perfectos. Después de la bondad divina, que es un fin independiente de las cosas, el principal bien que en ellas existe es la perfección del universo, que no existiría si en el mundo no se encontrasen todos los grados del ser. Corresponde a la divina providencia el completar todos los grados posibles de entes. Ahora bien, el ente se divide en contingente y necesario, y esta división del ente es esencial. Luego si la providencia divina suprimiera toda contingencia, no se conservarían todos los grados de entes, c. 72. La libertad, mediante la cual uno es dueño de sus propios actos, es de suyo una perfección. En nosotros, sin embargo, es defectible, puede fallar, y a veces falla. Este fallo tiene lugar dentro de un orden particular. El orden universal lo trasciende y hace que ello redunde en un mayor acrecentamiento del bien del universo. Muchos bienes dejarían también de existir si desapareciera la libertad. A la providencia pertenece el multiplicar los bienes en las cosas gobernadas. Luego no puede pertenecer a ella aquello por lo cual desaparecerían muchos bienes de las cosas. Mas si se quitara la libertad de la voluntad, muchos bienes desaparecerían. Pues desaparecería la alabanza de la virtud, que no existiría si el hombre no obrara libremente, quedaría suprimida también la justicia de quien premia y castiga si el hombre no pudiera hacer libremente el bien o el mal, cesaría incluso la circunspección al aconsejar, pues los consejos están de sobra si las cosas se han de hacer necesariamente. Luego sería contrario al concepto de providencia el suprimir la libertad de la voluntad, c. 73. Lo fortuito y casual no tiene sentido ni explicación alguna si no es únicamente dentro del orden particular de los seres. Para Dios, provisor universal, no existe la casualidad. Solo respecto de las causas particulares se da lo casual. El encuentro de dos personas que por vertientes opuestas escalan una montaña será casual para ellas, pero no lo será para quien desde la cima les va viendo ascender. Dios lo domina todo en absoluto. Nada hay que escape a su previsión. Para el nada hay fortuito o casual. Puede sobrevenirle al hombre algún bien o algún mal fortuitamente en relación consigo mismo, con los cuerpos celestes o con los ángeles, pero no con relación a Dios. Pues con relación a Dios nada puede suceder casual e inesperadamente en las causas humanas ni tampoco en las demás, c. 92. En el capítulo 75 trata el santo de la extensión y universalidad de la divina providencia. Llega a todo en absoluto, cuida de todos y cada uno de los seres. Una de las razones empleadas en este capítulo para probar este cuidado que Dios tiene hasta de los singulares, parte de los tres atributos divinos constitutivos, pudiéramos decir, de su providencia. Tales son, su bondad, sabiduría y omnipotencia infinitas. Si Dios no tiene providencia de las cosas singulares, será porque no las conoce o porque no puede o porque no quiere tener cuidado de las mismas, c. 75. Siendo la bondad misma esencial, no quiere más que el bien de los seres por el creados, su infinita sabiduría conoce los medios para llegar al logro de sus designios, y con su omnipotencia realiza cuanto quiere. La atenta consideración de estos tres atributos da origen y reafirma la fe y confianza en la divina providencia. Cuanto más se ahonde en ellos, más se arraigará y afianzará esta fe y confianza. Si la providencia humana es falible, incierta e insegura, es porque el hombre, aun suponiéndole bueno respecto e todos cuantos le están encomendados, no siempre conoce los medios adecuados para proporcionarles el bien que les desea, y caso que los conociese, no siempre puede emplearlos. La bondad, sabiduría y poder del hombre son muy limitados. Dios, en cambio, posee todo esto plenamente. Es la bondad por esencia, omnisciente y omnipotente. Por esto su providencia es universalísima y eficacísima, nada escapa a sus planes y designios. Se extiende. Poderosa del uno al otro extremo, y lo gobierna todo con suavidad. Esta providencia de Dios sobre todas las cosas, es inmediata o inmediata. Lo vamos a ver ahora, al tratar del gobierno divino. Gobierno divino, cc 77110. Entiéndese por gobierno divino propiamente dicho la ejecución o realización de la concepción y planes de la mente divina, en los que consiste la providencia propiamente dicha. Una cosa es, pues, la concepción, el plan hecho por la mente, y otro la realización de esto plan. Tanto lo uno como lo otro se da en Dios. No solo provee, sino que también gobierna, aunque no del mismo modo verifica lo uno y lo otro. Su providencia universal es inmediata, y su gobierno puede ser también mediato. La razón de ser de este doble modo de proceder en su providencia y en su gobierno es clara, a Dios hay que atribuirle siempre lo más perfecto. Ahora bien, lo más perfecto, tratándose de un conocimiento práctico, cuál es la concepción y plan de la providencia, es llegar hasta percatarse y hacerse cargo incluso de lo más mínimo y particular. Todo en absoluto debe ser previsto y ordenado, desde lo más universal hasta los detalles más insignificantes. Luego la divina providencia ha de extenderse en la concepción de su plan a todo en absoluto y de un modo inmediato. Pero, si se trata del gobierno o ejecución de lo planeado, ya es otra cosa. En este caso es señal de mayor perfección servirse de intermediarios para llevar a cabo el plan concebido, no porque se tenga necesidad alguna de los mismos, sobre todo tratándose del gobierno divino, pues ello supondría imperfección, sino para manifestar así el dominio y soberanía sobre los agentes inferiores y comunicarles al mismo tiempo la dignidad y perfección de la causalidad. El fin del gobierno divino es conducir los seres gobernados a su perfección, luego tanto mejor y más perfecto será el gobierno cuanto mayor sea la perfección comunicada a los gobernados. Ahora bien, es mucho más perfecto ser bueno en sí mismo y ser causa de la bondad de los demás que ser sólo bueno en sí mismo. Dios, pues, no sólo es causa de la bondad de los seres, sino también de su causalidad. Los planes formados sola y exclusivamente por sí mismo, los ejecuta sirviéndose de los agentes inferiores. Se ha de tener en cuenta que la providencia requiere dos cosas, la ordenación y la ejecución del orden. Lo primero se realiza mediante la facultad cognoscitiva, por esto quienes tienen un conocimiento más perfecto se llaman ordenadores de lo demás, pues el ordenar es propio del sabio. Lo segundo se hace mediante la facultad operativa. Sin embargo, tal poder se realiza en ambas cosas de una manera contraria, pues la ordenación es tanto más perfecta cuanto a más detalles desciende, mientras que la ejecución de lo pequeño sólo requiere un poder pequeño en proporción con el efecto. Pero en Dios ambos requisitos son de suma perfección, pues goza de perfectísima sabiduría para ordenar y de perfectísimo poder para ejecutar. Según esto, es preciso que el mismo disponga con su sabiduría los distintos órdenes de cosas, incluso de las mínimas, y, no obstante, ejecute lo pequeño mediante otras virtudes inferiores, de que se vale para obrar, tal como hace la virtud universal y más elevada por mediación de la inferior y particular. Así pues, es conveniente que haya agentes inferiores ejecutores de la divina providencia, c. 77. En resumen, la providencia divina respecto de todo lo creado ha de ser inmediata, y su gobierno puede ser mediato. En los capítulos 78 y siguientes va determinando el santo como ordinariamente los seres inferiores son regidos y gobernados por Dios mediante los superiores, ya que la divina providencia es siempre ordenada. Y así tenemos. Las criaturas intelectuales ejercen su influjo en todas las demás inferiores, por superarlas a todas en la perfección de su naturaleza y dignidad de su fin. Las criaturas que más participan de la virtud de la divina providencia ejecutan dicha providencia en las que menos la participan. Y es un hecho que las criaturas intelectuales la participan más que las otras, porque las criaturas racionales poseen los dos requisitos de la providencia, a saber, la disposición del orden, que se realiza por la virtud cognoscitiva, y la ejecución, que se hace por la operativa, por el contrario, las demás criaturas sólo poseen virtud operativa. Luego, bajo la providencia de Dios, las criaturas racionales gobiernan a las demás, c78. Los seres intelectuales superiores, cuáles son los ángeles, influyen en los inferiores, que son los hombres. La razón es la misma. Las substancias intelectuales superiores reciben en sí mismas la influencia de la sabiduría divina mejor que todas las demás, porque cada cual recibe según su natural disposición. Es así que todas las cosas son gobernadas por la sabiduría divina. Luego, según esto, es preciso que las que más participan de la sabiduría divina gobiernen a las que menos participan. En consecuencia, las substancias intelectuales superiores gobiernan s las inferiores, c79. Por la misma razón, los ángeles de las jerarquías superiores influyen en los de las inferiores, cfc 80. Los hombres superiores influyen en los inferiores. Sobre este particular distingue el santo una doble superioridad o preeminencia. Destacan unos por su inteligencia, y otros por sus fuerzas corporales. Los mejor dotados intelectualmente son los llamados al gobierno y dirección de los demás. Son los que deben planear, orientar. A veces, sin embargo, ocurre, dice el santo, lo contrario. Lo cual no supone fallo alguno por parte de la divina providencia, por tratarse de una deficiencia de orden particular. Hayas el orden entre los mismos hombres, pues los que destacan por el entendimiento dominan naturalmente, mientras que los menguados de entendimiento, pero robustos de cuerpo, parecen destinados por naturaleza a servir. En el gobierno humano proviene el desorden de que alguien preside no por la superioridad de su inteligencia, sino porque usurpa el dominio por la fuerza física, o porque alguien es puesto a mandar por motivos pasionales. Tal desorden, sin embargo, no está al margen de la divina providencia pues proviene, por permisión divina, por defecto de los agentes inferiores, al igual que otros males de los que ya se habló en el capítulo. 71. Y por semejante desorden no se trastorna totalmente el orden natural, c81. Tanto más perfecto será el gobierno del hombre cuanto más se asemeje al divino. Y la perfección del divino se nos manifiesta, según ya vimos, en su universal e inmediata providencia de todo, aún de lo más particular, y en servirse de agentes inferiores para la realización concreta de su planes y designios. En consecuencia, aquel será buen gobernante cuya previsión se extienda aún a los más insignificantes por menores, aquel a quien, no escapándose le detalle, de tal manera dispone las cosas y se sirve y utiliza a los medios de que dispone, que, de una manera suave y enérgica a la vez, va logrando la realización de sus fines. Téngase en cuenta que la providencia es una y la más principal de las partes integrales de la prudencia, cuyo objeto es la aplicación de los principios universales prácticos a los casos concretos y particulares. De donde se sigue que los mejor dispuestos paca poder regir y gobernar a los demás son los mejor dotados de un entendimiento, no precisamente especulativo, sino práctico. Con todo, por muy perfecto que sea el gobierno del hombre, no puede menos que estar sujeto a múltiples defectos y deficiencias, por serle imposible prever y estar al tanto de todas cuantas circunstancias y por menores se puedan presentar. Vemos que en las cosas regidas por la providencia humana hay un provisor superior, que estudia por su cuenta la manera de ordenar ciertas cosas grandes y generales, sin atender por sí mismo a la ordenación de lo pequeño, que deja en manos de algunos inferiores para que ellos resuelvan. Y esto es así por su condición. Defectuosa, bien porque ignora las condiciones de las cosas singulares más pequeñas o bien porque no se basta por sí mismo para ver el modo de ordenarlo todo por el trabajo y la cantidad de tiempo que ello exigiría. Pero tales defectos no caben en Dios, porque él conoce todo lo singular y no trabaja para entender ni requiere tiempo alguno, c76. Resumiendo, pues, como hace el santo en el capítulo 83, tenemos que Dios, en cuanto a la concepción y plan de su providencia, todo lo dispone por sí mismo, pero en cuanto a su ejecución, sírvese de los seres creados. No se vaya a pensar que éste servirse de los seres creados para la realización de sus designios desdice de Dios, al contrario, aparece con ello de manifiesto su infinita bondad, perfección y excelente dignidad. A la dignidad de un regente corresponde el tener muchos ministros y diversos ejecutores de su gobierno, pues tanto más alto y grande se manifiesta su dominio cuantos más hombres de diversas jerarquías están subordinados a él. No hay dignidad, sin embargo, que se pueda comparar con la dignidad del primer rector, Dios. Luego es conveniente que él ejecute su providencia mediante las diversas jerarquías de agentes, c77. En los capítulos 8493 se trata del gobierno divino respecto del hombre. Habléis en primer lugar, cc 8487, del influjo que los astros o cuerpos celestes pueden ejercer en el hombre, en particular sobre su entendimiento y voluntad. La conclusión es, de suyo los cuerpos celestes no pueden influir. Directamente ni en nuestro entendimiento o en nuestra voluntad. Téngase en cuenta, al leer estos y otros capítulos similares en que trata de los cuerpos celestes, que santo Tomás habla de todo ello haciendo uso de los conocimientos que la ciencia física de su tiempo proporcionaba. Hoy lo hubiera hecho también, sirviéndose de las teorías y conclusiones de la física moderna. En nuestro caso, estas diferencias no afectan a lo esencial, pues no nos interesa ahora el conocimiento técnico de las ciencias físico-astronómicas, sin el influjo que de hecho puedan o no ejercer los cuerpos celestes en el conocimiento y libre determinación del hombre. Y la doctrina fundamental que sobre esto nos da santo Tomás es tan verdadera entonces como ahora. Esta doctrina es la siguiente, los cuerpos celestes no pueden influir en nuestro entendimiento y voluntad de un modo directo, pero sí indirecto. He aquí cómo se expresa el santo, se ha de saber que, aunque los cuerpos celestes no puedan ser directamente causa de nuestras inteligencias, en cambio influyen algo indirectamente. Pues, aunque el entendimiento no es una potencia corporal, la operación intelectual, sin embargo, no puede completarse en nosotros sin la cooperación de las potencias corporales, que son la imaginación, la memorativa y la cogitativa. Y esto es tal, que, impedidas las operaciones de estas potencias por alguna indisposición corporal, se impide la operación intelectual, como se ve en los frenéticos y letárgicos y otros parecidos. Y por esto la buena disposición del cuerpo humano hace lo apto para bien entender, en cuanto que por esto se robustecen dichas potencias, c84. Y de modo similar se expresa al final del capítulo 85 respecto del influjo de los cuerpos celestes sobre la voluntad. Se ha de saber que, aunque los cuerpos celestes no sean directamente causa de nuestras elecciones, como si influyeran directamente en nuestras voluntades, no obstante pueden ser causa ocasional indirectamente, en cuanto tienen influencia sobre los cuerpos. Ampliando el planteamiento de la cuestión, puede algún ser creado intervenir directamente en la voluntad y sus actos. Ninguno en absoluto. Nada creado puede ser causa directa de los actos voluntarios. Esto es propio y exclusivo de Dios, c88, que causa directa e inmediatamente no sólo la potencia, voluntad, sino también sus mismos actos. Estos proceden de aquella, pero para ello necesariamente ha de intervenir Dios aplicando la potencia de un modo inmediato a su operación. De lo contrario, seguiríase la anomalía de que de lo menos perfecto procedería a lo más perfecto, pues el acto es el término y complemento de la potencia, luego tiene que proceder por la intervención directa de algo más perfecto que dicha potencia. Nada pasa de la potencia al acto si no es mediante algún ser en acto, y este ser en acto que aplica la voluntad a sus actos es Dios, c89. En consecuencia, todos los actos voluntarios caen bajo la divina providencia plena e inmediatamente, c90. En el capítulo 92 trata el santo del verdadero sentido en que se han de tomar las expresiones vulgares bien o mal afortunado, buena o mala fortuna, bien o mal nacido, etc. Y en el 93 habla del destino o fatalidad, señalando el doble sentido de que es susceptible, uno exacto y verdadero y otro erróneo y falso. Podríanse utilizar estos términos bien y rectamente entendidos, pero como de ordinario se los suele emplear, con ciertos resabios de paganismo, en su sentido peyorativo, falso y erróneo, es preferible, dice el santo, no hacer uso de ellos, para así no dar a nadie ocasión de error. Puede se llamar fatalidad a la ordenación que, por la divina providencia, existe en las cosas. Según esta acepción, negar la fatalidad es negar la divina providencia. Más. Como con los infieles no debemos ni tener nombres comunes, para que la coincidencia de nombres no sea ocasión de error, el nombre de fatalidad ni siquiera debe ser usado por los fieles, porque no parezca que estemos de acuerdo con ellos, que interpretaron mal la fatalidad, sometiendo todo a la necesidad de los astros. Por esto dice San Agustín, en el libro Quisto de la Ciudad de Dios, c1. Si alguien designa con el nombre de fatalidad la voluntad o potestad divinas, conserve el parecer, pero corrija la palabra, c93. La oración en los planes de la divina providencia, cc 9596. Naturaleza de la oración. La oración es, según la definición del damasceno, la petición hecha a Dios de cosas convenientes. Así entendida, la oración es un acto de la religión, virtud moral, aneja a la justicia, cuyo sujeto es el culto debido a Dios por su especial excelencia. La religión supone siempre sujeción e inferioridad por parte del hombre y superioridad y especial excelencia por parte de Dios, debido a la cual se le debe también un culto y reverencia especial. En la oración aparecen de manifiesto estos dos elementos, el que ora o suplica confiesa que lo que pide no lo posee y que lo espera de aquel a quien se dirige, reconoce su inferioridad y da testimonio de la excelencia de aquel a quien ruega. Siempre, pues, que el hombre se dirige a Dios por la oración, hace un acto de la virtud de la religión. Si la oración es un acto, tiene que proceder de alguna potencia. ¿De cuál? Del entendimiento práctico. La oración o petición supone una ordenación en vistas a la producción de un efecto, a la consecución de aquello que se pide. Siendo, pues, propio del entendimiento el ordenar, y del entendimiento práctico el ordenar en vistas a la práctica, síguese que la oración ha de ser necesariamente un acto del entendimiento práctico. Precisamente en esto difieren al entendimiento especulativo y el práctico, en que aquel es sólo aprehensivo de las cosas, y éste es además causativo de las mismas. Siendo, pues, un acto del entendimiento práctico, la oración tiene razón de causa. Causalidad y eficacia de la oración. La causalidad de la oración, lo mismo que la de todo otro ser creado, deriva de la bondad de Dios, que sea dignado comunicar a los seres la dignidad de ser causas, asociándolos así a la ejecución y realización de los planes y designios de su providencia. Esta causalidad de las criaturas es siempre secundaria, prevista y ordenada por Dios en orden a los efectos por el previamente determinados. El hombre, pues, concurre, por la oración, a la producción de tales efectos. Esta causalidad de la oración es eficiente. Ahora bien, la causa eficiente puede ser física y moral, y ambas perfectiva y dispositiva. Causa eficiente física es aquella que directamente obra o produce el efecto. Eficiente moral es aquella que obra o produce el efecto de un modo mediato e indirecto. La causalidad de la oración no es física, sino moral. No termina directa e inmediatamente en el efecto intentado, sino que se dirige directamente a otra causa, a la cual induce a producir o causar el efecto. Llega, pues, a este de un modo mediato. Ahora bien, la causa eficiente moral puede ser perfectiva y dispositiva. Perfectiva es aquella que de un modo mediato, pero necesario, impele a la producción del efecto intentado. Supone siempre dominio sobre el efecto y su causa inmediata. La causa moral dispositiva tiene lugar cuando, por carecer de dicho dominio sobre el efecto y la causa que directamente lo ha de producir, no puede inducirle necesariamente u obligarle a causarlo, sino sólo persuadirle, rogarle, suplicarle que lo produzca. La causalidad propia de la oración es esta última. La anterior, esto es, la causalidad moral. Perfectiva, es propia del imperio. Tanto este como la oración son actos del entendimiento. Práctico, por lo tanto, causativos. Ambos causan moralmente, es decir, de un modo mediato, pero aquel, de un modo necesario y perfectivo, y la oración, de un modo persuasivo y dispositivo. Dios, en los eternos designios de su providencia, tiene dispuesto no sólo todos los efectos que se han de producir, sino también el modo como se han de verificar. En conformidad con tales designios, unos derivarán de modo contingente, otros de modo necesario, unos procederán de causas físicas, otros de causas morales, pero todos según la previsión y disposiciones de la divina providencia. En cuanto a la eficacia de la oración en su relación con la providencia divina, son varios loes errores aparecidos sobre el particular. Se pueden reducir todos ellos, siguiendo al santo, a dos, uno ataca a la misma oración, calificándola de inútil y sin provecho alguno, y el otro, a la providencia divina, haciéndola mudable. Los unos discurren así, la divina providencia es inmutable, luego la oración es completamente inútil, se pida o no, siempre se verificará lo que Dios tiene ya dispuesto y determinado desde toda la eternidad. Los otros, en cambio admiten, sí, la utilidad y eficacia de la oración, pero se van al extremo contrario, esto es, tan eficaz la hacen, que afirman puede llegar incluso a hacer mudar la divina providencia. Hay un doble error acerca de la oración. Dijeron algunos que el fruto de la oración es nulo, y lo afirmaban quienes negaron totalmente la divina providencia, como los epicúreos, y también quienes subtraían las cosas a la providencia divina, como algunos peripatéticos, e incluso quienes opinan que todo cuanto está sometido a la providencia sucede necesariamente, como los estoicos. Resulta, pues, de todo esto que el fruto de la oración es nulo y, por consiguiente, que todo culto a la divinidad es vano. Otros, por el contrario, decían que mediante las oraciones se puede cambiar la disposición divina, como los egipcios, que afirmaban que el destino se cambiaba con oraciones y con ciertas imágenes, saumerios o hechizos, c96. No nos vamos a entretener en la refutación de estos errores, pues clarísimamente lo va haciendo el santo en el capítulo 96. La verdadera fuente y raíz de todos ellos, lo mismo que de la ignorancia del papel que la oración desempeña en los planes de la divina providencia, es el no percatarse bien de la diferencia entre los órdenes universal y particular. Cae, pues, la oración y su causalidad dentro del orden universal de la divina providencia. No sólo dispone Dios los efectos mismos que se han de producir, sino también el modo, medios y causas por qué se han de verificar. Luego no hay por qué excluir la oración del orden universal, calificándola de inútil y sin provecho. Pues, si las oraciones se incluyen en el orden universal, así como por otras causas se siguen algunos efectos, también se seguirán por ellas. Por tanto, si la inmutabilidad del orden divino no priva las demás causas de sus efectos, tampoco restará eficacia a la oración. En consecuencia, las oraciones tienen valor no porque cambien el orden de lo eternamente dispuesto, sino porque están ya comprendidas en dicho orden. Quien ante la consideración de la inmutabilidad de la divina providencia juzgase inútil e ineficaz la oración, se asemejaría a quien discurriese de la siguiente manera, si Dios en su providencia tiene previsto y determinado que mañana lloverá, es completamente inútil que en la atmósfera se formen nubes o no, haya o no haya nubes, lloverá, o también, si Dios tiene dispuesto que dentro de breves momentos yo me encuentre en la otra parte del patio, es completamente inútil que me ponga a caminar. Pues, camine o no, me encontraré en tal lugar. Luego decir que no debemos orar para conseguir algo de Dios, porque el orden de su providencia es inmutable, equivaldría a decir que no debemos andar para llegar a un lugar o que no debemos comer para nutrirnos, lo cual es absurdo. Vista ya la razón de ser de la oración y convencidos de su utilidad, cabe preguntar, es siempre eficaz. Consíguese siempre lo que en la oración se pide. No siempre. Pertenece de suyo al orden. Particular de las causas creadas, y, por tanto, no hay inconveniente en que algunas veces no admita Dios las peticiones de los que oran, a e y b. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad y misericordia, de tal manera ha dispuesto las cosas respecto de la oración, que, siempre que vaya acompañada de ciertas condiciones, su eficacia será. Infalible. Estas condiciones son 4, a, pedir por sí mismo, b, cosas necesarias para la salvación. Piadosamente, y d, con perseverancia. A estas condiciones hace referencia el santo en los primeros puntos del capítulo 96. Por sí mismo cuando uno ruega por otro, aunque su oración sea piadosa, perseverante y de cosas conducentes a la salvación, no siempre consigue lo que pide, porque puede suceder que aquel por quien pide tenga algún impedimento y no se halle en condiciones de recibir lo pedido. Por esto se nos promete, pedid y se os dará. Cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Comentando este texto, dice San Agustín, son escuchadas las oraciones de todos cuantos piden. Por sí mismos, pero no siempre son escuchadas cuando piden por los demás, sean amigos, enemigos o cualesquiera que sean, porque no se ha dicho simplemente se dará, sino se dará a vosotros. Cosas necesarias para la salvación La razón de ser de esta condición es porque siempre que pedimos tales bienes conformamos nuestra voluntad con la de Dios, que quiere que todos nos salvemos. Para que nuestra oración sea eficaz ante Dios, es necesario pedir aquello que es digno y merece la pena esperarse de Dios. Tal es la misma bienaventuranza y cuánto contribuye a hacernos la merecer. La confianza que tenemos en él es que, si le pedimos alguna cosa conforme con su voluntad, él nos oye. Para pedir en nombre de Cristo es necesario juzgar rectamente de él, y este tal recibe lo que pide si lo que pide no es contrario a su salvación eterna. 46. Piadosamente esta condición se requiere por parte de la disposición del sujeto. Ha de ser esta disposición de carácter sobrenatural, para así salvar la proporción que debe el acto y su objeto, que es sobrenatural, como acabamos de ver en el apartado anterior. Pero de ninguna manera se requiere para su eficacia que la oración proceda de la gracia habitual o de la caridad. Para que se diga y sea piadosa basta que proceda de la fe informe, e incluso del llamado paeias credulitatis affectus. Requiérese, pues, para su eficacia, la fe, por mínimo que sea su grado. La oración dice Santo Tomás se apoya principalmente en la fe, no en cuanto a su eficacia meritoria, pues en cuanto a esto se apoya principalmente en la caridad, sino en cuanto a su eficacia impetratoria, que es la propia y específica de la oración, porque por la fe tiene el hombre conocimiento de la omnipotencia y misericordia divinas, en virtud de las cuales la oración impetra lo que pide. La necesidad de esta fe, que da a la oración el carácter de piadosa, la expresa claramente el evangelista, todo cuanto orando pidieréis, crid que lo recibiréis, y se os dará. Con perseverancia la necesidad de esta condición la explica aquí el santo haciendo uso de la analogía del movimiento. El móvil no es conducido hasta el fin del movimiento si éste no continúa. Así, pues, si el movimiento del deseo no se prolonga por la oración insistente, no hay inconveniente en que la oración no alcance su debido efecto, c96. Y en la suma teológica, si lo que se pide es útil a la bienaventuranza del hombre, en cuanto perteneciente a su salvación, sin ningún género de duda que recibe lo que pide, pero cuando deba recibirlo, pues, como dice San Agustín, Inyo, tiar 102. Hay cosas que no se niegan, pero que se difieren para darlas en tiempo oportuno. Pero puede suceder que, si no se persevera pidiendo, en el entretanto se pueden impedir. La Sagrada Escritura está llena, de testimonios sobre la necesidad de esta perseverancia en la oración. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Orad sin cesar. Esta perseverancia necesaria para la eficacia de la oración no hay que entenderla demasiado materialmente. Dícese la oración continua y perseverante, o por la continuidad del deseo e intención, o en cuanto que no se la omite en los tiempos prescritos. Siempre, pues, que concurran estas cuatro condiciones, la oración será infaliblemente eficaz. Infalibilidad que se deberá sola y exclusivamente a la liberal disposición de Dios, que, en su infinita bondad y misericordia, nos tiene dada palabra de que todo cuanto pidamos con las debidas condiciones nos lo concederá. Es la oración un arma que está en manos de todos. No requiriendo separar su eficacia impetratoria la gracia y caridad, aún los más empedernidos pecadores pueden emplearla en su favor, con garantías de eficacia infalible, pues, por muy empedernidos que estén, siempre reciben en esta vida medios y gracias de carácter sobrenatural suficientes para que su oración sea piadosa. Y con esta y las otras tres condiciones, que siempre las tienen a su disposición, pueden llegar a conseguir por vía de impetración y de un modo infalible la misma perseverancia final, y, en consecuencia, la eterna salvación. Esta gracia de la perseverancia final no es objeto del mérito. Nadie la puede merecer en esta vida. Se consigue única y exclusivamente por vía de impetración, por la oración. La Divina Providencia y el Milagro, CC 99110 Posibilidad y razón de ser del milagro, CC 99100, respecto de la consecución del fin del orden universal, la Divina Providencia no puede fallar, pues dicho orden procede de la ciencia y voluntad divinas, que todo lo ordenan a su bondad como a su fin, c98. Sin embargo, en cuanto al orden de los fines particulares, no está Dios de tal manera ligado, que, sin salirse jamás del orden universal de su providencia, no pueda obrar fuera de las exigencias de dicho orden en cuanto a la consecución de sus fines particulares. Por eso mismo que ese orden procede de su entendimiento y voluntad, puede inmediatamente y sin medio alguno producir determinados efectos que no exceden su poder, por ejemplo, el artífice perfectísimo puede producir la obra cual la haría el artífice imperfecto. Es así que Dios obra por voluntad y no por necesidad de naturaleza. Luego los efectos que hacen las causas menores puede hacerlos él inmediatamente, prescindiendo de las mismas, CC 99. Si, pues, por parte de Dios se da la posibilidad del milagro, tampoco repugna por parte de los seres, CC 100. Naturaleza y clases de milagros, CC 101, lo acaecido por virtud divina fuera del orden comúnmente establecido suele llamarse milagro. La ignorancia de la causa de algún hecho insólito nos admira. Etimológicamente, milagro, miraculum, es algo admirable. Dios es la causa absolutamente oculta al hombre, pues o que su esencia no puede ser comprendida por ningún hombre viador. Luego serán propiamente milagros las cosas que divinamente se realizan fuera del orden comúnmente observado en la naturaleza, CC 101. Hay diversos grados de milagros. El más alto grado lo obtienen aquellos en los que Dios obra algo que la naturaleza puede hacer, como que el sol se pare o retroceda. En segundo lugar vienen aquellos en los que Dios obra algo que la naturaleza puede hacer, más no por el mismo orden, como que un animal vuelva a la vida después de muerto. Y, por último, aquellos en que Dios obra lo acostumbrado a hacer por la naturaleza con su operación, pero sin contar con los principios operantes de la misma, como curar la fiebre, que la misma naturaleza curaría a su tiempo, a e y b. e. Causa eficiente del milagro, c 102, punto si alguna vez falla el orden particular de la naturaleza, dándose entonces el milagro, debe asignarse a éste una causa. Esta, para el doctor común, no puede ser otra que el mismo Dios, porque lo que está comprendido totalmente dentro del orden establecido no puede obrar por encima de él. Toda criatura está comprendida dentro del orden que Dios estableció en las cosas. Luego ninguna criatura puede obrar por encima de este orden, o sea, hacer milagros, c 102. Esta es la primera de las siete razones con que el santo prueba demostrativamente que Dios es la causa eficiente principal del milagro. Ninguna naturaleza, pues, aunque sea una substancia espiritual, puede por virtud propia obrar milagros. Sólo en cuento obra con virtud divina puede hacerlos, c 103. d. Las maravillas de los magos, c c 104.110, en los capítulos 104.110 habla el angélico de los milagros aparentes, cuáles eran las maravillas que realizaban los magos. No obraban estos tales fenómenos por sola la virtud de los cuerpos celestes, c 104, sino también sirviéndose del poder de una naturaleza intelectual, a la que reverenciaban con diferentes señales, c 105. Esa naturaleza intelectual, que daba eficacia a sus artes mágicas, no puede ser moralmente buena, c 106, aunque físicamente lo fuera, c 107. Las siete dificultades que se propone el santo para probar que en los demonios no hay pecado, c 108, son satisfechas una a una en el capítulo 110, probando en el anterior, c 109, que hay pecado en ellos. Dios rector especial de la criatura racional. Es Dios el verdadero fin último de todo lo creado, y, en consecuencia, quien todo lo rige y gobierna. El modo de este gobierno divino de los seres es correlativo al modo como es fin de los mismos. Vimos ya en la primera parte de esta introducción cómo efectivamente es Dios el fin último de todo lo creado, y cómo, a diferencia del resto de la creación, lo es de una manera muy particular y especial de la criatura racional. Por esto, si en tanto tiene Dios cuidado y providencia de los seres en cuanto el mismo es su último fin, y de la criatura racional lo es de una manera especial, forzoso es afirmar que de ésta ha de tener una providencia también especial. En qué consiste y cómo se verifica esta especial providencia lo considera el santo doctor en esta tercera y última parte del libro tercero. La sabiduría y providencia divina, abarcándolo todo inexorablemente, adáptase al mismo tiempo a la naturaleza y modo propio de ser de las cosas gobernadas. Se extiende poderosa del uno al otro extremo y lo gobierna todo con suavidad. De entre todos los seres creados, los intelectuales sobresalen por encima de los demás por la perfección de su naturaleza y dignidad de su fin. Conforme, pues, a las exigencias de estas prerrogativas, han de ser regidos y gobernados. Siendo el hombre por naturaleza racional y libre, nada mejor que ser gobernado y dirigido su fin de un modo razonable, respetando siempre la libre determinación de su voluntad. Y este modo de gobernar Dios la criatura racional lo verifica mediante la ley. Pero el fin hacia el cual esta ley divina le orienta es de tal dignidad y excelencia, que excede completamente sus posibilidades y fuerzas naturales, y por esto precisa para su consecución de una ayuda externa y proporcionada, y ésta se la proporciona Dios mediante la gracia. Dios, pues, rige y gobierna de una manera especial la criatura racional, instruyéndole mediante la ley y ayudándole con la gracia. Este es el objeto de esta tercera y última parte del libro tercero. Ley divina. No se propone aquí el angélico hacer un tratado completo y acabado sobre la ley. Esto lo reservará para la suma teológica, 12, QQ. 90.108. Aquí solamente la considera en el grado y medida conveniente a sus propósitos. Según la definición clásica del mismo angélico doctor, ley en general es una ordenación de la razón con vistas al bien común promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad. En la cuestión 90 de la prima secunda explica detalladamente esta definición. De momento bastenos indicar que la referida ordenación de la razón es de carácter intimativo e imperativo, y según que el autor inmediato de esta ordenación intimativia e imperativa sea Dios o el hombre, tendremos la ley divina o humana. De la ley humana propiamente nada nos dice aquí el santo, pues su propósito se limita a considerar la providencia especial que Dios tiene respecto de las criaturas racionales, no la que el hombre pueda tener respecto de sí mismo y los demás. Limitase, pues, a considerar la ley divina. Ahora bien, esta ley divina puede ser eterna, natural y positiva. La ley eterna no es otra cosa que la razón o plan de la divina sabiduría en cuanto manda, prescribe y rige la ordenación de todas las cosas a su fin. Todo lo creado en absoluto cae bajo el ámbito de la ley eterna. La providencia y divino no son otra cosa que su realización y aplicación. Es pues, la ley eterna anterior a la divina providencia. Por esto, todos los seres creados, en cuanto regidos y gobernados por Dios, participan de ella. Y este es precisamente el aspecto bajo el cual la ley eterna nos es accesible. Si en parte la conocemos, es solamente a través de las cosas creadas, en las que se irradia y refleja, no como es en sí misma sino en cuanto participada. Pero esta participación no se verifica de la misma manera ni en el mismo grado en todos los seres. De entre estos, los racionales forman categoría completamente aparte, por su carácter de intelectualidad están muy por encima de todo el resto de la creación. Y si realmente todo ser participa de la ley eterna de modo conforme y adecuado a su propia naturaleza, síguese que los racionales la participarán de un modo más perfecto que los demás. Efectivamente, los seres no intelectuales participan de la ley eterna, dan cumplimiento a sus prescripciones y determinaciones de una manera ciega e instintiva, en cambio la criatura racional la participa intelectual y racionalmente. Según esto, no siendo otra cosa la providencia y gobierno divinos que la aplicación de la ley eterna, al tratar el santo en toda la segunda parte de este libro tercero de esta providencia y gobierno divinos respecto de todos los seres en general, trata la ley eterna en cuanto participada de un modo. General e imperfecto, y, de igual manera, considerar la providencia especial respecto de los seres racionales equivale a considerar la ley eterna en cuanto participada por los mismos de un modo. propio y especial. Y esta participación de la ley eterna por la criatura racional no es otra cosa que la ley natural. Nada, pues, más lógico y puesto en razón que, proponiéndose el santo tratar de la providencia y gobierno especial de Dios respecto de la criatura racional, comience por considerar la ley divina. Natural, que no es otra cosa, según acabamos de decir, más que la participación de la ley eterna en la criatura racional. No es nuestro propósito exponer, ni siquiera resumir, un tratado completo sobre la ley. No lo hace aquí el santo, ni, en consecuencia, tenemos por qué hacerlo nosotros. Nos limitaremos solamente a considerar en líneas generales los principales puntos tratados por el santo, que son. Conveniencia y necesidad de la ley divina, cc 112.114. Su finalidad principal, c115. Sus actos o efectos. Preceptos, cc 116.129. Consejos, cc 130.139. Sanción, cc 140.146. 1 Conveniencia y necesidad de la ley divina, cc 112.114. La criatura intelectual, debido a su misma naturaleza intelectual, supera en perfección y dignidad a todo otro ser creado inferior. Es libre, es decir, dueña de sus propios actos, y en virtud de este dominio no está sujeta o sometida a cosa alguna inferior, sino solamente a lo a ella superior, y esto de un modo conforme y acomodado a su naturaleza. Su perfección consiste en esto, en permanecer libre y espontáneamente subordinada y sometida a lo superior, a Dios. Dios, por su parte, la rige y gobierna de un modo digno y conveniente. En atención a la perfección y dignidad de su naturaleza, todo el resto de la creación lo rige y gobierna en vistas a ella, y a ella por sí misma, cc 112, y no de un modo común y general, sino particular, concreto, individual, cc 113. Tal es la perfección y delicadeza de la divina providencia respecto de la criatura racional. Llega a todos y cada uno de los hombres, y siempre de un modo digno y proporcionado a su naturaleza. ¿Cómo se verifica este plan de la divina providencia respecto de los seres racionales? En parte mediante la ley, que, por ser obra de la inteligencia y dirigirse a seres inteligentes, constituye uno de los medios más adecuados y convenientes a la naturaleza propia y específica del hombre en su orientación y ordenación a su fin último. La ley, al ilustrar su inteligencia, la orienta y dirige. He ahí el aspecto directivo de la ley, conforme en todo con la naturaleza libre y racional del hombre. Pero resulta que esta naturaleza es de suyo deficiente e imperfecta. Es libre el hombre y dueño de sus actos, pero de un modo deficiente, puede no enderezarles y orientarlos a su debido fin. Y a obviar en lo posible estos fallos e inconvenientes se ordena también la ley en cuanto a su aspecto obligatorio. Es propiedad general de toda ley tener fuerza obligatoria. En este sentido y no en otro es. Necesaria la ley, con una necesidad, desde luego, no intrínseca, ni extrínseca proveniente de una causa eficiente, esto es, no con una necesidad de coacción, incompatible con el voluntario, sino con una necesidad de fin. Supuesta la defectibilidad de la humana libertad, tiene por objeto la ley prevenir y remediar, en lo posible, las actuales deficiencias de la misma. Es, pues, una norma o regla destinada a enderezar las malas inclinaciones de nuestra naturaleza, rectificando las curvas y deficiencias de nuestra libertad, y tanto mayor será la rectitud de las acciones humanas cuanto más ajustadas estén a la regla o norma establecida. Si se trata de la ley eterna, tendremos entonces la norma suprema de moralidad, y la participación de esta ley constituirá la norma próxima. Cuando se afirma, pues, que la norma o regla objetiva próxima de moralidad es la razón recta, entiéndese esta. Rectitud en cuanto la razón se haya informada por los principios universales prácticos, es decir, ordenados a la operación. Estos principios universales prácticos derivan de la ley eterna, y no son otra cosa que la participación de esta misma ley en los seres capacitados para ello, cuáles son los racionales o intelectuales. Y tales principios, dice expresamente santo Tomás, tienen razón de ley. Las proposiciones universales de la razón práctica ordenadas a la acción tienen carácter de ley. Tal es la ley divina natural, de que principalmente tratamos aquí, y que ya anteriormente definimos como una participación de la ley eterna en la criatura racional. Es, pues, la ley divina natural, atendida la naturaleza del hombre, conveniente y necesaria. Conveniente, atendida la dignidad y excelencia de su naturaleza intelectual, y necesaria, atendida la defectibilidad de la misma. Finalidad de la ley divina, c. 115. Siendo la ley un acto, una ordenación de la razón, su finalidad no será otra que la pretendida por su mismo autor o legislador. Según la clásica definición, su finalidad es el bien común. O sea, el bien de todos aquellos a cuyo frente se haya el legislador, el bien de todo el conjunto o comunidad, de todas y cada una de sus partes en el grado y medios exigidos por el bien total. Tratándose de la ley divina, el fin de la misma no puede ser otro que el mismo Dios, su gloria, su bondad en cuanto difundida y participada por los seres creados. El mismo rige y gobierna todo el conjunto de estos seres según los dictados de su eterna ley, cuya finalidad no es otra que el bien de todo el universo. A este bien común y universal concurren todos y cada uno de los seres en el grado y medida en que cumplen y realizan en sí mismos los planes y designios divinos. En esto, precisamente, consiste la bondad y perfección de los mismos, dando con ello a Dios la gloria que le es debida. Este es el fin de la ley eterna, fin universalísimo, como universalísimo es también su radio de acción. Y el fin de la ley natural. El intentado por su mismo autor, a saber, Dios mismo, su gloria, en cuanto reportada del bien de la criatura racional, sujeto único de esta ley. Ahora bien, el bien y perfección de la criatura racional, como el de cualquiera otra criatura, consiste en conseguir su fin último, y como su fin último no es otro que el mismo Dios, que es también, aunque en diverso sentido, su principio, resulta que el bien de la criatura racional consiste en su unión y adhesión a Dios. Es, pues, la finalidad de la ley natural la unión del hombre con Dios. Tal es la conclusión del santo en el capítulo 115. Ahora bien, ¿cómo y por qué medio se llega a esta unión con Dios? La misma ley se encarga de determinarlo, como vamos a ver a continuación. Actos o efectos de la ley, cc 116-1146. Entiéndese por actos de la ley ciertas propiedades o características que derivan e integran el concepto de la misma. Hemos dicho que la ley, y concretamente la natural, tiene por finalidad la unión de todos y cada uno de los hombres con Dios, su primer principio y último fin. Esto supere por parte del legislador la determinación de todos aquellos medios, necesarios unos y convenientes otros, para la consecución y más plena realización de dicha finalidad. Y esto lo verifica el legislador. Preceptuando lo bueno y prohibiendo lo malo, aconsejando lo más bueno y permitiendo lo menos bueno, prometiendo recompensa a quienes observen la ley y amenazando castigos a sus transgresores. Son, pues, actos o efectos de la ley, preceptuar, prohibir, aconsejar, permitir y sancionar. No todos, sin embargo, tienen el mismo valor ni son propios y exclusivos de la ley. Premiar, por ejemplo, y aconsejar puede lo hacer una persona cualquiera, sin necesidad alguna de tener para ello potestad legislativa. Con todo, no obstante esta no exclusividad de la ley respecto de estos actos, el legislador, con visitas a una más segura y perfecta consecución de sus fines, puede determinar todo aquello que, sin ser de absoluta necesidad, es sumamente conveniente. Tal es la razón de ser de los consejos y el lugar que ocupan en la mente del legislador. Tiene éste en cuenta la naturaleza y condición de aquellos a quienes se dirige, y como quiera que no todos se hallan en las mismas disposiciones para todo, no a todos propone y exige las mismas obligaciones. Hay cosas a que todos sin excepción están obligados, a cuyo cumplimiento induce el legislador mediante preceptos y amenaza de castigos, y hay cosas de supererogación, de suyo no estrictamente necesarias, pero sí muy convenientes para una más segura y perfecta consecución del fin, y a esto induce el legislador de un modo persuasivo mediante los consejos y la promesa de una mayor recompensa. Antes de considerar en concreto y particular cada uno de los actos o efectos de la ley, digamos algo sobre la diferencia entre los preceptos y consejos. 2. Naturaleza del precepto y su diferencia del consejo limitamos principalmente nuestra consideración a los preceptos y consejos divinos, contenidos en la ley divina, sea natural, sea positiva. El precepto o imperio, dice santo Tomás, es un acto del entendimiento práctico, mediante el que a uno se le ordena, íntima y mueve a un determinado fin. 3. Pues, son los elementos que intervienen en todo precepto, la ordenación al fin, la intimación o manifestación de la obligación de obrar en orden a dicho fin, y la moción o impulso. La ordenación e intimación son propias del entendimiento, y la moción, de la voluntad. Por tratarse de un acto del entendimiento práctico, el precepto implica causalidad. En esto precisamente difieren el entendimiento práctico y el especulativo, según ya notamos al tratar de la oración, en que éste es sólo aprehensivo, y aquel causativo. Esta causalidad de la razón práctica mediante el precepto no es física, sino moral, y además perfectiva, pues supone siempre superioridad en aquel que preceptúa. El efecto derivado de esta causalidad es, por parte del súbdito, la necesidad u obligatoriedad de realizar lo determinado de modo imperativo por el superior. De entre los actos de la ley, los más propios y característicos de la misma son los preceptos, y lo propio y característico de éstos es su fuerza obligatoria. En esto, precisamente, se distinguen de los consejos. La obligación, que decimos ser el acto o efecto propio de la ley, es una necesidad o vínculo moral que liga al hombre a hacer u omitir algo. La naturaleza de esta necesidad moral la explica el. Santo más adelante, c. 138. No se trata, dice, de una necesidad de coacción, incompatible con el voluntario libre, sino de una necesidad de fin, que deja intacta la libertad. El hombre, pues, puede, en virtud de esta libertad, y no obstante la obligatoriedad anejala a la misma ley, no cumplir sus preceptos. No es, pues, la ley inviolable. De suyo y por parte del legislador sí, pero por parte de los súbditos no. Siempre gozan éstos del peligroso privilegio de poder conformar o no su conducta con las prescripciones de la ley. El legislador, sin embargo, ha de procurar asegurar su cumplimiento. Y esto se verifica mediante la sanción, cuya razón de ser no es otra que asegurar en todo lo posible la inviolabilidad de la ley, induciendo a su cumplimiento, bien por el aliciente del premio prometido, bien por la amenaza del castigo. Es, pues, necesaria la sanción, aunque de hecho no a todos convenga y se aplique de la misma manera y en el mismo grado. Los preceptos de la ley versan siempre sobre el bien y la virtud, pero resulta que no todos se hallan en las mismas disposiciones e igualmente inclinados a la virtud. Una inicial y radical inclinación a la misma la tenemos todos en absoluto, pero hay quienes, sea por un natural mejor dispuesto, o por una buena educación, o por gracia de lo alto, la tienen muy corroborada y arraigada, hasta el punto de hacérseles muy normal y con natural el adaptarse a las determinaciones de la ley. Para éstos, mientras se hallen en estas disposiciones, bastaría la ley en su aspecto directivo. Pero hay otros cuya primordial inclinación natural al bien y a la virtud queda como absorbida y desvirtuada por la inclinación al mal, al bien sensible, contrario al bien de la razón. Y éstos son más reacios al cumplimiento de la ley, y con vistas a ellos principalmente goza la ley de fuerza. Coactiva. Hay en el hombre dice el angélico una cierta inclinación natural a la virtud, pero para llegar a su perfeccionamiento le es necesaria una cierta disciplina, para cuya consecución difícilmente se basta el hombre a sí mismo. Se precisa, pues, haya quien imponga a los hombres esta disciplina para conducirlos a su perfección moral. Y en cuanto a aquellos que, merced a un natural bondadoso, o a una buena educación, o más bien a un don divino, son más propensos a los actos de virtud, basta la disciplina paterna a base de amonestaciones. Pero para aquellos, que también se dan y en más abundancia, de índole proterva y más propensos a los vicios, para quienes toda persuasión resulta ineficaz, es de todo punto necesaria la coacción y amenaza del castigo, para que, dejando así de obrar el mal, dejen vivir en paz a aquellos con quienes conviven, y ellos, a su vez, puedan llegar a realizar libre y espontáneamente lo que en un principio comenzaron a practicar sólo por temor, y de esta manera se hagan buenos y virtuosos. No obstante estas diferencias subjetivas en orden al cumplimiento de la ley, los preceptos siempre obligan de suyo tanto a unos como a otros, a los más y mejor dispuestos como a los menos dispuestos. Los consejos, en cambio, carecen de suyo de esta fuerza obligatoria. Decimos de suyo, porque puede suceder que en casos concretos y determinados también obliguen. Pero entonces pierden su carácter de consejos y pasan a la condición de preceptos, ya que puede ocurrir, dice santo Tomás, que lo que de suyo es de consejo pase a ser de precepto por alguna circunstancia. Así, por ejemplo, los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, de que expresamente trata el santo en los capítulos 130-138, se proponen a todos como objeto bueno, mejor y más perfecto que su contrario, pero de suyo a nadie se impone obligación de abrazarlos, y a quienes, por haber abrazado la vida religiosa, ya les obligan, no es por razón de sí mismos, sino por razón del voto o promesa que han hecho a Dios. Preceptos de la ley natural, cc 116-129. Son muchos y muy diversos los preceptos pertenecientes a la ley natural. Conviene, pues, adoptar una catalogación o reducción de los mismos. En la suma teológica nos señala el angélico el criterio a seguir sobre este particular con las siguientes palabras, que por su claridad y precisión. Transcribimos literalmente. El orden de los preceptos de la ley natural es paralelo al orden de las inclinaciones naturales. Hay primeramente en el hombre una inclinación hacia el bien de su naturaleza, común a todos los seres, en cuanto que todos apetecen su propia conservación según las exigencias de su propia naturaleza, y, conforme a esta inclinación, es de ley natural todo aquello que se ordena a conservar la vida del hombre e impedir lo contrario a esto. Existe una segunda inclinación, común también a los demás animales, hacia bienes más concretos y particulares, y conforme a esta pertenece a la ley natural todo aquello que la naturaleza enseña a todos los animales, como es la procreación o perpetuación de la especie, la educación y crianza de los hijos y otras cosas de esta índole. Finalmente, se encuentra en el hombre una tercera inclinación, propia y específica suya, hacia un bien conforme y acomodado a su naturaleza racional, como es el conocimiento de las verdades divinas, la convivencia social, y, según esto, propio de la ley natural es todo cuanto a esta inclinación propia del hombre se refiere, como son la proscripción de la ignorancia, la recriminación de las injusticias sociales, perturbadoras de la paz, y cosas semejantes. Aquí en la contra gentiles sigue un orden descendente. Comienza por los preceptos cuyo objeto es aquello que conviene al hombre en cuanto a su naturaleza propia y específica, trata después de aquellos que le convienen en cuanto a su naturaleza genérica, común con los demás animales, y, por último, de aquellos a cuyo objeto están inclinados todos los seres creados. Esta triple división de los preceptos naturales, correspondiente a los tres apetitos, inelectivo, sensitivo y natural, ha de entenderse rectamente. Todos ellos, versen sobre el objeto que versen, convienen en la razón de precepto, y el precepto, con su obligación aneja, recae siempre sobre el hombre en cuanto tal, esto es, en cuanto libre y racional. El hombre, en cuanto criatura, tiende naturalmente, como cualquier otro ser, hacia Dios, pero en cuanto criatura intelectual tiende a él de un modo propio y adecuado a su naturaleza, esto es, por conocimiento y amor. Tiende, pues, el hombre hacia Dios con su voluntad, amándole, con su entendimiento, conociéndole, y con todo su ser, entregándose en cuerpo y alma a su servicio como a su dueño y señor soberano. Esta es la razón de ser de los preceptos de la ley natural sobre la caridad, la fe y la religión. Por la caridad únese el hombre a Dios, y como, según ya vimos anteriormente, c. 115, la finalidad de la ley no es otra que la ordenación y unión del hombre con Dios, síguese que en la caridad se compendia toda la ley. Quien cumple el precepto del amor cumple toda la ley. La bondad o malicia moral del hombre depende de la bondad o malicia de su voluntad, y la de ésta depende, a su vez, del objeto a que se adhiera. Si se adhiere al bien, será buena, si de él se aparta, será mala. Mientras se haya informada por la caridad y obre en conformidad con ella, su proceder será recto y bueno. Por la caridad sea el hombre rectamente con Dios, c. 116, y con todo lo de Dios. Su objeto es Dios bondad suma, y, consecuentemente, todo lo que tiene razón de bien. Objeto directo son solamente Dios, nosotros mismos y el prójimo. Dios, objeto primario, nosotros y el prójimo. Secundario, c. 117. Todo lo demás constituye su objeto indirecto. Pero la voluntad es una potencia ciega. Para atender a su objeto, que es el bien, se necesita el conocimiento previo del mismo. Por esto al amor de Dios ha de preceder siempre el conocimiento del mismo. ¿Podrá en esta vida ir más lejos el amor de Dios que su conocimiento, pero aquel sin éste, sea en el grado que sea, no se concibe? Ahora bien, a Dios no lo podemos conocer en esta vida nada más que por la fe, luego en la ley divina se han de contener también los preceptos sobre la recta fe, c. 118. E. Depende de Dios el hombre no sólo en cuanto a sus dos potencias más nobles, entendimiento y voluntad, sino también en cuanto a todo su ser. En virtud de esta dependencia, a él se debe y a él se ha de consagrar en cuerpo y alma mediante la virtud de la religión, cuyo objeto es el culto de. La tría, a él sólo debido como a creador, gobernador y señor de todo el universo, c. 119.120. Tales son los preceptos de la ley natural y divina, de que aquí trata el santo expresamente, correspondientes a las inclinaciones de la naturaleza propia y específica del hombre respecto de Dios, conocerle, amarle y servirle. Conocerle por la fe, amarle por la caridad y servirle por la. Lilian. Propio de la ley de que tratamos es evitar e impedir todo cuanto se opone a su finalidad, pues es la recta ordenación del hombre hacia su unión con Dios. Esta ordenación queda impedida por el desordenado uso de los bienes creados. Es, pues, propio de la ley dictaminar sobre el recto uso de los bienes sensibles y materiales y determinar el orden que debe reinar en todo, subordinándose y haciendo servir lo inferior a lo superior, los bienes externos y materiales al hombre, el cuerpo al alma, los apetitos inferiores a la voluntad y razón, y éstas a Dios, c. 121. En los capítulos 122.126 trata el santo concretamente de los preceptos que han de regular cuanto se refiere a la conservación de la especie, a que el hombre está naturalmente inclinado. A esta inclinación se satisface debidamente mediante el matrimonio. Es éste de institución natural, y su finalidad es no sólo la generación de los hijos, sino también la educación de los mismos. De esta doble finalidad derivan las leyes morales que lo han de regular. Es, pues, propio de la ley natural regular debidamente el apetito sensitivo en su inclinación natural, común a todos los animales, a la conservación de la propia especie. Es también propio de la ley natural regular convenientemente cuanto a la conservación del propio individuo se refiere. Para satisfacer debidamente esta inclinación natural necesita el hombre de un sinfín de cosas, alimentos, vestidos, posesión de bienes o riquezas con que procurárselo uno y lo otro. Todo esto tiene carácter de puro medio, no de fin, ha de ser, pues, regulado convenientemente según las exigencias del fin, éste no es otro que la conservación del individuo, luego en el grado y medida exigidos por ésta ha de hacerse uso de todos estos bienes materiales. Y ese grado y medida queda fijado y determinado por las prescripciones de la ley, c. 127. Pero el hombre no se basta a sí mismo para todos estos menesteres exigidos por su misma naturaleza. De aquí la imperiosa necesidad que tiene de los demás hombres. Nadie se basta a sí mismo. Todos necesitamos mutuamente los unos de los otros. El hombre es social por naturaleza. Como conclusión de todo lo expuesto sobre los preceptos establece en el capítulo 129 que la rectitud del contenido de tales preceptos no deriva precisamente de la ley divina positiva, sino de la naturaleza misma del hombre, esto es, de la ley divina natural. La doctrina contenida en el capítulo 129 es de importancia capital. Ataca directamente al positivismo moral, según el cual la moralidad de los actos humanos no depende de algo objetivo, fijo y permanente, sino de la voluntad del legislador. Destruido este carácter objetividad de la verdad moral, se viene a dar de lleno en el objetivismo y relativismo moral. La verdad, tanto especulativa como práctica o moral, consiste en la adecuación de las cosas con el entendimiento divino. Las cosas son tal como Dios las concibe. En consecuencia, la bondad o malicia moral de las acciones humanas dependerá de su conformidad o disconformidad con el orden establecido por Dios. Por desgracia no deja de estar muy en boga en nuestros días esta concepción relativo subjetivista de la moral. Recientemente, 18 de abril de 1952, ha dado el Papa la voz de alerta sobre este particular en un discurso de carácter universal y trascendental importancia, dirigido a las asistentes al Congreso Internacional de la Federación Mundial de las Juventudes Femeninas Católicas. Versa todo el acerca de cierto fenómeno que se manifiesta algo por todas partes en la vida de fe de los católicos, y al que podrían os llamar una nueva concepción de la vida moral, dado que se trata de una tendencia que se manifiesta en el campo de la moralidad. Si bien se considera, los orígenes y resultados de esta tendencia son los mismos que los de la nueva teología, pero en su aspecto moral. Por esto el Papa le da expresamente el calificativo de nueva moral. En muchas otras alocuciones prosigue el mismo pontífice hemos hablado ya de la nueva moral. Pero hoy queremos descubrir los profundos orígenes de esta concepción. Se podría calificarla de existencialismo o ético, de actualismo o ético, de individualismo o ético, entendidos en el sentido restrictivo que vamos a explicar y tal como se les encuentra en lo que en otras partes se ha llamado moral de situación. El signo distintivo de esta moral es que ella no se basa en manera alguna sobre las leyes morales universales, como, por ejemplo, los diez mandamientos, sino sobre las condiciones o circunstancias reales y concretas en las cuales se debe obrar y según las cuales la conciencia individual ha de juzgar y elegir. Este estado de cosas es único y vale una sola vez para toda acción humana. Por esto es por lo que la decisión de la conciencia, afirman los defensores de esta ética, no puede ser imperada por las ideas, los principios y las leyes universales. Deriva, pues, esta desviación de la moral de la concepción relativo subjetivista sobre la verdad y realidad de las cosas. La verdad objeto queda suplantada por la verdad sujeto. La verdad de las cosas depende de nuestro entendimiento, no viceversa. Pero la filosofía tradicional siempre ha dicho y sigue diciendo lo contrario. En tanto estaremos en posesión de la verdad en cuanto nos acomodemos al orden real y objetivo de las cosas, el cual no depende de nosotros, sino de Dios. Siempre, pues, que se trate de algo que de suyo esté sujeto a cambio, esto es, de algo circunstancial, contingente, existencial si ello cambia, bien está que el sujeto cambie también y se acomode a ellos, es más, si quiere mantenerse fiel a la verdad, debe hacerlo, siempre que así lo exijan la necesidad o conveniencia de lo que constituye, por otra parte, lo esencial, eterno e inmutable. Pero las esencias no están sujetas al devenir continuo de los tiempos ni a la contingencia y condiciones subjetivas del hombre, son eternas e inmutables. No queda, pues, más remedio que abrazar y adherirse firmemente a este orden objetivo no dependiente del hombre. Lo inmutable nadie lo perturbe, nadie lo mueva, dice el Papa precaviendo de los errores de la nueva teología. En el campo de la moralidad también se dan principios fijos e inmutables basados en la naturaleza y esencia misma del hombre, de valor trascendente y universal, propios de todos los tiempos, personas y lugares. La bondad y malicia de los actos humanos, concluye santo Tomás, c 129, no depende sola y precisamente de ley alguna positiva, sino de la natural, que es de suyo universal e inmutable. Y el Papa, las obligaciones fundamentales de la ley moral están basadas en la esencia, en la naturaleza del hombre y en sus relaciones esenciales, y valen, por consiguiente, en todas partes en que se encuentre el hombre. De las relaciones esenciales entre el hombre y Dios, entre hombre y hombre, entre los cónyuges, entre padres e hijos, de las relaciones esenciales de comunidad en la familia, en la Iglesia, en el Estado, resulta, entre otras cosas, que el odio a Dios, la blasfemia, la idolatría, la defección en la verdadera fe, la negación de la fe, el perjurio, el homicidio, los falsos testimonios, la calumnia, el adulterio y la fornicación, el abuso del matrimonio, el pecado solitario, el robo y la rapiña, la substracción de lo que es necesario a la vida, la defraudación del salario justo, el acaparamiento de los víveres de primera necesidad y el aumento injustificado de los precios, la bancarrota fraudulenta, las injustas maniobras de especulaciones, todo ello está gravemente prohibido por el divino legislador. No hay motivo para dudar. Sea cual sea la situación del individuo, no hay más remedio que obedecer. Como es natural, esta concepción relativo-subjetivista de la verdad moral deja sentir su influjo directo en la formación de la conciencia moral. Esta constituye la regla o norma inmediata y subjetiva de la moralidad. Todo este orden queda desbaratado por esta nueva concepción de la moral. Según este individualismo o ético, el sujeto es quien decide sobre la bondad o malicia moral de sus actos. En los casos concretos determinados, y lo son todos, es el estado subjetivo quien primera y principalmente da la medida o norma de lo bueno y de lo malo. No es que en esta nueva concepción de la moral se nieguen en absoluto los principios morales universales, no, son demasiado claros y evidentes para que se los pueda negar. Pero quedan postergados y prácticamente desvalorizados. Llegado el momento de su aplicación concreta, ante las condiciones particulares y la actual situación del sujeto en tal caso determinado, ya no rigen. La ética de que nos hablamos no niega, sin más, los conceptos y los principios morales generales, aunque a veces se acerca mucho en es semejante negación, sino que los desplaza del centro al último confín. Las consecuencias de esta nueva ética son verdaderamente catastrófica lo mismo en el orden natural que en el sobrenatural. El Papa señala concretamente los riesgos a que queda expuesta la fe de la Juventud. Los peligros para la fe de nuestra juventud son hoy extraordinariamente numerosos. Sin embargo, nos pensamos que pocos de esos peligros son tan grandes y tan llenos de consecuencias como los que la moral nueva hace correr a la fe. Para atajar estos peligros, continúa diciendo, hay que convencerse de que la fe ha de ser una fe orante, y una fe costosa y sacrificada, y, en consecuencia, decidirse a obrar siempre en conformidad con tal convencimiento. Finalmente, para atajar los errores de la nueva moral y proceder con rectitud y seguridad en la recta formación de la conciencia moral, remite el Papa a las enseñanzas, no superadas, de Santo Tomás sobre la virtud cardinal de la prudencia y las virtudes relacionadas con ella, 22, QQ 4757. Su explicación revela un sentido de la actividad personal y de la actualidad, que contiene todo lo que hay de justo y de positivo en la ética según la situación, evitando todas sus confusiones y desviaciones. Bastará, por lo tanto, al moralista moderno continuar en la misma línea si quiere profundizar los nuevos problemas. Consejos de la Ley Divina, CC 130.139. La ley tiene por finalidad procurar el bien de todos aquellos a quienes se dirige. Esto lo conseguirá retrayéndolos del mal, imponiéndoles el bien e induciéndoles a un bien siempre mayor. A estos tres aspectos corresponden, respectivamente, las prohibiciones, los preceptos y los consejos de la ley. Ya vimos anteriormente la diferencia entre los preceptos y los consejos. La razón de ser de estos la expone Santo Tomás con toda precisión y claridad en el capítulo 130. Para más fácilmente conseguir la unión de nuestra mente con Dios, en lo cual consiste el mayor bien del hombre, conviene desembarazarse, en lo posible, de todo aquello que puede obstaculizarlo e impedirlo. En vistas a un bien mayor puede ser y es conveniente renunciar a otro menor. Esto no es de suyo obligatorio, ni de necesidad absoluta, pero sí recomendable. Tal es el objeto de los consejos. Santo Tomás se limita aquí a la consideración de los tres consejos evangélicos, objeto de la profesión religiosa, pobreza, castidad y obediencia. La verdadera perfección cristiana no consiste precisamente en la práctica real de estos tres consejos evangélicos, sino en el perfecto cumplimiento del precepto de la caridad, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los referidos consejos son disposiciones o medios, no indispensables, pero sí muy eficaces para conseguir la verdadera perfección de la vida cristiana. Por eso quienes públicamente y ante Dios se comprometen a observarlos, abrazan y viven en estado de perfección, y por haber hecho profesión de esta vida se llaman y son religiosos, es decir, consagrados al culto divino por él. Sacrificio de los bienes externos, pobreza, de los bienes sensibles, castidad, y de la propia voluntad, obediencia, c. 130. De la pobreza voluntaria trata el santo expresa y directamente en el capítulo 133, y completa su exposición en los capítulos 134-135, al resolver las dificultades contra la pobreza misma, c. 131, y los diversos modos de practicarla, c. 132. No han faltado tampoco impugnadores de la castidad perfecta ni quienes la equiparasen al estado de matrimonio. De ello trata en los capítulos 136-137. Finalmente considera las ventajas y excelencias de la ciencia religiosa y de los votos en general, en el capítulo 138. Sanción de la ley divina, c. 140.146. Propio de la ley es el garantizar su cumplimiento. A este fin se ordenan las promesas de premios y las amenazas de castigos o penas. La sanción es uno de los actos o atributos de la ley, cuya finalidad es salvaguardar la observancia de la misma, es decir, hacerla inviolable. Distínguese una doble sanción, activa y pasiva. Activa es el acto del legislador decretando premios y penas para aquellos que cumplen o no con la ley. Corresponde premiar o castigar a quien toca imponer la ley, pues los legisladores incitan a la observancia de la ley con premios y castigos. Ahora bien, el imponer la ley a los hombres corresponde a la divina providencia. Luego a Dios corresponde castigar o premiar a los hombres, c. 140. En sentido pasivo, la sanción no es otra cosa más que la misma pena o premio impuestos por el legislador. Sancionar, pues, equivale, de suyo, a premiar el bien que supone el cumplimiento de la ley y castigar el mal que lleva consigo su inobservancia. Sin embargo, en el uso corriente suele emplearse más frecuentemente la palabra sanción como sinónimo de castigo. Santo Tomás insiste con especialidad sobre la sanción en este último sentido a lo largo de todos estos capítulos. En ellos habla del pecado y penas debidas al mismo, de pecado mortal y venial, original y actual, de penas propias de la otra vida y de ésta, eternas y temporales, de daño y de sentido, espirituales, corporales y materiales, vindicativas o propiamente dichas, satisfactorias y medicinales. Vamos, pues, a resumir con la mayor precisión y claridad posible es la doctrina del angélico doctor sobre esto, comenzando por las relaciones generales entre el pecado y la pena. El pecado es un acto humano moralmente malo, esto es, desordenado. Este desorden redunda en perjuicio de quien está al frente del orden y de sus componentes. Justo es, pues, que sea reprimido por ellos. Y en esta represión consiste la pena. Toda pena es siempre debida a algún pecado, sea mortal o venial, actual u original. Las penas pueden ser. De las penas de la otra vida. Duración de las penas en cuanto a su duración, la pena puede ser eterna y temporal. La duración de la pena no responde a la duración del acto del pecado, sino a la cualidad o naturaleza del mismo, o también a su duración habitual. Ahora bien, el pecado puede considerarse, bien en sí mismo, bien a vida cuenta del estado en que se haya el sujeto. A todo pecado mortal en sí mismo considerado se le debe pena eterna, por ser de suyo irreparable, y en consecuencia eterno, y siendo eterno el pecado, eterna ha de ser también la pena de vida. Es irreparable porque ataca y destruye el principio mismo de la vida, el mismo fin último, c 143. Únicamente es reparable en. Esta vida, no por sí mismo, sino por virtud divina. El pecado venial, en cambio, es de suyo temporal. No ataca al principio mismo de la vida, al fin. El desorden que implica no es de suyo irreparable, puede ser reparado por la virtud misma del fin o principio vital. Le corresponde, pues, de suyo pena temporal. Puede suceder, sin embargo, que esta pena temporal se convierta en eterna si el pecador se haya ya en estado de condenación, pues en tal estado la culpa venial perdurará imborrable por toda la eternidad, y mientras la culpa dure, durará también su pena correspondiente. Ocurre que, borrada la culpa, perdure el reato de pena temporal, pero no viceversa, esto es, no es posible que desaparezca el reato o débito de pena mientras dura aún la culpa. Penas de daño y de sentido Atención al bien de que priva la pena, puede ser esta de daño y de sentido. La de daño consiste en la privación de Dios, y la de sentido, en la experiencia sensible de algo nocivo, c 145. La razón de ser de estas dos penas corresponde a que siempre en el pecado se dan una aversión de Dios y una conversión desordenada a un bien creado. Es el pecado, en palabras de San Alberto, conversio a verteus. Por razón de la aversión se le debe la pena de daño, y debido a la conversión desordenada, la de sentido. Condición de las penas por razón de lugar en atención a la condición de las penas de la otra vida por razón del lugar en que se sufren, las del infierno son eternas, tanto las debidas a los pecados mortales como las debidas a los veniales no perdonados. Dios, desde luego, cuya infinita misericordia resplandece en todas sus obras, les condena y castiga menos de lo que merecían, pero mientras dure la culpa, y las no perdonadas durarán eternamente, durará también la pena correspondiente. Se deben siempre tales penas a pecados actuales, y son de daño y de sentido. Las de los condenados en el limbo son también eternas, pues eternamente durará en ellos su aversión de Dios. Pero por no ser debidas a pecado alguno actual, sino sólo al original, no sufren pena alguna de sentido, sino de daño solamente. Las de purgatorio, debidas a pecados ya perdonados, sean mortales o veniales, son todas temporales. De las penas de esta vida. Las penas en esta vida pueden ser, espirituales, corporales y materiales, según que el bien de que privan sea espiritual, corporal o material, c141. Pueden ser también las penas de esta vida, atendida su finalidad, simpliciter o propiamente dichas, satisfactorias y medicinales. Penas simpliciter o propiamente dichas corresponden estas penas al pecado en absoluto y en sí mismo considerado. Y como quiera que el pecado es siempre algo propio y personal, estas penas se deben siempre a un pecado. Pueden ser, a su vez, espirituales, corporales y materiales. El ser espirituales, esto es, privativas de un bien del alma o espiritual, es propio y exclusivo de estas penas, ya que en realidad nadie sufre detrimento en los bienes del alma si no es por una culpa propia. Tal detrimento no puede tener carácter de satisfacción ni de medicina, como veremos enseguida. En este sentido no pueden coincidir estas penas simpliciter con las satisfactorias y medicinales. Con las únicas con las que pueden coincidir es con las corporales y materiales. Penas satisfactorias La satisfacción es una de las exigencias de la justicia. Supone la lesión de un hecho ajeno, o sea, una injuria. Su finalidad es resarcirla y compensarla mediante la voluntaria imposición o aceptación de algo penoso. Este carácter de voluntariedad que ha de darse en toda pena satisfactoria no destruye su carácter esencial de pena, porque para que éste se dé se requiere que la obra penosa sea contraria, o a la voluntad actual, o habitual, o al menos a su inclinación natural, y la pena satisfactoria, por muy voluntariamente que haya sido elegida o aceptada, siempre será contraria a su inclinación natural. Puede esta pena responder tanto a pecados propios como ajenos. Para esto último, esto es, para satisfacerlos unos por los otros, se requiere haya unión de voluntades entre quien pecó y el que satisface. Esta unión de voluntades es obra del amor. Si se trata de penas satisfactorias que voluntariamente se asumen, no hay inconveniente alguno en que uno soporte la pena de otro, en cuanto son en cierto modo uno, pues sucede que quienes difieren en el reato de pena, unidos por amor, no tienen más que una voluntad, de donde a veces el que es inocente asume voluntariamente las penas correspondientes a los pecados ajenos, CFC 158. Estas penas satisfactorias han de ser siempre corporales o materiales, que pueden elegirse o aceptarse voluntariamente en vistas a un bien mayor, como es, por ejemplo, la reparación de la divina justicia y la gloria de Dios, pero nunca podrán ser espirituales, ya que estas consisten en la privación de los bienes del alma o espirituales, como son, VGR, la gracia y las virtudes, y a esta privación nadie debe resignarse voluntariamente. Las penas satisfactorias han de ser siempre voluntarias, y las espirituales nunca jamás. Nunca, pues, podrán tener las penas espirituales carácter satisfactorio. En, penas medicinales tienen lugar estas penas cuando se sufre detrimento en un bien menor para conseguir otro mayor. Redúcense a 3 los bienes del hombre, bienes del alma, del cuerpo y exteriores. Tendrá, pues, carácter de pena medicinal la privación de los bienes exteriores para conseguir o asegurarlos del cuerpo o alma, o la privación de los exteriores y corporales para asegurarlos del alma. Lo que nunca puede tener carácter medicinal es la privación de los bienes del alma o espirituales. O sea, las penas materiales y corporales pueden a la vez ser medicinales, pero no las espirituales, porque los bienes del alma no se ordenan a otros bienes mayores. Estas penas son siempre debidas a alguna culpa, según el principio universal de que toda pena supone siempre alguna culpa. Pero no se requiere que se deban siempre a pecados propios y actuales. En ocasiones dice santo Tomás, los males y calamidades de esta vida no se deben precisamente a pecado alguno actual, sino que vienen a tener carácter de remedios preventivos contra ulteriores pecados o sirven para el adelantamiento en el bien y la virtud, sea del mismo que las padece o de otros. Pero el que el hombre sea de tal condición que para evitar el pecado o para inducirle a la práctica y adelanto en la virtud haya que emplear tales medios de carácter penal, es debido a la debilidad de la naturaleza humana, causada por el pecado de nuestros primeros padres. Débese, pues, toda clase de penas a la libre transgresión de la ley, es decir, al pecado, sea propio o ajeno, actual u original. Los capítulos 147-1163, con que santo Tomás da fin a su tratado sobre Dios rector universal de todos los seres creados y especial de los racionales, son correlativos a lo capítulos 5-1163, con que daba término también a la consideración de Dios fin último universal de todo lo creado y especial de los seres intelectuales. El verdadero fin último del hombre, su única y perfecta bienaventuranza, no se halla en esta vida, sino en la otra, en la contemplación sobrenatural de Dios, en la visión beatífica, cc. 5163. Y siendo esta de carácter netamente sobrenatural, no puede el hombre llegar a su consecución por sus propias fuerzas naturales, desproporcionadas en absoluto para tal fin. Necesita, pues, de una ayuda de carácter sobrenatural que le disponga y capacite convenientemente para ello. Y esta ayuda se la proporciona Dios mediante la gracia, cc. 147-1163. A ella dedica el santo estos últimos capítulos del libro tercero, exponiendo su doctrina con claridad y profundidad. Más tarde, sin embargo, la expondría de modo más perfecto y acabado en las cuestiones 109-1114 de la prima secunda e de la suma teológica. A ellas y sus respectivas introducciones remitimos al lector. Fr. José M. Martínez, op. Capítulo i. Proemio. Suma contra los gentiles. Libro tercero. Dios grande es Yahvé, rey grande sobre todos los dioses, ¿por qué no rechazará el Señor a su pueblo? Porque tiene en sus manos las profundidades de la tierra y suya son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues él lo hizo, suya es la tierra, formada por sus manos, PS 94, 3SS. Anteriormente se demostró que, entre todos los seres, existe un primer ser que posee plenamente la perfección, a quien llamamos Dios, el cual distribuye el ser de la abundancia de su propia perfección a todo cuanto existe, comprobándose así que no sólo es el primero de los seres, seres, sino también el principio de todas las cosas. Pero da el ser a los demás no por necesidad de naturaleza, sino al arbitrio de su voluntad, como consta por lo dicho, 1 2, c 23, de donde resulta que es el Señor de todas sus criaturas, pues somos señores de ceú está sujeto a nuestra voluntad. Y este dominio que tiene sobre las cosas que produjo es perfecto, puesto que para producirlas no precisó ayuda de ningún agente exterior ni se valió de la materia, pues es el hacedor universal de todo ser. Cada una de las cosas producidas por voluntad de un agente está ordenada a un fin determinado por ese mismo agente, porque, siendo el bien y el fin el objeto propio de la voluntad es necesario que, cuanto proceda voluntariamente esté ordenado a algún fin. Pero cada cosa alcanza el último fin por su propia acción, la cual es preciso que sea dirigida al fin por quien dio a las cosas los principios de sus operaciones. Luego es necesario que Dios, que en sí es universalmente perfecto y que con su poder prodiga el ser a los demás seres, sea el gobernador de todos ellos, por nadie dirigido, pues no hay quien se exima de su gobierno, como tampoco hay quien no haya recibido afortunadamente el ser de él. En consecuencia, así como es perfecto en el ser y en el causar, así también lo es en el gobernar. Mas el efecto de su gobierno aparece de distintas maneras en los diversos seres, en consonancia con sus diferentes naturalezas. Pues hay ciertos seres producidos por Dios y dotados de inteligencia, con el fin de mostrar en sí su semejanza y de representar su imagen, y estos tales no sólo son dirigidos, sino que también se dirigen a sí mismos al fin debido mediante sus propios actos. Los cuales, si al dirigirse se someten al régimen divino, son admitidos a la consecución del último fin por disposición divina, por el contrario, si al dirigirse hacia él se independizan, son rechazados. Además, hay otros seres, privados de inteligencia, que no se dirigen a sí mismos, sino que son dirigidos por otro hacia su propio fin. De los cuales, unos, que son incorruptibles, no pudiendo sufrir defecto alguno en su ser natural, jamás se separan en sus propios actos del orden al fin que les ha sido prefijado, sino que indeficientemente están sujetos al gobierno de su primer gobernador, como los astros, cuyos movimientos son siempre uniformes. Y hay otros que son caraptabals, pudiendo padecer defecto en su ser natural, aunque tal defecto redunda en beneficio de otro, porque al corromperse uno se engendra otro. Y fallan también respecto al orden natural en sus propios actos, no obstante, dicho defecto se compensa con algún bien que resulta de ello. Lo cual demuestra que ni aun aquellos seres que, al parecer, se apartan del orden del gobierno divino, escapan al poder del primer gobernador porque estos cuerpos caraptabals, así como han sido creados por Dios, así también están sujetos perfectamente a su poder. Considerando estas cosas el salmista, lleno del espíritu divino, para demostrarnos el gobierno de Dios, nos describe, en primer lugar, la perfección del primer rector. De su naturaleza, en efecto, al llamarle Dios, de su poder, cuando dice gran señor, dando a entender que a nadie necesita para ejercer su poder, de su autoridad, al decir rey grande sobre todos los dioses, porque, aunque haya muchos gobernante no obstante, todos están sometidos a su gobierno. Y a segundo lugar nos describe la manera de gobernar. A los seres racionales que, sometiéndose a su gobierno, consiguen por él su último fin, que es el mismo, y a este propósito dice, que no rechazará el señor a su pueblo. A los seres caraptabals, los cuales, aunque a veces salen de su propio modo de obrar, no escapan al poder del primer regente, y así dice, en sus manos tiene las profundidades de la tierra. Respecto a los cuerpos celestes, que sobrepasan en lo más alto de la tierra, esto es, de los cuerpos caraptabals y que siempre guardan el recto orden del gobierno divino, dice, y suyas son también las cumbres de los montes. En tercer lugar destaca la razón de este gobierno universal, pues es necesario que todo lo que Dios ha creado sea gobernado por él, y por esto dice, suyo es el mar, etc. Como en el libro primero tratamos de la perfección de la naturaleza divina, y en el segundo de la perfección de su poder como creador y señor de todo, en este tercer libro resta nos tratar de su perfecta autoridad o dignidad como gobernador y como fin de todos los seres. El orden será el siguiente, en primer lugar, trataremos de él mismo como fin de todas las cosas, a continuación, de su gobierno universal sobre todo lo creado, c64, y después, del gobierno especial con que rige a las criaturas dotadas de entendimiento, c111. Capítulo 2. Todo agente obra por un fin. Vamos a demostrar primeramente cómo todo agente, cuando obra, intenta algún fin. En los seres que obran manifiestamente por un fin, llamamos fin a aquello hacia donde va dirigido el impulso de la gente, de modo que, cuando lo consigue, se dice que ha conseguido el fin, y cuando no lo consigue, que no ha alcanzado el fin perseguido, como ocurre con el médico, que trabaja por la salud, y con el hombre que corre hacia una meta determinada. Y respecto de esto, nada importa que quien tiende tenga o no conocimiento, pues el blanco es el fin tanto del saetero como del movimiento de la saeta. Ahora bien, el impulso de todo agente se dirige hacia algo cierto, pues de una potencia determinada no procede cualquier acción, sino que del calor procede la calefacción y del frío la refrigeración. Por eso los actos se especifican por sus objetos. Pero a veces la acción termina en un hecho, como la construcción respecto de la casa y la curación respecto de la salud, y otras veces no, como en los actos de entender y sentir. Y si la acción termina efectivamente en un hecho, el impulso de la gente tiende por ella al hecho, mas si no termina en un hecho, el impulso de la gente se resuelve en la misma acción. Luego es preciso que todo agente, al obrar, intente algún fin, que unas veces será el acto mismo y otras algo obtenido por él. El fin último de cuantos obran por un fin es aquel tras el cual nada busca el agente, por ejemplo, la acción del médico tiene por meta la salud y, una vez conseguida ésta, nada intenta fuera de ella. Sin embargo, en la acción de un agente se ha de dar con algo tras lo cual nada intente, pues de lo contrario sus acciones tenderían al infinito. Lo cual es ciertamente imposible, porque, como es imposible rebasar el infinito, el agente nunca comenzaría a obrar, dado que nada se mueve hacia un objeto cuya consecución es imposible. Todo agente, pues, obra por algún fin. Si las acciones de un agente tienden al infinito, o se sigue de ellas un hecho, o no. Si se sigue, la existencia de este hecho tendría realidad después de una serie infinita de acciones. Pero lo que exige el infinito no puede existir, pues el infinito nunca se puede rebasar. Y como es imposible hacer lo que no puede existir, y nadie puede hacer lo que no puede ser hecho, síguese que no es posible que un agente empiece a hacer algo que exige una serie infinita de acciones. Si de dichas acciones no se sigue ningún hecho, entonces el orden de dichas acciones será, o según la jerarquía de las potencias activas, como si el hombre siente para imaginar, imagina para entender, entiende para querer, o según el orden de los objetos, como considero el cuerpo para considerar el alma, y ésta para considerar la substancia separada, y ésta, a su vez, para considerar a Dios. Pero no es posible que tiendan al infinito ni las potencias activas ni las formas de las cosas, como se prueba en el segundo de los metafísicos, pues la forma es principio de operación. Y tampoco los objetos y los seres, pues hay un primer ser, según se probó, 1 1, capítulo 42. Luego es imposible que las acciones tiendan al infinito, y, por consiguiente, es necesario que haya algo en cuya posesión descanse el esfuerzo de la gente. Así, pues, todo agente obra por algún fin. En los seres que obran por un fin, todos los intermedios entre el primer agente y el fin último son fines respecto de los medios que les preceden y principios respecto de los subsiguientes. Por eso, si el impulso de la gente no dice relación a algo determinado, sino que, como queda dicho, sus actos se dirigen al infinito, es preciso que los principios activos tiendan al infinito, lo cual, según vimos, es cosa imposible. Por consiguiente, es necesario que la intención de la gente se dirija hacia algo determinado. Todo agente obra por instinto o intelectualmente. Y no cabe duda de que los que obran intelectualmente lo hacen por un fin, puesto que con la mente conciben lo que llevarán a cabo con la acción, y con tal concepto previo obran, que es obrar intelectualmente. Ahora bien, así como en el entendimiento previdente existe una total semejanza del efecto que se realizará mediante la acción, así también, en quien obra por instinto, preexiste la semejanza del efecto natural, por la que se determina la acción a dicho efecto, por eso vemos que el fungo engendra al fuego y la oliva a la oliva. Por tanto, así como el que obra intelectualmente tiende mediante su acción a un fin determinado, del mismo modo tiende el que obra por instinto. En consecuencia, todo agente obra por algún fin. El defecto existe exclusivamente en los seres que están ordenados a un fin, pues a nadie se le imputa como defecto el fallar en aquello a que no está ordenado. Por ejemplo, al médico se le imputa como defecto el no sanar, y no al arquitecto o al gramático. Ahora bien, el defecto se da tanto en las cosas artificiales por ejemplo, cuando un gramático no habla correctamente en las cosas naturales como en el caso de los partos monstruosos. Según esto, tanto el que obra según naturaleza como el que obra según el arte e intencionadamente, obran por un fin. Si el agente no intentara un efecto determinado, todos los efectos le serían indiferentes, mas, como lo que es indiferente respecto a muchas cosas no tiende más hacia una que hacia otra, síguese que de lo que es totalmente indiferente no resulta ningún efecto si algo no lo determina en un sentido. Sería, por lo tanto, imposible que obrara. En consecuencia, todo agente tiende hacia un objeto determinado, que es su fin. Hay acciones, sin embargo, que son realizadas, al parecer, sin ningún fin, como el juego, la especulación y las que se ejecutan sin prestar atención, como el rascarse la barba y otras parecidas, esto podría inducir a alguno a creer que se dan a gentes que no obran por un fin. Pero se ha de saber que la especulación no persigue fin alguno, porque su fin es ella misma, y el juego, a veces, se constituye en fin, por ejemplo, cuando se juega por el placer de jugar, y otras veces tiene un fin, como cuando jugamos para estudiar mejor después. Ahora bien, las acciones ejecutadas sin atención no proceden del entendimiento, sino de una súbita imaginación o de un principio natural, por ejemplo, el desorden del humor excita el prurito de rascarse la barba, lo cual se ejecuta sin atención alguna por parte de la gente. Y todas estas cosas tienen una finalidad, aunque no intervenga el entendimiento. Con todo lo dicho se rechaza el error de los antiguos naturalistas, quienes sostenían que todo se hace por necesidad de la materia, negando, en consecuencia, la causalidad final de lo creado. CAPÍTULO 3 Todo agente obra por el bien. Además, se ha de demostrar que todo agente obra por el bien. Ya hemos probado que todo agente obra por un fin, porque obra por algo determinado. Mas lo que el agente intenta determinadamente es, sin duda alguna, algo que le conviene, de lo contrario, no tendería hacia ello. Y como lo que conviene a uno es su propio fin, síguese que todo agente obra por un bien. Fin es todo aquello que aquieta el deseo del motor y de lo movido. Pero el aquietar el deseo es propio del bien, dado que bien es lo que todo ser apetece. Luego toda acción y todo movimiento van dirigidos al bien. Tanto la acción como el movimiento parecen estar ordenados de alguna manera al ser, ya para conservarlo específica o individualmente, ya para adquirirlo de nuevo. Ahora bien, todo lo que es ser es bueno. Por eso todas las cosas apetecen el ser. Por lo tanto, toda acción y todo movimiento se dirigen al bien. Toda acción y todo movimiento tienden a una perfección determinada. Sí, pues, el fin de la acción es ella misma, evidentemente será una segunda perfección de la gente, pero, si la acción es un cambio de la materia exterior, entonces vemos que el motor intenta introducir una nueva perfección en la cosa movida, a la cual tienda el móvil, si el movimiento es natural. Es así que llamamos bien a lo perfecto. Por consiguiente, toda acción y todo movimiento tienden al bien. Todo agente obra en cuanto está en acto, y, al obrar, tiende hacia un ser semejante a sí y, por tanto, hacia un acto. Mas todo acto tiene razón de bien, pues el mal sólo se da en lo que, por no estar en acto, está en potencia. Luego toda acción tiende hacia el bien. Quien obra intelectualmente, obra como predeterminándose el fin, mas quien obra por instinto, aun cuando obre por el fin, según hemos probado, Ceprec, no se lo predetermina, puesto que no lo conoce, y así, obra por un fin que otro le ha propuesto. Ahora bien, quien obra intelectualmente, no. Se predetermina al fin sino bajo la razón de bien, porque lo inteligible no mueve sino bajo dicha razón de bien, el cual es el objeto de la voluntad. Luego quien obra por instinto ni es movido ni obra por otro fin que no sea el bien, puesto que el fin le ha sido determinado por otra potencia. En consecuencia, todo agente obra por el bien. Por idéntica razón se huye del mal y se busca el bien, como por idéntica razón es uno movido hacia abajo o hacia arriba. Mas todos los seres huyen del mal, pues los racionales, si huyen de algo, es porque lo aprehenden como malo, y los que obran por instinto, resisten cuanto pueden a la corrupción que es un mal para todos. Luego todas las cosas obran por el bien. Decimos que una cosa ocurre por casualidad o por azar cuando procede de la acción de un agente al margen de su intención. Pero en las obras de la naturaleza vemos que siempre o casi siempre ocurre lo mejor, como sucede en las plantas, cuyas hojas están de tal manera dispuestas que protegen el fruto. Lo mismo ocurre en la disposición de las partes del animal, aptas para que éste se defienda. Si esto sucediera sin intentarlo el agente natural, habría de proceder de la casualidad o del azar. Lo cual es imposible. Porque, lo que ocurre siempre o de ordinario, no es casual ni fortuito, lo que ocurre rara vez, si lo es. El agente natural tiende, pues, hacia lo mejor, y con mayor razón el que obra intelectualmente. Luego todo agente tiende, al obrar hacia el bien. Todo móvil es conducido al fin por el motor y el agente. Es, pues, preciso que el motor y lo movido tiendan hacia el mismo término, pues lo que es movido, como quiera que está en potencia, tiende al acto y, por tanto, a lo perfecto y al bien, porque por el movimiento pasa de la potencia al acto. Luego el agente y el motor, cuando obran y mueven, lo hacen siempre por el bien. De aquí que los filósofos, al definir el bien, dijeron, bien es lo que todos los seres apetecen. Y Dionisio, en el capítulo 4 de los nombres divinos, dice que todos los seres desean lo bueno y lo óptimo. Capítulo 4. El mal existente en las cosas no es intencionado. Resulta, como vemos por lo anterior, que se da el mal en las cosas sin que los agentes lo intenten. Cuando de la acción de un agente resulta algo distinto de lo que él intentó, esto sucede al margen de su intención. Es así que el mal es diverso del bien que todo agente intenta. Luego el mal se da al margen de toda intención. Cuando los principios de operación son defectuosos, las acciones y efectos son defectuosos también, así al corromperse el semen, sigue un parto monstruoso, y, al encorvarse la pierna, la cogerá. Pero todo agente obra por lo que tiene de potencia activa y no por lo que le falta de la misma, además, según obra, así tiende al fin, y tiende al fin que corresponde a su potencia. Todo lo que resulte en relación con la falta de poder es, pues, ajeno a la intención de la gente, y esto es el mal. Por consiguiente, el mal es ajeno a la intención de la gente. El movimiento del móvil y la moción del motor tienden a un mismo término. Ahora bien, todo móvil tiende de por sí a un bien, pero al mal, accidentalmente y al margen de su intención. Esto se ve indudablemente en la corrupción y generación. Pues la materia, cuando está bajo una forma, está en potencia respecto de otra y también respecto a la privación de la que tiene. Así, cuando está bajo la forma de aire, está en potencia respecto a la forma de fuego y respecto a la privación de la forma de aire. Además, el cambio de la materia de una forma a otra y a la corrupción de la que tenía es simultáneo, a la forma de fuego, cuando se engendra el fuego, y a la privación de la forma de aire, cuando éste se corrompe. Pero la materia no tiende ni apetece la privación, sino la forma, puesto que no tiende a lo imposible como sería existir en una privación, mientras que el estar en la forma es cosa posible. Por lo tanto, si termina en una privación, ello no ha sido intencionado, pues termina en ella cuando llega a la forma a que tendía, lo cual presupone necesariamente la privación de la otra. Así, pues, el cambio de la materia en la generación y corrupción está ordenado absolutamente. A la forma, y la privación resulta al margen de toda intención, y así ha de ser en toda clase de movimientos. Por eso hay en todos ellos una generación y corrupción relativas. Así, cuando lo blanco se cambia en negro, aquel se corrompe y éste se engendra. Ahora bien, cuando la materia está perfeccionada por la forma y la potencia por el acto, entonces se da el bien, pero cuando está privada del acto debido, se da el mal. Por lo tanto, todo lo que se mueve intenta en su movimiento alcanzar el bien y sólo llega al mal al margen de su intención. ¿De dónde resulta que, como todo agente busca el bien, el mal es ajeno a su intención? En quienes obran intelectualmente y con cierta apreciación, la intención responde a la aprehensión, puesto que la intención tiende a la aprehensión como fin. Si sea con algo que carece de especie aprehendida, será sin intención, como si uno intenta comer miel y come y él, creyendo que es miel, lo hace sin intención. Mas todo el que obra intelectualmente tiende sólo hacia lo que concibe como bueno, según se demostró, Ceprec. Y si ello no fuera bueno, sino malo, sería ajeno a su intención. Por consiguiente, el que obra intelectualmente no hace el mal sin intentarlo. Luego, como el tender al bien es común al que obra intelectualmente y al que obra por instinto, el mal resulta al margen de la intención de todo agente. Por eso dice Dionisio en el E. Cuatro de los nombres divinos El mal es ajeno a toda intención y voluntad. Capítulo sube y vi. Razón por las que parece probarse que el mal no es ajeno a la intención, y solución de las mismas. Hay algunas razones que, al parecer, se oponen a esta opinión, lo que sucede sin intentarlo el agente se llama fortuito, casual y, en contados casos, accidente. Pero el mal no es fortuito ni casual, ni ocurre pocas veces, sino siempre o casi siempre. Pues, en la naturaleza, toda generación va acompañada de corrupción. Además, en quienes obran voluntariamente, el pecado es frecuente. Por lo difícil que es obrar virtuosamente, como lo es el alcanzar el centro de un círculo, según dice Aristóteles en el libro 2 de los éticos. Luego no parece que el mal provenga sin ser intencionado. Aristóteles, en el tercero de los éticos, dice expresamente que la maldad es algo voluntario, y lo prueba por la razón de que hay quien voluntariamente comete injusticias, y es irracional no querer que sea injusto quien voluntariamente comete injusticias, y querer que sea continente quien voluntariamente comete estupro, además, porque los legisladores castigan a los malos, en cuanto que hacen el mal voluntariamente. Según esto, parece que el mal no es ajeno a la voluntad o intención. Todo movimiento natural tiene un fin intentado por su propia naturaleza. La corrupción es una mutación natural, como lo es la generación. Según esto, su fin, que es la privación e incluye la razón de mal, es intentado por la naturaleza, igual que la forma y el bien, que son el fin de la generación. Capítulo B. Para mayor claridad en la solución de las razones seducidas, se debe tener en cuenta que el mal puede considerarse en una substancia o en la acción de la misma. El mal está en la substancia cuando ésta carece de lo que debe tener por naturaleza, y así no es malo que un hombre carezca de alas, porque no le pertenecen naturalmente, y si carece de cabellos rubios, tampoco es un mal, pues, aunque le correspondieran por naturaleza, no es de necesidad que los tenga. Sería, sin embargo, un mal que no tuviera manos, las cuales debe tener naturalmente si es perfecto, pero esto no sería un mal para el ave. Toda privación, por tanto, tomada propia y estrictamente, es de algo que uno tiene y debe tener por naturaleza. Luego la privación, entendida de esta manera, siempre incluye la razón de mal. Como la materia está en potencia respecto a todas las formas, puede naturalmente poseerlas todas, y, sin embargo, ninguna le es debida, puesto que puede ser perfecta en acto sin una cualquiera de ellas. No obstante, cada forma se debe a cada una de las cosas compuestas de materia, así, no puede. Haber agua sin la forma de agua, ni fuego sin la forma de fuego. Por lo tanto, la privación de tal forma con respecto a la materia no es para la materia ningún mal, pero en relación con aquello de lo cual es forma, si lo es, por ejemplo, para el fuego es un mal la privación de su propia forma. Y como tanto las privaciones como los hábitos y las formas no existen sino en cuanto están en un sujeto, si la privación es mal con respecto al sujeto en que está, tenemos un mal absoluto, en caso contrario, será mal de alguna cosa y no absoluto. Por consiguiente, es un mal absoluto que el hombre esté privado de una mano, pero que la materia lo esté de la forma de aire no es mal absoluto, sino un mal del aire. La privación de orden, o de la debida proporción, en una acción, es un mal de dicha acción. Y como toda acción ha de estar ordenada y proporcionada, síguese que tal privación en la acción es un mal absoluto. Visto esto, conviene tener en cuenta que no todo lo ajeno a la intención es fortuito o casual, como indicaba el argumento primero. Pues, si lo ajeno a la intención fuera siempre o frecuentemente el resultado de lo que se intenta, no sería fortuito o casual, así, en quien intenta disfrutar de la dulzura del vino, no sería fortuito ni casual que, de resultas de beber, se embriagase, lo sería, sin embargo, si aconteciera alguna que otra vez. Por lo tanto, el mal de la corrupción natural, aunque ajeno a la intención de quien engendra, sucede siempre, pues a la forma de uno acompaña siempre la privación del otro. Por eso la corrupción no acaece casualmente ni rara vez, aun cuando la privación no siempre sea un mal absoluto, sino de alguno, como queda dicho. Más, si la privación es tal que quita lo debido al engendrado, será casual y mal absoluto, como sucede en los partos monstruosos, pues esto no se sigue necesariamente de lo que se intentó, sino más bien de lo contrario, porque el agente intenta la perfección del engendrado. En los que obran por instinto, el mal en la acción proviene del defecto de la potencia activa, de modo que, si el agente tiene una potencia defectuosa, dicho mal será ajeno a la intención, pero no casual, pues necesariamente sea de seguir si tal agente tiene siempre o casi siempre esta deficiencia de potencia activa. Será, no obstante, casual, si esta deficiencia afecta a la gente alguna que otra vez. En los que obran voluntariamente, la intención va dirigida hacia un bien particular, si ha de seguirse la acción, porque no son los universales los que mueven, sino los particulares, en los cuales se da el acto. Por lo tanto, si el bien que se intenta lleva adjunta la privación de un bien tal siempre o con frecuencia, síguese un mal moral no casualmente, sino siempre o con frecuencia, como queda manifiesto en el que quiere usar de la mujer por el deleite al que le va adjunto el desorden de adulterio, por eso, el mal de adulterio no se sigue casualmente. Seria, no obstante, un mal eventual si rara vez siguiera el pecado a lo que se intenta, como quien, tirando a un pájaro, mata a un hombre. Y que alguien intente tales bienes, que van mezclados casi siempre de privación del bien verdadero, obedece a que muchos viven según el sentido, en razón de que lo sensible nos es más manifiesto y mueve más eficazmente en los casos concretos en que tiene lugar la operación. Sin embargo, a la posesión de muchos de estos bienes sigue la privación del verdadero bien. Y esto demuestra que, aun cuando el mal sea ajeno a la intención, es, no obstante, voluntario, como propone el segundo argumento, aunque no directamente, sino indirectamente. Pues la intención se dirige al fin último, que todos quieren por sí mismo, la voluntad, sin embargo, tiende también a los medios que uno quiere en orden a otra cosa, aunque en absoluto no los quiera, por ejemplo, quien arroja la mercancía al mar para salvarse, no intenta el arrojarla, sino el salvarse, no queriendo en absoluto arrojarla, sino por causa de la salvación. Parecidamente, para conseguir uno un bien sensible comete un desorden, no intentándolo ni queriéndolo absolutamente, sino sólo en vistas a la consecución, y así se dice que la maldad y el pecado son voluntarios, como lo es el arrojar las mercancías al mar. De idéntica manera se soluciona la objeción tercera. Pues nunca se produce el cambio de la corrupción sin el de la generación, y, por consiguiente, el fin de la corrupción sin el de la generación, puesto que la naturaleza no intenta el fin de la corrupción separadamente del fin de la generación, sino uno y otro juntamente. Por eso, la naturaleza no pretende en absoluto que no haya agua, sino que haya aire, y, cuando éste ya existe, no hay agua. Luego la naturaleza intenta directamente que haya aire, pero que el agua deje de existir no lo intenta sino en cuanto que va unido a que haya aire. Por consiguiente, la naturaleza no intenta directamente las privaciones, sino indirectamente, mientras que las formas inténtalas directamente. Por lo dicho se ve que lo absolutamente malo es de todo punto ajeno a la intención en las obras de la naturaleza, como lo son los partos monstruosos, pero lo que no es mal absoluto, sino relativo, lo intenta la naturaleza, no directamente, sino indirectamente. Capítulo 7. El mal no tiene esencia alguna. Por estas razones se verá como ninguna esencia es de suyo mala. Según se ha dicho, c. 6, El mal no es sino privación de lo que un ser tiene y debe tener por naturaleza, y este es el sentido con que todos usan la palabra mal. Ahora bien, la privación no es una esencia, sino más bien negación de substancia. Luego el mal no es ninguna esencia en la realidad. Cada cual es según su esencia, y cuánto tiene de ser tiene de bien, porque, si lo que todos los seres apetecen es el bien, es necesario que el ser sea bien, dado que todos los seres lo apetecen. Según esto, es bien lo que tiene esencia, y como el mal y el bien son contrarios, síguese que nada de lo que tiene esencia es malo. Luego ninguna esencia es mala. Las cosas son o agentes o algo hecho. El mal no puede ser agente, pues todo ser obra en cuanto que existe en acto y es perfecto, ni tampoco puede ser algo hecho, pues toda generación termina en una forma y en un bien. Luego ninguna cosa es mala por su esencia. Nada tienda a su contrario, porque todos los seres apetecen lo que se les asemeja y les conviene. Mas todo ser, al obrar, intenta el bien, según quedó demostrado, c. 3. Por lo tanto, ningún ser, en cuanto tal, es malo. Toda esencia es lo natural de una cosa. Si está incluida en el género de substancia, es la misma naturaleza del ser. Si está en el de accidente, es necesario que sea causada por los principios de alguna substancia, y así será natural a dicha substancia aun cuando quizá no sea natural a otra, por ejemplo, el calor es natural al fuego y no lo es al agua. Ahora bien, lo que es malo de por sí no puede ser natural a nada, pues el mal es la privación de aquello que uno tiene y debe tener por naturaleza. Según esto, como el mal es la privación de lo que es natural a una cosa, no puede ser natural a nada. Luego lo natural de una cosa es su bien, y la privación de ello es su mal. Ninguna esencia, pues, es de por sí mala. Todo lo que tiene una esencia, o ello mismo es su forma o tiene otra, porque todo se encuadra en el género o en la especie por la forma. Pero la forma, en cuanto tal, es buena, pues es principio de acción, además, lo son también el fin a que tiende todo agente y el acto por el cual es perfecto lo que tiene forma. Luego lo que tiene esencia es, por tal razón, bueno. En consecuencia, el mal no tiene esencia alguna. El ente se divide en acto y potencia. El acto, en cuanto tal, es bueno, porque en tanto un ser es perfecto en cuanto que está en acto. La potencia también tiene algo de bien, pues tiende al acto, como se evidencia en todo movimiento, y es, no contraria, sino proporcionada al acto, y está, situada en el mismo género, y la privación sólo la afecta accidentalmente. Luego todo lo que existe, de, sea lo que sea, siendo ente, es bueno. Por lo tanto, el mal no tiene esencia. En el libro segundo, c15, se ha probado que todo ser, de cualquier manera que sea, procede de. Dios. Mas en el libro primero, cc 28, 41, demostramos que Dios era bien perfecto. Por consiguiente, como el mal no puede ser efecto del bien, es imposible que haya un ente que, en cuanto tal, sea malo. Por esto se dice en el Génesis, y vio Dios ser bueno cuanto había hecho. Y en el Eclesiastes. Todo lo hace el apropiado a su tiempo. Y en la primera a Timoteo, porque toda criatura de Dios es buena. Y Dionisio, en el C. 4 de los nombres divinos, dice, el mal no existe, esto es, substancialmente, ni es algo en las cosas existentes, es decir, accidente, como la blancura o la negrura. Con esto se rechaza el error de los maniqueos, que afirmaban que algunas cosas eran malas por naturaleza. Capítulos 8 y 9. Razones por las que parece probarse que el mal es una naturaleza o algo real, solución de las mismas. Parece que se podría rebatir la doctrina anterior con algunas razones. Cada cual recibe su especie por su propia diferencia específica. Ahora bien, el mal es, en algunos géneros, la diferencia específica, a saber, en los hábitos y actos morales. Pues, así como la virtud es, según su especie, un hábito bueno, del mismo modo el vicio contrario es, según su especie, un hábito malo. Lo mismo cabe decir de los actos de las virtudes y vicios. Luego el mal especifica algunas cosas. Por lo tanto, el mal tiene esencia y es con natural a algunas cosas. Dos cosas contrarias tienen una naturaleza común, porque, si nada hubiera entre ambas, una sería con respecto a la otra una privación o una pura negación. Se dice que el bien y el mal son contrarios. Luego el mal es cierta naturaleza. Aristóteles, en los predicamentos, dice que el bien y el mal son géneros de contrarios. Ahora bien, todo género tiene esencia y naturaleza, pues el noente ni tiene especies ni diferencias, por eso lo que no es no puede ser género. Según esto, el mal tiene esencia y naturaleza. Todo lo que obra es un ser. El mal obra en cuanto mal, pues se opone al bien y lo corrompe. Luego el mal, en cuanto tal, es un ser. Doquier se dan el más y el menos, ha de haber cosas sujetas a un orden, pues las negaciones y privaciones no son susceptibles de más y menos. Es así que, entre los males, uno es peor que el otro. Al parecer, pues, es preciso que el mal sea un ser. El ser y el ente se convierten. El mal existe en el mundo. Luego es ser y naturaleza. Capítulo 9. No es difícil resolver estas dificultades. Pues el bien y el mal, en lo moral, se ponen como diferencias específicas, según indicaba la primera razón, porque lo moral depende de la voluntad, y una cosa cae bajo el género de lo moral cuando es voluntaria. Sin embargo, el objeto de la voluntad son el fin y el bien, y por esto lo moral se especifica por el fin, así como las acciones naturales se especifican por la forma del principio activo. Por ejemplo, la calefacción se especifica por el calor. Luego como bien y mal se dicen con relación al orden universal al fin, o a la privación del orden, es necesario que, en lo moral, el bien y el mal sean las primeras diferencias. Puesto que en cada género ha de haber una primera medida. Ahora bien, la medida de lo moral es la razón, según en moral algo se dirá bueno o malo con relación al fin de la razón, porque, en moral, lo que recibe la especie de un fin conforme a la razón se llama específicamente bueno, mas lo que se especifica por un fin contrario al de la razón se dice específicamente malo. Sin embargo, este fin, aun cuando suplante al de la razón, es, no obstante, algún bien, como lo es lo deleitable con respecto a los sentidos, etc. De aquí que hasta para algunos animales sean bienes los deleites, como lo son también para el hombre cuando están moderados por la razón, y así sucede que lo que es malo para uno es bueno para otro. Y, por esto, ni aun el mal, considerado como diferencia específica dentro de lo moral, implica algo malo esencialmente, sino algo que en sí es bueno, pero malo para el hombre, porque destruye el orden de la razón, que es el bien del hombre. Y esto demuestra también que el mal y el bien son contrarios si se toman en sentido moral, pero no en absoluto, como indicaba la segunda razón, pues el mal, en cuanto mal, es la privación de bien. Del mismo modo puede interpretarse el dicho de que el mal y el bien, en sentido moral, son. Géneros de contrarios, que es en lo que se fundaba la tercera razón. Pues en las cosas morales contrarias, o una y otra son malas, como la prodigalidad y la avaricia, o una cosa es buena y la otra mala, como la generosidad y la avaricia. Por lo tanto, el mal moral es género y diferencia, no en cuanto que es privación de un bien de razón, que es lo que llamamos mal, sino por la naturaleza de la acción o del hábito ordenados a un fin que es opuesto al debido fin de la razón, por ejemplo, un hombre ciego es un individuo humano, no por ser ciego, sino porque es este hombre, y lo irracional es una diferencia del animal, no porque significa privación de razón, sino porque expresa una naturaleza que implica carencia. De razón. Puede añadirse también que Aristóteles llama géneros al bien y al mal no porque él lo sostenga, pues entre los diez primeros géneros, en cada uno de los cuales se encuentra alguna contrariedad, no los enumera, sino que lo hace siguiendo la opinión de Pitágoras, quien sostuvo que el bien y el mal son los primeros géneros y principios, añadiendo a cada uno diez primeros contrarios, a saber, bajo el bien colocó lo finito, par, uno, derecho, masculino, quiescente, recto, luz, cuadrado y, por último. El bien, y bajo el mal, los siguientes, infinito, impar, plural, izquierdo, femenino, movimiento, curvo, tinieblas, desigual y, por último, el mal. Y así también en muchos lugares de sus libros sobre lógica se sirve de los ejemplos de algunos filósofos como de cosas probables para aquellos tiempos. No obstante, dicha afirmación tiene algo de verdad, pues es imposible que lo probable sea absolutamente falso. Pues, en las cosas contrarias, una se considera perfecta y la otra disminuida, como si estuviera mezclada con cierta privación, por ejemplo, lo blanco y lo cálido son perfectos, pero lo negro y lo frío son imperfectos, como con una privación expresa. Y como toda disminución y privación pertenecen a la razón de mal, igual que toda perfección y complemento pertenecen a la razón de bien, síguese que, en los contrarios, uno parece estar comprendido bajo la razón de bien y otro bajo la razón de mal. Y, en este sentido, el bien y el mal parecen ser los géneros de todos los contrarios. Y por esto se ve también de qué manera se opone el mal al bien, que fue el motivo de la cuarta razón. Pues según cómo se les mezclan a la forma y al bien, naturalmente buenos, y que son verdaderos principios de acción, la privación de la forma y del fin contrarios, la acción resultante de tal forma y de tal fin se atribuye a la privación y al mal, mal, aunque accidentalmente, porque la privación, en cuanto tal, no es principio de acción alguna. Por esto Dionisio, en el c. 4 de los nombres divinos, dice bien que el mal no lucha contra el bien sino en virtud del mismo bien, pues de sí es impotente y débil, o sea, que no es principio alguno de acción. Sin embargo, se dice que el mal corrompe al bien, no sólo obrando en virtud del bien, como hemos expuesto, sino también propia y formalmente, como se dice que la ceguera corrompe la vista, porque es la corrupción tal de la vista, igual que decimos que la blancura colorea la pared, porque es el color tal de la pared. Además, se dice que algo es con respecto a otro más o menos malo según lo que se aparta del bien. Así, pues, todo lo que importa privación aumenta o disminuye, como lo desigual o lo diferente, porque se llama más desigual a lo que está más lejos de la igualdad, y más diferente a lo que se aparta más de lo semejante. Por eso se dice más malo a lo que tiene mayor privación de bien, o sea, como más distanciado del bien. Y las privaciones aumentan, no porque tengan alguna esencia, como las cualidades y las formas, como objetaba la quinta razón, sino porque aumenta la causa privante, por ejemplo, el aire se hace más tenebroso cuando se multiplican los obstáculos de la luz, porque entonces está más lejos de participar de la luz. Se dice también que el mal está en el mundo, no como si tuviera una esencia determinada o fuera alguna cosa, como indicaba la sexta razón, sino en el sentido de que llamamos mala a una cosa por el mismo mal, tal como decimos que existe la ceguera u otra privación porque el animal es ciego por la ceguera. Porque el ente, como enseña el filósofo en la metafísica, se toma en dos sentidos, 1, en cuanto significa la esencia de la cosa, y así se divide en diez predicamentos, en este sentido ninguna privación puede llamarse ente. Otro, en cuanto significa la verdad de un juicio de composición, y así, tanto el mal como la privación se llaman ente, en cuanto que se dice que algo está privado por la privación. Capítulo X. La causa del mal es el bien. Una de las consecuencias de lo expuesto es que el mal sólo es causado por el bien. Porque si el mal es causa de algún mal, y, según hemos probado, capítulo Prec, el mal no obra sino en virtud del bien, es preciso que el mismo bien sea la causa primaria del mal. Lo que no existe no es causa de nada. Luego toda causa ha de ser alguna entidad. Sí, pues, el mal no es entidad alguna, según se probó, capítulo 7, síguese que no puede ser causa de nada. Según esto, si algo ha de causar el mal, tendrá que ser el mismo bien. Todo lo que propia y naturalmente es causa de algo tiende a producir su propio efecto. Sí, pues, el mal fuera propiamente causa de algo, tendería a producir su efecto, o sea, el mal. Y esto es falso, porque, según hemos declarado, c3, todo agente intenta el bien. Por lo tanto, el mal no es causa propia de nada, sino sólo accidentalmente. Pero toda causa accidental se reduce a la causa propia, y únicamente el bien puede ser causa propia, pero el mal no. Luego el mal es causado por el bien. Toda causa es, o materia, o forma, o agente, o fin. El mal no puede ser ni materia ni forma, porque hemos demostrado ya, c7, que tanto el ente en acto como el ente en potencia es bien. Tampoco puede ser agente, puesto que todo agente obra en cuanto está en acto y tiene forma. Ni tampoco puede ser fin, pues el mal no se intenta directamente, según se probó, c4. Luego, no pudiendo ser causa de nada, es preciso que, si el mal tiene causa, ésta sea el bien. Como el mal y el bien son opuestos, y un opuesto no puede ser causa del otro, a no ser accidentalmente, como se dice en el octavo de los físicos que lo frío calienta, síguese que el bien no puede ser causa activa del mal sino accidentalmente. Y en las cosas naturales este accidente puede provenir o de parte de la gente o de parte del efecto. De parte de la gente, como cuando el agente es deficiente en su virtud, de lo que resulta que la acción es defectuosa y el efecto deficiente, por ejemplo, cuando el estómago es de constitución débil, resulta una combustión imperfecta y un humor indigesto, que son ciertos males naturales. Pero la deficiencia de virtud que sufre es un accidente que le sobreviene a la gente en cuanto tal, pues no obra por lo que le falta de virtud, sino, contrariamente, porque tiene algo de virtud, ya que, si careciera en absoluto de ella, en modo alguno obraría. Según esto, el mal es causado por parte de la gente accidentalmente, porque éste tiene virtud defectuosa. Por tal motivo se dice que el mal no tiene causa eficiente, sino deficiente, porque proviene de la causa agente falta de virtud, y que por eso ya no es eficiente. Y tenemos el mismo resultado si el efecto y el defecto de la acción son producidos por el defecto del instrumento o de otra cosa cualquiera que se requiera para producir la acción de la gente, como cuando la fuerza motriz produce la cojera a causa de la encorvadura de la pierna, pues ambas cosas hace el agente mediante su virtud y el instrumento. Ahora bien, por parte del efecto, el mal es accidentalmente causado por el bien, ya por parte de la materia del efecto o ya por parte de la forma del mismo. Pues, si la materia no está dispuesta para recibir la impresión de la gente, se producirá necesariamente un defecto en el efecto, como se producen los partos monstruosos por indisposición de la materia. Y si el agente no cambia la materia en acto perfecto, no hay que atribuirlo a un defecto suyo, pues todo agente natural tiene una determinada virtud en correspondencia con su modo de ser, y no se considera defectuoso el que no la exceda, sino solamente el que no la posea en la medida que le corresponde naturalmente. Y, por parte de la forma del efecto, sobreviene el mal accidentalmente cuando a una forma se le junta necesariamente la privación de otra forma, y por eso simultáneamente con la generación de una cosa se produce la corrupción de otra. Pero este mal no es propio del efecto intentado por el agente, como consta por lo dicho, c6, sino de otra cosa. Vemos, pues, que en la naturaleza el mal solo es causado por el bien accidentalmente. Y lo mismo sucede en las cosas artificiales. Pues el arte imita con sus obras a la naturaleza, en consecuencia, en ambos se da el defecto de modo semejante. No sucede, sin embargo, así en lo moral. Pues no parece seguirse un vicio moral por defecto de virtud, puesto que la debilidad de la virtud o quita totalmente o, al menos, disminuye el vicio moral, porque la debilidad no merece el castigo, debido a la culpa, sino más bien la misericordia y el perdón, pues el vicio moral debe ser voluntario y no necesario. No obstante, bien considerado, se ve que en parte es semejante y en parte no lo es. No se parece, en efecto, si atendemos a que el vicio moral consiste en la sola acción y no en un efecto producido, porque las virtudes morales son para obrar y no para producir por sí mismas. Sin embargo, las artes tienden a la producción, y por eso se ha dicho que en ellas puede haber pecado, como en la naturaleza. Por lo tanto, el mal moral no se considera como un efecto de la materia o de la forma, sino como un resultado de la acción de la gente. En las acciones morales hay cuatro principios activos ordenados, uno de los cuales es la virtud de ejecución, o sea, la fuerza motiva, por la que se mueven los miembros para ejecutar lo mandado por la voluntad. Por tanto, esta fuerza es movida por la voluntad, que es otro principio. Ahora bien, la voluntad se mueve por el juicio de la virtud aprehensiva, que juzga si esto es bueno o malo, bueno y malo, que son objetos de la voluntad, uno que impulsa a su prosecución y otro que mueve a la huida. Además, la fuerza aprehensiva es movida por la cosa aprehendida. Según esto, tenemos que el primer principio activo de las acciones morales es la cosa aprehendida, el segundo, la fuerza aprehensiva, el tercero, la voluntad, y el cuarto, la fuerza motiva, que ejecuta lo mandado por la razón. El acto de la virtud ejecutora supone ya el bien o el mal moral, puesto que tales actos externos pertenecen a la moral en cuanto que son voluntarios. De ahí que, si el acto de la voluntad es bueno, se llamará bueno también el acto externo, y malo, si aquel fuere malo. En modo alguno habría malicia moral si el acto externo fallara por un defecto que no correspondiese a la voluntad, por ejemplo, la cojera no es un vicio moral, sino natural. Luego el defecto de esta virtud ejecutora quita por completo o disminuye el vicio moral. Sin embargo, el acto con que una cosa mueve a la virtud aprehensiva está inmune de vicio moral, pues lo visible mueve naturalmente a la vista, como cualquier objeto mueve a la potencia pasiva. Incluso, considerado en sí el acto de la virtud aprehensiva, carece de vicio moral, pues, así como su defecto excusa o disminuye el vicio moral como lo disminuye el defecto de la virtud ejecutora, así también la debilidad y la ignorancia excusa no disminuyen el pecado. Resulta, pues, que el vicio moral se da primera y principalmente en el solo acto de la voluntad, y con razón, puesto que un acto se llama moral porque es voluntario. Luego la raíz y el origen del pecado moral se ha de buscar en el acto de la voluntad. Mas este proceso parece originar una dificultad. Pues, como el acto defectuoso nazca de la deficiencia del principio activo, es menester presuponer en la voluntad la existencia de un defecto anterior al pecado moral. Y, en realidad, si dicho defecto es natural, siempre será inherente a la voluntad, resultando que ésta pecará siempre que obre, lo cual es falso, como lo demuestra el hecho de los actos virtuosos. Mas, si el defecto es voluntario, ya es un pecado moral, cuya causa habrá de buscarse nuevamente, dando lugar a un proceso racional infinito. Luego es preciso decir que el defecto preexistente en la voluntad no es natural, con objeto de evitar que la voluntad peque siempre que obra, y, a la vez, que tampoco es casual y fortuito, pues entonces no habría en nosotros pecado moral, ya que lo casual es impremeditado y extrarracional. Es, pues, voluntario, pero no pecado moral, y así nos evitamos un proceso infinito. ¿Cómo puede ser esto, lo vamos a estudiar? La perfección de la virtud de cualquier principio activo depende de su principio activo superior. ¿Por qué el agente segundo obra en virtud del primero? Por lo tanto, mientras el agente segundo permanece subordinado al primero, obra indeficientemente, pero falla cuando se se iledicho orden, como vemos en el instrumento cuando queda sin el movimiento de la gente. Pero hemos dicho que en el orden de las acciones morales hay dos principios que preceden a la voluntad, a saber, la fuerza aprehensiva y el objeto aprehendido, que es el fin. Y, como a cada móvil le corresponde su propio motivo, cualquier fuerza aprehensiva no es el motivo propio de un apetito, sino que cada cual tiene el suyo. Por lo tanto, así como el motivo propio del apetito sensitivo es la fuerza aprehensiva sensual, así también el de la voluntad es la razón misma. Por otra parte, como la razón puede aprehender muchos bienes y muchos fines, y cada cual tiene el suyo propio, también la voluntad tendrá como fin y principal motivo, no un bien cualquiera, sino cierto bien determinado. Luego, cuando la voluntad tiende al acto, movida por la aprehensión de la razón, que le ofrece su propio bien, tendremos una acción propia. Sin embargo, cuando actúa lanzándose a la prosecución de lo que le ofrece el apetito sensual o de otro bien que le presenta la razón, diverso del suyo propio, tendremos el pecado moral en la acción de la voluntad. Así, pues, en la voluntad, el defecto de ordenación a la razón y al propio fin precede al pecado de acción. Hay defecto de ordenación a la razón cuando por una súbita aprehensión sensual tiende la voluntad a un bien deleitable sensible. Y de ordenación al fin debido, cuando la razón llega, razonando, a un bien que no es tal, o no lo es en tales circunstancias, y, sin embargo, la voluntad tiende a él como a su propio bien. Y este defecto de orden es voluntario, puesto que la voluntad puede quererlo o no. Como también puede hacer que la razón considere actualmente o deje de considerar, o que considere esto o aquello. No obstante, este último defecto no es un mal moral, porque si la razón nada considera, o considera algún bien, no habrá pecado mientras la voluntad no tienda a un fin natural como en lo moral, vemos que el mal sólo es causado por el bien accidentalmente. Capítulo 11. El mal se funda en el bien. Lo anterior nos sirve para demostrar que todo mal se funda en algún bien. El mal no puede existir de por sí, puesto que no tiene esencia, según hemos demostrado, c7. Luego es preciso que esté en algún sujeto. Y todo sujeto, como es una substancia, es cierto bien, como consta por lo dicho, a e y b. Según esto, todo mal está en algún bien. El mal, según se ve por lo dicho, c9, es cierta privación. La privación y la forma privada están en un mismo sujeto. Ahora bien, el sujeto de la forma es un ente en potencia respecto a la forma, que es el bien, pues el acto y la potencia se encuentran en el mismo género. Así, pues, la privación, que es el mal, está en algún bien como en su sujeto. Se dice que una cosa es mala porque es nociva. Y se llama así porque hace daño al bien, ya que el dañar al mal es un bien, porque la destrucción del mal es buena. Y no dañaría al bien, hablando formalmente, si no estuviera en él, tal como la ceguera daña al hombre cuando se encuentra en él. Luego el mal debe estar en el bien. El mal sólo es causado por el bien y sólo accidentalmente, cprec. Pero todo lo que existe accidentalmente se reduce a lo que existe de por sí. Según esto, siempre ha de estar con el mal causado, que es un efecto accidental del bien, algún bien, que es efecto del bien necesario, sirviéndole de fundamento, porque lo accidental se funda sobre lo substancial. Y como el bien y el mal son opuestos, y uno de los opuestos no puede ser sujeto del otro, porque lo rechaza, a primera vista le parecerá a alguno que no conviene decir que el bien es sujeto del mal. Pero, al descubrir la verdad, desaparece dicho inconveniente. Pues comúnmente decir bien es decir. Ente, puesto que todo ente, en cuanto tal, es bueno, según se probó, c7. Y no hay inconveniente en admitir que un no ente esté en el ente como en su sujeto, porque cualquier privación es un no ente y, sin embargo, tiene por sujeto a la substancia, que es un ente. Ahora bien, el no ente no está en el ente, que es su opuesto, como en un sujeto. Porque la ceguera no es un no ente universal, sino este no ente, por el cual se quita la vista, no está, pues, en la vista como en su sujeto, sino en el animal. Igualmente, el mal no está en el bien, que es su opuesto, como en un sujeto, puesto que lo hace desaparecer, sino que está en algún otro bien, por ejemplo, como la costumbre mala está en el bien de la naturaleza, y el mal de naturaleza, que es privación de la forma, está en la materia, que, como ente en potencia, es un bien. Capítulo 12. El mal no destruye totalmente al bien. Lo que llevamos dicho demuestra que, por mucho que se multiplique el mal, jamás podrá destruir todo el bien. Si el mal ha de permanecer, será preciso que permanezca siempre también su sujeto. El sujeto del mal es el bien, cprec. Luego el bien siempre permanece. Pero como sucede que el mal se extiende indefinidamente, y, intensificándose el mal, disminuye el bien, parece que el bien disminuirá indefinidamente a causa del mal. Además, el bien que puede disminuir a causa del mal es preciso que sea finito, porque el bien infinito no es capaz de mal, según se demostró en el libro primero, c39. Parece, pues, que en un momento dado desaparecerá todo el bien a causa del mal, porque, si a lo finito se le quita algo innumerables veces, es preciso que alguna vez sea consumido por substracción. Y no puede decirse, como algunos, que la siguiente substracción hecha en la misma proporción que la primera y repitiéndose indefinidamente, no pueda consumir el bien, como sucede con la división de lo continuo, ya que, si a una línea de dos codos le quitamos la mitad y al resto le volvemos a quitar otra mitad, y así indefinidamente, siempre quedará algo que se pueda dividir. Sin embargo, en este proceso de división, el último residuo siempre será menor en cantidad, pues la mitad del todo, que se subtrajo antes, es mayor según la cantidad absoluta que la mitad de la mitad, aunque permanezca la misma proporción. Y esto no tiene lugar en la disminución que hace el mal del bien. Porque, cuanto más disminuido esté el bien por el mal, más débil será y, en consecuencia, podrá ser más disminuido por el mal siguiente. Por otra parte, sucede también que el mal siguiente es igual o mayor que el anterior, luego con el segundo mal no siempre se le quitará al bien una cantidad menor, guardando la misma proporción. Por lo tanto, ha de haber otra explicación. Consta, por lo que hemos dicho, Ceprec, que el mal quita totalmente a su opuesto el bien, como la ceguera quita la vista, sin embargo, es preciso que el bien, que es sujeto del mal, permanezca. Porque el sujeto, en cuanto tal, tiene razón de bien, considerado como potencia ordenada al acto bueno que es impedido por el mal. Así, pues, cuanto menos esté en potencia respecto a dicho bien, tanto menos bien será. Ahora bien, el sujeto disminuye su potencia para la forma no por la sola substracción de una parte del sujeto ni tampoco por la de una parte de la potencia, sino porque su potencia es impedida por un acto contrario que no la deja reducirse al acto de la forma, por ejemplo, un sujeto es tanto menos frío potencialmente cuanto más aumenta el calor en él. En consecuencia, más disminuye el bien por el mal a causa de la adición de un contrario que por la substracción del mismo bien. Lo cual puede aplicarse también a lo que hemos dicho del mal. Pues dijimos, C4, que, el mal sobreviene al margen de la intención de la gente, que siempre pretende algún bien, siguiéndose de ello la exclusión de algún bien, que es opuesto al mal. Luego cuanto más se multiplica el bien intentado del cual resulta un mal al margen de la intención de la gente, tanto más disminuye la potencia para el bien contrario, y por esto se dice que el bien es más disminuido. Por el mal. Pero esta disminución del bien por el mal no puede prolongarse indefinidamente en las cosas naturales. Porque tanto las formas como las virtudes naturales tienen todas sus límites y llegan a un término que no pueden traspasar. Según esto, ni una forma contraria cualquiera ni tampoco la virtud de un agente contrario pueden aumentar indefinidamente, de modo que resulte que el bien disminuye indefinidamente a causa del mal. Sin embargo, en lo moral cabe esta disminución indefinida. ¿Por qué el entendimiento y la voluntad no tienen límites señalados a sus actos? Pues el entendimiento, entendiendo, puede proceder indefinidamente, por eso se dice que las especies matemáticas de números y figuras son infinitas. Igualmente, también la voluntad puede progresar en su querer indefinidamente, por ejemplo, quien quiere cometer un hurto, puede querer cometerlo nuevamente e infinitas veces. Y cuanto más persigue la voluntad los fines impropios, tanto más difícilmente vuelve al fin propio y debido, como se ve en quienes por la costumbre de pecar han contraído hábitos viciosos. Luego el bien de la disposición natural puede disminuir indefinidamente por el mal moral. No obstante, jamás desaparecerá completamente, pues le acompaña siempre la naturaleza, que permanece. Capítulo 13. El mal tiene cierta causa. Por lo dicho, puede demostrarse que, aunque el mal no tiene causa propia, no obstante es menester que todo mal tenga una causa accidental. Pues todo lo que está en algo como en un sujeto, es preciso que tenga alguna causa, porque o es causado por los principios del sujeto o lo es por una causa extrínseca. Pero el mal está en el bien como en un sujeto, según demostramos, c. 11. Luego ha de tener alguna causa. Lo que está en potencia respecto a dos cosas opuestas no se convierte actualmente en una de ellas si no es por una causa, pues ninguna potencia puede actualizarse por sí misma. Ahora bien, el mal es la privación de aquello que un ser es y debe tener por naturaleza, privación en que nos fundamos para llamar a una cosa mala. Luego el mal está en aquel sujeto que se encuentra en potencia con respecto a él y a su opuesto. Por lo tanto, ha de tener alguna causa. Lo que se haya en otro después de la constitución de su naturaleza, le sobreviene por una causa extraña, pues todo lo natural permanece en el sujeto de no impedirlo un extraño, por ejemplo, la piedra no se dirige hacia arriba si uno no la lanza, y el agua no calienta si otro no le aplica el calor. Ahora bien, el mal inhiere siempre fuera de la naturaleza de aquel en quien está, por ser privación de lo que uno es y debe tener. Luego es preciso que tenga una causa propia o accidental. Todo mal es resultado de algún bien, c. 10, como toda corrupción lo es de una generación. Es así que todo bien tiene alguna causa, hecha excepción del primer bien, en el cual no puede haber mal alguno, según se demostró en el libro primero, capítulo 39. Luego todo mal tiene alguna causa, de la que proviene accidentalmente. Capítulo 14. El mal es una causa accidental. Vemos, pues, por lo anterior, que el mal, aunque de por sí no es causa, lo es, sin embargo, accidentalmente. Si una cosa es causa propia de otra, lo que le sobrevenga será a la vez causa accidental de la otra, por ejemplo, la blancura que le sobreviene al constructor es causa accidental de la casa. Sabemos que todo mal se encuentra en algún bien, c. 11. Y todo bien es en cierto sentido causa de algo, por ejemplo, la materia es de algún modo causa de la forma, y viceversa, igualmente, el agente con respecto al fin. Por eso no hay lugar para un proceso indefinido de causas, si algo es causa de otro, en razón del círculo existente entre causas y causado según las diversas especies de causas. Luego el mal es una causa accidental. El mal es cierta privación, según hemos dicho, c. 7. Y la privación es un principio accidental en las cosas madavals, así como la materia y la forma lo son de por sí. Por lo tanto, el mal es causa accidental de algunas cosas. Un defecto de la causa se reproduce en el efecto. Ahora bien, un mal es un defecto de la causa. No puede, sin embargo, ser causa de por sí, porque una cosa no es causa por lo que tiene de deficiente, sino por lo que tiene de entidad, pues si fallara totalmente no podría ser causa de nada. Luego el mal es causa del algo, no propia, sino accidental. Discurriendo a través de todas las especies de causas, encontramos que el mal es causa accidental. Efectivamente, en la especie de causa eficiente, porque por la deficiente virtud de la causa agente síguese un defecto en el efecto y en la acción. En la especie de causa material, porque por la indisposición de la materia se produce un defecto en el efecto. En la especie de causa formal, porque siempre se añade a una forma la privación de otra. Y en la especie de causa final, porque el mal va unido al fin indebido, puesto que por él se impide el debido fin. Se ve, pues, que el mal es causa accidental y que no puede ser causa de por sí. Capítulo 15. El sumo mal no existe. Resulta, pues, que no puede existir un sumo mal, que sea el principio de todos los males. Pues el sumo mal debería existir separado absolutamente de todo bien, como el sumo bien es el que está separado totalmente de todo mal. Sin embargo, no puede existir un mal separado absolutamente del bien, pues hemos demostrado, c2, que el mal se funda en el bien. Luego el sumo mal no existe. De existir el sumo mal, tendría que ser malo por su propia esencia, como sumo bien es lo que es bueno por su esencia. Y esto es imposible, porque el mal no tiene esencia alguna, según hemos probado, c7. Es pues, imposible suponer un sumo mal que sea principio de todos los males. Lo que se considera como primer principio no puede ser causado por otro. Dejamos demostrado, c. 10, que todo mal es causado por el bien. Por lo tanto, no puede ser primer principio. El mal solo obra en virtud del bien, según consta por lo dicho, c9. Pero el primer principio obra por propia virtud. Luego el mal no puede ser el primer principio. Como lo que existe accidentalmente es posterior a lo que existe de por sí, es imposible que lo accidental sea lo primero. Hemos probado, c4, que el mal sobreviene accidentalmente y al margen de toda intención. Es pues, imposible que el mal sea el primer principio. Todo mal tiene una causa accidental, según probamos. c13. El primer principio no tiene causa ni propia ni accidental. Luego el mal no puede ser el primer principio de ningún género. La causa propia es anterior a la accidental, cf. Como lo que existe, etc. Es así que el mal solo es causa accidental. Luego no puede ser el primer principio. Con esto se rechaza el error de los maniqueos, que afirmaban la existencia de un mal sumo, primer principio de todos los males. Capítulo 16. El fin de todas las cosas es el bien. Si todo agente obra por un bien, según hemos probado, c3, resulta, además, que el fin de cualquier ente es el bien. Y si todo ente se ordena al fin por su propia acción, es menester que o la misma acción o el fin de la misma sea también el fin de la gente. El cual es su propio bien. El fin de una cosa es aquello en que termina su apetito. Y el apetito de una cosa cualquiera termina en el bien, pues los filósofos definen el bien de esta manera, lo que todas las cosas apetecen. Así, pues, el fin de una cosa cualquiera será algún bien. Aquello a lo cual tiende una cosa, cuando se encuentra fuera de ella, y en lo que descansa, cuando lo posee, es su propio fin. Ahora bien, cada cual, si carece de la propia perfección, tiende hacia ella en cuanto le es posible, y cuando la alcanza, en ella descansa. Según esto, el fin de cada cosa es su propia perfección. Pero la perfección de todo ser es su propio bien. Luego todo ser se ordena al bien como a su propio fin. De la misma manera están ordenados al fin los seres que lo conocen como los que no lo conocen, aunque los que lo conocen se mueven por sí mismos hacia el bien, mientras que los que no lo conocen tienden hacia él como dirigidos por otro, según se ve en el ejemplo del saetero y la saeta. Mas los que conocen el fin se ordenan siempre al bien, tomado como fin, porque la voluntad, que es el apetito del fin preconocido, sólo tiende a lo que tiene razón de bien, el cual es su propio objeto. Así, pues, incluso las cosas que no conocen el fin se ordenan al bien como a su fin. Por lo tanto, el fin de todas las cosas es el bien. Capítulo 17. Todo está ordenado a un solo fin, que es Dios. Lo anterior demuestra que todo está ordenado a un solo bien, tomado como último fin. Si nada tiende a una cosa tomada como fin, sino en cuanto que es buena, es preciso, pues, que el bien, en cuanto tal, sea fin. Según esto, lo que es sumo bien será también el sumo fin. Pero el sumo bien es único, y es Dios, según se probó en el libro primero, c4. Luego todo está ordenado, como a su fin, a un bien sumo, que es Dios. Lo supremo de un género es la causa de todo cuanto está comprendido en él, el fuego, que es lo más cálido, es causa del calor de los otros cuerpos. Por lo tanto, Dios, que es el sumo bien, es causa de la bondad de todos los bienes. Luego también es la causa de todo lo que se considere como fin, y éste es tal por lo que tiene de bueno. Ahora bien, lo que hace ser tal a una cosa es, por su parte, más que ella. Dios es, pues, el fin supremo de todas las cosas. En cualquier género de causas, la primera es más causa que la segunda, pues la causa segunda es tal por la causa primera. Luego aquello que en el orden de las causas finales es la causa primera es preciso que sea más causa final de cualquier cosa que su propia causa final próxima. Dios es la primera causa en el orden de causas finales, por ser lo supremo en el orden de los bienes. Por lo tanto, es más fin de cualquier cosa que su propio fin próximo. En todos los fines ordenados es preciso que el último sea el fin de todos los precedentes, por ejemplo, si se prepara la purga para darla al enfermo, y a éste se la da para purgarlo, y se le purga para descargarlo, y se le descarga para que sane, es preciso que la salud sea el fin de todos los precedentes mencionados. Pero vemos que todas las cosas están ordenadas bajo un sumo bien según los diversos grados de bondad, y que dicho bien es la causa de toda bondad, y, en consecuencia, como el bien tiene razón de fin, todas las cosas están ordenadas bajo Dios, último fin, como fines precedentes. Es preciso, pues, que Dios sea el fin de todas las cosas. El bien particular se ordena al bien común como a su fin, porque el ser de la parte es por el ser del todo, por eso, el bien del pueblo es más excelente que el bien de un solo hombre. Pero el sumo bien, que es Dios, es el bien común, puesto que de él depende el bien de todos, y el bien que hace buena a una cosa es un bien particular de la misma y de quienes le están subordinados. Luego todas. Las cosas están ordenadas, como a su fin, a un solo bien, que es Dios. El orden de fines está en correspondencia con el orden de agentes, porque así como el agente supremo mueve a los agentes segundos, así también es preciso que todos los entes de los agentes segundos se ordenen al fin del agente supremo, pues todo lo que hace el agente supremo lo realiza en atención a su propio fin. Ahora bien, el agente supremo promueve las acciones de todos los agentes inferiores, moviéndolos a realizarlas en orden a sus propios fines. De aquí se sigue que todos los fines de los agentes segundos estén ordenados por el primer agente a su propio fin. Pero el agente primero de todas las cosas es Dios, según se probó en el libro segundo, c15. Y el fin de su propia voluntad no es otro que su bondad, que es el mismo, como lo probamos en el libro primero, c74. Según esto, todo lo creado inmediatamente por el o por medio de las causas segundas está ordenado a Dios como a su fin. Y tales son todos los entes, porque, según se prueba en el libro segundo, uno c, nada puede haber que no haya recibido de él el ser. Luego todo está ordenado a Dios como a su fin. El fin último de cualquier hacedor, en cuanto tal, es el mismo, puesto que no servimos de lo que hacemos en provecho propio, y si alguna vez lo hacemos por otro, redunda en nuestro propio bien, útil, deleitable o honesto. Dios es la causa hacedora de todas las cosas, de unas inmediatamente y de otras mediante las otras causas, como consta por lo dicho, libro 2, c15. El mismo es, pues, el fin de todas las cosas. Entre todas las causas obtiene la primacía el fin y a él deben las demás el ser causas en acto, porque el agente no obra si no es por el fin como ya se demostró, c2. Pero la materia se reduce al acto de la forma por el agente, por eso la materia se hace actualmente materia de esto, e igualmente la forma se hace forma de esto por la acción de la gente y, en consecuencia, por el fin. Además, el fin posterior es causa de que el fin precedente se intente como tal, porque nadie va hacia un fin próximo si no es por razón del último. Según esto, el fin último es la primera causa de todo. Y, como el ser primera causa de todo ha de convenir necesariamente al ente primero, que es Dios, como antes se demostró, 1 2, 1 c, síguese que Dios es el fin último de todas las cosas. Por esto se dice en los proverbios, todo lo ha hecho Dios para sí mismo. Y en el Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Capítulo 18. ¿Cómo es Dios el fin de las casas? Queda por averiguar de qué modo es Dios el fin de todo. Y lo veremos por la doctrina anterior. Dios es el fin último de todo, siendo, no obstante, el primero de todos en el ser. ¿Hay algún fin que, aunque sea el primero en el causar, en cuanto que es intencionado, es, sin embargo, el último en el existir? Y como éste son todos los fines que un agente se propone con su acción, por ejemplo, el médico establece en el enfermo la salud con su actuación, que es para él su fin. Y hay también otro fin que precede tanto en el causar como en el existir, como llamamos fin a lo que uno pretende alcanzar con su acción o movimiento, como alcanza el fuego el lugar superior y el rey alcanza la ciudad peleando. Dios es, pues, fin de las cosas como algo que cada una ha de alcanzar a su manera. Dios es, a la vez, fin último de las cosas y primer agente, según se demostró, Ceprec. Pero el fin establecido por la acción de un agente no puede ser agente primero, pues es más bien un efecto de la gente. Luego Dios no puede ser fin de las cosas de esta manera, sino como algo preexistente que sea de alcanzar. Si un agente obra por una cosa ya existente y su acción produce un efecto, es preciso que con la acción de la gente se adquiera algo para la cosa por quien se obra, por ejemplo, si los soldados pelean por el jefe, al cual se da la victoria que ellos alcanzan con su actuación. Nada puede adquirirse para Dios mediante la acción de las cosas, pues su bondad es absolutamente perfecta. Como se demostró en el libro primero, C37SS. Resulta, pues, que Dios es el fin de las cosas, no como algo constituido o realizado por ellas, ni tampoco como si éstas hubieran alcanzado algo para él, sino de esta única manera, porque él mismo se da a ellas. Es preciso que el efecto tienda al fin, de la misma manera que el agente obra por el fin. Ahora bien, Dios, que es el primer agente universal, no obra como si tuviera que adquirir algo con su acción, sino como prodigando algo con ella, porque no está en potencia para poder recibir nada, sino en acto perfecto, y por esto puede dar prodigamente. Por lo tanto, las cosas no se ordenan a Dios como a un fin para el cual se adquiera algo, sino para conseguir a Dios por Dios, y a su manera, puesto que él mismo es el fin. Capítulo 19. Tololo creado intenta asemejarse a Dios. Las cosas creadas se asemejan a Dios por el hecho mismo de adquirir su divina bondad. Luego, si todas las cosas tienden a Dios como a su último fin con objeto de alcanzar su bondad, Ceprec, síguese que el fin último de todas ellas será el asemejarse a Dios. Se dice que el agente es fin del efecto en cuanto que éste tiende a asemejarse a él, por eso la forma del generante es el fin de la generación. Pero Dios es de tal modo fin de las cosas, que es también su primera gente. Según esto, todas intentan, como último fin, el asemejarse a Dios. Es, en realidad, evidente que las cosas apetecen naturalmente la existencia. Por eso, las que pueden corromperse resisten naturalmente la corrupción y tienden allí donde se conservan, como el fuego hacia arriba y la tierra hacia abajo. Ahora bien, las cosas tienen ser en cuanto que se asemejan a Dios, que es el mismo ser subsistente, pues todas son únicamente como seres participados. Luego todas apetecen como último fin el asemejarse a Dios. Todas las cosas creadas son como ciertas imágenes de la gente primero, o sea, Dios, pues todo agente hace algo semejante a él. La perfección de la imagen consiste en representar su ejemplar asemejándosele, pues tal es su finalidad. Así, pues, todas las cosas existen para conseguir como fin último la divina semejanza. Cualquier cosa tiende como al fin, mediante su acción o movimiento, a un bien determinado, según hemos demostrado, c. 16. Pero un ser participa del bien en la medida en que se asemeja a la primera bondad, que es Dios. Luego todos los seres, mediante sus acciones y movimientos, tienden como al fin último a su semejanza con Dios. CAPÍTULO XX Como imitan las cosas la divina bondad. Lo dicho sirve para demostrar que el último fin de todas las cosas es el asemejarse a Dios. Y, como lo que se considera propiamente como fin es bueno, síguese que las cosas tienden a asemejarse a Dios propiamente porque es bueno. Pero las criaturas no consiguen la bondad tal cual se encuentra en Dios, aunque cada una de ellas copia a su manera la bondad divina. Pues la bondad de Dios es simple, como resumida en la unidad. Porque el ser divino tiene en sí la plenitud absoluta de la perfección, según se probó en el libro primero, c. 28. Por eso, como cada cual tenga tanto de bondad cuanto tiene de perfección, el ser divino es su propia perfecta bondad, porque para Dios el ser, vivir, el ser sabio y feliz y todo cuanto vemos que pertenece a la perfección y a la bondad, son una misma cosa, como si toda la bondad divina se identificara con el ser divino. Además, el mismo ser divino es la substancia misma del Dios existente, 1 1, c21 ss. Y esto no puede darse en las demás cosas, porque hemos demostrado en el libro segundo, c15, que ninguna substancia creada es su mismo existir. Por eso, si las cosas. Son buenas porque existen, y ninguna de ellas es su propia existencia, ninguna de ellas es su misma bondad, sino que cada una es buena por participación de la bondad, y cada una es ente por participación de la entidad. No todas las cosas han sido constituidas en el mismo grado de bondad. Pues la substancia de algunas es forma y acto, por ejemplo, la de aquellos seres que, por esencia, han de estar en acto y ser buenos. La substancia de otras está compuesta de materia y forma, y es la de aquellos seres que deben estar en acto y ser buenos por razón de algo suyo, o sea, de la forma. Según esto, la substancia divina es su misma bondad, pero la substancia simple participa a la bondad con todo su ser, y la substancia compuesta, con una parte del mismo. Pero en este tercer grado de substancias hay una nueva diversidad en cuanto al ser tal. Pues la forma de algunos compuestos de materia y forma llena toda la potencia de la materia, de modo que en la materia no hay posibilidad para adquirir otra forma y, en consecuencia, ninguna otra materia tiene posibilidad para ésta. Y tales son los cuerpos celestes, cuya materia entra totalmente en su constitución y hay otros cuya forma no llena toda la potencia de la materia, por eso, en su materia hay posibilidad para otra forma, y en otra parte de esa misma hay potencialidad para la forma actual, como se ve en los cuerpos elementales y en sus compuestos. Y como la privación es la negación en la substancia de aquello que podría estar en ella, es evidente que, junto con la forma que no llena la potencia de la materia, va a la privación de la otra forma, y ésta ni puede añadirse a la substancia cuya forma llena la potencia de la materia ni tampoco a la que es esencialmente forma, y todavía menos a aquel ser cuya esencia es su propia existencia. Y como conste que el movimiento no puede estar donde no hay potencia a alguna cosa, porque el movimiento es el acto de lo existente en potencia, y, además, que el mal es la privación misma del bien, resulta evidente que en este orden último de substancias el bien es mudable y con mezcla de su opuesto el mal. Lo que no puede suceder en los órdenes superiores de substancias. En consecuencia, la substancia mencionada en último lugar, así como tiene el último grado en el ser, así lo tiene en la bondad. Pero incluso en las partes de esta substancia compuesta de materia y forma hay un orden de bondad. Pues como la materia, en sí considerada, es un ente en potencia, y la forma su acto, y la substancia compuesta existe en acto por la forma, resulta, que la forma será buena en sí, la substancia compuesta, en cuanto que tiene el acto por la forma, y la materia, en cuanto que está en potencia para la forma. Y, aunque cada cosa sea buena en cuanto que es ente, no es preciso, sin embargo, que la materia, que sólo es ente en potencia, sea sólo potencialmente buena. Pues el ente es algo absoluto, y el bien es algo relativo. Porque una cosa es buena no solamente porque es fino porque lo alcanza, sino que también se llama buena, aunque no haya llegado a él, mientras esté ordenada al mismo. Luego la materia no se puede llamar en absoluto ente, por el hecho de serlo en potencia, lo cual importa una ordenación a la existencia, mas puede llamarse buena por la sola ordenación. Esto demuestra que el ámbito del bien es mayor que el del ente. Por esto dice Dionisio en el C4 de los nombres divinos que el bien comprende lo existente y lo no existente. Porque incluso la no existencia, o sea, la materia entendida como sujeta a privación, apetece el bien, es decir, la existencia. Lo cual demuestra que es buena también, porque sólo lo bueno apetece el bien. La bondad de la criatura, comparada con la de Dios, es imperfecta también por otra causa. Pues Dios, según se dijo, encierra en sí mismo la suma perfección, mientras que la criatura no posee su perfección con una sola cosa, sino con muchas, porque lo que en el supremo es único, en los inferiores es múltiple. Por eso, Dios se llama virtuoso, sabio y agente, por una sola razón, y las criaturas, por diversas razones, además, la perfecta bondad de una criatura requiere una multiplicidad tanto mayor cuanto más alejada se encuentra de la bondad primera. Y si no puede alcanzar la bondad perfecta, conservará al menos la imperfecta con pocas cosas. Y de aquí resulta que, aunque el primer y sumo bien sea absolutamente simple, las substancias que se le aproximan en bondad tienen una bondad parecida y se aproximan a su simplicidad, no obstante, hay substancias ínfimas que son más simples que algunas de sus superiores, como son los elementos con respecto a los animales y a los hombres, cuya inferioridad consiste en que no pueden llegar a la perfección de conocer y de entender que alcanzan los animales y los hombres. Luego cuanto llevamos dicho manifiesta que, aunque Dios tenga en la simplicidad de su propio ser su perfecta y total bondad, sin embargo, las criaturas no pueden acercarse a la perfección de su bondad por sólo su propio ser, sino por medio de varias cosas. Por eso, aunque cada una sea buena porque existe, no obstante, si carece de cuánto se requiere para su bondad, no podrá llamarse buena en absoluto, por ejemplo, al hombre despojado de la virtud y esclavizado por los vicios se le llama en cierto sentido bueno, o sea, en cuanto que es ente y hombre, pero bueno en absoluto, no, al contrario, malo. Pues en ninguna criatura se identifican el existir y el ser buena, tomados en sentido absoluto, a pesar de que cada una es buena porque existe. En Dios, sin embargo, se identifican. Ahora bien, si cada cosa tiende como a su fin a la semejanza de la divina bondad y la reproduce en todo cuanto se refiere a su bondad propia, la cual consiste no sólo en su ser, sino también en cuanto ella requiere para alcanzar su propia perfección, según consta, se ve, pues, que las cosas están ordenadas a Dios como fin, no sólo en lo referente a su ser substancial y a todo cuanto le sobreviene como perteneciente a su perfección, sino incluso en lo referente a sus propias operaciones, que son también requisitos de la perfección de la criatura. Capítulo XXI. Las cosas tienden por naturaleza a asemejarse a Dios, en cuanto que es causa. Una conclusión clara de lo anterior es que las cosas pretenden asemejarse a Dios incluso en el hecho de ser causas de otros seres. Un ser creado tiende a asemejarse a Dios por su propia operación. Y, como por la operación propia se convierte en causa de otro, síguese que pretende asemejarse a Dios, incluso en ser causa de otros. Las cosas tienden a la semejanza divina porque Dios es bueno, según dijimos, Ceprec. Y Dios, precisamente por ser bueno, prodiga el ser a los demás, pues cada cual obra en cuanto que es actualmente perfecto. Luego las cosas, en común, desean ser causas de otras para asemejarse a Dios. La ordenación al bien es ya un bien, como consta por lo dicho, A y B. Ahora bien, una cosa cualquiera se ordena al bien por el simple hecho de ser causa de otra. Porque, al causar, solo se intenta de por sí el bien, ya que el mal siempre es causado accidentalmente, según demostramos, C-10. Por lo tanto, ser causa de otro es un bien. Pero, cuando uno tiende a un bien cualquiera, pretende asemejarse a Dios, porque todo bien creado es una participación de la bondad divina. Luego las cosas creadas, por el hecho de ser causas de otras, pretenden asemejarse a Dios. Por una misma razón tiende el efecto a la semejanza de la gente y éste a asemejarse el efecto, porque todo efecto se dirige al fin intentado por el agente. Ahora bien, el agente intenta asemejarse el paciente no sólo respecto al ser, sino también respecto al causar. Pues así como el agente da a su efecto natural los principios por los que existe, así se los da para que sea causa de otros, por ejemplo, al ser engendrado el animal, recibe del generante la virtud para nutrirse y la virtud para engendrar. Luego el efecto tiende a asemejarse a la gente no sólo en cuanto a su especie, sino también en cuanto a ser causa de otros. Sin embargo, así como el efecto tiende a asemejarse a la gente, así también tienden las cosas a asemejarse a Dios, según demostramos, c19. En consecuencia, las cosas pretenden naturalmente asemejarse a Dios por el hecho de ser causas de otras. Un ser llega a su máxima perfección cuando es capaz de hacer otro semejante a él, luce perfectamente lo que es capaz de iluminar otras cosas. Pero todo aquel que tiende a su perfección, tiende simultáneamente a asemejarse a Dios. Luego quien pretende ser causa de otros tiende a asemejarse a Dios. Y como la causa, en cuanto tal, es superior a lo causado, resulta evidente que el intento de asemejarse a Dios, siendo causa de otros, es peculiar de los entes superiores. Para que una cosa pueda ser causa de otra se requiere previamente que sea perfecta en sí misma. Luego la perfección de poder ser causa de otros es lo último que sobreviene a la cosa. Si, pues, una cosa creada tiende por muchos medios a la semejanza divina, deberá buscar en último lugar, para asemejarse a Dios, el ser causa de otras. Por eso dice Dionisio, en el C3 de la celeste jerarquía, que lo más excelente es ser cooperadores de Dios, en conformidad con el dicho del apóstol en la primera a los de Corinto, somos cooperadores de Dios. Capítulo XXI. De que diversas maneras se ordenan las cosas a sus propios fines. Podemos ver por lo dicho que lo último por lo que una cosa se ordena al fin es su propia operación, aunque diversamente, según la diversidad de operaciones. Pues hay operaciones que consisten en mover a otro, como el calentar y el cortar. Otras, en ser movidos por otro, como ser calentado o cortado. Y otras son una perfección de quien, existiendo en acto, no intenta provocar un cambio en otro ser, y éstas se diferencian en primer lugar de las pasiones y movimientos, y en segundo, de la acción que cambia una materia exterior. Y son, entender, sentir y querer. De donde se sigue evidentemente que los seres que solamente se mueven y obran, pero ni mueven ni obran en otros, tienden a asemejarse a Dios conservando su propia perfección, sin embargo, los que obran y mueven, en cuanto tales, tienden a asemejarse a Dios en lo de ser causas, por último, aquellos que, por el hecho de moverse, mueven, intentan asemejarse a Dios en ambas cosas. Pero los cuerpos inferiores, como se mueven con movimientos naturales, se consideran únicamente como movidos, y no como motores, a no ser accidentalmente, porque a veces sucede que una piedra, al descender, empuja a lo que le estorba. Lo mismo acontece con la alteración y otros movimientos. Por eso la finalidad de su movimiento es alcanzar la divina semejanza conservando su propia perfección, que consiste en mantener la forma propia y su lugar. Sin embargo, los cuerpos celestes mueven moviéndose. Por eso la finalidad de su movimiento es el conseguir la divina semejanza de las dos maneras. Respecto a su propia perfección, en cuanto que el cuerpo celeste está actualmente en un lugar donde antes se encontraba en potencia. No obstante, aunque permanezca en potencia respecto al lugar en que antes se encontraba en acto, no por eso consigue menos su perfección. Porque del mismo modo tiende la materia prima a su perfección al adquirir en acto la forma que antes tenía en potencia, aunque para ello deje de tener la forma que antes tenía en acto, pues esta es la manera como la materia recibe sucesivamente todas las formas a que está en potencia, con el fin de que toda su potencia sea reducida en acto sucesivamente, lo cual no podida hacerse si luego como el cuerpo celeste se encuentra en potencia al lugar, igual que la materia prima respecto a su forma. Conseguirá su perfección cuando toda su potencia al lugar se reduzca al acto sucesivamente, ya que no puede realizarlo simultáneamente. Y, considerados los cuerpos celestes como motores que mueven, la finalidad de su movimiento es conseguir la semejanza divina, siendo ellos causas de otros. Y lo son, en realidad. Puesto que causan la generación y corrupción y otros movimientos en las cosas inferiores. Luego los movimientos de los cuerpos celestes, tomados como motores, están ordenados a la generación y corrupción de las cosas inferiores y no hay inconveniente en admitir que los cuerpos celestes muevan a la generación de los inferiores, aunque éstos sean menos nobles que ellos, porque el fin debe valer más que lo ordenado a él. Pues el generante obra en orden a la forma del engendrado, y éste no es más digno que aquel, si bien, en el grado de los agentes unívocos, tenga su misma especie. La razón es que el generante intenta la forma del engendrado, la cual es el fin de la generación, no como un fin último, porque, para él, el fin último es asemejarse al ser divino en perpetuar la especie y difundir la bondad, dando su forma específica a otros y siendo causa de los mismos. Igualmente, los cuerpos celestes, a pesar de ser más dignos que los inferiores, intentan engendrarlos y actualizar sus formas con su propio movimiento, pero esto no es su último fin, el cual consiste en asemejarse a Dios. Siendo causas de otros seres. También se ha de tener en cuenta que, según sea lo que un ser participe de la semejanza de la bondad divina, que es el objeto de la voluntad de Dios, así será lo que participe de la semejanza de dicha voluntad, que es la causa de la existencia y conservación de las cosas. Los seres superiores participan la semejanza de la divina bondad de un modo más simple y universal, y los inferiores, de una manera más particular y más dividida. Por eso, entre los cuerpos celestes y los inferiores, no se mira la semejanza en un plano de igualdad, como entre los que pertenecen a una misma especie, sino que se ha de comparar a la que existe entre un agente universal y su efecto particular. Luego, así como la intención de un agente particular inferior se circunscribe al bien de esta especie o de la otra, así también la intención del cuerpo celeste se dirige al bien común de la substancia corporal, que se conserva, multiplica y aumenta por medio de la generación. Y como, según dijimos, cualquier cosa movida tiende al moverse a la semejanza divina, con el fin de alcanzar su propia perfección, y se es perfecto cuando se está en acto, será preciso que la intención de todo lo que existe en potencia consista en tender al acto, mediante el movimiento. Ahora bien, cuanto más posterior y perfecto es un acto, tanto más particularmente tiende hacia él el apetito de la materia. Es preciso, pues, que el apetito con que la materia apetece la forma tienda, como a último fin de la generación, hacia el acto último y perfectísimo que ella sea capaz de alcanzar. Pero en los actos de las formas existe una graduación. Pues la materia prima está en potencia, en primer lugar con respecto a la forma elemental. Y bajo la forma elemental se encuentra en potencia para la mista, y bajo esta, para el alma vegetativa, porque el alma de tal cuerpo es también un acto. Además, el alma vegetativa está en potencia para la sensitiva, y esta para la intelectiva. Lo cual puede verse en el proceso de la generación, en la generación, lo primero en vivir es el feto, que vive la vida vegetal, después la animal y, por último, la vida humana. Y tras esta forma no hay otra posterior ni más digna en los seres generales y karaptavals. Así, pues, el último fin de la generación de todo es el alma humana, y a ella tiende la materia como a su última forma. Luego las cosas elementales existen para las mistas, estas, para los vivientes, y, entre estos, las plantas para los animales, y estos, para el hombre. En consecuencia, el hombre es el fin de toda la generación. Y como las cosas son engendradas por la misma razón que se conservan en el ser, resulta que, según sea el orden establecido para la generación, así será el orden de la conservación. Por eso vemos que los cuerpos mixtos se mantienen por las convenientes cualidades de los elementos, las plantas se nutren de los cuerpos mixtos, los animales, de las plantas, y así, lo más perfecto y poderoso con lo más imperfecto y débil. No obstante, el hombre se sirve de todo género de cosas para su utilidad. De unas, para comer, de otras, para vestirse. Por eso nace desnudo, como capacitado para procurarse el vestido con otras cosas, y tampoco encuentra ningún alimento dispuesto naturalmente para él, a no ser la leche, para que así trabaje en adquirirlo de las diversas cosas. Y de otras cosas se sirve como de medios, pues en velocidad de movimientos y en resistencia para el trabajo es inferior a muchos animales, y ello le obliga a servirse de los mismos para ayudarse. Y, por último, se vale de todas las cosas sensibles para perfeccionar su conocimiento intelectual. Por este motivo, en un Salmo dirigido a Dios se dice del hombre, todo lo pusiste a sus pies. Y Aristóteles, en el primero de los políticos, dice también que el hombre tiene dominio natural sobre todos los animales. Luego si el movimiento celeste está ordenado a la generación, ésta se ordena totalmente al hombre, como fin último de este género, es evidente que el fin del movimiento celeste está ordenado al hombre, considerado como último fin de las cosas generables y caraptables. Por esto se dice en el Deuteronomio que Dios hizo los cuerpos celestes para ayuda de todas las gentes. Capítulo 23. El movimiento del cielo obedece a un principio inteligente. Por lo dicho se puede demostrar que el primer motor del movimiento celeste es un ser dotado de inteligencia. Ningún ser que obra en conformidad con su especie intenta una forma superior a la suya, porque todo agente intenta lo que le es semejante. Ahora bien, el cuerpo celeste, al obrar con su movimiento, intenta la forma última, que es el entendimiento humano, el cual es superior a toda forma corporal, según consta por lo dicho, Ceprec. Luego el cuerpo celeste no obra, en orden a la generación, en conformidad con su propia especie, o sea, como el agente principal, sino en conformidad con la especie de algún agente superior intelectual, al cual se compara como el instrumento con el agente principal. Pues el cielo, en orden a la generación, obra sólo en cuanto se mueve. Por lo tanto el cuerpo celeste es movido por alguna substancia intelectual. Todo lo que se mueve ha de ser necesariamente movido por otro, según hemos probado ya, I1, C13. Luego el cuerpo celeste es movido por otro. Ahora bien, este otro, o está totalmente separado de él o, por el contrario, está unido, de manera que el compuesto resultante del cielo y el motor se diga que se mueve a sí mismo, en cuanto que una de sus partes mueve y la otra es movida. Y, si es así, como todo lo que se mueve a sí mismo está vivo y animado, se sigue que el cielo es animado, y solamente con el alma intelectual. Con la nutritiva no puede ser, porque en él no hay generación ni corrupción, con la sensitiva tampoco, pues no tiene diversidad de órganos. ¿De dónde resulta que se mueve por el alma intelectiva? Y si se mueve por un motor extrínseco, éste deberá ser corpóreo o incorpóreo. Si es corpóreo, no mueve sin ser movido, porque ningún cuerpo, mueve sin ser antes movido, como consta por lo dicho, I2, C20. Y será, pues, preciso que aquel también se mueva por otro. Y como en los cuerpos no se da un proceso infinito, deberemos llegar a un primer motor incorpóreo, el cual, por estar absolutamente separado del cuerpo, deberá ser inteligente, como se ve por lo anteriormente dicho, I1, C44. Luego el movimiento del cielo, que es el primer ser corpóreo, procede de una substancia intelectual. Los cuerpos graves y ligeros se mueven por quien los engendra y remueve sus obstáculos, según se prueba en el octavo de los físicos, porque en ellos no es posible que la forma sea motor y la materia lo movido, pues nada se mueve si no es cuerpo. Pero, así como los cuerpos elementales son simples y sólo cuentan con la composición de materia y forma, así también son simples los cuerpos celestes. Luego, si se mueven como los graves y ligeros, es preciso que se muevan propiamente por su engendrante y accidentalmente por lo que remueve sus obstáculos. Pero esto es imposible, porque dichos cuerpos son ingenerables, puesto que no tienen contrariedad alguna, y sus movimientos no pueden ser impedidos. Es preciso, pues, que se muevan por los seres que mueven por aprehensión, no sensitiva, según consta, sino intelectiva. Si el principio del movimiento celeste es sólo la naturaleza, prescindiendo de toda aprehensión, tal principio tendrá que ser la forma del cuerpo celeste, como pasa entre los elementales, pues, aunque las formas simples no sean motores, son, no obstante, principios de movimientos, porque tras ellas siguen los movimientos naturales como todas las demás propiedades naturales. Pero es imposible que el movimiento celeste siga como un principio activo a la forma del cuerpo celeste. Pues la forma es principio del movimiento local cuando a un cuerpo le corresponde por ella tal lugar, hacia el cual se mueve en virtud de que su forma tiende a él, y entonces, como lo engendra la forma se llama motor, como vemos que el fuego tiende hacia arriba en virtud de su forma. Mas, por razón de la forma, no corresponde al cuerpo celeste el estar en este lugar o en aquel. Luego el principio del movimiento celeste no es sólo la naturaleza. En consecuencia, el principio de su movimiento deberá ser algo que mueva por aprehensión. La naturaleza tiende siempre a lo mismo, por eso, las cosas naturales siempre existen de la misma manera, si algo no lo impide, y esto sucede en contados casos. Por lo tanto, lo que encierra en sí la desigualdad no puede ser el fin al cual tienda la naturaleza. Es así que el movimiento es naturalmente desigual, porque lo que se mueve, en cuanto tal, se halla ahora de manera desigual que antes. Luego es imposible que la naturaleza intente el movimiento como tal. Lo que sí intenta mediante el movimiento es la quietud, que es, con relación al movimiento, lo que la unidad respecto. De la multitud, pues se dice que está quieto lo que se encuentra ahora igual que antes. Según esto, si el movimiento del cielo obedeciera únicamente a la naturaleza, estaría ordenado a cierta quietud. Cuando precisamente vemos lo contrario, puesto que es continuo. Luego el movimiento celeste no proviene, como de un principio activo, de la naturaleza, sino más bien de una substancia inteligente. A todo movimiento que procede de la naturaleza como de su principio activo le corresponde que, si el acceso a un término es natural, el retroceso del mismo sea innatural y contrario a la naturaleza, por ejemplo, lo pesado tiende hacia abajo naturalmente y se aleja de dicho lugar contra su naturaleza. Según esto, si el movimiento del cielo fuera natural, como tiende por naturaleza hacia occidente, volvería hacia oriente contrariando su naturaleza. Y esto es imposible, porque en el movimiento celeste no hay nada violento ni contrario a la naturaleza. Es, pues, imposible que el principio activo del movimiento celeste sea la naturaleza. Luego su principio activo es una fuerza aprehensiva intelectual, como consta por lo dicho. Por lo tanto, el cuerpo celeste se mueve por la substancia intelectual. Sin embargo, no debe negarse que el movimiento celeste es natural. Porque un movimiento se llama natural no sólo en virtud de su principio activo, sino también del pasivo, como se ve en la generación de los cuerpos simples. En efecto, dicha generación no puede llamarse natural por razón del principio activo, porque decimos que una cosa se mueve naturalmente por su principio activo cuando dicho principio es intrínseco, pues la naturaleza es principio de movimiento en aquel en quien está, y el principio activo en la generación de un cuerpo simple es extrínseco. Según esto, no es natural por razón del principio activo, sino solamente por razón del pasivo, que es la materia, en la cual se halla el apetito natural hacia la forma natural. Así, pues, el movimiento del cuerpo celeste no es natural respecto del principio activo, sino más bien voluntario y racional, sin embargo, respecto del principio pasivo, es natural, porque el cuerpo celeste tiene una disposición natural para tal movimiento. Y esto se ve claramente si consideramos la aptitud del cuerpo celeste con relación a su lugar. Pues todo ser es paciente y movido mientras está en potencia, y agente y motor cuando está en acto. Ahora bien, el cuerpo celeste, substancialmente considerado, se halla indiferentemente en potencia a cualquier lugar, como la materia prima a cualquier forma, según dijimos, c precedente. De otra manera sucede con el cuerpo pesado o ligero, naturalmente considerado, el cual no es indiferente a cualquier lugar, puesto que su propia forma lo determina a uno. Por lo tanto, la naturaleza del cuerpo pesado y del ligero es principio activo de su movimiento, sin embargo, la del cuerpo celeste es principio pasivo de su movimiento. Por eso no debe parecerle a nadie que se mueva violentamente, como movemos nosotros mediante el entendimiento es los cuerpos pesados y ligeros. Porque los cuerpos pesados y leves tienen en sí una aptitud natural para moverse contrariamente a cómo nosotros los movemos, y por eso les movemos violentamente. Y aunque el movimiento con que el alma mueve al cuerpo animal no le resulte violento a él, porque es animado, no obstante da lugar a cierta violencia por razón de la pesantez del cuerpo. Pero los cuerpos celestes tienen aptitud solamente para aquel movimiento con que los mueve la substancia inteligente, y no para otro contrario. Por eso, su movimiento es voluntario respecto al principio activo, y natural respecto al pasivo. Y que el movimiento celeste sea voluntario según el principio activo no se opone a su unidad ni a su conformidad, aunque la voluntad diga relación a muchas cosas y no esté determinada a una sola. Porque, así como la naturaleza está determinada a una sola cosa por su propia virtud así también la voluntad se determina por su sabiduría, mediante la cual se dirige infaliblemente la voluntad a su solo fin. Vemos también por lo dicho que en el movimiento celeste no es contrario a la naturaleza ni el acceso a un lugar determinado ni tampoco el retroceso. Pues esto se da en los cuerpos pesados y ligeros por dos razones, primera, porque la tendencia natural está determinada en los pesados y ligeros a un solo lugar, por eso, así como tienden naturalmente a él, así también se separan de él contrariando su natural, segunda, porque dos movimientos son contrarios cuando simultáneamente. Uno se acerca al término y el otro se separa de él. Ahora bien, si en el movimiento de los pesados y ligeros consideramos no el término, sino un lugar medio, entonces resultará que, así como se acercan naturalmente, así también se apartarán naturalmente. La razón es porque todo depende de la sola intención de la naturaleza, y no hay movimientos contrarios, sino uno solo y continuo. Esto es, pues, lo que sucede con el movimiento de los cuerpos celestes, porque la intención de la naturaleza, en este caso, no se refiere a un lugar determinado, según dijimos, incluso el movimiento por el que se aparta un cuerpo circularmente movido de un punto señalado no es contrario al movimiento por el cual se acerca a él, sino que es uno solo y continuo. Por eso, cualquier lugar del movimiento celeste es como un medio, y no un extremo, como sucede en el movimiento rectilíneo. No introduce diferencia alguna en el resultado de la presente cuestión el suponer si el cuerpo celeste se mueve por una substancia unida, que fuera su alma, o separada de él, y también si cada uno de los cuerpos celestes es movido inmediatamente por Dios o si ninguno lo es, sino solo por las substancias intelectuales creadas, o si solamente es movido inmediatamente por Dios el primero y los restantes lo son mediante las substancias creadas. Lo que interesa es mantener que el movimiento celeste proviene de la substancia intelectual. Capítulo XIV. Como apetecen el bien incluso los seres que carecen de conocimiento. Si el cuerpo celeste se mueve por la substancia intelectual, según hemos demostrado, Ceprec, y el movimiento del cuerpo celeste está ordenado a la generación de los seres inferiores, es necesario que las generaciones y movimientos de estos procedan de la intención de la substancia intelectual. ¿Por qué la intención de la gente principal y la del instrumento tienen un mismo término? Y como el cielo es la causa de los movimientos inferiores según su movimiento, con que lo mueve la substancia intelectual, síguese que es el instrumento de la substancia intelectual. Luego las formas y movimientos de los cuerpos inferiores son causadas e intentadas por la substancia intelectual, como agente principal, y por el cuerpo celeste, como instrumento suyo. Más es preciso que en el entendimiento del agente intelectual preexistan las especies de las cosas causadas e intentadas por él, como preexisten las formas de las cosas artificiales en el entendimiento del artífice, y, además, que de ellas pasen a los efectos. Según esto, todas las formas y movimientos que existen en las cosas inferiores se derivan de las formas intelectuales que hay en el entendimiento de una substancia o de algunas. Por esto dice Boecio, en el Libro de la Trinidad, que las formas que hay en la materia proceden de las que existen sin materia. Y en este sentido se verifica el dicho de Platón, que las formas separadas son los principios de las que existen en la materia, aunque él afirmó que eran subsistentes y que causaban inmediatamente las formas de los seres sensibles, nosotros, en cambio, defendemos que existen en el entendimiento y causan las formas inferiores mediante el movimiento celeste. Más, como todo lo que se mueve por otro, no accidental, sino propiamente, es dirigido por él al término de su propio movimiento, y el cuerpo celeste se mueve por la substancia intelectual y causa, además, con su movimiento todos los de los cuerpos inferiores, es necesario que el cuerpo celeste sea dirigido al término de su propio movimiento por la substancia intelectual y, en consecuencia, dirija también a los inferiores a sus propios fines. Supuesto esto, no es difícil comprender cómo se mueven y obran por el fin los cuerpos naturales, aunque carezcan de conocimiento. Pues tienden al fin como dirigidos por una substancia inteligente, tal cual la saeta tiende al blanco dirigida por el saetero. ¿Por qué, así como la saeta logra la inclinación a un fin determinado por el impulso del saetero, así también los cuerpos naturales logran inclinarse a sus propios fines por sus motores naturales, de quienes adquieren sus formas, virtudes y movimientos? Esto demuestra también que cualquier obra de la naturaleza es efecto de una substancia intelectual. Pues el efecto se atribuye principalmente al primer motor, que dirige al fin, y no a los instrumentos dirigidos por él. Por esto vemos que las operaciones de la naturaleza se encaminan ordenadamente al fin, como si fueran operaciones de un sabio. Luego es claro que los seres carentes de conocimiento pueden obrar por un fin y apetecer el bien con apetito natural, y también la divina semejanza, e incluso la propia perfección. Y no hay lugar a diferencia si afirmamos una cosa u otra. Pues, por el hecho de tender a su perfección, tienden al bien, ya que uno en tanto es bueno en cuanto que es perfecto. Y, tendiendo a ser bueno, se tiende a la semejanza divina, pues uno se asemeja a Dios al ser bueno. Y este o aquel bien particular es apetecible en verdad en cuanto es una semejanza de la bondad divina. Luego tiende al bien porque tiende a la semejanza divina, y no viceversa. Y esto demuestra que todos los seres apetecen la divina semejanza como último fin. El bien perteneciente a una cosa puede tomarse en muchos sentidos. En uno, en cuanto que significa su propio bien individual. Y de este modo apetece el animal su bien cuando apetece la comida, por la que se conserva en el ser. En otro sentido, en cuanto que significa su bien por razón de la especie. Y así apetece el animal su propio bien al apetecer la generación de la prole y su nutrición, o todo cuanto haga por la conservación y defensa de los individuos de su especie. En tercer lugar, cuando lo es por razón del género. Y así apetece la gente unívoco su propio bien cuando causa. Por ejemplo, el cielo hay un cuarto sentido por razón de la semejanza analógica entre principiados y principio. Y así Dios, que no está comprendido en ningún género, da por su bien el ser a todas las cosas. Esto demuestra que cuando un ser tiene una virtud más perfecta y sobresale más en el grado de bondad, tiene un apetito más universal del bien y lo busca y produce en las cosas más distanciadas de él. Pues los seres imperfectos sólo tienden al bien propio del individuo, sin embargo, los perfectos tienden al bien de la especie, y los más perfectos que éstos, al bien del género, y Dios, que es perfectísimo en bondad, al bien de todo ser. Por eso dicen algunos, y con razón, que el bien, en cuanto tal, es difusivo, porque cuanto mejor es una cosa, tanto más hace llegar su bondad a lo más remoto. Y como lo que es perfectísimo en un género cualquiera es el ejemplar y la medida de todo cuanto está comprendido en él, es preciso que Dios, que es perfectísimo en bondad y la difunde universalmente, sea, al difundirla, el ejemplar de cuantos la difunden. Pero, cuando uno difunde la bondad en otros, se convierte en causa de otros. Luego esto demuestra que quien tiende a convertirse en causa de otros tiende también a la semejanza divina, y, no obstante, tiende a su propio bien. No hay, pues, inconveniente en afirmar que los movimientos de los cuerpos celestes y las acciones de dichos movimientos están ordenados, en cierto sentido, a los cuerpos yenarabals y caraptabals, menos nobles que ellos. Pues no están ordenados a ellos como a un fin último, al contrario, cuando intentan la generación de éstos, pretenden su propio bien y la semejanza divina como último fin. Capítulo XXV. El fin de toda substancia intelectual es el entender a Dios. Como todas las criaturas, incluso las que carecen de entendimiento, estén ordenadas a Dios como a su último fin, y cada una de ellas lo alcance en la medida en que participa de la semejanza divina, las criaturas intelectuales lo alcanzan de un modo especial, es decir, entendiendo con su propia operación a Dios. Por ello es preciso que esto sea el fin de la criatura intelectual, o sea, el entender a Dios. Según se demostró, c. 17, el fin último de todas las cosas es Dios, pues cada una intenta unirse a Dios, como último fin, todo cuanto puede. Ahora bien, una cosa se une más íntimamente a Dios y es capaz de alcanzar de alguna manera su substancia, lo cual se realiza cuando uno puede conocer algo de la substancia divina, consiguiendo una determinada semejanza de la misma. Según esto, la substancia intelectual tiende al conocimiento de Dios como a su último fin. El fin es la operación propia de cada ser, pues es su segunda perfección, por eso, lo que está bien dispuesto para su propia operación se llama virtuoso y bueno. Mas la operación propia de la substancia intelectual es el entender. Luego el entender es su fin. Por lo tanto, lo que sea perfectísimo en esta operación, eso será el último fin, sobre todo en aquellas operaciones que no están ordenadas a cosas externas, como en el entender y el sentir. Y con dichas operaciones reciben la especie de los objetos y mediante ella los conocen, es preciso que una cualquiera de ellas sea tanto más perfecta cuanto más perfecto sea su objeto. Y así, entender el inteligible perfectísimo, que es Dios, será lo perfectísimo en este género de operación, que es el entender. Por lo tanto, conocer a Dios, entendiéndolo, es el fin último de toda criatura intelectual. Sin embargo, alguien puede decir que el fin último de la substancia intelectual consiste ciertamente en entender un máximo inteligible, pero el máximo inteligible de esta o de aquella substancia intelectual no es el máximo inteligible absoluto, porque cuanto más alta es una substancia, tanto más noble y excelente es su inteligible máximo. Por esto, la suprema substancia intelectual creada tiene posiblemente por máximo inteligible lo que es máximo en absoluto, y por ello su felicidad consistirá en entender a Dios, sin embargo, otra substancia intelectual inferior tendrá que entender un inteligible inferior, que es, no obstante, lo máximo de cuanto ella entiende. Y sobre todo, parece que el entendimiento humano, dada su debilidad, no ha de poder entender lo máximo inteligible absoluto, porque, en relación con lo máximo inteligible, es como el ojo de la lechuza respecto al sol. No obstante, se ve claramente que el fin de cualquier substancia intelectual, por ínfima que sea, es el entender a Dios. Hemos demostrado antes, c. 17, que el fin último a que tienden todos los seres es Dios. El entendimiento humano, aunque en el orden de las substancias intelectuales es el más bajo, no obstante es superior a todos los seres que carecen de entendimiento. Sí, pues, una substancia más noble no puede tener un fin menos noble, el fin del entendimiento humano será, el mismo Dios. Pero todo ser inteligente alcanza su último fin por el hecho de entenderlo, según vimos. Luego el entendimiento humano, entendiendo, llega a Dios como último fin. Así como las cosas que carecen de entendimiento tienden hacia Dios como fin por vía de semejanza, así las substancias intelectuales tienden hacia él por vía de conocimiento, según consta por lo dicho. Pero, aunque las cosas que carecen de entendimiento tiendan a asemejarse a sus próximos agentes, no obstante su tendencia natural no descansa ahí, pues tiene por fin el asemejarse al sumo bien, como vimos, c. 19, aunque dicha semejanza la alcancen de modo imperfectísimo. Así, pues, lo poco que el entendimiento humano pueda percibir del conocimiento divino, eso será para él su último fin más bien que cualquier conocimiento perfecto de los inteligibles inferiores. Lo que principalmente desea cada cual es su último fin. El entendimiento humano desea y ama y sobremanera se deleita en el conocimiento de lo divino, por menguado que sea, mucho más que con el conocimiento perfecto que tiene de las cosas inferiores. Luego el último fin del hombre es el entender de alguna manera a Dios. Cada cual tiende a la semejanza divina como a su propio fin. Luego aquello que más le asemeje a Dios será su último fin. La criatura intelectual se asemeja principalmente a Dios por el hecho de ser inteligente, pues tiene, sobre todas las criaturas, esta semejanza que incluye todas las otras. Ahora bien, en este género de semejanza más se asemeja a Dios cuando entiende en acto que cuando entiende habitualmente o en potencia, porque Dios está siempre entendiendo en acto, según se probó en el libro primero, c56. Y, entendiendo en acto, se asemeja todavía más a Dios, puesto que lo entiende, pues él, al entenderse a sí mismo, entiende todo lo demás, según se probó en el libro primero, c49. Por lo tanto, el fin último de la criatura intelectual es el entender a Dios. Lo que sólo es amable por su ordenación a otro, lo es con relación a aquello que es exclusivamente amable de por sí, y no cabe suponer un proceso infinito en el apetito natural, porque el deseo natural se frustraría al no poderse rebasar el infinito. Ahora bien, todas las ciencias, artes y potencias prácticas, son únicamente amables en orden a otra cosa, porque su fin no es el saber, sino el obrar. Sin embargo, las ciencias especulativas son amables en sí mismas, porque su fin es el saber mismo. Es más, fuera de la consideración especulativa, cualquier acción humana tiene un fin distinto de sí. Pues incluso la acción de jugar, que, al parecer, no tiene finalidad alguna, tiende a un fin debido, por ejemplo, el de aliviar de algún modo la mente, para que después podamos realizar mejor las operaciones más pesadas, de lo contrario, si el juego se busca de por sí, deberíamos jugar siempre, y esto es incongruente. Luego las artes prácticas están ordenadas a las especulativas, e, igualmente, toda operación humana se ordena a la especulación intelectual como a su fin. Pero el fin último de todas las ciencias y artes es propio, al parecer, de aquella a que se ordenan, la cual es como directora y normativa de las demás, así, el arte de navegar, al cual se ordena el fin de la nave, que es su propio uso, da normas y dirige al arte de construir naves. En esta situación se encuentra la filosofía prima con relación a las demás ciencias especulativas, pues todas dependen de ella, en cuanto que de ella reciben sus principios y las normas contra quienes niegan los principios, y esta filosofía prima se ordena de por sí al conocimiento de Dios como a su último fin, y por eso se llama ciencia divina. Luego el conocimiento de Dios es el fin último del conocimiento y de la operación del hombre. Es preciso que, en todos los agentes y motores ordenados, el fin del primer agente y motor sea el último de todos, como el fin del jefe del ejército es el último de quienes combaten a sus órdenes. Ahora bien, entre todas las partes del hombre, el entendimiento es el motor superior, pues el entendimiento mueve al apetito proponiéndole su objeto, el apetito intelectivo, que es la voluntad, mueve a los apetitos sensitivos, que son el irascible y el concupiscible, por eso no obedecemos a la concupiscencia sin mandato expreso de la voluntad, y el apetito sensitivo, una vez consciente la voluntad, mueve al cuerpo. Así, pues, el fin del entendimiento es a la vez el fin de todas las acciones humanas. Mas el fin y el bien del entendimiento es la verdad. En consecuencia, el último fin es la primera verdad. Luego el fin último y total del hombre, incluidas sus operaciones y deseos, es el conocer la verdad primera, que es Dios. En todos los hombres hay un deseo natural de conocer las causas de todo cuanto ven, por eso, al principio, admirados los hombres de lo que veían y no conociendo sus causas, comenzaron a filosofar, y, al encontrarlas, se aquietaban. Mas es de advertir que la Inquisición no cesa mientras no se llega a la causa primera, pues cuando conocemos la causa primera, entonces juzgamos que sabemos de verdad. Luego el hombre desea naturalmente conocer como último fin la causa primera. Y esta causa primera de todo es Dios. Según esto, el último fin del hombre es el conocer a Dios. El hombre desea naturalmente conocer la causa de cualquier efecto conocido. Ahora bien, el entendimiento humano conoce el ente universal. Desea, pues, conocer su propia causa, que es solamente Dios, según probamos en el libro segundo, c15. Pero nada alcanza su último fin mientras no se aquieta su deseo. Por lo tanto, a la felicidad humana, que es su último fin, no le basta cualquier conocimiento intelectual, sino cuenta con el conocimiento de Dios, que pone término, como último fin, al deseo natural. Luego el fin último del hombre es conocer a Dios. El cuerpo, que con apetito natural tiende a su propio lugar, tanto más impetuosa y velozmente se mueve cuanto más se acerca al fin, por eso prueba Aristóteles, en el primero del cielo, que el movimiento natural rectilíneo no tiende hacia el infinito, ya que después no se movería más que antes. Según esto, lo que, tendiendo hacia algo, se mueve con más vehemencia después que antes en dirección a lo que tiende, no se mueve hacia el infinito, sirio hacia algo determinado. Y tenemos un ejemplo en el deseo de saber, pues cuanto más cosas sabe uno, tanto más le afecta el deseo de saber. Por lo tanto, en el hombre, el deseo natural de saber tiende hacia un fin determinado. Y este no puede ser otro que un objeto nobilísimo de conocimiento, es decir, Dios. Luego el conocer a Dios es el fin último del hombre. El fin último del hombre y de toda substancia intelectual se llama felicidad o bienaventuranza, pues esto es lo que desea como fin último toda substancia intelectual, y lo desea de por sí. En consecuencia, la bienaventuranza y felicidad última de cualquier substancia intelectual es el conocer a Dios. Por este motivo dice San Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, verdadero Dios. La opinión de Aristóteles está de acuerdo con esta sentencia, pues en el último de los físicos dice que la felicidad última del hombre es especulativa, en cuanto a la especulación del objeto nobilísimo de conocimiento. Capítulo XXVI. Si la felicidad consiste en un acto de la voluntad. Como la substancia intelectual alcanza con su operación a Dios, no sólo entendiéndole, sino también deseándole y amándole y deleitándose en él, mediante un acto de la voluntad, podría parecer a alguien que el último fin y la felicidad última del hombre no consisten en conocer a Dios, sino más bien en amarle o en posesionarse de él mediante algún otro acto de la voluntad. Objeciones, sobre todo, porque el objeto de la voluntad es el bien, que implica razón de fin, mientras que lo verdadero, que es objeto del entendimiento, sólo tiene razón de fin cuando es bueno. Por eso no parece que el hombre haya de alcanzar su último fin por un acto del entendimiento, sino más bien por un acto de la voluntad. Además, la perfección última de la operación es la delectación, que perfecciona a la operación como la hermosura a la juventud, según dice Aristóteles en el décimo de los éticos. Sí, pues, la operación perfecta es el fin último, mejor parece que el último fin consista en una operación de la voluntad y no en la del entendimiento. La delectación se nos presenta como algo que se desea de por sí, y no en orden a otra cosa, pues es necio preguntar a uno por qué quiere deleitarse. Tal es la condición del último fin, que se busque de por sí. Luego, al parecer, el último fin consiste más bien en una operación de la voluntad que en la operación del entendimiento. Todos los seres coinciden principalmente en apetecer el último fin, por ser cosa natural. Es así que muchos buscan más la delectación que el conocimiento. Por lo tanto, parece que la delectación es más fin que el conocimiento. Parece que la voluntad es una potencia superior al entendimiento, porque ella mueve al entendimiento a realizar su acto, pues el entendimiento, cuando uno quiere, considera en acto lo que posee de modo habitual. Luego la acción de la voluntad parece ser más no que la el entendimiento. Según esto, el fin último, que es la bienaventuranza, parece consistir más bien en un acto de la voluntad que en el acto del entendimiento. Respuestas, pero se demuestra claramente que esto es imposible. Siendo la bienaventuranza el bien propio de la naturaleza intelectual, es preciso que le convenga en conformidad con lo que es propio de la misma. Y lo propio de la naturaleza intelectual no es el apetito, pues éste se halla en todos los seres, aunque de diversa manera. Sin embargo, dicha diversidad nace de los diversos modos como se encuentran los seres con respecto al conocimiento. Pues los que carecen en absoluto de conocimiento sólo tienen apetito natural. Los que tienen conocimiento sensitivo tienen apetito sensitivo también. Que comprende el irascible y el concupiscible. Por el contrario, los que tienen conocimiento intelectivo tienen un apetito proporcionado a él, o sea, la voluntad. Luego la voluntad, considerada como apetito, no es lo característico de la naturaleza intelectual, lo es en cuanto que depende del entendimiento. Mas el entendimiento, en sí considerado, es lo propio de la naturaleza intelectual. Por lo tanto, la bienaventuranza o felicidad consiste principal y substancialmente más bien en el acto del entendimiento que en el de la voluntad. En todas las potencias que son movidas por sus objetos, éstos son naturalmente anteriores a los actos de dichas potencias, como el motor es anterior al moverse de su propio móvil. Es así que la voluntad es una potencia como éstas, pues lo apetecible mueve al apetito. Según esto, el objeto de la voluntad precede naturalmente al acto de la misma. En consecuencia, su primer objeto precederá a todos sus actos. Luego el acto de la voluntad no puede ser lo preferentemente querido. Y esto es precisamente el último fin, que es la bienaventuranza. No es, pues, posible que la bienaventuranza o felicidad sea el acto mismo de la voluntad. En todas las potencias que pueden volverse sobre sus propios actos, se requiere previamente que el acto de la potencia tienda hacia otro objeto y después vuelva sobre sí mismo. Porque, si el entendimiento entiende que se entiende, es preciso afirmar que antes entienda otra cosa y, como consecuencia, se entienda a sí mismo, pues el entender tal, que entiende el entendimiento, es objeto de alguna cosa, y por esto es menester, o que se proceda indefinidamente, o que, si se llega al entendimiento primero, éste no sea el entender tal, sino una cosa inteligible. De la misma manera es preciso que lo preferentemente querido no sea el mismo querer, sino algún otro bien. Sin embargo, lo preferentemente querido de la naturaleza intelectual es la bienaventuranza misma o la felicidad, pues por ella queremos cuanto queremos. Es imposible, pues, que la felicidad consista esencialmente en un acto de la voluntad. La verdad de la naturaleza de un ser está en proporción con lo que constituye su propia substancia, porque el hombre verdadero se diferencia del pintado precisamente por su constitución substancial. Pero la bienaventuranza verdadera no se diferencia de la falsa según el acto de la voluntad, porque la voluntad se halla de idéntica manera deseando, amando o deleitándose en lo que se le propone como sumo bien, tanto si es verdadero como si es falso, pues el averiguar si lo que se le propone como bien sumo lo es en realidad o no lo es, depende del entendimiento. Según esto, la bienaventuranza o felicidad consiste esencialmente más bien en el acto del entendimiento que en el de la voluntad. Si un acto cualquiera de la voluntad fuera la felicidad misma, tal acto sería o desear, o amar, o deleitarse. Mas es imposible que el desear sea el último fin. Pues el deseo se da cuando la voluntad tiende hacia lo que no tiene todavía, y esto se opone a la razón de último fin. Tampoco el amar puede ser el último fin. Porque el bien se ama no sólo cuando se tiene, sino también cuando no se tiene, ya que el amor es la causa de que se busque con deseo lo que no se tiene, y si el amor de lo que ya se tiene es más perfecto, esto es efecto de la posesión del bien amado. Luego una cosa es tener el bien, que es fin, y otra el amar, lo cual, antes de tener, es imperfecto y después es perfecto. Igualmente, tampoco la delectación es el último fin. Pues la misma posesión del bien es la causa de la delectación, porque nos deleitamos, o cuando sentimos el bien que ahora tenernos, o cuando nos acordamos de haberlo tenido antes, o cuando esperamos tenerlo en el futuro. La delectación no es, pues, el último fin. Por lo tanto, ningún acto de la voluntad puede ser substancialmente la verdadera felicidad. Si la delectación fuera el último fin, habría que apetecerla de por sí. Pero esto es falso. ¿Por qué importa saber qué delectación se apetezca atendiendo a aquello de donde procede, pues la delectación resultante de las operaciones buenas y que sean de apetecer, es buena y debe apetecerse, pero la que resulta de las malas es mala y se ha de huir? Tenemos, pues, que tanto su bondad como el deber de apetecerla dicen referencia a otra cosa. Luego ella no puede ser el último fin, que es la felicidad. El recto orden de las cosas está en consonancia con el orden de la naturaleza, pues las cosas naturales se ordenan a su fin sin errar. Ahora bien, en las cosas naturales la delectación es por la operación, y no viceversa. Pues vemos que la naturaleza puso la delectación en aquellas operaciones de los animales que están ordenadas claramente a fines necesarios, por ejemplo, en el comer, que se ordena a la conservación del individuo, y en el uso de lo venéreo, que se ordena a la conservación de la especie, porque, si en ello no hubiera delectación, se abstendrían los animales de dichas cosas necesarias. Es, pues, imposible que la delectación sea el último fin. Parece que la delectación no es otra cosa que el descanso de la voluntad en algún bien conveniente, como el deseo es la inclinación de la voluntad hacia un bien a conseguir. Y así como el hombre se inclina por la voluntad hacia el fin y en él descansa, así también los cuerpos naturales se inclinan naturalmente hacia sus propios fines y descansan una vez los consiguen. Y sería ridículo decir que el fin del movimiento de un cuerpo pesado no es el estar en su propio lugar, sino el cese de la inclinación con que tendía él. Pues, si lo primero que intentara la naturaleza fuera el cese de la inclinación, no la daría, porque precisamente se la da para que tienda a su propio lugar, y, una vez lo consigue, como si fuera el fin, síguese el cese de la inclinación. Así, pues, el cese no es el fin, sino algo concomitante. Como tampoco lo es la delectación, sino algo concomitante. Con mayor razón, ningún acto de la voluntad es la felicidad. Si el fin de una cosa es algo exterior, se llamará fin último a la operación con que primero lo consiga, por ejemplo, la posesión de la riqueza, y no el amor o deseo de la misma, es el fin para aquellos que la toman como tal. Sin embargo, el fin último de la substancia intelectual es Dios. Por lo tanto, aquella operación del hombre con que primero pueda llegar a él será para el hombre su bienaventuranza o felicidad. Y tal operación es el entender, porque no podemos querer lo que no entendemos. Luego la felicidad última del hombre consiste substancialmente en conocer a Dios por el entendimiento y no por un acto de la voluntad. Y con lo que llevamos dicho se ve ya la solución a lo que se objetó en contra. Porque no es necesario que la felicidad consista substancialmente en un acto de la voluntad por el hecho de que, implicando la razón de sumo bien, es objeto de la voluntad, como adelantaba la primera objeción. Antes bien, por ser precisamente el primer objeto, resulta que no puede ser acto de la voluntad, según consta por lo dicho. Ni tampoco es menester que todo lo que perfecciona a un ser sea su propio fin, como proponía la segunda objeción. Pues una cosa puede ser perfección de otra de dos maneras, primera, como perfección de lo que ya tiene su propia especie, segunda, como perfección para que la alcance. Por ejemplo, cuando la casa ya tiene su propia especie, la perfección será aquello a que se ordena la especie de casa, es decir, la habitación, pues no se hará la casa si no fuera para habitarla, por eso, en la definición de casa se ha de insertar esto, si ha de ser definición perfecta. Ahora bien, la perfección referente a la especie de casa es tanto lo que está ordenado para constituir la especie, como son los principios substanciales, como lo que se ordena a la conservación de la misma, o sea, los apoyos que se hacen para sostener la casa, incluso aquello que sirve para que el uso de la casa sea más conveniente, como es la hermosura de la misma. Luego lo que es perfección del ser, cuando éste tiene ya la especie, es su propio fin, como la habitación es el fin de la casa. Del mismo modo, la propia operación de cualquier ser, que es como su uso, es su propio fin. Pero lo que son perfecciones del ser en orden a la especie no son su fin, más bien, el ser es el fin de las mismas, pues la materia y la forma son para la constitución de la especie. Porque, aunque la forma sea el fin de la generación, no es, sin embargo, el fin de lo que ya está engendrado y tiene ya su especie, antes bien, la forma se busca con objeto de completar la especie. Igualmente, todo lo que conserva al ser en su especie, como la salud y la fuerza nutritiva, aunque perfeccione al animal, no es su fin, más bien al contrario. Además, todo lo que dispone al ser para las operaciones propias de su especie y para conseguir el fin debido, no es su fin, sino más bien al revés, por ejemplo, la belleza del hombre, la robustez del cuerpo, etc., de las cuales dice el filósofo, en el primero de los éticos, que sirven orgánicamente para la felicidad. Ahora bien, la delectación es una perfección de la operación, pero no en el sentido de que la operación se ordene específicamente a ella, puesto que se ordena a otros fines, tal como. El comer se ordena específicamente a la conservación del individuo, sino que es una perfección parecida a la que se ordena a la especie del ser, porque mediante la delectación insistimos con más atención y esmero en la operación nos deleitamos. Por eso dice el filósofo en el décimo de los éticos que la delectación perfecciona a la operación como la hermosura a la juventud, hermosura que es para el joven, y no el joven para ella. Además, que los hombres quieran la delectación por sí misma y no con otra finalidad, no es señal suficiente de que ella sea el último fin, como deducía la tercera objeción. Pues la delectación, aunque no es el último fin, es, no obstante, algo concomitante, puesto que, al alcanzarlo, aparece la delectación. A la cuarta, y muchos no buscan más la delectación que hay en el conocer que el conocer tal. Sino que son muchos los que buscan las delectaciones sensibles más que el conocimiento intelectivo y su consiguiente delectación, porque las cosas exteriores son más conocidas para la mayoría, ya que el conocimiento humano comienza por los sentidos. Y lo que propone la quinta objeción, que la voluntad es superior al entendimiento, pues es como su motor, es falso manifiestamente. Pues el entendimiento, primeramente y de por sí, mueve a la voluntad, porque ésta, en cuanto tal, se mueve por su objeto, que es el bien aprehendido. La voluntad, no obstante, mueve al entendimiento de un modo como accidental, o sea, en cuanto que el entender mismo se aprehende como bien, y así es deseado por la voluntad, resultando de ello que el entendimiento entienda actualmente. Mas el entendimiento precede incluso en esto a la voluntad, pues nunca desearía entender la voluntad si antes no aprendiera el mismo entender como un bien. A su vez, la voluntad mueve a manera de agente al entendimiento para que obre actualmente, y el entendimiento mueve a la voluntad a modo de fin, porque el bien entendido es el fin de la voluntad, y como el agente en orden a mover es posterior al fin, pues el agente sólo mueve por el fin, resulta en consecuencia que el entendimiento es en absoluto superior a la voluntad, sin embargo, accidentalmente y en un sentido restringido, la voluntad es más que el entendimiento. Capítulo 27. La felicidad humana no consiste en los deleites carnales. Lo dicho manifiesta la imposibilidad de que la felicidad humana consista en los deleites carnales, de los cuales son los principales la comida y el placer sexual. Se ha demostrado, Ceprec, que, según el orden natural, la delectación es para la operación, y no lo contrario. Luego, si las operaciones no fueren el último fin, tampoco las delectaciones que las siguen serán el último fin o algo concomitante. Ahora bien, nos consta que las operaciones a que siguen dichas delectaciones no son el último fin, porque están ordenadas a otros fines manifiestos, por ejemplo, la comida a la conservación del individuo, y el coito a la generación de la prole. Luego dichas delectaciones no pueden ser el último fin ni algo concomitante. Por lo tanto, no se ha de poner en ellas la felicidad. La voluntad es superior al apetito sensitivo, puesto que lo mueve, según dijimos antes, c. 25. Si la felicidad no consiste, como se demostró, Ceprec, en el acto de la voluntad, mucho menos consistirá en las delectaciones mencionadas, que radican en el apetito sensitivo. La felicidad es cierto bien propio del hombre, porque a los brutos no podemos llamarlos felices con propiedad, sino abusivamente. Si dichas delectaciones son comunes a los hombres y a los brutos, no habrá de ponerse en ellas la felicidad. El último fin es lo más excelente de cuanto pertenece a una cosa, porque tiene razón de óptimo. Pero estas delectaciones no le convienen al hombre en atención a lo que hay de más noble en él, que es el entendimiento, sino en atención al sentido. Luego no puede ponerse en tales delectaciones la felicidad. La perfección suma del hombre no puede consistir en su unión con las cosas más bajas que él, sino en su unión con alguna más alta, porque el fin siempre es mejor que lo ordenado al fin. Como tales delectaciones consisten en que el hombre se une mediante el sentido con las cosas más bajas que él, es decir, con ciertos objetos sensibles, síguese que la felicidad no puede establecerse en ellas. Lo que sólo es bueno cuando está moderado, no es bueno de por sí, puesto que recibe la bondad de quien lo modera. Ahora bien, el uso de tales delectaciones sólo es bueno para el hombre cuando está moderado, de no ser así, unas a otras se estorbarían. No son, pues, de por sí un bien para el hombre. Sin embargo, lo que es sumo bien es de por sí bueno, porque lo que es de por sí es mejor que aquello que es por otro. Luego tales delectaciones no son el sumo bien del hombre, que es la felicidad. En todo lo que es de por sí, a lo más sigue lo más, si a lo esencial sigue lo esencial, por ejemplo, si lo cálido calienta, lo más cálido calienta más, y lo sumamente cálido calentará sumamente. Si, pues, dichas delectaciones fueran buenas de por sí, sería preciso que el mayor uso de las mismas fuera lo mejor. Y esto es evidentemente falso, pues el uso excesivo de ellas se considera como vicio, y es incluso nocivo al cuerpo y amortigua su propio deleite. Por lo tanto, no son de por sí un bien del hombre. Luego en ellas no consiste la felicidad. Los actos de las virtudes son laudables por el hecho de estar ordenados a la felicidad. Si la felicidad humana consistiera en dichas delectaciones, sería más laudable el acto virtuoso de entregarse a ellas que el de abstenerse. Y esto es claramente falso, pues la principal alabanza del acto de la templanza es por la abstención de las delectaciones, y en esto se basa su definición. Luego la felicidad humana no está en dichas delectaciones. El fin último de todas las cosas es Dios, según consta por lo dicho, Cap 17. Así, pues, el último fin del hombre deberá establecerse en lo que más le aproxime a Dios. Ahora bien, por estas delectaciones es impedido el hombre de la máxima aproximación a Dios, que se logra por la contemplación, que ellas estorban grandemente, puesto que principalmente arrastran al hombre hacia las cosas sensibles y, en consecuencia, le apartan de las inteligibles. Por lo tanto, la felicidad humana no puede establecerse en las delectaciones corporales. Con esto se rechaza el error de los epicúreos, quienes ponían la felicidad en esos deleites, en nombre de los cuales dice Salomón en el Eclesiastes, He aquí lo que yo he hallado de bueno, que es bueno comer, beber y disfrutar con alegría en medio de tanto afán, y esta es la parte del hombre. Y en la sabiduría, que de por doquier rastro de nuestras liviandades, que esta es nuestra porción y nuestra suerte. Y también se rechaza el error de los cerintianos, quienes, en la última felicidad, después de la resurrección, imaginaron que vivirían mil años en el reino de Cristo gozando de las bajas delicias carnales, por eso fueron llamados quiliastas, equivalente a milenarios. Y se rechazan también las fábulas de judíos y sarracenos, que ponen en dichos deleites la recompensa de los justos, puesto que la felicidad es el premio de la virtud. Capítulo 28. La felicidad no consiste en los honores. Lo dicho demuestra también que en los honores tampoco está el sumo bien del hombre que es la felicidad. El fin último del hombre y su felicidad consisten en una perfectísima operación propia, como consta por lo dicho, c25. Mas el honor del hombre no consiste en una operación propia, sino en la de aquel que se lo tributa. Luego la felicidad humana no debe ponerse en los honores. Lo que es bueno y deseable en atención a otro no es el último fin. Y tal es el honor, pues nadie recibe honor rectamente si no es en atención a algún bien que posee. Porque los hombres buscan recibir honores como si quisieran tener un testimonio de algún bien que en ellos existe, de ahí que su mayor gozo sea el recibir honor de los grandes y de los sabios. Luego la felicidad del hombre no debe ponerse en los honores. A la felicidad se llega por medio de la virtud. Pero las operaciones virtuosas son voluntarias, pues de lo contrario no serían laudables. Según esto, la felicidad debe ser algún bien al que el hombre llegue voluntariamente. Sin embargo, el tributo del honor está más bien en poder de quien honra y no en poder de quien es honrado. No debe, pues, establecerse la felicidad humana en los honores. Solamente los buenos son dignos de honor. Sin embargo, los malos pueden recibirlo también. Luego es mejor hacerse digno de él que recibirlo. Por lo tanto, el honor no es el sumo bien del hombre. El sumo bien es un bien perfecto y el bien perfecto no soporta mal alguno. Pero quien en sí no tiene mal alguno es imposible que sea malo. No es posible, pues, que sea malo quien tiene el sumo bien. Sin embargo, un hombre malo puede recibir honor. Luego el honor no puede ser el sumo bien del hombre. Capítulo 6. La felicidad humana no consiste en la buena reputación. Por lo dicho vemos también que el sumo bien del hombre no consiste en la reputación que se tiene por la nombradía. La reputación buena es, según Cicerón, una laudable opinión habitual, y, según San Ambrosio, un conocimiento cierto y laudatorio. Ahora bien, el objeto que los hombres persiguen al darse a conocer con cierta alabanza y notoriedad es recibir honor de quienes los conocen. Luego la reputación se busca por el honor. En consecuencia, si el honor no es el sumo bien, menos lo será la reputación. Son bienes laudables los que manifiestan que alguien está ordenado al fin. Pero quien se ordena al fin, todavía no ha alcanzado el fin último. Según esto, a quien consiguió el último fin no se le tributa alabanza, sino más bien honor, como dice el filósofo en el primero de los éticos. Por lo tanto, como la reputación consiste principalmente en la alabanza, no puede ser el sumo bien. Es más noble conocer que ser conocido, pues el conocer es privativo de las criaturas superiores, mientras que el ser conocidas compete a las inferiores. Así, pues, el sumo bien del hombre no puede ser la reputación, que consiste en que alguien sea conocido. Todo hombre desea ser conocido en sus buenas obras y busca pasar inadvertido en las malas. Luego ser conocido es bueno y deseable por los bienes que en uno se conocen. Por lo tanto, los bienes son mejores que el ser conocido. Por consiguiente, la reputación, que consiste en que uno sea conocido, no puede ser el sumo bien del hombre. El bien sumo debe ser perfecto, puesto que aquieta el apetito. Mas la publicidad de la fama, en que consiste la gloria humana, es imperfecta, porque encierra mucho de incertidumbre y de error. Luego tal gloria no puede ser el sumo bien del hombre. Lo que se considera como sumo bien del hombre ha de gozar de la máxima estabilidad entre las cosas humanas, puesto que naturalmente deseamos una prolongada permanencia en el bien. Sin embargo, la reputación que se tiene por la fama es sumamente variable, porque nada cambia tanto como la opinión y la alabanza humanas. Luego tal reputación no puede ser el sumo bien del hombre. Capítulo XX. La felicidad humana no está en las riquezas. De esto se desprende que tampoco las riquezas son el sumo bien del hombre. Si apetecemos las riquezas, es en atención a otra cosa, pues por sí mismas no producen bien alguno, sino sólo cuando nos servimos de ellas para la sustentación del cuerpo o para cosas semejantes. Sin embargo, lo que es sumo bien se desea por el mismo y no en atención a otro. Así. Pues, las riquezas no son el sumo bien del hombre. El sumo bien del hombre no puede consistir en la posesión o conservación de aquellas cosas que mayor provecho le dan cuando se desprende de ellas. Las riquezas rinden el mayor provecho cuando se las gasta, pues para eso sirven. Según esto, la posesión de las riquezas no puede ser el sumo bien del hombre. El acto virtuoso es laudable porque nos aproxima a la felicidad. Ahora bien, más laudable es el acto de liberalidad y de magnificencia virtudes que respectan a la riqueza por el que nos desprendemos de la riqueza, que el acto de conservarlas, de esto reciben el nombre dichas virtudes. Luego la felicidad humana no puede consistir en la posesión de las riquezas. Aquello en cuya consecución está el sumo bien del hombre ha de ser lo mejor para él. Pero el hombre es mejor que las riquezas, pues estas son ciertas cosas ordenadas a su servicio. El sumo bien del hombre no está, pues, en las riquezas. El sumo bien del hombre no puede estar sometido al azar, porque lo fortuito acontece sin que la razón lo inquiera, y es preciso que el hombre alcance su último fin racionalmente. Ahora bien, en la consecución de las riquezas ocupa un lugar preeminente el azar. Luego la felicidad humana no consiste en las riquezas. Además, lo veremos claramente si consideramos que las riquezas se pierden involuntariamente, que pueden ir a poder de los malos, quienes necesariamente han de carecer del sumo bien, y que son inestables, y otras cosas parecidas, que fácilmente pueden deducirse de las razones expuestas, c28ss. Capítulo XXXY. La felicidad no está en el poder mundano. Es asimismo imposible que el sumo bien del hombre esté en el poder mundano, ya que en su obtención interviene en gran manera el azar, además, es mudable y no depende de la voluntad humana, y con frecuencia está en manos de los malos. Todo lo cual, como consta por lo dicho, capítulo 28ss, se opone al concepto de sumo bien. Llamamos principalmente bueno al hombre que ha alcanzado el sumo bien. Mas por el hecho de ser poderoso no se le considera ni bueno ni malo, ya que ni es bueno quien puede hacer el bien ni malo quien puede hacer el mal. Luego el sumo bien del hombre no consiste en ser poderoso. Toda potencia dice relación a otra cosa. Pero el sumo bien no importa relación alguna. Por lo tanto, la potencia no es el sumo bien del hombre. No puede ser el sumo bien aquello de que podemos usar bien y mal, pues es mejor lo que no podemos usar para mal. Sin embargo, del poder podemos usar bien y mal, puesto que las potencias racionales están ordenadas a lo opuesto. Luego el poder humano no es el sumo bien debería ser perfectísimo. Sin embargo, el poder humano es imperfectísimo, puesto que se funda en la voluntad y opinión de los hombres, que son sumamente inconstantes. Además, cuanto mayor se considera un poder, tanto de más cosas depende, y esto es un signo de su propia flaqueza, porque lo que depende de muchos puede deshacerse de muchas maneras. Por lo tanto, el sumo bien del hombre no está en el poder mundano. Así, pues, la felicidad humana no está en ningún bien exterior, porque los bienes exteriores, que se llaman bienes de fortuna, están supeditados a los expuestos en el capítulo 28 y siguientes. Capítulo 32. La felicidad no consiste en los bienes corporales. Por razones similares se ve claramente que la felicidad humana no está en los bienes del cuerpo, tales como la salud, la hermosura y la fortaleza. Pues todas estas cosas son comunes a los buenos y a los malos, además, son inestables y no caen bajo el imperio de la voluntad. Por otra parte, el alma es mejor que el cuerpo, porque éste no vive ni goza de dichos bienes si no es por el alma. Por lo tanto, los bienes del alma, como entender y semejantes, son mejores que los del cuerpo. En consecuencia, los bienes del cuerpo no constituyen el sumo bien del hombre. Los bienes del cuerpo son comunes a hombres y animales. Mas la felicidad es un bien propio del hombre. Luego la felicidad humana no puede consistir en dichos bienes. Hay animales que estás mejor dotados que el hombre en bienes corporales, pues unos son más veloces que el hombre, otros más robustos, etc. Por lo tanto, si el sumo bien del hombre consistiera en estas cualidades, el hombre no sería el animal mejor, lo cual es falso. Luego la felicidad humana no consiste en los bienes corporales. Capítulo 33. La felicidad humana no está en la parte sensitiva. Lo mismo sirve para demostrar que el sumo bien del hombre tampoco está en los bienes de la parte sensitiva, ya que dichos bienes son comunes a hombres y animales. El entendimiento es mejor que el sentido, y, por eso, el bien del entendimiento es mejor que el del sentido. Por lo tanto, el sumo bien del hombre no está en la parte sensitiva. Si el sumo bien estuviera en los sentidos, consistiría en el comer y en los actos venéreos, que son las máximas delectaciones sensitivas. Pero, como no está en ello, síguese que el sumo bien del hombre no está en parte sensitiva. Apreciamos los sentidos por la utilidad y conocimiento que reportan. Sin embargo, su utilidad está ordenada a bienes corporales, mientras que el conocimiento sensitivo se ordena a la parte intelectiva, por eso los animales privados de entendimiento no se deleitan al sentir sino porque está ordenado a la utilidad propia del cuerpo, ya que por los sentidos conocen la comida y el placer venereo. Luego el sumo bien del hombre, que es la felicidad, no esté, en la parte sensitiva. Capítulo 34. La suprema felicidad del hombre no consiste en los actos de las virtudes morales. Se ve también que la suprema felicidad del hombre no consiste en el ejercicio de las virtudes morales. La felicidad humana, si es última, no puede ordenarse a un fin ulterior. Es así que el ejercicio de las virtudes morales se ordena a algo ulterior, como se ve en las principales de estas virtudes. Por ejemplo, el ejercicio de la fortaleza en asuntos bélicos se ordena a la victoria y a la paz, pues sería necio luchar por luchar. Igualmente los actos de la justicia se ordenan a conservar la paz entre los hombres, por el hecho de que cada cual posee lo suyo tranquilamente. Lo propio ocurre con las demás virtudes. Luego la suprema felicidad humana no está en el ejercicio de las virtudes morales. Las virtudes morales tienen por finalidad la conservación del medio en las pasiones internas y en las cosas externas. Pero no es posible que el fin último de la vida humana sea la modificación de las pasiones o de las cosas externas, puesto que tanto las pasiones como las cosas externas dicen orden a otra cosa. Luego no es posible que la felicidad íntima del hombre esté en los actos de las virtudes morales. Como el hombre es hombre por el hecho de tener razón, es preciso que su propio bien, que es la felicidad, esté en conformidad con lo que es propio de la razón. Ahora bien, lo más propio de la razón no es lo que ella hace en otro, sino lo que tiene en sí. Luego, como el bien de la virtud moral es algo que la razón ha establecido en las otras cosas, no podrá ser lo mejor del hombre, o sea, la felicidad, lo será, sí, el bien que esté establecido en la misma razón. Se demostró ya, c19, que el fin último de todas las cosas es asemejarse a Dios. Luego aquello según lo cual más se asemeja el hombre a Dios será su felicidad. Y no se asemeja por los actos morales, puesto que éstos no pueden atribuirse a Dios como no sea metafóricamente, ya que a Dios no le conviene tener pasiones o cosas parecidas, sobre las que versan los actos morales. Así, pues, la felicidad última del hombre, que es su último fin, no puede consistir en los actos morales. La felicidad es el bien propio del hombre. Luego la felicidad última del hombre deberá buscarse en aquel bien que, entre todos los bienes humanos y con respecto a los demás animales, sea el más propio del hombre. Y éste no puede ser el acto de las virtudes morales, pues hay animales que participan algo de la liberalidad o de la fortaleza. Sin embargo, ningún animal participa de la acción intelectual. Luego la felicidad última del hombre no está en los actos morales. Capítulo XXXV. La felicidad su no está en el ejercicio de la prudencia. Otra consecuencia clara es que la suprema felicidad humana tampoco está en el ejercicio de la prudencia. El acto de la prudencia versa exclusivamente sobre lo propio de las virtudes morales. Así, pues, si en el ejercicio de las virtudes morales no consiste la suprema felicidad humana, tampoco consistirá en el ejercicio de la prudencia. La suprema felicidad del hombre está en su mejor operación y la mejor operación del hombre, considerado como tal, es la que se ordena a objetos perfectísimos. Mas el ejercicio de la prudencia no versa sobre los perfectísimos objetos del entendimiento o de la razón, ni tampoco sobre las realizaciones necesarias, sino sólo sobre las contingentes. Luego no está en su ejercicio la suprema felicidad humana. Lo que se ordena a otro como a un fin no es la suprema felicidad del hombre. Ahora bien, el ejercicio de la prudencia se ordena a otro como a un fin, bien porque todo conocimiento práctico, bajo el cual está la prudencia, se ordena a la operación, bien porque la prudencia, como dice Aristóteles en el sexto de los éticos, hace que el hombre obre ordenadamente en la elección de medios para el fin. Por lo tanto, la suprema felicidad humana no está en el ejercicio de la prudencia. Los animales irracionales nada participan de la felicidad, como lo prueba Aristóteles en el primero de los éticos, sin embargo, algunos de ellos participan algo de la prudencia, como lo demuestra también él en el primero de la metafísica. Luego la felicidad no consiste en el ejercicio de la prudencia. Capítulo XXXVI. La felicidad no consiste en el ejercicio del arte. Se ve que tampoco consiste en el ejercicio del arte. Porque el conocimiento artístico es práctico también. Por eso se ordena al fin y, en consecuencia, no puede ser el fin último. Además, el fin de la obra de arte es lo artificial, lo cual no puede ser el fin último de la vida humana, ya que somos más bien nosotros el fin de todo lo artificial, puesto que todo ello se hace para servicio del hombre. Luego la felicidad suprema no puede estar en el ejercicio del arte. Capítulo XXXVI. La felicidad suprema del hombre consiste en la contemplación de Dios. Sí, pues, la felicidad suprema del hombre no está en los bienes exteriores, llamados de fortuna, ni en los bienes del cuerpo, ni en los del alma respecto a la parte sensitiva, ni tampoco en los de la parte intelectiva respecto a los actos de las virtudes morales, ni en las intelectuales que se refieren a la acción, como son el arte y la prudencia, resultará que la suprema felicidad del hombre consistirá en la contemplación de la verdad. Pues esta operación es propia exclusivamente del hombre, no habiendo otro animal que en modo alguno la posea. Es más, tampoco se ordena a cosa alguna como a fin, puesto que la contemplación de la verdad se busca por ella misma. Incluso por esta operación se une el hombre a los seres superiores, asemejándoseles, porque ésta es, entre las operaciones humanas, la única que se encuentra en Dios y en las substancias separadas. Además, con esta operación se aproxima a los seres superiores al conocerlos de algún modo. Por otra parte, el hombre se basta a sí mismo para esta operación, ya que para realizarla apenas precisa la ayuda de las cosas externas. Y, por último, todas las otras operaciones parecen estar ordenadas a ésta como a su fin. Pues para una perfecta contemplación se requiere la integridad corporal, que es fin de todas las cosas artificiales necesarias para la vida. Requiérese también el sosiego de las perturbaciones pasionales, que se alcanza mediante las virtudes morales y la prudencia, y también el de las perturbaciones externas, que es lo que persigue en general el régimen de vida social. De modo que, bien atendidas las cosas, todos los oficios humanos parecen ordenarse a favor de quienes contemplan la verdad. No es posible, sin embargo, que la suprema felicidad humana consista en la contemplación ordenada a la comprensión de los principios, la cual es imperfectísima en razón de su máxima universalidad y tiene un conocimiento meramente potencial de las cosas, además, es principio que nace de nuestra propia naturaleza, y no fin del estudio humano acerca de la verdad. Tampoco lo es la contemplación perteneciente a las ciencias cuyos objetos son las cosas inferiores, ya que la felicidad se ha de dar en la operación del entendimiento, que versa sobre las cosas más nobles. Resulta, pues, que la suprema felicidad humana consiste en la contemplación sapiencial de las cosas divinas. Así, vemos, por vía de inducción, lo que anteriormente, c. 25, probamos por deducción, o sea, que la suprema felicidad humana sólo consiste en la contemplación de Dios. Capítulo XXVI. La felicidad humana no consiste en el conocimiento de Dios que comúnmente tienen muchos. Hemos de averiguar, por último, qué clase de conocimiento de Dios constituya la suprema felicidad de la substancia intelectual. Pues se da un conocimiento de Dios vulgar y confuso, que tiene la mayoría de los hombres, ya sea porque Dios es cognoscible por sí mismo, como los principios de demostración, según dicen algunos y expusimos en el libro primero, capítulo 10, ya sea, y es lo más probable, porque el hombre puede llegar inmediatamente por la razón natural a conocer a Dios de alguna manera. Por ejemplo, viendo los hombres que las cosas naturales se desenvuelven sujetas a cierto orden, y no habiendo orden sin ordenador, caen en la cuenta con frecuencia de que ha de haber un ordenador de las cosas visibles. Aunque con esta común consideración no se llega inmediatamente a conocer quién, cómo y si es sólo uno ese tal ordenador, igual que, cuando vemos al hombre moviéndose y obrando, percibimos que en él hay alguna causa que no se encuentra en las otras cosas y que es causa de dichas operaciones, y la llamamos alma, sin embargo, aún no sabemos qué es el alma, si es un cuerpo, o cómo realiza las operaciones indicadas. No basta, pues, este conocimiento de Dios para la felicidad. La operación del hombre feliz no ha de tener defecto alguno. Sin embargo, dicho conocimiento puede estar mezclado con muchos errores. En efecto, algunos pensaron que el único ordenador de las cosas visibles eran los cuerpos celestes y, en consecuencia, los llamaron dioses. Otros, más extremados, deifica a los elementos y a las cosas engendradas por ellos, pensando que el movimiento y las operaciones naturales que poseen no lo han recibido de otro ordenador, sino que todo está ordenado por ellos. Y otros, creyendo que los actos humanos sólo están sujetos a lo ordenado por el hombre, llamaron dioses a los hombres que gobiernan a los demás. Luego tal conocimiento no basta para la felicidad. La felicidad es el fin de los actos humanos. Es así que los actos humanos no se ordenan al conocimiento mencionado como a su fin, puesto que todos los poseen inmediatamente al principio. Luego en dicho conocimiento de Dios no está la felicidad. A nadie se vitupera por carecer de la felicidad antes bien, son alabados quienes, careciendo de ella, procuran conseguirla. Ahora bien, quien carece de dicho conocimiento de Dios es evidentemente vituperable en sumo grado, porque la máxima estupidez del hombre está en no percibir unas señales tan manifiestas de la divinidad, como tomaríamos por un estúpido a quien, viendo un hombre, no comprendiera que tiene alma. Por esto se dice en el Salmo, dijo el insensato en su corazón, Dios no existe. Por lo tanto, dicho conocimiento de Dios no basta para la felicidad. El conocimiento que tenemos de una cosa, si es común y no expresa lo que le es propio, es imperfectísimo, como sería el conocimiento del hombre fundado exclusivamente en el hecho de que se mueve, porque por este conocimiento sólo conocemos potencialmente las cosas, ya que lo propio de cada una está contenido en lo común. Ahora bien, la felicidad es una operación perfecta, y el bien sumo del hombre ha de ser algo actual y no sólo potencial, pues la potencia perfeccionada por el acto tiene razón de bien. En consecuencia, dicho conocimiento de Dios no basta para nuestra felicidad. Capítulo 39. La felicidad humana no consiste en el conocimiento de Dios adquirido por demostración. Existe, además, otro conocimiento de Dios más perfecto que el indicado, que es el adquirido por demostración, mediante el cual se llega a un conocimiento más apropiado de él, puesto que por la demostración no le aplicamos muchas cosas, cuya supresión nos favorece para entender lo separado de los demás. Porque la demostración nos manifiesta que Dios es inmóvil, eterno, incorpóreo, absolutamente simple, único y otras cosas parecidas que expusimos en el libro primero. Pero al conocimiento propio de una cosa se llega no sólo por vía de afirmación, sino también por vía de negación, por ejemplo, así como es propio del hombre ser animal racional, así también lo es el no ser inanimado ni irracional. Sin embargo, entre ambos modos de conocimiento propio hay esta diferencia que, al conocer una cosa por vía de afirmación, se sabe qué sí en qué se distingue de las otras, más, al conocerla por vía de negación, se sabe en qué se diferencia de las otras, pero se desconoce qué es. Y tal es el conocimiento que tenemos de Dios por demostración. Luego tampoco es este suficiente para la suprema felicidad del hombre. Todo lo que pertenece a una especie llega, generalmente, al fin de dicha especie, porque lo natural se da siempre o casi siempre y sólo falla en algún caso a causa de alguna corrupción. Mas la felicidad es el fin de la especie humana, ya que todos los hombres la desean naturalmente. Luego ella es un bien común y posible de alcanzar por todos los hombres, a no ser que algunos queden privados de él por algún impedimento. Ahora bien, pocos llegan a la adquisición de dicho conocimiento de Dios por vía de demostración, por los impedimentos que supone dicho modo de conocer, que descubrimos al comenzar el libro primero, 1 1, c 4. Luego tal conocimiento no es esencialmente la felicidad humana. Estar en acto es el fin de lo que existe en potencia, como consta por lo dicho, cc 20, 22. Luego, como la felicidad es el último fin, ha de ser un acto en que no se dé potencia para nada ulterior. Ahora bien, el conocimiento de Dios adquirido por vía de demostración está todavía en potencia para conocer algo más de él, o, al menos, de un modo más perfecto, como lo demuestra el hecho de quienes intentaron posteriormente añadir algo al conocimiento de Dios tenido por sus antecesores, luego tal conocimiento no es la suprema felicidad humana. La felicidad excluye toda suerte de desgracias, nadie es, en efecto, feliz y desgraciado simultáneamente. Y una gran desgracia es equivocarse y errar, por lo que todos espontáneamente lo huyen. Pero el conocimiento mencionado de Dios puede sufrir muchos errores, como se ve en quienes, conociendo algo verdadero de Dios por vía de demostración, al seguir sus propias opiniones y faltarles la demostración, cayeron en diversos errores. Y si existieron algunos que por vía de demostración consiguieron la verdad de lo divino de tal manera que no había falsedad en sus apreciaciones, éstos fueron tan contados, que su caso no hace a la felicidad, que es el fin común de todos. Por lo tanto, la suprema felicidad del hombre no puede estar en este conocimiento. La felicidad consiste en una operación perfecta. Mas para el conocimiento perfecto se requiere la certeza, por eso decimos que sabemos cuando conocemos que tal cosa no puede ser de otra manera, como consta en el primero de los posteriores. Sin embargo, el conocimiento mencionado tiene mucho de incertidumbre, como lo demuestra la diversidad de opiniones que tienen sobre las cosas divinas quienes intentaron conocerlas por vía de demostración. Luego la suprema felicidad no está, en tal conocimiento. Cuando la voluntad consigue su último fin, se aquieta su propio deseo. Y el último fin de todo conocimiento humano es la felicidad. Luego sólo en aquel conocimiento de Dios que, una vez tenido, satisfaga plenamente el deseo de saber, estará esencialmente la felicidad. Pero este conocimiento no es el que los filósofos tuvieron de Dios por vía de demostración, ya que después de tenerlo deseamos todavía saber otras cosas que por él no se alcanzan. Por consiguiente, la felicidad no está en tal conocimiento de Dios. El fin de todo lo que está en potencia es llegar al acto, pues esto es lo que intenta por el movimiento con que se mueve hacia el fin. Y la tendencia general del ser en potencia es llegar al acto en la medida de lo posible. Pues unas cosas están en potencia totalmente ridúzabal al acto, por lo que el fin de éstas es llegar totalmente al acto, como lo pesado que no está en su centro está en potencia para llegar a su propio lugar. Otras cosas, en cambio, no tienen potencia ridúzabal de una sola vez al acto, como sucede con la materia prima, por eso, mediante su propio movimiento, tienden sucesivamente a adquirir el acto de las diversas formas, que, dada tal diversidad, no pueden estar en ellas simultáneamente. Ahora bien, nuestro entendimiento está en potencia con respecto a todo lo inteligible, según dijimos en el libro segundo, c47. Pero en el entendimiento posible pueden existir simultáneamente dos inteligibles, tenidos con conocimiento habitual, aunque no sea posible tenerlos con conocimiento actual. Esto demuestra que toda la potencialidad del entendimiento posible puede reducirse al acto de una vez, que es lo que se requiere para su último fin, que es la felicidad. Y esto no puede lograrlo el conocimiento que podemos tener de Dios por vía de demostración, pues, teniéndolo, todavía ignoramos muchas cosas. Luego tal conocimiento de Dios no basta para la suprema felicidad. Capítulo XL. La felicidad humana no consiste en el conocimiento de Dios tenido por la fe. Hay otro conocimiento de Dios, en cierto modo superior al indicado, mediante el cual los hombres conocen a Dios por la fe. Y éste supera al conocimiento que tenemos de Dios por demostración en que por la fe conocemos de Dios ciertas cosas que, dada su eminencia, no puede alcanzarlas la razón por medio de la demostración, según dijimos en el comienzo de esta obra, I1, C5. Sin embargo, tampoco es posible que la suprema felicidad del hombre consista en esta clase de conocimiento. La felicidad es una perfecta operación del entendimiento, según consta por lo dicho, C25, es así que en el conocimiento habido por la fe es imperfectísimo la operación intelectual por parte del mismo entendimiento, aunque sea perfectísima por parte del objeto, pues el entendimiento no comprende aquello a que asiente creyendo. Tampoco, pues, está la suprema felicidad humana en este conocimiento. Se demostró anteriormente, C26, que la suprema felicidad humana no consiste principalmente en el acto de la voluntad. Más en el conocimiento habido por la fe tiene preferencia la voluntad, pues el entendimiento asiente por la fe a lo que se le propone porque quiere y no forzado por la evidencia misma de la verdad. Luego en este conocimiento no está la suprema felicidad humana. Quien cree presta su asentimiento a lo que no ve, pero que otro le propone, por eso la fe se parece más al conocimiento auditivo que al visual. Más nadie creería lo que no ve y otro le propone sino juzgar a que éste tiene un conocimiento más perfecto de las cosas propuestas que el que tiene quien no las ve. ¿Por qué o la apreciación del creyente sería falsa o será preciso que quien propone tenga un conocimiento más perfecto de lo propuesto? Y no se diga que quien propone conoce también de oídas, pues en esto no cabe un proceso indefinido, porque entonces el asentimiento de fe sería vano e incierto, al no haber un primero que con su propia certeza diera la certeza de la fe a los creyentes. Más no es posible que el conocimiento de fe sea vano y falso, como consta por lo que dijimos en el comienzo del libro primero, I1, C7, I, en caso de que fuera falso y vano, no podría estar en él la felicidad. Luego el hombre tiene un conocimiento de Dios superior al de la fe, ya sea el del hombre que propone la fe viendo inmediatamente la verdad, como el de Cristo, a quien creemos, o ya el de quien lo recibe del vidente inmediato, como los apóstoles y profetas, a quienes creemos. Por lo tanto, como la felicidad del hombre consiste en el supremo conocimiento de Dios, es imposible que consista en el conocimiento habido por la fe. El deseo natural se aquieta por la felicidad, puesto que ésta es el fin último. Pero el conocimiento de fe no aquieta dicho deseo, sino que lo excita más, ya que cada cual desea ver lo que cree. Luego la suprema felicidad humana no está en el conocimiento de fe. El conocimiento de Dios se llama fin, en cuanto que nos une al fin último de las cosas, que es él. Mas por el conocimiento de fe la cosa que creemos no está presente al entendimiento de un modo perfecto, porque la fe es de cosas ausentes y no presentes. Por esto dice el apóstol en la segunda a los de Corinto, mientras caminamos por la fe, estamos ausentes del Señor. No obstante, Dios se hace presente al afecto por la fe, ya que aquel que cree voluntariamente presta su asentimiento a Dios, según lo dicho a los de Efeso, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Luego no es posible que la suprema felicidad humana consista en el conocimiento de fe. Capítulo XLI. Si el hombre puede en esta vida entender las substancias separadas mediante el estudio e investigación de las ciencias especulativas. La substancia intelectual tiene además otra clase de conocimiento de Dios. Se dijo en el libro II, capítulo 96 SS, que la substancia intelectual separada, al conocer su propia esencia, conoce lo que está por encima y por debajo de ella, según su propia substancia. Lo cual sucede principalmente cuando lo que está por encima es causa de ella, ya que en todo efecto se encuentra la semejanza de la causa. Luego, como Dios es causa de todas las substancias intelectuales creadas, según consta por lo dicho, I2, c15, es necesario que las substancias intelectuales separadas, al conocer su propia esencia, conozcan a modo de visión al mismo Dios, pues se conocen a modo de visión intelectual aquellas cosas cuya imagen está en el entendimiento, como está la imagen de lo visto corporalmente en el sentido del vidente. Por lo tanto, el entendimiento que aprenda la substancia separada conociendo lo que es, verá a Dios con un conocimiento superior a todos los otros anteriormente indicados. Pero como algunos dijeron que en esta vida se da la suprema felicidad humana por el hecho de conocer las substancias separadas, se ha de tener en cuenta si es posible que el hombre pueda conocer en esta vida las substancias separadas. Y esto es discutible. Pues, en esta vida, nuestro entendimiento nada entiende sin fantasma, el cual es respecto al entendimiento posible, por el cual entendemos, lo que son los colores respecto a la vista, como se vio por lo que tratamos en el libro II, cc 59, 74. En consecuencia, si mediante el conocimiento intelectivo que se tiene con los fantasmas puede llegar alguno de nosotros a entender las substancias separadas, será posible entenderlas en esta vida, y, por consiguiente, viendo las substancias separadas, participará del modo de conocer que tal substancia tiene de Dios al conocerse a sí misma. Mas, si por el conocimiento habido por los fantasmas no puede llegar en modo alguno a entender las substancias separadas, será imposible que el hombre alcance en esta vida dicho modo de conocer a Dios. Y que nosotros podamos llegar a entender las substancias separadas mediante el conocimiento que se realiza con fantasmas, lo han afirmado algunos, aunque de diversa manera. Aben Paz sostuvo que podemos llegar a entender las substancias separadas por el estudio de las ciencias especulativas, cuando entendemos lo que conocemos por los fantasmas. Pues por la acción del entendimiento podemos abstraer la esencia de una cosa, siempre que ésta y su esencia no se identifiquen. Porque el entendimiento está ordenado por naturaleza al conocimiento de la esencia en cuanto tal, ya que su propio objeto es lo que las cosas son. Y si lo primero que entiende el entendimiento posible es lo que tiene esencia, podremos abstraer por él la esencia de lo que primeramente entendimos, y si la esencia abstraída tiene también otra esencia, será posible abstraerla nuevamente, pero, como no cabe en esto un proceso indefinido, será preciso llegar a un término. Según esto, nuestro entendimiento puede llegar por vía de resolución a conocer una esencia identificada con el propio sujeto. Tal es la de las substancias separadas. Luego nuestro entendimiento, mediante el conocimiento de lo visible que adquiere por los fantasmas, puede llegar a entender las substancias separadas. Y sigue otro camino parecido para alegar a esta misma conclusión. Sostiene que el concepto de una cosa, por ejemplo, el caballo, se multiplica en ti y en mí sólo por la multiplicación de las imágenes espirituales, que son diversas en ti y en mí. Luego será preciso que el concepto que no se apoye en tales imágenes sea idéntico en ti y en mí. Es así que la esencia del concepto que nuestro entendimiento abstrae naturalmente, como se probó, no tiene imagen alguna espiritual e individual, porque la esencia de lo entendido no es la esencia de un individuo ni espiritual ni corporal, pues el concepto, en cuanto tal, es universal. Luego nuestro entendimiento entiende naturalmente la esencia cuyo concepto es uno para todos. Tal es la esencia de la substancia separada. Por lo tanto, nuestro entendimiento conoce naturalmente la substancia separada. Pero, bien considerado, vemos que tales procesos carecen de consistencia. En efecto, como el entendimiento, en cuanto tal, es universal, la esencia de lo entendido debe ser la esencia de algún universal, por ejemplo, el género o la especie. Mas la esencia del género o la especie de las cosas sensibles, cuyo conocimiento intelectual obtenemos mediante los fantasmas, encierra en sí la materia y la forma, y, en consecuencia, es totalmente distinta de la esencia de la substancia separada, que es simple e inmaterial. Luego no es posible que por el hecho de entender la esencia de lo sensible mediante los fantasmas entendamos la esencia de las substancias separadas. No es de la misma especie la forma que en cuanto al ser no puede separarse de un sujeto que aquella que puede hacerlo, aunque ambas puedan considerarse intelectualmente sin tal sujeto. Pues no son de la misma especie la magnitud y la substancia separada, a no ser que admitamos magnitudes separadas situadas entre las ideas y lo sensible, como afirmaron algunos platónicos. Ahora bien, la esencia del género o de la especie de las cosas sensibles no puede separarse en cuanto al ser de la materia individual concreta, a menos que admitamos, como los platónicos, las ideas separadas, lo cual fue reprobado por Aristóteles. No hay, pues, punto de semejanza entre dicha esencia y la substancia separada, que carece totalmente de materia. Luego de que entendamos dichas esencias. No se sigue que podamos entender también las substancias separadas. Si se admite que la esencia de la substancia separada es de la misma clase que la esencia del género o de la especie de las cosas sensibles, no se podrá admitir que sea específicamente de la misma clase, a no ser que afirmemos que las ideas de lo sensible son las mismas substancias separadas, como sostuvieron los platónicos. Resulta, pues, que no serán de la misma clase más que en razón de la esencia en cuanto tal, pues el ser esencia es algo común al género y a la substancia. Luego mediante las esencias sensibles sólo podemos entender el género remoto de las substancias separadas. Y, conocido el género, no se sigue que conozcamos la especie, a no ser potencialmente. Por lo tanto, por el hecho de conocer la esencia de lo sensible concreto no puede entenderse la substancia separada. Hay mayor distancia entre una substancia separada y lo sensible que entre dos cosas sensibles. Pero el entender la esencia de una cosa sensible no es en sí suficiente para que entendamos la esencia de otra, por ejemplo, un ciego de nacimiento, aunque entienda la esencia del sonido, nunca llegará a entender la esencia del color. Luego mucho menos entenderá la esencia de la substancia separada quien entienda la esencia de una substancia sensible. Si admitimos que las substancias separadas mueven los orbs y que por esos movimientos son causadas las formas de lo sensible, esta manera de conocer la substancia separada por lo sensible no basta para que sepamos cuál es su esencia. Pues por el efecto se conoce la causa, o por razón de la semejanza que hay entre ambos, o porque el efecto demuestra la virtualidad de su causa. Ahora bien, por parte de la semejanza no podemos conocer mediante el efecto la esencia de la causa, a no ser que se trate de causalidad unívoca, la cual no se da entre las substancias separadas y las cosas sensibles. Por parte de la virtualidad, tampoco es posible si no hay adecuación entre la virtud del efecto y la de su causa, pues en este caso conocemos toda la virtualidad de la causa por el efecto, ya que la virtualidad de una cosa demuestra su propia substancia pero esto no tiene aplicación aquí, porque la virtualidad de las substancias separadas supera todos los efectos sensibles que comprendemos intelectualmente, como supera la virtualidad universal a un efecto particular. Luego no hay posibilidad de llegar mediante el conocimiento de lo sensible a entender las substancias separadas. Todas las cosas inteligibles, a cuyo conocimiento llegamos por la investigación y el estudio, son objeto de alguna ciencia especulativa. Luego, si por haber entendido la naturaleza o esencia de lo sensible, llegamos al conocimiento de las substancias separadas, necesariamente la intelección de dichas substancias separadas ha de tener lugar en alguna de las ciencias especulativas. Y no sucede así, pues no se da ciencia especulativa alguna que de razón de la esencia de las substancias separadas, sino sólo de su existencia. Según esto, no es posible que por el hecho de que conozcamos la naturaleza de lo sensible lleguemos al conocimiento de las substancias separadas. Y si se dijere que podría haber alguna ciencia especulativa para ello, pero que todavía no se ha descubierto, tal afirmación no tiene valor, pues no es posible que podamos llegar al conocimiento de dichas substancias partiendo de principios evidentes para nosotros. Pues todos los principios propios de cualquier ciencia dependen de los primeros principios indemostrables y evidentes en sí mismos, cuyo conocimiento recibimos de los sentidos, como se ve al final de los posteriores. Ahora bien, las cosas sensibles no nos suministran un conocimiento suficiente de las inmateriales, según probamos antes, luego no es posible que exista alguna ciencia mediante la cual podamos llegar al conocimiento de las substancias separadas. Capítulo XLII. En esta vida no podernos entender las substancias separadas, como afirma Alejandro. Como Alejandro afirmó que el entendimiento posible es llenarabal y caraptabal, como si fuera. Cierta preparación de la naturaleza humana resultante de la mezcla de elementos, según se expuso en el libro II, c62, y no siendo posible que tal virtud se eleve sobre lo material, supuso que nuestro entendimiento posible no podrá llegar nunca al conocimiento de las substancias separadas. No obstante, afirmó que nosotros podemos conocer las substancias separadas en el estado actual de vida. Y pretendió demostrarlo de esta manera, cada cual, al llegar al término de su generación y a su última perfección substancial, realiza su propia operación, sea ésta una acción o una pasión. Porque así como la operación viene después de la substancia, así también la perfección de la operación responde a la perfección substancial, por eso el animal, cuando es totalmente perfecto, puede andar por sí mismo. Ahora bien, la operación del entendimiento habitual que no es más que las especies inteligibles hechas existentes en el entendimiento posible por el agente es doble, una, para convertir en acto los inteligibles en potencia operación que se debe al entendimiento agente, y otra, que consiste en entender los inteligibles en acto, y estas dos cosas las puede hacer el hombre por el entendimiento habitual. Luego, cuando termina la generación del entendimiento habitual, se realizan en el ambas operaciones. Pero cada vez que adquiere nuevas especies inteligibles se acerca al término de su generación, y, según esto, es necesario que alguna vez, de no haber impedimento, llegue su generación a término, porque ninguna generación tiende al infinito. Así, pues, el entendimiento habitual será completado por ambas operaciones cuando convierta en acto todos los inteligibles en potencia, lo cual es el complemento de la primera operación, y también cuando entienda todas las cosas inteligibles, separadas o no separadas. Pero como el entendimiento posible no puede según su opinión entender las substancias separadas, como ya dijimos, se empeña en que las entendamos mediante el entendimiento habitual cuando el entendimiento agente que, según él, es substancia separada se convierte en forma del entendimiento habitual y nuestra, de manera que entenderíamos por el tal como ahora entendemos por el entendimiento posible. Y como la operación propia del entendimiento agente es hacer de todos los inteligibles en potencia inteligibles en acto y entender las substancias separadas, síguese que en el estado actual entenderemos las substancias separadas y todos los inteligibles no separados. Y así, mediante este conocimiento que procede de los fantasmas llegaremos al conocimiento de las substancias separadas, pero no como si los fantasmas mismos y lo entendido por ellos fueran un cierto medio para conocer las substancias separadas, como sucede en las ciencias especulativas y sostenía la opinión anterior Ceprec, sino porque las especies inteligibles son ciertas disposiciones que tenemos para una forma determinada, que es el entendimiento agente. Y esta es la primera diferencia entre ambas opiniones. Por lo tanto, cuando el entendimiento habitual fuere perfeccionado por dichas especies inteligibles producidas en nosotros por el entendimiento agente, éste se convertirá en forma nuestra, según se dijo. Y lo llama entendimiento adquirido porque, según dicen, Aristóteles afirmó que procedía. A B es trinseco. Y así, aunque en las ciencias especulativas no esté la última perfección humana, como suponía la opinión anterior, sin embargo, el hombre se dispone por ellas para conseguir la última perfección. Y esta es la segunda diferencia entre ambas opiniones. La tercera diferencia está en que, según la opinión primera, el entender al entendimiento agente es la causa de que se nos una. Pero según la segunda opinión sucede al revés, pues por el hecho de unírsenos como forma resulta que lo entendemos a él y a las otras substancias separadas. Mas esto se dice sin fundamento alguno. Pues, según Alejandro, tanto el entendimiento habitual como el posible es yen arabal y karaptaval. Ahora, según él, lo eterno no puede hacerse forma de lo yen arabal y karaptaval, y por esto dice que el entendimiento posible, que se nos une como forma, es yen arabal y karaptaval, pero que el agente, que es incorruptible, es substancia separada. Luego como el entendimiento agente es, según Alejandro cierta substancia separada eterna, será imposible que el entendimiento agente se haga forma del entendimiento habitual. Además, la forma del entendimiento, en cuanto entendimiento, es lo inteligible, como la forma del sentido es lo sensible, pues el entendimiento, hablando con propiedad, sólo recibe inteligiblemente, igual que el sentido sólo recibe sensiblemente. Así, pues, si el entendimiento agente no puede ser inteligible por el entendimiento habitual, en modo alguno podrá ser su forma. Por otra parte, decimos que entendemos mediante una cosa de tres maneras, primera, cuando entendemos por el entendimiento, que es la potencia de que deriva tal operación, por eso se dice que el mismo entendimiento entiende y que su entender se convierte en el nuestro. Segunda, cuando entendemos por especie inteligible, y decimos que entendemos por ella, no como si ella entendiera, sino porque la potencia intelectiva se convierte por ella en acto, como la potencia visual por la especie de color. Tercera, cuando entendemos por un medio cuyo conocimiento nos lleva a conocer otra cosa. Luego, si el hombre conoce alguna vez por el entendimiento agente las substancias separadas, es preciso que ello sea por alguna de las maneras indicadas. Según la tercera no puede ser, porque Alejandro no admite que el entendimiento posible o el habitual entiendan al entendimiento agente. Según la segunda tampoco, porque el entender por especie inteligible se atribuye a la potencia intelectiva, de la cual es forma dicha especie inteligible, y Alejandro no admite que el entendimiento posible o el habitual entiendan las substancias separadas, por eso no es posible que entendamos las substancias separadas por el entendimiento agente a la manera que entendemos algunas cosas por la especie inteligible. Mas, si es por la potencia intelectiva, es preciso que el entender mismo del entendimiento agente sea también el entender del hombre. Y esto no es posible si antes no se hace con la substancia del entendimiento agente y la del hombre un solo ser, porque es imposible, si existen dos substancias diversas en su ser, que la operación de una sea también la de la otra. Luego el entendimiento agente formará con el hombre un solo ser, y no un ser accidental, porque el entendimiento agente ya no sería entonces una substancia, sino un accidente. Por ejemplo, con el color y el cuerpo se constituye una unidad accidental. Solo resta, pues, que el entendimiento agente forme con el hombre una unidad substancial. Y entonces será, o el alma humana o una parte de la misma, pero no una substancia separada, como supone Alejandro. Por lo tanto, no es posible que, conforme a la opinión de Alejandro, pueda el hombre entender las substancias separadas. Si el entendimiento agente puede hacerse alguna vez forma de este hombre, de modo que por él entienda, por idéntica razón podrá hacerse también forma de otro hombre, que entienda igualmente por él. Y de esto resultará que dos hombres entenderán simultáneamente por el entendimiento agente como por su propia forma. Y esto en el sentido, como dijimos, de que el entender mismo del entendimiento agente sea el entender de quien por él entiende. Luego dos inteligentes tendrán un idéntico entender. Lo cual es imposible. Y la razón que daba Alejandro es totalmente vana. En primer lugar, porque, cuando termina la generación de algún género, es menester que termine también su operación, aunque en conformidad con el modo de ser de su propio género y no del de otro superior, por ejemplo, cuando termina la generación del aire, tiene este completo su generación y también su movimiento hacia arriba, y no para moverse hacia el lugar del fuego. Igualmente, cuando termina la generación del entendimiento habitual, termina también su operación, que es el entender, y a su manera, y no a la manera como entienden las substancias separadas, es decir, para que pueda entenderlas. Resulta, pues, que de la generación del entendimiento habitual no puede deducirse que el hombre entienda alguna vez las substancias separadas. En segundo lugar, porque tanto el complemento de una operación como la operación misma pertenecen a la misma potencia. Luego, si el entender las substancias separadas es el complemento de la operación del entendimiento habitual, síguese que dicho entendimiento entenderá alguna vez las substancias separadas. Y esto no lo afirma Alejandro, porque resultaría que el entender las substancias separadas tendría lugar en las ciencias especulativas, que caen bajo el entendimiento habitual. En tercer lugar, porque las cosas que empiezan a engendrarse llegan en su mayoría al término de la generación, ya que todas las generaciones de cosas obedecen a causas determinadas que alcanzan sus efectos siempre o casi siempre. Luego, si a la terminación de la generación sigue el complemento de la acción, es menester que la operación completa siga también a las cosas que se engendran siempre o casi siempre. Pero quienes se dedican a acrecentar en sí el entendimiento habitual, nunca llegan a entender las substancias separadas, es más, nadie ha manifestado haber conseguido esta perfección. Luego el entender las substancias separadas no es un complemento de la operación del entendimiento habitual. CAPÍTULOS LI2 En esta vida no podemos entender las substancias separadas, como afirma Averroes. Como la dificultad mayor que hay en la opinión de Alejandro procede de que afirmó que el entendimiento posible habitual es totalmente caraptaval, Averroes estimó que él había encontrado un camino más expedito para demostrar que alguna vez entendemos las substancias separadas, al afirmar que el entendimiento posible es incorruptible y está separado de nosotros en cuanto al ser, igual que el entendimiento agente. Y declara en primer lugar que es necesario afirmar que el entendimiento agente se compara a los principios que nosotros conocemos naturalmente, como el agente al instrumento o como la forma a la materia. Porque el entendimiento habitual, con que entendemos, no sólo tiene esta acción, que es el entender, sino también esta otra, que es hacerlos inteligibles en acto, cosa que experimentamos que existe en nuestro poder. Ahora bien, el hacerlos inteligibles en acto más propiamente da a conocer al entendimiento habitual que al entender, pues el hacerlos inteligibles en acto es anterior al entender. Y en nosotros hay ciertas cosas hechas inteligibles en acto naturalmente, y no por estudio o porque queremos, como son los primeros inteligibles. Pero el hacer estas cosas inteligibles en acto no es obra del entendimiento habitual, el cual hace inteligible en acto lo que sabemos por estudio, pues ellas son más bien el comienzo del entendimiento habitual, por eso Aristóteles llama entendimiento, en el sexto de los éticos, al hábito de tales inteligibles. Únicamente el entendimiento agente las hace inteligibles en acto, y ellas a su vez convierten en inteligibles en acto las otras cosas que sabemos por estudio. Por lo tanto, el convertir en acto estos últimos inteligibles es una operación del entendimiento habitual en cuanto a los primeros principios y también del entendimiento agente. Pero una operación no puede pertenecer a dos si uno de ellos no es con respecto al otro lo que el agente al instrumento y lo que la forma a la materia. Es, pues, preciso que el entendimiento agente sea por comparación a los primeros principios del entendimiento habitual lo que es el agente respecto al instrumento o la forma respecto a la materia. Como pueda realizarse esto lo demuestra así, como el entendimiento posible es, según su opinión, cierta substancia separada, cf. 1-2, c59, entiende al entendimiento agente y a las demás substancias separadas e incluso los primeros inteligibles especulativos. Es, pues, sujeto de ambos. Ahora bien, cuando dos cosas convienen en un sujeto, una de ellas es como la forma de la otra, por ejemplo, cuando el color y la luz están en lo diáfano como en su sujeto, es preciso que uno de ellos, a saber, la luz, sea como la forma del otro, es decir, del color. Y esto es necesario cuando están relacionados mutuamente, pero no cuando dos cosas se unen accidentalmente en un mismo sujeto, por ejemplo, la blancura y la música. Ahora bien, los inteligibles especulativos y el entendimiento agente están relacionados mutuamente, ya que los inteligibles especulativos son hechos inteligibles en acto por el entendimiento agente. Luego el entendimiento agente es respecto a ellos como la forma respecto a la materia. Según esto, es preciso que cuando los inteligibles especulativos se unen a nosotros por los fantasmas, que son cierto sujeto de los mismos, el entendimiento agente se una también a nosotros, en cuanto que es forma de los inteligibles especulativos. Así, pues, cuando los inteligibles especulativos están en nosotros sólo en potencia, el entendimiento agente está en nosotros sólo en potencia. Y cuando algunos inteligibles especulativos están en nosotros en acto y otros en potencia, se une a nosotros parte en acto y parte en potencia, y entonces se dice que somos movidos a dicha unión, porque cuantos más inteligibles en acto haya en nosotros, más perfectamente se nos unirá el entendimiento agente. Y este proceso y movimiento hacia la unión se hace mediante el estudio en las ciencias especulativas, por las cuales adquirimos los verdaderos inteligibles, y excluimos las falsas opiniones, que están al margen del orden de este movimiento, tal como los seres monstruosos están fuera del orden de la operación natural. Por eso los hombres se ayudan mutuamente para este adelanto como se ayudan en las ciencias especulativas. Luego cuando todos los inteligibles en potencia se conviertan en nosotros en inteligibles en acto, entonces el entendimiento agente se nos unirá perfectamente como forma, y por el entenderemos perfectamente como ahora entendemos por el entendimiento habitual. Siguiendose de aquí que, como al entendimiento agente le corresponde entender las substancias separadas, entonces entenderemos las substancias separadas, como ahora entendemos las inteligibles especulativas. Y en esto consistirá la suprema felicidad del hombre, en la cual será como una especie de Dios. La refutación de esta opinión aparece suficientemente por lo que ya hemos dicho, pues parte de la suposición de muchas cosas que ya hemos reprobado. En primer lugar, hemos demostrado anteriormente, 1 2, c 59, que el entendimiento posible no es una substancia separada de nosotros en cuanto al ser. Por eso no será preciso que sea sujeto de las substancias separadas, máxime cuando dice Aristóteles que el entendimiento posible es en el que todo se hace, luego se ve que sólo es sujeto de aquellas cosas que son hechas inteligibles. Además, también hemos demostrado ya, 1 2, c 76, que el entendimiento agente no es una substancia separada, sino que es una parte del alma, a la cual atribuye Aristóteles la siguiente operación, a saber, hacerlos inteligibles en acto, que depende de nosotros. Por eso no será preciso que el entender por el entendimiento agente sea para nosotros causa de que podamos entender las substancias separadas, de ser así, siempre las entenderíamos. Si el entendimiento agente es una substancia separada, sólo se unirá a nosotros por las especies hechas inteligibles en acto, según su opinión, y tal sucedería con el entendimiento posible, a pesar de que el entendimiento posible sea con respecto a dichas especies lo que la materia es a la forma, y el entendimiento agente al revés, lo que la forma a la materia. Pero las especies hechas inteligibles en acto se unen a nosotros, según su opinión, por los fantasmas, que son con respecto al entendimiento posible como los colores a la vista, y con respecto a la gente como los colores a la luz, como consta por las palabras de Aristóteles en el tercero del alma. Pero a la piedra, en la cual está el color, no puede atribuirse ni la acción de la vista para que vea ni la acción del sol para que ilumine. Luego, según su opinión, no se podría atribuir al hombre ni la acción del entendimiento posible para que entienda, ni la de la gente para que entienda las substancias separadas o para que convierta en acto los inteligibles. Según la citada opinión, se dice que el entendimiento agente se une a nosotros como forma sólo en cuanto que lo es de los inteligibles especulativos, de los cuales es también forma, porque la acción del entendimiento agente y de dichos inteligibles es idéntica, o sea, convertir en acto los inteligibles. Luego no podrá ser forma nuestra si no se le unen en la acción los inteligibles especulativos. Pero éstos no se juntan con él en la operación que consiste en entender las substancias separadas, puesto que son especies de cosas sensibles, a no ser que volvamos a la opinión de Avenpace, según el cual las esencias de las substancias separadas pueden conocerse por lo que entendemos de las cosas sensibles. En resumen, por dicho camino no podremos conocer en modo alguno las substancias separadas. Según su misma opinión y dentro de otro orden, el entendimiento agente es hacedor respecto a los inteligibles especulativos, y sólo conocedor respecto de las substancias separadas, puesto que no las hace. Luego, si se une a nosotros en cuanto que es hacedor de los inteligibles especulativos, no es preciso que se nos una como conocedor de las substancias separadas, pero en tal proceso hay un engaño manifiesto de carácter accidental. Además, si conocemos las substancias separadas por el entendimiento agente, tal cosa no sucede porque el entendimiento agente es forma de éste o de aquel entendimiento especulativo, sino porque se convierte en forma nuestra, y así podemos entender por él. Y, según dice él, se convierte en forma nuestra por los primeros inteligibles especulativos. Luego desde el primer momento el hombre puede entender por el entendimiento agente las substancias separadas. Pero si se dice que el entendimiento agente no se convierte perfectamente en forma nuestra por ciertos inteligibles especulativos, de modo que por él podamos entender las substancias separadas, esto obedece a que dichos inteligibles especulativos no son adecuados a la perfección del entendimiento agente para entender las substancias separadas. Pero tampoco todos los inteligibles especulativos tomados en conjunto adecuan a la perfección del entendimiento agente al entender las substancias separadas, puesto que ninguno de ellos es inteligible sino cuando es hecho, sin embargo, las substancias son inteligibles por su misma naturaleza. Luego, porque conozcamos todos los inteligibles, no será preciso que el entendimiento agente se convierta en una forma perfecta para nosotros, de modo que por él podamos entender las substancias separadas. O, si esto no es necesario, será menester decir que, entendiendo cualquier inteligible, entendemos las substancias separadas. CAPÍTULO SLIVE La felicidad última del hombre no consiste en el conocimiento de las substancias separadas, según imaginan las opiniones anteriores. No es posible hacer consistir la felicidad humana en el conocimiento de las substancias separadas, como supusieron dichos filósofos, cf capítulo 41 ss. De nada vale lo que está ordenado a un fin que no se puede alcanzar. Pues como el fin del hombre sea la felicidad, a la cual tiende con natural deseo, no puede ponerse la felicidad humana en aquello a que el hombre no puede llegar, de ser así, seguiríase que el hombre existiría en vano y su deseo natural sería inútil, lo cual es imposible. Ahora bien, consta por lo dicho que el hombre no puede entender las substancias separadas, como afirmaban las opiniones expuestas. Luego la felicidad humana no puede consistir en el conocimiento de las substancias separadas. Para que el entendimiento agente pueda unirse a nosotros como forma, de modo que por el podarnos entender las substancias separadas, se requiere, según Alejandro, que esté terminada la generación del entendimiento habitual o, según Averroes, que todos los inteligibles especulativos estén en nosotros convertidos en acto, cprec, ambas opiniones recaen en lo mismo, o sea, que el entendimiento habitual se engendra en nosotros cuando los inteligibles especulativos se convierten en nosotros en acto. Pero todas las especies de las cosas sensibles son inteligibles en potencia. Luego para que el entendimiento agente se una a alguno es preciso que entienda en acto, por el entendimiento especulativo, todas las naturalezas de las cosas sensibles y todas las virtudes, operaciones y movimientos de las mismas. Lo cual no es posible que lo sepa un hombre cualquiera por los principios de las ciencias especulativas, por las que nos movemos para unirnos al entendimiento agente, según dicen ellos, porque partiendo de lo que está sometido a nuestros sentidos, de donde se toman los principios de las ciencias especulativas, no es posible llegar a conocer todo lo dicho. Luego no es posible que un hombre pueda llegar a dicha unión de la manera señalada por ellos. Por consiguiente, en dicha unión no puede estar la felicidad humana. Aun en el supuesto de que dicha unión del hombre con el entendimiento agente fuera posible tal cual ellos la describen, es innegable que tal perfección sólo alcanzarla a contadísimos hombres, en cuanto que ni ellos mismos ni otros, por muy diversados y competentes en ciencias especulativas, se han atrevido a confesar que posean tal perfección. Es más, muchos aseguran que ignoran muchas cosas, como Aristóteles la cuadratura del círculo y las razones del orden de los cuerpos celestes, de lo cual, como él mismo dice en el segundo del cielo, sólo pueden darse razones vulgares, y que es en ellos lo necesario y cuáles son sus motores, lo deja para que otros lo averiguen en el decimoprimero de la metafísica. Mas la felicidad es un bien común, que muchos pueden alcanzar, de no estar privados, como dice Aristóteles en el primero de los éticos. Y esto es verdad respecto al fin natural de cualquier especie, que consiguen los individuos de la misma en su mayoría. Luego no es posible. Que la felicidad última del hombre consista en dicha unión. Y es evidente también que ni Aristóteles, cuya opinión se empeñan en seguir dichos filósofos, pensó que la felicidad última del hombre consistiera en tal unión. Porque prueba en el primero de los éticos que la felicidad del hombre es una operación humana en plenitud de perfección, y por eso fue necesario que tratara sobre las virtudes, que dividió en morales e intelectuales. Pero en el libro X demuestra que la felicidad última del hombre está en la especulación. Por donde se ve que no consiste en ningún acto de virtud moral, ni tampoco de la prudencia o del arte, que son, sin embargo, intelectuales. Resulta, pues, que es una operación correspondiente a la sabiduría, que es la principal entre las tres restantes intelectuales, a saber, la sabiduría, la ciencia y la inteligencia, como lo demuestra en el sexto de los éticos, por eso en el décimo juzga que el sabio es feliz. Mas la sabiduría, según él, es una de las ciencias especulativas, y cabeza de las demás, como dice en el sexto de los éticos, y al principio de la metafísica llama sabiduría a la ciencia que intenta exponer en ese libro. Se ve, pues, que la opinión de Aristóteles fue que la última felicidad que el hombre puede conseguir en esta vida consiste en el conocimiento de las cosas divinas tal cual puede adquirirse por medio de las ciencias especulativas. Pero aquel modo posterior de reconocer las cosas divinas, no mediante las ciencias especulativas, sino siguiendo un cierto orden natural de generación, ha sido inventado por algunos de sus expositores. Capítulo XLV. En esta vida no podemos entender las substancias separadas. Puesto que, según los modos indicados, no podemos conocer en esta vida las substancias separadas, quédanos por averiguar si hubiera algún otro modo posible de conocerlas. Temisto se empeña en demostrar que esto es posible partiendo de lo menos. Pues las substancias separadas son más inteligibles que las materiales, y éstas son inteligibles cuando el entendimiento agente las convierte en inteligibles en acto, mientras que aquellas lo son por sí mismas. Luego, si nuestro entendimiento puede comprender las materiales, mucho más podrá entender naturalmente dichas substancias separadas. Pero este argumento se ha de juzgar de diversas maneras en conformidad con las diversas opiniones sobre el entendimiento posible. Pues si el entendimiento posible no es una potencia que dependa de la materia, y es, por consiguiente, separado del cuerpo en cuanto al ser, como supone Averroes, se seguirá que en modo alguno estará relacionado con las cosas materiales, y así, lo que es más inteligible en sí mismo será también para el más inteligible. Y de esto parece seguirse que, como nosotros entendemos desde un principio por el entendimiento posible, desde un principio también entenderíamos las substancias separadas, lo cual es falso. Pero Averroes se empeñó en evitar este inconveniente con aquellas razones que dimos al exponer su opinión, c43, las cuales son falsas, como se ve por lo dicho. Más, si el entendimiento posible no está separado del cuerpo en cuanto al ser, por el hecho de estar unido esencialmente a tal cuerpo guarda necesariamente un orden con las cosas materiales, de manera que sin ellas no puede llegar al conocimiento de otros. Luego, si las substancias separadas son en sí mismas más inteligibles, no se sigue que por eso hayan de ser más inteligibles para nuestro entendimiento. Y esto se demuestra con las palabras de Aristóteles en el segundo de la Metafísica. Pues dice allí que la dificultad de entenderlas proviene de nosotros y no de ellas, pues nuestro entendimiento es con respeto a lo más inteligible como el ojo del murciélago con respecto a la luz del sol. Así, pues, como por las cosas materiales entendidas no se pueden entender las substancias separadas, según se declaró, c41, seguiríase que nuestro entendimiento posible de ninguna manera podrá entender dichas substancias separadas. Y esto se ve al relacionar el entendimiento posible con el agente. La potencia pasiva está ordenada únicamente a aquello en que tiene poder su propio principio activo, pues en la naturaleza a toda potencia pasiva corresponde una potencia activa, de no. Ser así, la potencia pasiva existiría inútilmente, puesto que no puede reducirse al acto si no es por la activa, por eso vemos que la vista sólo es susceptible de los colores que ilumina la luz. Ahora bien, como el entendimiento posible es una potencia en cierto sentido pasiva, tiene su propio agente correspondiente, que es con relación a él lo que la luz para la vista. Según esto, el entendimiento posible sólo está en potencia respecto a los inteligibles hechos por el entendimiento agente. Por eso Aristóteles, en el tercero del alma, describiendo ambos entendimientos, dice que al entendimiento posible le corresponde hacerse todas las cosas, y al agente, hacerlas todas, para que se entienda que se refiere a la potencia de ambos, o sea, pasiva la de aquel y activa la de este último. Luego como el entendimiento agente no hace inteligibles en acto a las substancias separadas, sino sólo a las cosas materiales, el entendimiento posible se extenderá exclusivamente a lo material. Según esto, no es posible que por él entendamos las substancias separadas. Y esta es la razón de la conveniencia del ejemplo usado por Aristóteles, pues el ojo del murciélago nunca puede ver la luz del sol. Aunque Averroes se empeñó en desvirtuar dicho ejemplo diciendo que, al asemejar nuestro entendimiento con relación a las substancias separadas con lo que es el ojo del murciélago con relación a la luz, no quiso expresar la imposibilidad, sino la dificultad. Y da allí mismo para probarlo esta razón. Porque si lo que es de por sí inteligible, es decir, las substancias separadas, no pudiera ser entendido por nosotros, existiría en vano, igual que si existiera algún objeto visible que nadie lo pudiera ver. A nadie se le oculta cuán frívola es semejante razón. Porque, aunque nosotros jamás entendiéramos dichas substancias, no obstante, ellas se entenderían a sí mismas. Por eso no existirían inútilmente, como tampoco siguiendo el ejemplo de Aristóteles sería visible inútilmente el sol porque no lo pudiera ver el murciélago, puesto que el hombre y otros animales pueden verlo. Así, pues, si se supone que el entendimiento posible está unido esencialmente al cuerpo, no podrá entender las substancias separadas. No obstante, interesa saber qué se opine de su propia substancia. Pues si se dice que es cierta potencia material Yenarabal y Karaptabal, como dijeron algunos, CFC 42, se sigue que está substancialmente determinado para entender lo material. Y así necesariamente le sería imposible entender las substancias separadas, puesto que le sería imposible existir separado en cambio, si el entendimiento posible, aunque unido al cuerpo, es, sin embargo, incorruptible y no depende esencialmente de la materia, como antes demostramos, 1 2, C79 SS, se sigue que la incumbencia de entender las cosas materiales le sobreviene de su unión con el cuerpo. Según esto, cuando el alma se separe del cuerpo, el entendimiento posible podrá entender lo que es de por sí inteligible, o sea, las substancias separadas, por la luz del entendimiento agente, que en nuestra alma es como una semejanza de la luz intelectual que tienen las substancias separadas. Y esto es lo que dicta nuestra fe sobre nuestro entender las substancias separadas, no en esta vida, sino después de la muerte. Capítulo XLVI. En esta vida el alma no se entiende a sí misma por sí misma. Parece surgir cierta dificultad contra lo dicho de ciertas palabras de San Agustín que han de examinarse con cuidado, pues dice en el libro IX de la Trinidad, así como la mente adquiere el conocimiento de las cosas corpóreas por los sentidos corporales, igualmente adquiere por sí misma el de las incorpóreas. Luego se conoce a sí misma por sí misma, pues es incorpórea. Por estas palabras parece que nuestra mente se entiende por sí misma, y, entendiéndose, entiende también las substancias separadas, lo cual es contra lo que antes demostramos. Es, pues, necesario averiguar cómo se entiende nuestra alma a sí misma por sí misma. Es imposible afirmar que entienda por sí misma cuál sea su esencia. Porque una potencia cognoscitiva se hace actualmente cognoscente cuando está en ella aquello por lo que conoce. Y si esto está en ella en potencia, conocerá en potencia, si está en acto, conocerá en acto, si está en una. Situación media, conocerá habitualmente. Pero el alma con respecto a sí misma está siempre en acto y nunca en potencia o habitualmente. Luego, si el alma se conoce a sí misma por sí misma que es, siempre conocerá actualmente su propia esencia. Lo cual es falso evidentemente. Además, si el alma conoce su propia esencia por sí misma, como todo hombre tiene alma, resultará que todo hombre conocerá la esencia del alma. Lo cual es evidentemente falso. Por otra parte, el conocimiento que adquirimos por algo que está insertado naturalmente en nosotros es natural, tal como los principios indemostrables, que conocemos por la luz del entendimiento agente. Luego, si nosotros sabemos que sea el alma por ella misma, esto será naturalmente conocido. Y en lo que es naturalmente conocido nadie puede errar, por ejemplo, nadie se equivoca en el conocimiento de los principios indemostrables. Por lo tanto, nadie erraría acerca de la esencia del alma si se pudiera conocer por el alma misma. Y esto es indudablemente falso, pues ha habido muchos que opinaron que el alma era tal o cual clase de cuerpo, y otros, un número o la armonía. Luego el alma no conoce por sí misma su propia esencia. En todos los órdenes, lo que es de por sí es anterior a lo que es por otro, y además es su principio. Luego lo que es por sí conocido es previamente conocido a todo lo que se conoce por otro, y es, a la vez, principio de lo demás, como las primeras proposiciones con respecto a las conclusiones. Según esto, si el alma conoce por sí misma su propia esencia, esto será, lo primeramente conocido y el principio de todo otro conocimiento. Y esto es claramente falso, pues en la ciencia no se supone como conocido lo que el alma es, sino que se propone para averiguarlo mediante otras cosas. Luego el alma no conoce por sí misma su propia esencia. Se ve, además, que ni el mismo San Agustín quiso decir esto. Porque en el libro X de la Trinidad dice que el alma, cuando busca conocerse, no mira de considerarse como ausente, sino que cuida de enjuiciarse como presente, y no para conocerse, como si se ignorara, sino para distinguirse de lo otro que conoce. Con lo cual da a entender que el alma se conoce a sí misma como presente, no como distinta de los demás. Por eso dice que algunos erraron en esto al no distinguir entre el alma y las otras cosas que son diversas de ella, y vid.c6ss. Y cuando sabemos de una cosa que es, la conocemos como distinta de lo demás, por eso, la definición, que significa que es la cosa, distingue lo definido de todo lo demás. Luego San Agustín no quiso decir que el alma conozca por sí misma su propia esencia. Y tampoco lo pretendió Aristóteles, pues dice en el primero del alma que el entendimiento posible se entiende así como a lo demás, ya que se entiende por la especie inteligible, por lo que se sitúa en acto dentro del género de lo inteligible. Pues en sí considerado está exclusivamente en potencia para ser inteligible, y nada se conoce en cuanto está en potencia, sino en cuanto está en acto. Por eso las substancias separadas, que son como entidades en acto dentro del género de lo inteligible, conocen su esencia por sus propias substancias, pero nuestro entendimiento posible conoce la suya por la especie inteligible mediante la cual se actualiza. De ahí que Aristóteles, en el tercero del alma, demuestra la naturaleza del entendimiento posible por el mismo entender, diciendo que es sin mezcla y separado, como consta por lo dicho, 1-2, c59 ss. Así, pues, según San Agustín, nuestra mente se conoce a sí misma por sí misma, en cuanto que conoce su existencia. Pues por el hecho de percatarse de que obra, percibe que existe y que obra por sí misma, luego por sí misma conoce su propia existencia. De la misma manera, pues, conoce el alma, al conocerse a sí misma, que las substancias separadas. Existen, pero no su esencia, que es entender dichas substancias. Y si conocemos algunas de las substancias separadas porque son intelectuales, bien sea por demostración o bien por la fe, de ninguna de las dos maneras lo conoceríamos si nuestra alma no pudiera conocer por sí misma lo que es el ser intelectual. Por eso es preciso servirse de la ciencia del entendimiento del alma como de un principio para conocer cuánto conocemos de las substancias separadas. Mas no es preciso que, si podemos llegar por las ciencias especulativas a saber que es el alma que lleguemos también por ellas al conocimiento de la existencia de las substancias separadas, pues. Nuestro entender, por el cual llegamos a saber que es nuestra alma, está muy lejos del entender de las substancias separadas. Sin embargo, porque sabemos que es nuestra alma, podemos llegar a conocer algún género remoto de substancias separadas, lo cual no equivale a entender dichas substancias. Y así como sabemos que existe el alma por ella misma, al apercibirnos de su propio acto, y para conocer su esencia investigamos sobre los actos y objetos por los principios de las ciencias especulativas, así también, de lo que hay en nuestra alma, o sea, potencias y hábitos, sabemos que existen, porque percibimos sus actos, pero su esencia la conocemos a través de las cualidades de sus mismos actos. Capítulo 47. En esta vida no podemos ver a Dios por esencia. Si no podemos entender en esta vida las otras substancias separadas, porque nuestro entendimiento está connaturalizado con los fantasmas, mucho menos podremos ver en ella la esencia divina, que está por encima de todas las substancias separadas. Y puede servirnos de prueba la razón de que cuanto más se eleva nuestra mente para contemplar lo espiritual, tanto más se abstrae de lo sensible. Sin embargo, el último término que puede alcanzar la contemplación es la substancia divina. Por eso es menester que la mente que ve la substancia divina esté desligada totalmente de los sentidos corporales, o por la muerte o por una especie de rapto. Por lo cual se dice en nombre de Dios en el éxodo, no me verá el hombre y vivirá. Y lo que se dice en la Sagrada Escritura que algunos vieron a Dios, se ha de entender que fue, o por visión imaginaria, o incluso por visión corporal, es decir, en cuanto que se demostraba la presencia del poder divino por algunas especies corpóreas presentes al exterior o formadas interiormente en la imaginación, o también que algunos percibieron cierto conocimiento intelectual de Dios por sus efectos espirituales. Pero hay unas palabras de San Agustín que ofrecen cierta dificultad, porque parecen demostrar que podemos entender al mismo Dios en esta vida. Dice en el libro 9 de Trinidad que en la eterna verdad, por la que fue hecho todo lo temporal, vemos con la mirada de la mente la forma por la que somos y por la cual obramos algo, o en nosotros o en los cuerpos, con verdadera y recta razón, y por eso concebimos en nosotros un conocimiento veraz de las cosas. Y en el decimo segundo de las confesiones dice, si los dos vemos que es verdad lo que dices, y los dos vemos que es verdad lo que digo. ¿Dónde, te pregunto, lo vemos? Pues ni yo lo veo en ti ni tú en mí. ¿Por qué los dos lo vemos en aquella verdad inconmutable que está por encima de nuestras mentes? Y en el libro de la verdadera religión, c31, dice que según la verdad divina juzgamos de todo. Y en el libro de los soliloquios, 1 1, c15, dice que primeramente hemos de conocer la verdad, por la cual se conoce todo lo demás. Que, al parecer, se ha de entender de la verdad divina luego, según sus palabras, parece que veamos al mismo Dios, que es su propia verdad, y por él conozcamos lo demás. Y también parece que se refieren a esto las palabras que pone en el decimo segundo de la Trinidad, c11, al decir, pertenece a la razón el juzgar de estas cosas corporales según las razones incorpóreas y sempiternas, que, de no estar sobre la mente humana, no serían seguramente inconmutables. Mas las razones inconmutables y sempiternas sólo pueden estar en Dios, puesto que sólo él, según nos dice la fe, es sempiterno. Luego parece seguirse que podemos ver a Dios en esta vida, y porque le vemos, y en él vemos las razones de las cosas, juzgamos de lo demás. Sin embargo, no sea de creer que San Agustín quisiera expresar con dichas palabras que en esta vida podemos ver a Dios por su esencia. Hay, pues, que averiguar cómo veamos en esta vida aquella inconmutable verdad o estas razones eternas, y según ella juzguemos de lo demás. San Agustín confiesa ciertamente que la verdad está en el alma, en el libro de los soliloquios, por. Eso prueba la inmortalidad del alma partiendo de la eternidad de la verdad. Pero la verdad no está en el alma a la manera como se dice que Dios está por esencia en todas las cosas, ni como está en todas ellas por su semejanza, ya que una cosa cualquiera en tanto se llama verdadera en cuanto que participa de la semejanza divina, pues en esto no sería el alma preferida a todo lo demás. Luego está en ella de un modo especial, en cuanto que la conoce. Por lo tanto, así como el alma y las demás cosas se llaman ciertamente verdaderas en sus naturalezas porque tienen la semejanza de aquella suma naturaleza, que es la verdad misma, porque su entender es su propio ser, así lo que el alma conoce es verdadero en cuanto que tiene en sí la semejanza de aquella divina verdad que Dios conoce. Por eso, la glosa sobre el dicho del Salmo, disminuyeron las verdades entre los hombres, dice que así como de una sola cara resultan muchas en el espejo, así de una primera verdad resultan muchas verdades en las mentes humanas. Y aunque las cosas diversas son conocidas y creídas de diversa manera por los diversos hombres, sin embargo, hay algunas cosas verdaderas en las que todos concuerdan, como son los primeros principios del entendimiento, tanto especulativo como práctico, en cuanto que en la mente de todos se produce universalmente como una especie de imagen de la divina verdad. Luego en cuanto una mente ve en dichos principios lo que conoce ciertamente, según que juzga de todo al reducirlo a la unidad, dícese que ve todo en la divina verdad o en las razones eternas, y según ellas juzga de todo lo demás. Y confirman este sentido las palabras mismas de San Agustín en el libro de los soliloquios, quien dice que los indicios de las ciencias se ven en la verdad divina, como estas cosas visibles en la luz del sol, que consta que no las vemos en el cuerpo del sol, sino por la luz, que es una semejanza de la claridad solar impresa en el aire y en cuerpos parecidos. Luego de las palabras de San Agustín no se deduce que veamos a Dios por su esencia en esta vida, sino sólo como en un espejo. ¿Qué es lo que confiesa el apóstol sobre el conocimiento en esta vida, al decir en la primera a los de Corinto, ahora vemos por un espejo y oscuramente? Y aunque este espejo, que es la mente humana, represente de más cerca a Dios que las criaturas inferiores, no obstante, el conocimiento de Dios que puede suministrar la mente humana no supera el género de conocimiento que parte de las cosas sensibles, pues incluso el alma conoce su propia esencia partiendo del conocimiento de las naturalezas sensibles, según se dijo, cc 45, 46. Luego por este camino no puede conocer a Dios de una manera más elevada que la de conocer la causa por el efecto. Capítulos lvidos. La felicidad última del hombre no está en esta vida. Luego si la felicidad última del hombre no consiste en el conocimiento de Dios con que generalmente le conocen todos o muchos según cierta estimación confusa, ni tampoco en el conocimiento de Dios que se adquiere por vía de demostración en las ciencias especulativas, ni en el conocimiento de Dios con que se conoce por la fe, según demostramos antes, c38 ss, y no es posible llegar en esta vida a otro conocimiento de Dios más alto para conocer su esencia, o, al menos, a entender las otras substancias separadas para que por ellas pudiéramos conocer a Dios de más cerca, según se demostró, c45, y además es preciso poner la felicidad última en algún conocimiento de Dios, como antes se probó, c7, es imposible que esté en esta vida la felicidad última del hombre. El último fin del hombre pone término a su apetito natural, de tal manera que, conseguido, ya no se busca nada, pues si se mueve hacia algo todavía no tiene el fin en que descansar. Y tal cosa no puede darse en esta vida. Pues cuanto más entiende uno, tanto más aumenta su deseo de entender, lo cual es cosa natural al hombre, a no ser que casualmente hubiera quien todo lo entendiese. Y esto no puede acontecer en esta vida a quien sea solamente hombre, ni es posible que acontezca, puesto que en esta vida no podemos conocer las substancias separadas, que son lo más inteligible, según demostramos, c45. Luego no es posible que la felicidad última del hombre esté en esta vida. Todo lo que se mueve hacia el fin desea naturalmente establecerse y descansar en él, por eso el cuerpo no vuelve al lugar de donde partió si no es por un movimiento violento que contraría su apetito. Mas la felicidad es el fin último que el hombre desea naturalmente. Luego hay en el hombre un deseo natural de establecerse en la felicidad. Así, pues, si no consigue conjuntamente con la felicidad una estabilidad inmutable, todavía no es feliz, no descansando aún su deseo natural. Luego, cuando alguien consigue la felicidad, consigue a la vez la estabilidad y el descanso, por eso todos la conciben como implicando en su concepto la razón de estabilidad, por lo cual dice el filósofo en el primero de los éticos que no juzgamos que un camaleón sea feliz. Ahora bien, en la vida presente no hay una estabilidad cierta, pues a cualquiera, por más que se le llame feliz, pueden sobrevenirle enfermedades e infortunios, por los cuales se ve impedido de aquella operación cualquiera que sea, en que se pone la felicidad. Luego no es posible que en esta vida esté la felicidad última del hombre. Parece cosa inconveniente y sin sentido que el tiempo de la generación de una cosa sea grande y, sin embargo, el tiempo de su duración sea pequeño, pues de ellos es seguir la que la naturaleza estaría privada por largo tiempo de su propio fin, por eso vemos que los animales que viven poco tiempo, en poco tiempo también llegan a su perfección. Pero si la felicidad consiste en una operación perfecta según la perfecta virtud intelectual o moral, es imposible que el hombre llegue a ella si no es después de largo tiempo. Y esto se ve principalmente en lo especulativo, en lo cual se pone la felicidad última del hombre, como consta por lo dicho, c37, pues apenas en su edad última puede llegar el hombre a lo perfecto en la especulación científica. Y entonces para la mayoría, poco queda de vida. No es, pues, posible que en esta vida esté la felicidad última del hombre. Todos confiesan que la felicidad es un bien perfecto de no ser así, no aquieta el apetito. Y bien perfecto es aquel que carece totalmente de mezcla de mal, como perfectamente blanco es lo que carece en absoluto de negro. Pero no es posible que el hombre en su estado actual esté inmune de todo mal, no sólo corporal como el hambre, la sed, el calor, y el frío, etc., sino también de mal espiritual. Pues nadie hay que alguna vez no se inquiete por las pasiones desordenadas y que en ocasiones no abandone el medio en que consiste la virtud, por defecto o por exceso, incluso quien no se engaña en algunas cosas, o ignore lo que desea saber, o se forme una débil opinión de aquello de que quisiera estar cierto. Luego nadie es feliz en esta vida. El hombre rehúye naturalmente la muerte y se entristece por ella, no sólo en el momento de sentirla, sino incluso cuando piensa sobre ella. Pero en esta vida no puede conseguir el no morir. Luego no es posible que él sea feliz en esta vida. La felicidad última no consiste en un hábito, sino en una operación, pues los hábitos son para los actos. Pero no es posible en esta vida hacer continuamente una acción cualquiera. Es imposible, pues, que el hombre sea totalmente feliz en esta vida. Cuanto más deseamos y amamos una cosa, mayor dolor y tristeza nos produce su pérdida. Lo que más se desea y se ama es la felicidad. Luego su pérdida produce la mayor tristeza. De existir la felicidad en esta vida, es cierto que se perdería, al menos por la muerte. Y tampoco es cierto que durara todo tiempo hasta la muerte, pues a cualquier hombre le pueden sobrevenir en esta vida enfermedades que le impidan totalmente obrar la virtud, como son el frenesí y otras que quitan el uso de la razón. Luego tal felicidad siempre estaría naturalmente acompañada por la tristeza. Por lo tanto, no sería la felicidad perfecta. Y puede alguien decir que, como la felicidad es un bien de la naturaleza intelectual, la felicidad perfecta y verdadera es de aquellos que tienen una naturaleza intelectual perfecta, a saber, las substancias separadas, y que en los hombres es imperfecta, a manera de cierta participación. Pues para entender plenamente la verdad no pueden llegar sino a través de cierto movimiento de inquisición, y con respecto a lo que es por naturaleza lo más inteligible, fallan totalmente, como consta por lo dicho, c45. Por eso, los hombres no pueden tener la felicidad, tomada en su sentido genuino, y sólo participan algo de ella, incluso en esta vida. Y tal parece que fue el sentir de Aristóteles respecto a la felicidad. Por eso, en el primero de los éticos, al preguntar si los infortunios quitan la felicidad, después de haber demostrado que consiste en las obras virtuosas, que parecen ser lo más permanente que hay en esta vida, termina diciendo que aquellos que tienen en la vida dicha perfección son felices como hombres, o sea, que no la poseen en absoluto, sino de un modo humano. Pero vamos a demostrar que esta respuesta no desvirtúa las razones anteriores. Pues el hombre, aunque por orden natural es inferior a las substancias separadas, es, no obstante, superior a las criaturas irracionales, luego consigue su fin de un modo más perfecto que ellas. Ahora bien, las irracionales lo alcanzan de tal modo que nada más desean, por ejemplo, lo pesado, si está, en su lugar, se aquieta, los animales, cuando gozan de los deleites sensibles, aquietan también su natural deseo. Luego con mayor razón será preciso que, cuando el hombre llegue a su fin, se aquiete su natural deseo. Pero esto no puede darse en esta vida. Luego el hombre no consigue la felicidad, en cuanto a que es su propio fin, en esta vida, según se ha demostrado luego tendrá que alcanzarla después. Es imposible que un deseo natural sea inútil, pues la naturaleza nada hace en balde. Si nunca se pudiera conseguir, sería un deseo inútil. Luego el deseo natural del hombre es posible de llenar. Y no en esta vida, como se ve. Luego después de ella. Por lo tanto, la felicidad última del hombre está después de esta vida. Mientras uno se mueve hacia la perfección, no está todavía en el último fin. Pero todos los hombres, al conocer la verdad, se consideran como movidos y tendiendo a la perfección, pues los que siguen vuelven a encontrar otras cosas sobre lo que encontraron los primeros, como se dice también en el segundo de la metafísica. Luego, con respecto al conocimiento de la verdad, los hombres no se encuentran como si hubieran llegado al último fin. Por lo tanto, como la felicidad del hombre en esta vida parece consistir principalmente en la especulación, por la que buscamos conocer la verdad, como lo prueba el mismo Aristóteles en el décimo de la ética, es imposible afirmar que el hombre consiga en esta vida su último fin. Todo lo que está en potencia intenta pasar al acto. Y mientras no está totalmente convertido en acto no está en su último fin. Ahora bien, nuestro entendimiento está en potencia para conocer todas las formas, y se reduce al acto cuando conoce alguna de ellas. Luego no estará completamente en acto, ni en su último fin, sino cuando conozca al menos todas las cosas materiales. Pero esto no lo puede el hombre conseguir por las ciencias especulativas, mediante las cuales conocemos la verdad en esta vida. Luego no es posible que la felicidad última del hombre esté en esta vida. Por estas razones y otras semejantes, Alejandro y Averroes supusieron que la felicidad última del hombre no está en el conocimiento humano que se adquiere por las ciencias especulativas, sino por la unión con la substancia separada, que creían que era posible para el hombre en esta vida, CFC C42, 43. Por el contrario, al ver Aristóteles que el hombre en esta vida no tiene otro conocimiento que el de las ciencias especulativas, opinó que no consigue la felicidad perfecta sino sólo a su manera. Esto demuestra suficientemente que ansiedades no sufrieron por este motivo aquellos preclaros ingenios. De las cuales nos libraremos nosotros si afirmamos, según las pruebas expuestas, que el hombre puede llegar a la verdadera felicidad después de esta vida, siendo su alma inmortal, en cuyo estado el alma entenderá cómo entienden las substancias separadas, según se demostró en el libro segundo de esta obra, C81. Luego la felicidad última del hombre estará en el conocimiento de Dios que tiene la mente humana después de esta vida, a la manera como entienden las substancias separadas. Por esto, en San Mateo, el Señor nos promete la recompensa celestial, y dice el mismo apóstol que los santos serán como los ángeles, que siempre ven a Dios en los cielos, como se dice en el Evangelio de San Mateo. Capítulos Lix. Las substancias separadas no ven a Dios por esencia por el hecho de conocerlo por sus propias esencias. Ahora es preciso indagar si el mismo conocimiento con que las substancias separadas, y el alma después de la muerte, conocen a Dios por sus propias esencias, baste para la última felicidad de las mismas. Para la investigación de esta verdad se ha de demostrar en primer lugar que con tal modo de conocer no puede conocerse la esencia divina. Pues acontece que una causa se conoce por el efecto de muchas maneras. Primera, cuando el efecto se toma como medio para conocer la existencia y la esencia de la causa, como sucede en las ciencias, que demuestran la causa por el efecto segunda, cuando en el mismo efecto se ve la causa porque su semejanza se refleja en él, como el hombre se ve en el espejo por su imagen. Y este modo se diferencia del primero. Pues en el primero hay dos conocimientos, del efecto y de la causa, y uno de ellos es causa del otro, ya que el conocimiento del efecto es causa del conocimiento de su causa. Sin embargo, en el segundo hay una sola visión de ambos, pues a la vez que se ve el efecto se ve también su causa en él. Tercera, cuando la semejanza misma de la causa en el efecto es la forma por la que el efecto conoce su causa, como si un arca tuviera entendimiento y por su propia forma conociese el arte del cual procedió tal forma como semejanza suya ahora bien, de ninguna de estas maneras puede conocerse por el efecto la esencia de la causa, a no ser que hubiera adecuación entre el efecto y la causa, volcándose en el efecto toda la virtud de la causa. Mas las substancias separadas conocen a Dios por sus propias substancias, como la causa se conoce por el efecto, pero no de la primera manera, porque entonces su conocimiento sería discursivo, sino de la segunda, en cuanto que una ve a Dios en la otra, y de la tercera, en cuanto que cada una de ellas ve a Dios en sí misma. Pero como ninguna de ellas es un efecto adecuado a la virtud divina, según se demostró en el libro II, C22SS, no es posible, pues, que vean por este modo de conocer la esencia divina. La semejanza de lo inteligible, por la que entendemos algo según su substancia, ha de ser de la misma especie, o mejor, su misma especie, tal como la forma de casa que está en la mente del artífice es de la misma especie de la forma de casa que hay en la materia, o mejor, su misma especie, porque mediante la especie de hombre no sabemos qué es el asno o el caballo. Pero la naturaleza propia de la substancia separada no es de la misma especie que la naturaleza divina, menos todavía de su género, según se demostró en el primer libro, C25. No es, pues, posible que la substancia separada entienda la substancia divina por su propia naturaleza. Todo lo creado se encuadra en un género o especie determinados. Pero la esencia divina es infinita y encierra en sí toda la perfección del ser, según se demostró en el libro primero, cc 28, 43. Luego es imposible que la substancia divina sea vista por algo creado. Toda especie inteligible por la que conocemos la equidad o esencia de una cosa, comprende dicha cosa en su representación, por eso llamamos términos y definiciones a las oraciones que significan la esencia. Mas es imposible que una semejanza creada represente así a Dios, puesto que cualquier semejanza creada pertenece a un género determinado, y Dios no, según se demostró en el libro primero, 1c. Luego no es posible entender la substancia divina por una semejanza creada. La substancia de Dios es su mismo ser, como demostramos en el libro primero, c22. Sin embargo, el ser de la substancia separada es otra cosa que su substancia, como probamos en el libro segundo, c52. Luego la esencia de la substancia separada no es un medio suficiente para que se pueda ver a Dios por esencia. No obstante, la substancia separada conoce por su substancia la existencia de Dios, y que es causa universal, y superior a todos los seres y separado de ellos, no sólo de los que existen, sino incluso de los que la mente puede concebir. Y a este conocimiento de Dios podemos llegar incluso nosotros de algún modo, pues por los efectos conocemos que Dios existe y que es causa de otros, superior a ellos y separado de todos. Y esto es lo último y más perfecto de nuestro conocimiento en esta vida, como dice Dionisio, en el libro de mística teología, con el Dios como desconocido nos unimos, lo cual sucede porque, sabiendo de el que no sea, ignorarnos, sin embargo, absolutamente lo que es. Por eso, para demostrar la ignorancia de este altísimo conocimiento, se dice en el éxodo que Moisés se acercó a la tiniebla en que estaba Dios. Y como la naturaleza inferior sólo llega con su parte más alta a lo ínfimo de la superior, es preciso que este mismo conocimiento sea más elevado en las substancias separadas que en nosotros. Y puede verse por partes. Pues cuando más cerca y claramente se conoce el efecto de una causa, tanto más claramente se aparece la existencia de la misma. Pero las substancias separadas, que por sí mismas conocen a Dios, son efectos más próximos y llevan más expresamente su semejanza que los efectos por los que nosotros conocemos a Dios. Luego ellas saben más cierta y claramente que nosotros que existe Dios. Por otra parte, como por las negaciones se llega de algún modo al conocimiento de la cosa, según dijimos ya, c. 39, cuantas más cosas y más próximas conociere alguno que no pertenecen a un ser, tanto más se acercará a su propio conocimiento, como más se aproxima a conocer con propiedad al hombre quien sabe que él no es inanimado ni insensible que quien sólo sabe que no es inanimado, aunque ninguno de los dos sepa que es el hombre. Ahora bien, las substancias separadas conocen más cosas que nosotros y que están más cerca de Dios, y, por consiguiente, con su entendimiento separan de Dios muchas más cosas y más cercanas a Dios que nosotros. Luego más se acercan a su propio conocimiento que nosotros, aunque ni ellas mismas, por el hecho de entenderse, vean la substancia divina por otra parte, tanto más conoce uno la excelencia de alguien cuanto sabe que él es prelado de otros más altos, por ejemplo, si el rústico sabe que el rey es el primero en el reino, sin embargo, como sólo conoce ciertos oficios inferiores del reino, no aprecia la eminencia del rey como otro que conoce todas las principales dignidades del reino y sabe que el rey está sobre ellas, aunque ninguno de los dos conozca el nivel de la dignidad real. Pero nosotros sólo conocemos algunos entes ínfimos. Luego, aunque sepamos que Dios está por encima de todos los entes, no obstante, no conocemos la eminencia divina como la conocen las substancias separadas, las cuales conocen los órdenes altísimos de las cosas y saben que Dios es superior a todos ellos. Por último, es evidente que la causalidad de una causa y su poder tanto más se conoce cuanto más y mayores se nos muestran sus efectos. Por esto vemos que las substancias separadas conocen mejor que nosotros la causalidad divina y su poder, aunque nosotros sepamos que él es la causa de todos los entes. Capítulo L. El deseo natural de las substancias separadas no se aquieta con el conocimiento natural que ellas tienen de Dios. No es posible que con tal conocimiento de Dios se aquiete el deseo natural de las substancias separadas. Todo lo que es imperfecto en una especie desea alcanzar la perfección de la misma, por ejemplo, quien tiene sólo opinión de una cosa, que es un conocimiento imperfecto de la misma, se ve incitado por esto mismo a desear la ciencia de dicha cosa. Ahora bien, el conocimiento mencionado que tienen las substancias separadas de Dios es una especie de conocimiento imperfecto, puesto que no conocen la substancia divina. ¿Por qué nosotros no consideramos que conocemos algo cuando desconocemos su propia substancia, por eso lo principal en el conocimiento de una cosa es saber cuál es su esencia? Luego el deseo natural de las substancias separadas no puede aquietarse con este conocimiento que tienen de Dios, sino más bien las incita a ver la substancia divina. Por el conocimiento de los efectos se despierta el deseo de conocer la causa, por eso los hombres comenzaron a filosofar al indagar las causas de las cosas. Luego el deseo de saber, que está insertado naturalmente en todas las substancias intelectuales, no descansa así, conocidos los efectos, no se conocen también sus causas. Según esto, por el hecho de que las substancias separadas. Conozcan que Dios es la causa de todas las cosas cuyas substancias ven, no se aquieta en ellas el deseo natural sino ven también la substancia del mismo Dios. Como la pregunta a causa de qué está en relación con la de por qué, así la pregunta qué es está relacionada con la de si existe, pues la pregunta a causa de que busca el medio para demostrar por qué existe algo, por ejemplo, un eclipse de luna, y de igual modo, la pregunta qué es busca el medio para demostrar si existe, tal es la doctrina expuesta en el segundo de los posteriores. Y notamos que los que ven que algo existe desean saber naturalmente por qué existe. Luego quienes conocen si algo existe desean naturalmente saber qué es ello, lo cual es entender su substancia. Por tanto, el deseo natural de saber no se aquieta con el conocimiento de Dios por el que sabemos solamente que existe. Nada finito puede aquietar el deseo del entendimiento. Y se demuestra por el hecho de que el entendimiento, dada una cosa finita, se afana por buscar algo más allá, por eso, supuesta una línea finita, se esfuerza por aprender otra mayor, y lo mismo en los números, esta es la razón de la adición infinita en los números y líneas matemáticos. Sin embargo, la altitud y el poder de cualquier substancia creada es finita. Luego el entendimiento de la substancia separada no se aquieta porque conozca las substancias creadas, por muy eminentes que sean, sino que todavía tiende con deseo natural a entender la substancia que es de eminencia infinita, según se manifestó en el libro primero hablando de la substancia divina, c43. 3. Como todas las naturalezas intelectuales tienen el deseo natural de saber, así también tienen el deseo de rehuir la ignorancia a honestiencia. Ahora bien, las substancias separadas, según dijimos, Ceprec, conocen, según el modo mencionado, que la substancia divina está por encima de ellas y también de cuanto ellas entienden, y, en consecuencia, saben que dicha substancia les es desconocida. Por lo tanto, su deseo natural tiende a entender la substancia divina. Cuanto más cerca del fin está una cosa, tanto más lo desea, por eso vemos que el movimiento natural de los cuerpos se intensifica al llegar al fin. Pero los entendimientos de las substancias separadas están más cerca del conocimiento divino que el nuestro. Luego desean el conocimiento de Dios con mayor intensidad que nosotros. Y nosotros, aunque sepamos que Dios existe y las otras cosas que ya se han dicho, y vid punto, no descansamos en el deseo, sino que deseamos todavía conocerle por esencia. Luego con mayor razón lo desearán las substancias separadas. Luego con el conocimiento mencionado no se aquieta su deseo. De todo lo cual resulta que la felicidad última de la substancia separada no está en aquel conocimiento de Dios por el que le conocen en sus propias substancias, puesto que su deseo todavía las impulsa hacia la substancia divina. Y esto demuestra también suficientemente que la felicidad última no sea de buscar en otra cosa que en la operación del entendimiento, puesto que ningún deseo eleva tanto como el de entender la verdad. Porque todos nuestros deseos de placer o de otra cosa que el hombre pueda desear pueden aquietarse con algo, pero el deseo mencionado no se aquieta si no llega al vértice supremo y creador de todo, que es Dios. Por esto dice convenientemente la sabiduría, yo habito en las alturas y mi trono es columna de nube. Y en los proverbios se dice que la sabiduría mandó sus doncellas a invitar desde lo más alto de la ciudad. Averguéenseense, pues, quienes, estando tan alta la felicidad humana, la buscan en las cosas más bajas. Capítulo Lee. ¿Cómo se ve a Dios por esencia? ¿Cómo es imposible que un deseo natural sea vano, y lo sería si no fuera posible llegar a entender la substancia divina, que es lo que todas las mentes naturalmente desean, es necesario decir que es posible ver por el entendimiento la substancia de Dios, tanto por las substancias separadas como por nosotros? ¿Y cómo deba ser esta visión se presume suficientemente por lo que llevamos dicho? Pues hemos demostrado, c. 49, que la substancia divina no puede ser vista por el entendimiento mediante una especie creada. Por eso es preciso que el entendimiento la vea a través de la misma esencia de Dios, de modo que en tal visión sea la esencia divina lo que se ve y también el medio de verla. Como el entendimiento no puede entender substancia alguna sin convertirse previamente en acto por la información de una especie que sea la semejanza de la cosa entendida, pudiera parecerle imposible a alguno que el entendimiento creado pueda ver la substancia misma de Dios como por cierta especie inteligible, puesto que la esencia divina es algo subsistente por sí mismo, y en el libro primero, c. 26 s. s., hemos demostrado que Dios no puede ser forma de nada. Sin embargo, para comprender esta verdad, se ha de tener en cuenta que la substancia que es por sí misma subsistente es, o solamente forma, o un compuesto de materia y forma. Así, pues, lo que está compuesto de materia y forma no puede ser forma de otro, porque la forma está en el contraída a aquella materia de manera que no puede ser forma ya de otro. No obstante, lo que es de tal modo subsistente que sólo es forma, puede ser forma de otros a condición de que su ser sea tal que pueda ser participado por algún otro, como lo demostramos en el libro segundo hablando del alma humana, c. 68. Ahora bien, si su ser no puede ser participado por otro, no podrá ser forma de ninguna cosa, pues por su mismo ser se determina en sí mismo, tal como los seres materiales se determinan por la materia. Y esto que se da en el ser substancial o natural, se ha de tener en cuenta también tratándose del ser inteligente. Pues como la perfección del entendimiento sea lo verdadero, únicamente será considerado como forma en el género de los inteligibles aquel inteligible que es la verdad misma. Y esto sólo conviene a Dios, porque, como lo verdadero es una consecuencia del ser, aquello será su misma verdad que sea su mismo ser, lo cual sólo es propio de Dios, según se demostró en el libro segundo, c. 15. Luego los otros inteligibles subsistentes no son formas puras dentro del género de lo inteligible, sino seres que tienen forma en un determinado sujeto, pues cada uno de ellos es verdadero, pero no es la verdad, como es ser, pero no el ser tal. Ahora bien, es claro que la esencia divina puede compararse con el entendimiento creado como una especie inteligible por la que éste entiende, cosa que no puede suceder con ninguna esencia de cualquier otra substancia separada. Sin embargo, no puede ser forma de una cosa en cuanto al ser natural, pues se seguiría que, al juntarse con otro, constituiría una sola naturaleza, lo cual no puede ser, ya que la esencia divina es perfecta en sí naturalmente. Pero la especie inteligible unida al entendimiento no constituye una naturaleza, sino que le perfecciona para entender, lo cual no repugna a la perfección de la esencia divina. Esta visión inmediata de Dios se nos promete en la Sagrada Escritura, en la primera a los de Corinto, vemos ahora como en espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Y es absurdo entenderlo corporalmente, como imaginando que Dios tenga cara corporal, pues hemos demostrado, 1 1, c 27, que Dios es incorpóreo, y tampoco es posible que con nuestra cara corporal veamos a Dios, porque la vista corporal que está en nuestra cara sólo puede ver cosas corporales. Así, pues, veremos a Dios cara a cara, porque le veremos inmediatamente, tal como cara a cara vemos a un hombre. Y por esta visión nos asemejamos en gran manera a Dios, haciéndonos participantes de su bienaventuranza, pues Dios entiende por su esencia su propia substancia, y esta es su felicidad. Por eso, en la primera de San Juan se dice, y, cuando apareciere, seremos semejantes a él y le veremos tal como es. Y en San Lucas dice el Señor, y yo os preparo un banquete, como me lo preparó mi padre, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y esto no se ha de referir a la comida y bebida corporales, sino a la que se toma en la mesa de la sabiduría, sobre lo cual dice la sabiduría en los proverbios, comed mis panes y bebed el vino que he mezclado para vosotros. Luego en la mesa de Dios comen y beben quienes gozan de la misma felicidad con que él es feliz, viéndole cómo él se ve así. Capítulo li. Ninguna substancia creada puede llegar por su propio poder a ver a Dios por esencia. No es posible que una substancia creada pueda alcanzar por su propio poder aquel modo de visión divina. Lo que es propio de una naturaleza superior no puede ser alcanzado por la inferior sin la acción de la naturaleza superior a la cual pertenece, así, el agua no puede ser cálida sin la acción del fuego. Como el ver a Dios por la misma esencia divina es lo propio de la naturaleza divina pues es propio de quien obra que obre por su propia forma, síguese, pues, que ninguna substancia intelectual puede ver a Dios por la misma esencia divina si él no lo hace. La forma propia de un ser no se convierte en forma de otro sin que él lo haga, pues el agente hace algo semejante así al comunicar a otro su propia forma, ahora bien, no es posible ver la substancia de Dios si la misma esencia divina no es forma del entendimiento por la cual entienda, según se probó, Ceprec. Luego es imposible que una substancia creada llegue a dicha visión sin contar con la acción de Dios. Si dos cosas se han de unir de manera que una sea el elemento formal y la otra el material, es preciso que la unión de ambos se realice por la acción de aquello que constituye lo formal y no por la del elemento material, pues la forma es principio de acción y la materia lo es de pasión. Para que el entendimiento creado vea la substancia de Dios es preciso que la misma esencia de Dios se una al entendimiento como forma inteligible, según hemos probado, CF antes. Luego no es posible que ningún entendimiento creado llegue a dicha visión sin contar con la acción divina. Lo que es por sí es causa de aquello que es por otro. El entendimiento divino ve por sí mismo la substancia divina, pues él es la misma esencia divina, por la cual se ve la substancia de Dios, como se probó en el libro primero, C45. Pero el entendimiento creado ve la substancia divina por la esencia misma de Dios, como por otro distinto de sí. Luego tal visión no puede sobrevenir al entendimiento creado sin la acción de Dios. Todo lo que rebasa los límites de una naturaleza no puede sobrevenirle sin la acción de otro, como el agua no tiende hacia arriba si otro no la mueve. Ahora bien, el ver la substancia de Dios trasciende los límites de toda naturaleza creada, pues lo propio de toda naturaleza creada es que entienda en conformidad con su modo de ser substancial, y así no puede entender la substancia divina, como antes se demostró, C49. Luego es imposible que por un entendimiento creado se llegue a tal visión de la substancia divina sin la acción de Dios, el cual trasciende a toda criatura. Por esto se dice a los romanos, la gracia de Dios es la vida eterna. Pues hemos demostrado que en esa visión divina consiste la felicidad del hombre, que se llama vida eterna, a la cual decimos que únicamente llegamos por la gracia de Dios, porque tal visión excede todo el poder de la criatura, y no es posible llegar a ella sin un don divino, y todo cuanto le viene a la criatura de este modo se considera como gracia de Dios. Pues dice el Señor en San Juan, me manifestaré yo mismo a él. Capítulo L.I.I. El entendimiento creado precisa de alguna influencia de la luz divina para ver a Dios por esencia. Es preciso que el entendimiento creado sea elevado por alguna influencia de la bondad divina a tan excelsa visión. Pues es imposible que lo que es forma propia de una cosa se haga forma de otra, a no ser que ésta participe alguna semejanza de aquella a quien la forma pertenece, pues la luz no se hace acto de un cuerpo si éste no participa de alguna diafanidad. Mas la esencia divina es la forma propia inteligible del entendimiento divino y está proporcionada a él, pues en Dios son una sola las tres cosas siguientes, el entendimiento, el medio de entender y lo entendido. Así, pues, es imposible que la misma esencia divina se haga forma inteligible de un entendimiento creado, como no sea que el entendimiento creado participe alguna semejanza divina. Luego esta participación de la semejanza divina es necesaria para ver la substancia de Dios. Nada puede recibir una forma más elevada si no es elevado por alguna disposición para ser capaz de ella, pues el propio acto se realiza en su propia potencia. Pero la esencia divina es una forma más elevada que todo entendimiento creado. Luego para que la esencia divina se haga especie inteligible de algún entendimiento creado, que es un requisito para ver la substancia divina, es necesario que el entendimiento creado sea elevado con alguna disposición superior. Si dos cosas desunidas se unen después, es preciso que esto obedezca a una mutación de las dos o de una de ellas. Ahora bien, si suponemos que algún entendimiento creado empiece de nuevo a ver la substancia de Dios, es preciso, según lo indicado, c51, que se le una nuevamente la esencia divina como especie inteligible. Pero es imposible que la esencia divina se cambie, como antes demostramos, libro 1, c13. Será, pues, necesario que tal unión comience a existir por un cambio del entendimiento creado. Y tal unión sólo puede consistir en que el entendimiento creado reciba de nuevo alguna disposición. Y lo mismo resulta si supusiéramos que algún entendimiento creado gozaba desde el principio de su creación de tal visión. Pues si dicha visión excede el poder de la naturaleza creada, según probamos, c52, se podrá comprender que cualquier entendimiento creado estará constituido en su propia especie natural sin capacidad para ver la substancia de Dios. Por eso, si en un principio o después comienza a ver a Dios, es preciso añadir algo a su naturaleza. Nada puede ser elevado a una operación superior si su poder no es robustecido previamente. Y este robustecimiento del poder es de dos maneras. Una, por la simple intensificación del propio poder, como el poder activo de lo cálido aumenta por la intensificación del calor para que pueda actuar con más vehemencia dentro de su misma especie. Otra, por aplicación de una nueva forma, como se aumenta el poder de lo diáfano para que pueda iluminar, al hacerse lúcido en acto recibiendo nuevamente en sí mismo la forma de luz. Y este aumento de poder es necesario para realizar la operación de otra especie. Consta por lo dicho, cf. 1c, que el poder del entendimiento creado no es de sí suficiente para ver la substancia divina. Luego es preciso que para llegar a tal visión reciba un aumento de poder. Pero no basta el aumento por intensificación de su poder natural, porque tal visión no es de la misma naturaleza que la visión natural del entendimiento creado, como lo vemos por la distancia de objetivos. Por lo tanto, es menester que se haga un aumento de la potencia intelectiva por la recepción de una nueva disposición. Como nosotros llegamos al conocimiento de lo inteligible partiendo de lo sensible, por eso trasladamos incluso los nombres del conocimiento sensible al inteligible, y principalmente los que pertenecen a la vista, porque es el más alto y espiritual entre los demás sentidos y, en consecuencia, el más afín al entendimiento, esta es la causa de que se llame visión al mismo conocimiento intelectual. Y como la visión corporal sólo se realiza mediante la luz, todo cuanto perfecciona al conocimiento intelectual recibe también el nombre de luz, por esto Aristóteles, en el tercero del alma compara el entendimiento agente a la luz, porque el entendimiento agente hace los inteligibles en acto, igual que la luz en cierto sentido convierte en acto todo lo visible. Por eso la disposición con que el entendimiento creado es elevado a la visión de la substancia divina se llama convenientemente luz de gloria, y no porque convierte lo inteligible en acto, como lo hace la luz del entendimiento agente, sino porque le da poder al entendimiento para que entienda en acto. Y esta es la luz de la que se dice en el Salmo, con tu luz veremos la luz, es decir, la substancia divina. Y en el Apocalipsis, la ciudad es decir, de los bienaventurados no precisa ni del sol ni de la luna, porque la iluminará la claridad de Dios. Y en Isaías, ya no fe iluminará más el sol por el día, ni tampoco el resplandor de la luna, pues el Señor será para ti luz sempiterna, y tu Dios tu propia gloria. De aquí también que, como para Dios es lo mismo el ser y el entender, y es la causa de que todos entiendan, por eso se le llama luz, era la verdadera luz, que ilumina a todo hombre venido a este mundo, y en la primera de San Juan, Dios es luz, y en el Salmo, ceñido por la luz como vestidura y esta es también la explicación de que en la Sagrada Escritura se describa a Dios. Y a los ángeles por medio de figuras de fuego, por la claridad que éste tiene. Capítulo LIV. Razones que parecen probar que no se puede ver a Dios por esencia, y solución de las mismas. Alguien puede objetar contra lo que llevamos dicho. Ninguna luz que sobrevenga a la vista puede elevarla para ver lo que excede la potencia natural de la visión corporal, pues la vista sólo puede ver lo coloreado. Ahora bien, la substancia divina excede la capacidad del entendimiento creado mucho más de lo que éste excede en capacidad al sentido. Luego el entendimiento creado no podrá ser elevado por ninguna luz que le sobrevenga para ver la substancia de Dios. La luz que se recibe en el entendimiento creado es también algo creado. Y así dista infinitamente de Dios. Luego por esta luz no puede ser elevado el entendimiento creado para ver la substancia divina. Si esto lo puede hacer dicha luz porque es una semejanza de la divina substancia, como toda substancia intelectual, por el hecho de ser intelectual, lleva la semejanza divina, bastará, pues, la naturaleza tal de cualquier substancia intelectual para ver a Dios. Si tal luz es creada, no habrá inconveniente alguno para que lo creado sea con natural a alguna cosa creada, y podrá entonces existir algún entendimiento creado que con su luz con natural verá la substancia divina. Pero se ha demostrado todo lo contrario, c. 52. El infinito, en cuanto tal, es desconocido. Declaramos en el libro primero, c. 43, que Dios es infinito. Luego la substancia divina no puede verse con dicha luz. Entre el inteligente y la cosa entendida ha de haber proporción. Pero entre el entendimiento creado, incluso perfeccionado con dicha luz, y la substancia divina, no hay proporción alguna, pues queda todavía una distancia infinita entre ambos. Luego el entendimiento creado no puede ser elevado con dicha luz para ver la substancia divina. Estas razones y otras parecidas movieron a algunos para suponer que la substancia divina nunca podrá ser vista por ningún entendimiento creado. Y esta opinión, realmente, suprime la verdadera felicidad de la criatura racional, que sólo puede consistir en la visión de la substancia de Dios, según se demostró, c. 50, y, además, se opone a la autoridad de la Sagrada Escritura, como consta por lo dicho, c. 51. Luego hay que rechazarla como falsa y herética. Soluciona las dificultades. Pero no es difícil solucionar dichas dificultades. Porque la substancia divina no está fuera del alcance del entendimiento creado de modo que resulte para él algo completamente ajeno, como lo son el sonido a la vista o la substancia inmaterial al sentido. Pues la substancia divina es el primer inteligible y el principio de todo conocimiento intelectual. Pero está fuera del alcance del entendimiento creado como algo que excede su poder, igual que los sensibles excesivos están fuera de la facultad del sentido. Por eso Aristóteles, en el segundo de la Metafísica, dice que nuestro entendimiento es con respecto a lo más inteligible lo que el ojo de la lechuza para la luz del sol. Luego el entendimiento creado debe ser robustecido con alguna luz divina para que pueda ver la esencia de Dios. Y con esto se soluciona la primera objeción. Y dicha luz eleva al entendimiento creado a la visión de Dios, respetando la infinita separación entre él y la substancia divina, pero dándole Dios un poder para tal efecto, aunque diste infinitamente de Dios en cuanto al ser, como indicaba la segunda objeción. Pues esta luz increada no le une a Dios en cuanto al ser, sino sólo en cuanto al entender. Y como es propio de Dios el conocer perfectamente su propia substancia, dicha luz es semejanza de Dios en cuanto que lleva a ver la substancia divina. Y en este sentido ninguna substancia intelectual puede ser una semejanza de Dios. Pues como la simplicidad de cualquier substancia creada no es igual que la divina, es imposible que la substancia creada tenga toda su perfección en una sola cosa, pues esto, como demostramos en el libro primero, c28, es propio de Dios, quien según una sola razón es ente, inteligente y bienaventurado. Luego en la substancia intelectual creada hay que distinguir la luz que la hace bienaventurada con la visión de Dios de cualquier otra luz que la perfeccione en su naturaleza específica y mediante la cual entienda en proporción con su propia substancia. Y así solucionamos la tercera objeción. La cuarta se resuelve en atención a que la visión de la substancia divina excede toda potencia natural, como se demostró, 1c, en el argumento. Por eso la luz con que se perfecciona el entendimiento creado para ver la substancia divina ha de ser sobrenatural. Tampoco la afirmación de que Dios es infinito puede impedir la visión de la substancia divina, como indicaba la quinta objeción. Pues no se llama infinito privativamente, como la cantidad. Este infinito es verdaderamente desconocido, porque es como una materia que carece de forma, la cual es principio de conocimiento. Sino que se dice infinito negativamente, como una forma por sí subsistente y no limitada por una materia recipiente. Por eso lo que es infinito así, es de sí lo más cognoscible. Y la proporción del entendimiento creado para entender a Dios existe ciertamente, no como una medida ajustada a una proporción, sino en cuanto que la proporción significa cierta disposición de una cosa a otra, como de la materia a la forma o de la causa al efecto. Y así no hay inconveniente en que exista una proporción entre la criatura y Dios según la relación del inteligente a lo entendido, e incluso según la de efecto y causa. Queda, pues, solucionada la sexta objeción. CAPÍTULO LV. El entendimiento creado no capta totalmente la substancia divina. Mas como la modalidad de cualquier acción responde a la eficacia de su principio activo pues una cosa calienta más cuanto más poderoso es su calor, es preciso también que la modalidad del conocimiento responda a la eficacia de principio de conocer. Ahora bien, dicha luz, c53, es cierto principio de conocimiento divino, puesto que por ella es elevado el entendimiento creado para ver la substancia de Dios. Luego es menester que la modalidad de la visión divina se mida por la virtud de dicha luz. Pero dicha luz está muy lejos de poderse comparar con la claridad del entendimiento divino. Así, pues, es imposible que con esta luz se vea la substancia divina tan perfectamente como la ve el entendimiento divino. El entendimiento divino la ve tan perfectamente como perfectamente visible es, pues la verdad de la substancia divina y la claridad del entendimiento divino son iguales, mejor dicho, son una sola cosa. Es, pues, imposible que el entendimiento creado vea con dicha luz tan perfectamente la substancia divina como es perfectamente visible. Ahora bien, todo lo que es comprendido por un cognoscente es conocido por él tan perfectamente como cognoscible es, por ejemplo, quien conoce que el triángulo tiene tres ángulos iguales a dos rectos, como algo opinable por una razón probable, según dicen los científicos, todavía no lo compreende, lo entiende, sí, aquel que lo conoce por la causa que es el medio como algo cognoscible. Luego es imposible que el entendimiento creado capte totalmente la substancia divina. La virtud finita no puede igualar con su operación a un objeto infinito. La substancia divina, comparada con el entendimiento creado, es algo infinito, porque todo entendimiento creado está dentro de los límites de una especie. Es imposible, pues, que la visión de un entendimiento creado sea adecuada para ver la substancia divina, es decir, viéndola tan perfectamente como visible es. Luego ningún entendimiento creado la capta totalmente. Un agente obra perfectamente cuando participa perfectamente la forma, que es principio de operación. Mas la forma inteligible por la que se ve la substancia divina es la misma esencia divina, la cual, aunque se hace forma del entendimiento creado, sin embargo, no es recibida por el tanto. ¿Cuánto puede serlo? Luego no la ve tan perfectamente como ella es visible. Por tanto, el entendimiento creado no la capta totalmente. Lo comprendido nunca rebasa los términos de aquello que lo comprende. Si, pues, el entendimiento creado comprendiese la substancia divina, ésta no rebasaría los términos del entendimiento creado, lo cual es imposible. Luego no es posible que el entendimiento creado comprenda totalmente la substancia divina. Al decir que la substancia divina es vista, pero no comprendida, por el entendimiento creado, no se quiere dar a entender que ve algo de ella y que algo no lo ve, porque la substancia divina es absolutamente simple, sino que el entendimiento creado la ve, aunque no tan perfectamente como es visible, tal como decimos que quien opina conoce una conclusión demostrativa, pero no la comprende, pues no la conoce perfectamente, es decir, científicamente, aunque no le quede parte de ella por conocer. Capítulo LVI. Ningún entendimiento creado ve, al ver a Dios, cuántas cosas pueden verse en él. Lo dicho demuestra que, aunque el entendimiento creado ve a la substancia divina, no por eso conoce cuánto por ella se puede conocer. Conocido un principio, únicamente es necesario conocer por él todos sus efectos cuando dicho principio es comprendido por el entendimiento, pues nosotros conocemos un principio en todo su alcance cuando conocemos todos sus efectos. Ahora bien, por la esencia divina conocemos todo lo demás, como se conoce el efecto por la causa. Luego, como el entendimiento creado no puede conocer la substancia divina como si la comprendiera, no es necesario que, viéndola, vea también cuánto se puede ver por ella. Cuanto más superior es un entendimiento, tantas más cosas conoce, o numéricamente o en virtud de las muchas razones de esas mismas cosas. El entendimiento divino supera a todo entendimiento creado. Luego conoce muchas más cosas que cualquier entendimiento creado. Todo lo que conoce lo conoce porque ve su esencia, según se demostró en el libro primero, c49. Según esto, por la esencia divina se pueden conocer muchas más cosas de las que el entendimiento creado puede ver por ella. La cantidad de virtud está en relación con lo que ella puede. Luego conocer todo cuando puede una virtud y comprenderla es una misma cosa. Pero ningún entendimiento creado puede comprender la virtud divina, porque es infinita, como tampoco su esencia, según se probó, Ceprec. Ni tampoco puede el entendimiento creado comprender todo lo que puede la virtud divina. Ahora bien, todo lo que alcanza el poder divino es cognoscible por la esencia divina, pues Dios conoce todo, y solamente por su esencia. Luego el entendimiento creado, viendo la esencia de Dios, no ve cuánto se puede ver en la substancia de Dios. Ninguna potencia cognoscitiva conoce una cosa si no es por razón de su propio objeto, por ejemplo, con la vista sólo conocemos lo que está coloreado. Mas el objeto propio del entendimiento es la esencia, o sea, la substancia de la cosa, como se dice en el tercero del alma. Luego todo lo que el entendimiento conoce de una cosa lo conoce por el conocimiento de la substancia misma, por eso, en cualquier demostración mediante la cual se nos manifiestan los accidentes propios, tomamos como principio la esencia, como se dice en el primero de los posteriores. Ahora, si el entendimiento conoce la substancia de una cosa por sus accidentes, pues se dice en el primero del alma que los accidentes contribuyen en gran parte al conocimiento de la esencia, esto sucede accidentalmente, en cuanto que el conocimiento intelectivo nace de los sentidos, y así es preciso llegar por el conocimiento de los accidentes sensibles a entender la substancia, pero esto no tiene aplicación en las matemáticas, sino sólo en lo natural. Así pues, todo cuanto haya en la cosa y no pueda ser conocido por el conocimiento de su substancia deberá ser desconocido para el entendimiento. Más. Lo que uno quiere al querer, no puede conocerse por el conocimiento de su substancia, porque la voluntad no tiende a sus objetos queridos de un modo absolutamente natural, por esto se consideran como dos principios activos la voluntad y la naturaleza. Luego un entendimiento no puede conocer lo que uno quiere al querer, como no sea tal vez por algunos efectos, por ejemplo, cuando vemos que uno obra voluntariamente, sabemos lo que quiere, o por la causa, como Dios conoce nuestras voluntades y todos sus otros efectos, por ser en la causa de nuestro querer, o también porque uno le da a entender a otro su propia voluntad, como cuando uno manifiesta su afecto al hablar. Luego, como hay muchas cosas que dependen exclusivamente de la simple voluntad de Dios, según consta en parte por lo ya dicho, 1 1, c 81, y expondremos más ampliamente después, cfc 64 ss, el entendimiento creado, aunque vea la substancia divina, no conoce, sin embargo, todo lo que Dios ve por su propia substancia. Pero alguien podría objetar contra lo dicho que la substancia de Dios es algo más grande que todo cuanto él puede hacer, entender o querer, excepto el mismo, por lo tanto, si el entendimiento creado puede ver la substancia divina, mucho más podrá conocer todo lo que Dios, excepto el mismo, entiende, quiere o puede hacer. Pero, si nos fijamos bien, el conocer una cosa en sí misma y el conocerla en su causa no obedece a la misma razón, pues hay cosas que, si en sí mismas son fácilmente cognoscibles, no obstante en sus causas no se conocen con facilidad. Luego es verdad que es mucho más entender la substancia divina que todo cuanto está fuera de ella, y que puede conocerse en sí mismo. Sin embargo, es más perfecto conocer la substancia divina y ver en ella sus efectos que conocerla sin ver en ella dichos efectos. Y el ver la substancia divina puede realizarse sin comprenderla. Pero conocer todo cuanto por ella es posible entender, esto no puede suceder sin haberla comprendido, como consta por lo dicho. Capítulo LVI. Todo entendimiento creado, de cualquier grado que sea, puede participar de la visión divina. Como el entendimiento creado es elevado a la visión de la substancia divina con cierta luz sobrenatural, según consta, C53, no hay entendimiento creado, por ínfima que sea su naturaleza, que no pueda ser elevado a dicha visión. Se ha demostrado que dicha luz, a e y b, no puede ser con natural a ninguna criatura, puesto que excede el poder de toda naturaleza creada. Ahora bien, la diversidad de naturaleza no es obstáculo para lo que se realiza por virtud sobrenatural, pues la virtud divina es infinita, por eso, en la curación milagrosa de un enfermo, la diferencia de que esté muy o poco enfermo no cuenta. Luego la diversidad de grado de la naturaleza intelectual no es obstáculo para que lo inferior de ella pueda ser llevado a dicha visión con dicha luz. La distancia que hay entre el entendimiento supremo del orden natural y Dios es infinita en perfección y en bondad. Sin embargo, la que hay entre él y el entendimiento más bajo es finita, pues entre dos e isas finitas no puede haber distancia infinita. Luego la distancia existente entre el entendimiento ínfimo y el supremo creado es como nada comparada con la existente entre el supremo creado y Dios. Según esto, lo que es como nada no puede introducir una variación sensible, como la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la vista es como nada comparada con la que hay entre nuestra vista y la octava esfera, en relación con la cual la Tierra es como un punto, y por esto no se da variación sensible por el hecho de que los astrólogos se sirvan en sus demostraciones de nuestra vista como si fuera el centro de la Tierra. Luego, para que un entendimiento sea elevado a la visión de Dios por dicha luz, nada significa la diferencia de sumo, medio e ínfimo. Se probó anteriormente, c50, que todo entendimiento desea naturalmente la visión de la substancia divina. Y un deseo natural no puede ser vano. Luego cualquier entendimiento creado puede llegar a la visión de la substancia divina sin que cuente para ello la inferioridad de naturaleza. De ahí que, en San Mateo, el Señor prometa a los hombres la gloria de los ángeles, serán dice, hablando de los hombres como los ángeles de Dios en el cielo. Y en el Apocalipsis se expresa la misma medida para el hombre y el ángel. Por eso en casi todos los lugares de la Sagrada Escritura se describen los ángeles en forma humana, total, como los ángeles que aparecieron a Abraham en figura de hombre, o parcial, como en los animales de Ezequiel de quienes se dice que debajo de las alas tenían manos de hombre. Y con esto se rechaza el error de algunos, que decían que el alma humana, por mucho que sea elevada, no llegará a igualarse con las inteligencias superiores. Capítulo Olvidos. Uno puede ver a Dios más perfectamente que otro. Como la modalidad de operación responde a la forma, que es principio de operación, y la luz mencionada es para el entendimiento creado como un principio para ver la substancia divina, c53, es necesario que, según la modalidad de esta luz, sea también la de la visión. Mas es posible que haya diversos grados de participar esta luz, de modo que uno puede ser iluminado por ella más perfectamente que otro. Luego es posible que uno vea a Dios más perfectamente que otro, aunque ambos vean su divina substancia. En todo género en que hay algo sumo, que excede a todo lo demás, ha de haberlo más y lo menos en relación con la proximidad o distancia de aquel, como hay cosas que son más o menos cálidas según su proximidad mayor o menor al fuego, que es lo más cálido. Dios ve perfectísimamente su propia substancia, puesto que solamente él la comprende, como antes se demostró, c55. Luego, entre los que le ven, uno ve más que otro la substancia divina según que está más o menos cerca de él. La luz de gloria eleva a la visión divina, porque es cierta semejanza del entendimiento divino, según dijimos, c53. Pero la semejanza con Dios es mayor o menor. Luego es posible que alguien vea más o menos, perfectamente la substancia divina. Como el fin responde proporcionalmente a lo que se ordena a él, es preciso que así como algunas cosas se disponen al fin de diverso modo, así también participen diversamente de él. Ahora bien, la visión de la substancia divina es el fin último de toda substancia intelectual, según consta, capítulo 50. Pero las substancias intelectuales no todas se disponen de la misma manera al fin, pues unas tienen mayor virtud que otras, y la virtud es el camino para la felicidad. Luego ha de haber diversidad de grados en la visión de Dios, viendo unos más perfectamente que otros la substancia divina. Por eso, para designar esta diferencia de felicidad, dice el Señor en San Juan, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y con esto se rechaza el error de quienes decían que todos los premios son iguales. Así como por la modalidad de visión aparecen los diversos grados de gloria en los bienaventurados, así también por parte de lo que se ve aparece la misma gloria, pues la felicidad de cada cual consiste en ver la substancia de Dios, como se probó. Luego una misma cosa es la que hace a todos bienaventurados, pero no todos reciben de ella una bienaventuranza igual. Luego no está reñido con lo dicho lo que enseña el Señor, que a todos cuantos trabajaron en la viña, aunque no trabajaran igual, se les retribuyó con un premio idéntico, o sea, un denario, porque lo que a todos se da como premio para ver y gozar, es idéntico, o sea, Dios. Se ha de tener en cuenta, además, que el orden de los movimientos corporales y espirituales es en cierto modo contrario. Pues el primer sujeto de todos los movimientos corporales es idéntico. Numéricamente, pero los fines son diversos. Sin embargo, en los movimientos espirituales, o sea, las aprehensiones del entendimiento y de la voluntad, los primeros sujetos son diversos, pero el fin es idéntico numéricamente. Capítulo LIX. Como ven todas las cosas quienes ven la substancia de Dios. Como la visión de la substancia divina es el fin último de toda substancia intelectual, según consta por lo dicho, c50, y todo ser, cuando alcanza el último fin, descama en su apetito natural, es preciso que el apetito de la substancia natural que ve a Dios descanse totalmente. Pero el apetito natural del entendimiento tiende a conocer todos los géneros lecosas y las especies y potencias y todo el orden universal, como lo demuestra el estudio humano acerca de todo esto. Luego todo aquel que vea la substancia divina verá también dichas cosas. El entendimiento se diferencia del sentido, como consta en el tercero del alma, en que el sentido se corrompe o se debilita por sensibles excesivos, de manera que después no puede conocer los sensibles inferiores, pero el entendimiento, como no se corrompe ni es impedido por su objeto, sino que sólo se perfecciona, una vez entiende lo más inteligible, no entiende menos, sino más, los otros inteligibles. Ahora bien, la substancia divina es lo sumo entre lo inteligible. Luego el entendimiento que es elevado por la luz divina para ver la substancia de Dios, se perfecciona mucho más por dicha luz para conocer todo lo que hay en la naturaleza. El ser inteligible no tiene un ámbito menor que el ser natural, sino posiblemente mayor, pues el entendimiento está, naturalmente en disposición de entender todo cuanto hay en la naturaleza, y entiende incluso cosas que no tienen ser natural, como las negaciones y privaciones. Luego cuánto se requiere para la perfección del ser natural se requiere también para la perfección del ser inteligible, o incluso más. A el ser inteligible alcanza la perfección cuando llega a su último fin, así como la perfección del ser natural consiste en la creación de las cosas. Luego Dios manifiesta al entendimiento que le ve todo cuanto él produjo para la perfección del universo. Aunque, entre quienes ven a Dios, uno le vea más perfectamente que otro, según se demostró, cprec, sin embargo, cada cual le ve perfectamente cuando se llena su capacidad natural, sin que ello impida que dicha visión exceda toda capacidad natural, como vimos, c52. Según esto, es menester que quien vea la substancia divina conozca en ella misma todo cuanto alcance su propia capacidad natural. Mas la capacidad natural de cualquier entendimiento se extiende a conocer todos los géneros, especies y orden de las cosas. Luego todo esto verá quien vea la substancia divina. Por esta razón, al pedir Moisés a Dios la visión de la divina substancia, le respondió, yo te mostraré todo bien. Y San Gregorio dice, que hay que no conozcan quienes conocen a quien todo lo sabe. Mas si consideramos con atención lo dicho, se ve que quienes ven la substancia divina en cierto modo lo ven todo y en cierto modo no lo ven. ¿Por qué, si por todo entendemos cuánto pertenece a la perfección del universo, es claro por lo dicho que quienes ven la substancia de Dios ven todo, como lo demuestran las razones aducidas? Pues como el entendimiento es en cierto sentido todas las cosas, cuánto pertenece a la perfección de la naturaleza pertenece también a la perfección del ser inteligible, por lo cual, San Agustín en Sobre el Génesis, dice textualmente que cuánto hizo el verbo de Dios para que subsistiera en sus propias naturalezas, hacíase a la vez en la inteligencia angélica para que los ángeles lo entendieran. Pero al perfeccionamiento del ser natural pertenecen las naturalezas de las especies, con sus propiedades y potencias, porque la inclinación natural tiende a la naturaleza de las especies, ya que los individuos son para la especie. Luego al perfeccionamiento de la substancia intelectual pertenece el conocer todas las naturalezas de las especies, con sus potencias y accidentes propios. Y esto se conseguirá al fin con la visión de la esencia divina. Y por el conocimiento de las especies naturales son conocidos también por el entendimiento que ve a Dios los individuos comprendidos en las mismas, como puede verse por lo que dijimos antes hablando del conocimiento de Dios y de los ángeles, 1 1, c 69, 1 2, c 96 ss. Por el contrario, si por todo entendemos cuánto Dios ve, al ver su propia esencia, ningún entendimiento creado ve todo en la substancia de Dios, como se demostró antes, c 56. Y esto puede considerarse en atención a varias cosas. Primero, con respecto a lo que Dios puede hacer, pero que ni hizo ni hará jamás. Pues todo esto no puede conocerse sin comprender previamente su poder, lo cual es imposible a cualquier entendimiento creado, según nos consta, c 55. Por esto se dice en Job, crees tu poder sondear a Dios, llegar al fondo de su omnipotencia. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el abismo. ¿Qué entenderás? Es más extenso que la tierra y más ancho que el mar. Y estas cosas no se dicen como si Dios fuera grande según la dimensión cuantitativa, quiere decir que su poder no está limitado a las cosas que se nos aparecen como grandes, pues incluso puede hacer otras mayores. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de todo lo hecho, que el entendimiento no puede conocerla si no comprende la bondad de Dios. Pues la naturaleza de cualquier cosa hecha se toma del fin que intentó quien la hizo. Y el fin de todas las cosas hechas por Dios es la bondad divina. Luego la naturaleza de las cosas hechas es la difusión de la divina bondad. Y así, uno conocería todas las naturalezas de las cosas creadas si conociera todos los bienes que, según el orden de la sabiduría divina, pueden resultar en dichas cosas. Y ello supondría abarcar totalmente la bondad y sabiduría de Dios, cosa que ningún entendimiento creado puede hacer. Por esto se dice en el Eclesiastes, comprendí que el hombre no puede hallar la explicación de todas las obras de Dios. En tercer lugar, respecto a aquello que depende de la sola voluntad de Dios, como la predestinación, la elección y justificación, y otras cosas de esta índole que pertenecen a la santificación de la criatura. Por eso se dice en la primera a los de Corinto, lo perteneciente al hombre nadie lo conoce sino el espíritu del hombre que está en él. Así, lo que es de Dios nadie lo conoce sino el espíritu de Dios. Capítulo lx. Quienes ven a Dios ven todo en él simultáneamente. Habiendo demostrado ya, c precedente, que el entendimiento creado, viendo la substancia de Dios, entiende en ella misma todas las especies de las cosas, y sabiendo que todo cuanto se ve en una especie es preciso verlo simultáneamente con una sola visión, pues ésta está en correspondencia con su principio, es necesario que el entendimiento que ve la divina substancia contemple también no sucesiva, sino simultáneamente todas las cosas. La suprema y perfecta felicidad de la naturaleza intelectual consiste en ver a Dios, según se demostró, capítulo 50. Pero la felicidad no es efecto de un hábito, sino de un acto, puesto que es la última perfección y el último fin. Luego todo cuanto se ve por la visión de la substancia divina, por la que somos bienaventurados, se ve actualmente. Por lo tanto, no vemos una cosa ahora y otra después. Cualquier cosa, una vez llega a su último fin, se aquieta, porque todo movimiento es para adquirir un fin. Ahora bien, el fin último del entendimiento es la visión de la substancia divina, como se demostró, 1c. Luego el entendimiento que ve la substancia divina no pasa de un inteligible a otro. Según esto, todo cuanto conoce por ella lo considera en acto simultáneamente. El entendimiento conoce todas las especies de las cosas en la substancia divina, como consta por lo dicho, cprec. Mas hay género cuyas especies son infinitas, como los números, las figuras y las proporciones. Luego el entendimiento ve en la substancia de Dios cosas infinitas. Y no podría verlas todas si no las veras simultáneamente, porque en lo infinito no cabe transición. Es preciso, pues, que todo cuanto ve el entendimiento en la substancia divina lo vea simultáneamente. Por esto dice San Agustín en el decimoquinto de la Trinidad, entonces nuestros pensamientos no serán volubles, yendo y volviendo de unas cosas a otras, pues veremos toda nuestra ciencia con una sola mirada. Capítulo LXI. Por la visión de Dios se hace uno participante de la vida eterna. Lo que hemos dicho demuestra que el entendimiento creado se hace participante de la vida eterna por dicha visión. La eternidad se diferencia del tiempo en que éste logra su ser a través de cierta sucesión, mientras que la eternidad tiene todo su ser simultáneamente. Y ya hemos demostrado que en dicha visión no hay sucesión alguna, puesto que todo cuanto por ella vemos se ve simultáneamente y con una sola mirada. Luego tal visión se perfecciona con cierta participación de la eternidad. Pues dicha visión es cierta vida, ya que la acción del entendimiento es un cierto vivir. Según esto, el entendimiento creado se hace participante de la vida eterna por dicha visión. Los actos se especifican por sus objetos. Ahora bien, el objeto de dicha visión es la substancia divina en sí misma y no una semejanza creada de ella, c50, como se demostró. Pero el ser de la substancia divina es eterno, mejor, la misma eternidad. Luego dicha visión es una participación de la eternidad. Si una acción se da en el tiempo, será o por causa del principio de acción, que se encuentra en el tiempo, como las acciones de las cosas naturales son temporales, o será por causa del término de la operación, como las substancias espirituales que están sobre el tiempo, las cuales ejercen su actividad sobre las cosas sujetas a tiempo. Pero dicha visión no se da en el tiempo por parte de lo que se ve, pues esto es la substancia eterna. Ni tampoco por parte de aquello por lo que vemos, que es también la substancia eterna. Ni siquiera por parte del que ve, que es el entendimiento, cuyo ser no está sujeto al tiempo, puesto que es corruptible, según probamos, 1-2, capítulos 55, 79. Luego tal visión se da participando la eternidad, al margen absolutamente del tiempo. El alma intelectiva ha sido creada en el confín de la eternidad y del tiempo, como se dice en el libro de las causas, y puede verse por lo ya expuesto, 1-2, c68, pues es la última en el orden de los seres inteligibles, y, sin embargo, su substancia está sobre toda materia corporal, sin depender de ella. Pero la acción con que se une a las cosas inferiores, que están en el tiempo, es temporal. Luego la acción con que se une a las superiores, que están sobre el tiempo, participa de la eternidad. Ahora bien, la principal acción de esta clase es la visión con que ve la substancia de Dios. Luego por semejante visión se hace participante de la eternidad, y, por la misma razón, cualquier entendimiento creado que vea a Dios. Por esto dice el Señor en San Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Capítulo LXI. Los que ven a Dios, perpetuamente le verán. Una consecuencia clara de lo anterior es que quienes alcancen la felicidad última por la visión de Dios, jamás la perderán. Todo lo que existe en un tiempo determinado y en otro no, es medido por el tiempo, como se ve en el cuarto de los físicos. Pero dicha visión, que hace bienaventuradas a las criaturas intelectuales, no se da en el tiempo, sino en la eternidad, ceprec. Luego es imposible que, al hacerse uno participante de la misma, la pierda después. La criatura intelectual no llega a su último fin mientras no se aquieta su deseo natural. Y así como desea naturalmente la felicidad, así también desea naturalmente la perpetuidad de la misma, porque como ella es perpetua en su substancia, lo que desea por sí misma y no por otra cosa desealo para tenerlo siempre. Luego la felicidad no sería último fin si no permaneciera perpetuamente. Todo lo que se posee con amor, si se sabe que alguna vez se perderá, produce tristeza. Dicha visión, que hace bienaventurados, como es deleitable y deseada en sumo grado, es amada también en sumo grado por quienes la poseen. Luego sería imposible que no se entristeciesen si supieran que alguna vez la perderían. Y si no fuese perpetua, lo sabrían, pues hemos demostrado ya, c59, que, viendo la substancia divina, conocen también algunas cosas que son naturales, por lo tanto, con mayor motivo conocerán cuál es dicha visión, si perpetua o posible de perderse. Luego no tendrían tal visión sin tristeza. Y así, la felicidad, que debe estar inmune de todo mal, según se demostró, c48, no sería verdadera. Lo que se mueve naturalmente hacia algo como al fin de su movimiento, no se desvía de ello si no es violentamente, como lo pesado cuando es lanzado hacia arriba. Pero consta por lo dicho, c50, que toda substancia intelectual tiende con deseo natural a dicha visión. Luego, si no la alcanza, será por violencia. Y nada se pierde por violencia de otros y el poder de quien lo arrebata no es mayor que el poder de quien lo causa. La causa de la visión divina es Dios, según probamos, c53. Luego, no habiendo poder que supere al de Dios, es imposible que dicha visión no sea arrebatada por violencia. Por lo tanto, durará eternamente. Si uno deja de ver lo que antes veía, esto obedecerá o a que le falta la facultad de ver, como cuando uno muere o en ciega, o a que sufre algún determinado impedimento, o podrá ser también porque ya no quiere ver más, como cuando apartamos la vista de aquello que estábamos viendo, o porque el objeto desaparece. Esto sucede generalmente tanto si nos referimos a la visión del sentido como a la visión intelectual. Pero a la substancia intelectual que ve a Dios no puede faltarle la facultad de verle ni porque deje de existir, pues es perpetua, según demostramos, 1-2, capítulo 55, ni tampoco por falta de la luz con que ve a Dios, puesto que tal luz se recibe de manera incorruptible tanto por parte del recipiente como por parte de quien la da. Ni puede tampoco faltarle voluntad de gozar de tal visión, puesto que se percata de que en ella está su última felicidad, igual como no puede querernos ser feliz. Incluso tampoco puede dejar de ver por qué se le subtraiga el objeto, pues dicho objeto, que es Dios, permanece siempre inalterable, y no se aleja de nosotros ni antes no nos alejamos. Luego es imposible que aquella visión, que hace bienaventurados, deje jamás de existir. Es imposible que alguien quiera apartarse del bien que goza de no juzgar que hay algún mal en la fruición de tal bien, al menos porque presume que es impedimento de un bien mayor, pues como nada desea el apetito sino bajo la razón de bien, así nada huye sino bajo la razón de mal. Pero en la fruición de aquella visión no puede haber mal alguno, puesto que ella es lo mejor a que puede llegar la criatura intelectual. Ni tampoco puede suceder que quien goza de ella pueda presumir que en ella hay algún mal o que existe algo mejor, puesto que la visión de aquella verdad suprema excluye toda falsa suposición. Es imposible, pues, que la substancia intelectual que ve a Dios quiera privarse jamás de tal visión. El hastío de una cosa con que antes gozábamos agradablemente, puede ser ocasionado por algún cambio que ella produce en el objeto, corrompiendo o debilitando su poder. Por esto las potencias sensibles en cuyas acciones se presenta la fatiga a causa de un cambio producido por lo sensible en los órganos corporales, pasado algún tiempo, se hastían de gozar de aquello en que antes hallaban deleite. Por esto también sufrimos hastío incluso en el entender, después de larga o intensa meditación, porque se fatigan las potencias que se sirven de órganos corporales, sin los cuales no es posible realizar al presente la consideración intelectual. Pero la substancia divina no corrompe, sino que perfecciona en sumo grado al entendimiento. Ni en su visión concurre acto alguno de los que se ejercen por los órganos corporales. Es imposible, pues, que alguien sienta hastío de aquella visión en la que desde el principio se goza agradablemente. Nada de lo que se considera con admiración puede producir hastío, porque, mientras cae bajo la admiración, todavía mueve el deseo. Ahora bien, la substancia divina es siempre vista con admiración por el entendimiento creado, puesto que ningún entendimiento creado la abarca por completo. Luego es imposible que la substancia intelectual se hastíe de dicha visión. Y así no es posible que voluntariamente desista de ella. Si dos cosas que estaban antes unidas se separan después, es preciso que esto suceda por el cambio de alguna de ellas, porque la relación, así como para comenzar a existir requiere el cambio de uno de los relacionados, así también para dejar de existir lo requiere también. El entendimiento creado ve a Dios porque se une a él de algún modo, como consta por lo dicho, c51. Luego si cesa dicha visión, al faltar semejante unión, es preciso que esto suceda o por el cambio de la substancia divina o por el del entendimiento de quien la ve. Y ambos extremos son imposibles, pues la substancia divina es inmutable, como demostramos en el libro primero, c13, y la substancia intelectual es elevada sobre todo cambio cuando ve la substancia de Dios. Luego es imposible que uno se separe de aquella felicidad por la que ve la substancia de Dios. Cuanto más cerca está una cosa de Dios, que es absolutamente inmutable, tanto menos mudable es y más perseverante, por eso ciertos cuerpos, por estar tan alejados de Dios, no pueden durar perpetuamente, como se dice en el segundo de la generación. Pero ninguna criatura puede aproximarse más a Dios que aquella que ve su propia substancia. Luego la criatura intelectual que ve la substancia de Dios consigue la suprema inmutabilidad. Según esto, no es posible que cese jamás en tal visión. Por esto se dice en el Salmo, Bienaventurado quienes habitan en tu casa, Señor, te alabarán por los siglos de los siglos. Y en otro lugar, no cambiará jamás quien habita en Jerusalén. Y en Isaías. Tus ojos verán Jerusalén, ciudad opulenta, tienda que jamás se moverá, cuyos clavos nunca serán arrancados y cuyas cuerdas no se romperán, porque allí está únicamente en su gloria el Señor Dios nuestro. Y en el Apocalipsis, al vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y jamás saldrá de él. Y con esto se rechaza el error de los platónicos, quienes decían que las almas separadas, después de recibir la última felicidad, comenzarán por querer volver a los cuerpos, y que, terminada la felicidad de aquella vida, nuevamente serán envueltas con las miserias de ésta y también el error de orígenes, quien dijo que las almas y los ángeles, después de la bienaventuranza, podrán volver nuevamente a la miseria. Capítulo Lsi 2. ¿De qué manera serán colmados todos los deseos del hombre en aquella felicidad terminal? Se ve, como consecuencia de lo dicho, que en aquella felicidad que proviene de la visión de Dios se satisface todo deseo humano, según dice el Salmo, quien llena con sus bienes tu deseo, y toda inquietud humana alcanza su término. Y esto lo podemos ver si discurrimos por partes. Pues el hombre, como dotado de entendimiento, tiene cierto deseo de conocer la verdad, deseo que los hombres persiguen con su dedicación a la vida contemplativa, el cual se consumará indudablemente en aquella visión cuando, al contemplar la verdad primera, se le manifiesten a nuestro entendimiento cuántas cosas desea naturalmente saber, como consta por lo que dijimos, c59. Además, el hombre, como ser racional, tiene también cierto deseo de ordenar las cosas inferiores, deseo que los hombres persiguen con su dedicación a la vida activa y civil. Y este deseo consiste principalmente en organizar la totalidad de la vida humana racionalmente, que es vivir según la virtud, pues el fin de la operación de toda persona virtuosa es el bien de la propia virtud, como es del fuerte el obrar con fortaleza. Y este deseo será entonces totalmente colmado, porque la razón, ilustrada con la divina luz, tendrá todo el vigor necesario para proceder siempre rectamente. Como resultado de la vida civil hay ciertos bienes que el hombre precisa para proceder civilmente. Como la excelencia de honor, que, cuando se apetece desordenadamente, convierte a los hombres en soberbios y ambiciosos. Mas por aquella visión los hombres serán sublimados, alcanzando la cumbre del honor, que consiste en cierta unión con Dios, como ya demostramos, c51. Por esto, así como Dios es el rey de los siglos, así también los bienaventurados, unidos a él, como se dice en el Apocalipsis, reinarán con Cristo. También da lugar la vida civil a otra apetencia, que es la celebridad de la fama, cuyo desordenado apetito convierte a los hombres en ambiciosos de vanagloria. Mas por aquella visión los hombres alcanzarán celebridad, no según el sentir humano, que puede engañarse y engañar, sino según la infalible apreciación de Dios y de los bienaventurados. Por eso dicha felicidad se llama casi siempre en la sagrada escritura gloria, como dice el Salmo, se alegrarán los santos en la gloria. Hay también otra cosa apetecible en la vida civil, o sea, las riquezas, cuyo amor y desordenado apetito convierte a los hombres en tacaños e injustos. Pero en aquella felicidad hay suficiencia de todo bien, porque los bienaventurados gozan de aquel que encierra en sí la perfección de todos los bienes. Por esto se dice en la sabiduría, juntamente con ella me posesioné de todos los bienes. Y en el Salmo, gloria y riquezas en su casa. Hay también en el hombre un tercer deseo, que tiene de común con los animales, que es el goce de placeres, que los hombres persiguen principalmente viviendo voluptuosamente, y este deseo, si es desordenado, los convierte en libertinos e incantanants. Mas en aquella felicidad hay un placer perfectísimo, tanto más perfecto que el placer sensible que incluso gozan los brutos, cuanto el entendimiento supera al sentido, además, porque aquel bien en que nos gozaremos es mayor que todo bien sensible, y más íntimo, y de goce más durable, y también porque aquel deleite está más limpio de toda mezcla de tristeza y de todo cuidado de lo que nos pudiera molestar. Por eso se dice en el Salmo, saciánse de la abundancia de tu casa y los abrevas en el torrente de tus delicias. Hay también un deseo natural, común a todas las cosas, que les hace desear su propia conservación, en cuanto es posible, el cual, si es desordenado, hace tímidos a los hombres y excesivamente preocupados en evitar todo esfuerzo. Mas este deseo será completamente aquietado cuando los bienaventurados alcancen la perfecta supervivencia, libres de todo mal, según aquello de Isaías y de la Apocalipsis, no padecerán hambre ni sed, calor ni viento solano que los aflija. Esto demuestra, pues, que las substancias intelectuales alcanzarán por la visión divina la verdadera felicidad, con la cual se aquietan totalmente los deseos y se consigue una colmada suficiencia de todos los bienes, que, según Aristóteles, es lo que se requiere para la felicidad. Por eso dice Boecio que la bienaventuranza es un estado perfecto con la suma de todos los bienes. Lo único que se parece en esta vida a la felicidad última y perfecta es la vida de quienes se dedican a la contemplación de la verdad, en cuanto cabe en este mundo. Por esta razón, los filósofos que no pudieron alcanzar un conocimiento pleno de aquella última felicidad, hicieron consistir la verdadera felicidad del hombre en la contemplación de que somos capaces en este mundo. Por eso, incluso en la Sagrada Escritura, la vida más recomendada es la contemplativa, como afirma el Señor en San Lucas, María escogió la mejor parte, es decir, la contemplación de la verdad, que no se le quitará. Pues la contemplación de la verdad comienza en esta vida y en la otra se consuma, sin embargo, la vida activa y la vida civil terminan acá. Capítulo el Sib. Dios gobierna las cosas con su providencia. Todo lo que llevamos dicho demuestra suficientemente que Dios es el fin de todas las cosas. Y de esto podemos deducir, además, que el mismo gobierna o rige el universo. Siempre que algunas eísas están ordenadas a un fin, todas están sujetas a las disposiciones de Aquel a quien principalmente pertenece tal fin, como vernos en el ejército, todos sus componentes, como todas sus operaciones, están ordenados al bien del jefe, que es la victoria, como a su último fin, y por esta razón le corresponde al jefe el gobernar todo el ejército. Paralelamente, el arte que mira directamente el fin manda y da leyes al arte que versa sobre los medios, por ejemplo, la civil a la militar, ésta a la caballería, y la de navegar a la ingeniería naval. Luego, como todas las cosas están ordenadas a la bondad divina como fin, según se demostró, c7, es preciso que Dios, a quien tal bondad principalmente pertenece, puesto que substancialmente la tiene, la entiende y la ama, sea el gobernador de todas las cosas. Quien hace una cosa para un fin, sírvese de ella para tal finalidad. Anteriormente se demostró que todo cuanto existe, sea lo que fuere, es efecto de Dios, 1-2, c15, y que Dios hace todo por el fin, que es el mismo, l1, c75. Luego él se sirve de todas las cosas dirigiéndolas al fin. Y como esto es gobernar, síguese que Dios es por su providencia el gobernador del universo. Se demostró, 1-1, c13, que Dios es el primer motor no movido. Mas el primer motor no mueve menos que los motores secundarios, sino más, pues por el mueven todos los demás. Pero todo lo que se mueve se mueve por un fin, según se probó, c2. Luego Dios mueve todo a sus propios, fines. Y muévelo con su entendimiento, pues hemos demostrado, 1-1, c81, 1-2, c23ss, que no obra por necesidad natural, sino con inteligencia y voluntad. Ahora bien, gobernar y regir no es otra cosa que mover las cosas hacia su fin intelectualmente. En consecuencia, Dios gobierna y rige con su providencia cuanto se mueve hacia el fin, ya se mueva corporalmente o ya espiritualmente, tal como se dice que quien desea es movido por el deseado. Quedó probado, c3, que los cuerpos naturales se mueven y obran por un fin, aunque no lo conozcan, porque vemos que en ellos se da siempre o frecuentemente lo mejor, cosa que no harían si obraran artificialmente. Pero es imposible que haya cosas que obren por un fin sin conocerlo y lleguen ordenadamente a él si no son movidas por quien lo conozca, como es dirigida al blanco la saeta por el arquero. Luego es preciso que toda operación de la naturaleza esté ordenada por algún conocimiento. Y esto, en realidad, se ha de atribuir a Dios mediata o inmediatamente, pues es preciso que tanto el arte como el conocimiento inferior reciba los principios de su superior, como se ve en las ciencias especulativas y prácticas, por lo tanto, Dios gobierna el mundo con su providencia. Las cosas que son distintas por naturaleza, si no se resuelven en la unidad por un ordenador, no pueden convenir en un solo orden. Mas, dentro de la universalidad de las cosas, las hay que tienen naturalezas distintas y contrarias, conviniendo no obstante, en un solo orden, pues unas se valen de las operaciones de las otras y algunas son ayudadas o regidas por las otras. Es preciso pues, que haya un solo ordenador y gobernador universal. No puede asignarse la necesidad natural como causa exclusiva de cuanto observamos en los movimientos de los cuerpos celestes, pues entre ellos se dan muchos movimientos completamente diferentes. Luego es preciso que haya una providencia ordenadora de tales movimientos y, en consecuencia, de todos los movimientos y operaciones inferiores que obedecen a su influencia. Cuanto más cercana está una cosa a su causa, tanto más participa de su efecto. Por eso, si algo es tanto más perfectamente participado por algunos cuanto más próximos se encuentran de una cosa determinada, es prueba de que tal cosa es la causa de aquello que se participa de diversas maneras, por ejemplo si unas cosas son más cálidas porque están más próximas al fuego, es señal de que el fuego es causa de calor. Más se da el caso de que algunas cosas están más ordenadas porque se encuentran más cerca de Dios, pues en los cuerpos inferiores, que son los más alejados de Dios por diversidad de naturaleza, vemos que algunas veces fallan en su curso natural, como ocurre con los monstruos y otros casos fortuitos cosa que jamás sucede en los cuerpos celestes, a pesar de que son madabals en cierto sentido, y tampoco en las substancias intelectuales separadas. Esto, pues, demuestra que Dios es la causa del orden universal de las cosas. Luego es por su providencia el gobernador del universo. Hemos probado antes, C.F. Supra, que Dios ha dado el ser a todas las cosas no por necesidad natural, sino por su entendimiento y voluntad. Pero el fin último de su entendimiento y voluntad no puede ser otro que su bondad, a sea, el comunicarla a las cosas, como consta por lo dicho, Libro 1, C.75 S.S. Sin embargo, las cosas participan de la bondad divina a modo de semejanza, en cuanto que son buenas. Ahora bien, en las cosas causadas, el bien por excelencia es el del orden universal, que es el más perfecto, como dice Aristóteles, en consonancia también con la Sagrada Escritura, que dice en el Génesis, y vio Dios todo cuanto hizo, y era bueno sobremanera, mientras que de cada cosa en particular dice simplemente que era buena. Por lo tanto, el bien del orden de las cosas producidas por Dios es lo que él mismo quiso e hizo principalmente. Pero gobernar no es otra cosa que imponer el orden a las cosas. Luego Dios todo lo gobierna con su entendimiento y voluntad. Cualquiera que persigue un fin pone un cuidado especial en lo que está más próximo al fin último, porque ello es, a la vez, el fin de otras cosas. El fin último de la divina voluntad es su propia bondad, y el más próximo a él en las cosas creadas es el bien del orden de todo el universo, pues a él se ordena, como a un fin, el bien particular de cada ser, como lo menos perfecto se ordena a lo más perfecto, que es el motivo por el cual una parte cualquiera está supeditada al todo. Así, pues, lo que más cuida Dios en las cosas es el orden universal. Por lo tanto, es gobernador universal. Cualquier cosa creada alcanza su última perfección por su operación propia, pues es preciso que el fin último o perfección de una cosa sea o la propia operación o también el término o efecto de la misma, no obstante la forma, que le da el ser, es la perfección primera como se ve en el segundo del alma. Pero el orden de las cosas causadas, respecto en la distinción de naturalezas y jerarquías de las mismas, procede de la sabiduría divina, como se demostró en el libro segundo, c45. Luego también procede de ella el orden de operaciones mediante las cuales se acercan más al último fin. Ahora bien, el ordenar las operaciones de algunas cosas a un fin es gobernarlas. Dios es, pues, quien rige y gobierna las cosas por la providencia de su sabiduría. De aquí viene que la Sagrada Escritura confiese a Dios como Señor y Rey, según el dicho del Salmo, Dios mismo es el Señor, y, además, Rey de toda la tierra es Dios, y propio del poder del Señor y del Rey es regir y gobernar a los súbditos. Por eso también la Sagrada Escritura atribuye al orden divino el curso de las cosas, quien manda al Sol y no Seil, y guarda bajo sello las estrellas, y en el Salmo, pusole una ley y no la traspasará. Y con esto se rechaza el error de los antiguos naturalistas, quienes decían que todo proviene por necesidad de la materia, resultando de esto que todo sucedería casualmente al margen de todo orden providencial. Capítulo LXV. Dios conserva las cosas en el ser. Del hecho de que Dios rige las cosas con su providencia se sigue que la conserve en el ser. Al gobierno de las cosas pertenece todo cuanto le sirve para conseguir su fin, pues se dice que son regidas y gobernadas cuando se ordenan al fin. Pero al fin último intentado por Dios, o sea, la bondad divina, se ordenan las cosas no sólo porque obran, sino también porque existen, pues, existiendo, llevan en sí la señal de la divina bondad, que es el fin de todo, como ya se probó, c19. Luego a la divina providencia pertenece el conservar las cosas en su ser. Es preciso identificar la causa de una cosa con la de su conservación, porque la conservación no es más que una prolongación del ser. Se probó anteriormente, 1 2, c23 ss, que Dios es por su entendimiento y voluntad la causa de la existencia de todas las cosas. Luego Dios conserva todas las cosas en el ser por su entendimiento y voluntad. Ningún agente particular unívoco puede ser la causa absoluta de la especie, este hombre, por ejemplo, no puede ser causa de la especie humana, pues en este caso sería causa de todo hombre, y por lo tanto de sí mismo, que es cosa imposible. Hablando con propiedad, este hombre es causa de aquel otro. Y este hombre existe porque la naturaleza humana está en esta materia, la cual es principio de individuación. Luego este hombre no es causa del hombre sino en cuanto que es causa. De que la forma humana se realice en esta materia, que es ser principio de la generación de aquel hombre. Se ve, pues, que ni este hombre ni ningún otro agente unívoco natural puede ser causa sino de la generación de esto o de aquello. Sin embargo, es preciso que la especie humana tenga una causa agente absoluta, como lo demuestra su composición e incluso la disposición de sus partes, que siempre permanece igual de no ser impedida accidentalmente. Y esta misma razón vale para todas las otras especies de cosas naturales. Ahora bien, dicha causa, mediata o inmediata, es Dios pues demostramos ya, 1 1, c 13, 1 2, c 15, que Dios es la causa primera de todas las cosas. Es, pues, preciso que sea él con respecto a las especies de las cosas como lo que es el engendrador con respecto a la generación, de la cual es causa propia. Mas la generación cesa cuando cesa la operación del engendrador. Luego también cesarían todas las especies de cosas si cesara la operación divina. Según esto, Dios conserva las cosas en el ser con su operación. Aunque se dé el movimiento en un existente, no obstante, el movimiento es algo aparte del ser. Pero ningún ser corpóreo es causa de algo sino en cuanto que se mueve, como lo prueba Aristóteles. Luego ningún cuerno es causa del ser de una cosa, considerado el ser como tal, sino que es causa de su movimiento hacia el ser, que es el hacerse. Ahora bien, el ser de una cosa cualquiera es participado, porque, fuera de Dios, ninguna cosa es su propio ser, según se demostró, libro 1, c 22. 1.2, c 15, así, pues, es preciso que Dios, que es su propio ser, sea la causa primera y por sí de todo ser. Luego la operación divina es con respecto al ser de las cosas como la moción del cuerpo que mueve al hacerse y al moverse de las cosas hechas y movidas. Mas es imposible que, cesando la moción del que mueve, continúe el hacerse y el moverse de una cosa cualquiera. También es, pues, imposible que permanezca el ser de una cosa si no es por la operación divina. Así como una obra artificial presupone la obra de la naturaleza, del mismo modo la obra de la naturaleza presupone la de Dios creador, pues la materia de lo artificial procede de la naturaleza, mas la de las cosas naturales procede de Dios por creación. Pero las cosas artificiales se conservan por virtud de las naturales, como la casa por la solidez de las piedras. Luego ninguna cosa natural se conserva en el ser si no es por virtud divina. La impresión de la gente no permanece en el efecto, al cesar la acción de la gente, de no haberse convertido en la naturaleza del efecto. Por ejemplo, los seres engendrados conservan después de la generación hasta el fin sus formes y propiedades, porque se les convierten en naturales. Igualmente, los hábitos son difícilmente mugavals, porque se convierten en algo natural, sin embargo, las disposiciones y pasiones, sean corporales o animales, permanecen algún tiempo después de la acción de la gente, pero no siempre, porque sólo son como preparación para lo natural. Por otra parte, lo perteneciente a la naturaleza de un género superior nunca permanece después de la acción de la gente, por ejemplo, la luz no permanece en un cuerpo diáfano cuando desaparece quien ilumina. Ahora bien, la existencia de una cosa creada no es ni su naturaleza ni su esencia, lo cual es exclusivo de Dios, según se demostró en el libro primero, c22. Luego, cesando la operación divina, ninguna cosa puede permanecer en la existencia. Hay dos opiniones acerca del origen de las cosas, una de fe, que sostiene que las cosas han sido producidas en el ser por Dios, y otra de algunos filósofos, quienes opinan que las cosas fluyen eternamente de Dios, cf. 1-2, c31ss. Según ambas posiciones, es menester afirmar que las cosas se conservan en la existencia por Dios. Pues si Dios ha producido las cosas en el ser después que no existían, es preciso que el ser de las mismas sea el resultado de la divina voluntad, igualmente que su no existencia, pues permitió, cuando quiso, que no existieran y les dio el ser cuando le plugó. Luego en tanto existen en cuanto él lo quiere. Su voluntad es, pues, la conservadora de las cosas. Por otra parte, si las cosas fluyeron eternamente de Dios, no es posible señalar un instante o un tiempo en que fluyeran de Dios por primera vez. Y tenemos que o nunca fueron producidas por Dios o su ser procede de continuo de Dios mientras existen. Luego también las conserva en el ser por su operación. De aquí viene lo que se dice a los hebreos, quien con su poderosa palabra sustenta todas las cosas. Y San Agustín, en el cuarto sobre el Génesis, el poder del Creador y la virtud del Omnipotente y conservador de todo es causa de la subsistencia de toda criatura. Y si esta virtud cesara alguna vez de regir lo creado, cesarían las especies de las cosas y se destruirían sus naturalezas. Porque aquí no pasa como cuando uno levanta la fábrica de una casa, que, encesando y marchándose, permanece la obra en pie, pues si Dios retirara su gobierno, el mundo desaparecería en un abrir y cerrar de ojos. Y con esto se excluye la opinión de algunos predicadores maometanos, quienes, para poder sostener que el mundo precisa de la conservación divina, dijeron que todas las formas son accidentes y que ningún accidente dura ni dos instantes, de manera que la formación de las cosas sería un continuo fieri, como si una cosa sólo requiriese la causa a gente cuando está haciéndose. Por este motivo se dice que algunos de ellos sostienen que los cuerpos indivisibles, que son, según afirman, los componentes de todas las substancias y que, a su parecer, son los únicos que tienen consistencia, podrían permanecer algún tiempo, dado el caso de que Dios retirara su gobierno del mundo. Y aún hay otros, entre ellos, que dicen que una cosa no dejaría de existir si Dios no produjera en ella un accidente de desintegración. Todo lo cual, como se ve, es absurdo. Capítulo LXVI. Nada da el ser sino obra por virtud divina. Esto demuestra que ningún agente inferior da el ser sino obra por virtud divina. Pues nada da el ser sino en cuanto es ente en acto. Mas Dios conserva las cosas en el ser mediante su providencia, como queda probado, capítulo Prec. Luego quien da el ser lo da por virtud divina. Cuando varios agentes diversos están ordenados bajo un solo agente, es necesario que el efecto común producido por ellos les pertenezca en cuanto que se unen para participar del movimiento y el poder de dicho agente, pues varias cosas no hacen una sola si no se unen previamente, como vemos que todos los que forman en el ejército trabajan para conseguir la victoria, que causan en cuanto que están bajo las órdenes del jefe, cuyo efecto propio es la victoria. Pero hemos demostrado en el libro primero, c13, que el primer agente es Dios. Por lo tanto, siendo el efecto común de todos los agentes el ser, pues todo agente da el ser actual, es preciso que produzcan este efecto en cuanto que están ordenados bajo el primer agente y obran en virtud del mismo. En todas las causas agentes ordenadas, lo que es primero en la generación y último en la intención es el efecto propio del primer agente, la forma de la casa, por ejemplo, que es el efecto propio del constructor, viene posteriormente a la preparación del cemento, de las piedras y de las maderas, que realizan los artífices inferiores supeditados al constructor. Ahora bien, en toda acción, lo primero que se persigue es el ser actual, que es lo último en la generación, pues, conseguido, cesa la acción de la gente y el movimiento del paciente. Luego el ser es el efecto propio del primer agente, es decir, de Dios, y todos cuantos dan el ser lo dan en cuanto obran por virtud divina. Entre lo que puede un agente secundario, lo último en bondad y perfección es aquello en que puede obrar por virtud del agente primero, porque el complemento de la virtud del agente secundario procede del agente primero. Es así que el ser es el más perfecto de todos los efectos, porque cualquier naturaleza o forma se perfecciona cuando tiene ser actual, y es, por comparación al ser actual, como una potencia respecto de dicho acto. Según esto, el ser es lo que producen los agentes secundarios por virtud del agente primero. Según el orden de las causas, así es el orden de los efectos. El primero de todos los efectos es el ser, porque todos los demás efectos no son más que concreciones del mismo. Así, pues, el efecto propio del primer agente es el ser, y todos los demás lo producen en cuanto obran por su virtud. Sin embargo, los agentes secundarios, que hacen como particularizar y determinar la acción del primer agente, producen como propios efectos otras perfecciones que determinan el ser. Lo que es tal por esencia es causa propia de lo que es tal por participación, como el fuego es la causa de todo lo encendido. Únicamente Dios es ente por su propia esencia, y todos los demás lo son por participación, porque solamente en Dios se identifican la esencia y la existencia. Según esto, el ser de cualquier existente es efecto propio de Dios, de modo que todo aquel que da el ser a una cosa lo hace en cuanto obra por virtud divina. Por esto se dice en la sabiduría, Dios creó para que existiesen todas las cosas. Y en muchos lugares de la escritura se dice que Dios lo hace todo. Incluso en el libro de las causas se dice que la inteligencia solo da el ser cuando es divina, o sea, cuando obra por virtud divina. Capítulo XVI. Dios es causa del obrar de todos los que obran. Y por esto se ve que Dios es causa de que obren cuantos obran. Todo el que obra es causa del ser, del ser esencial o del accidental. Pero nada puede ser la causa del ser si no obra en virtud divina, según se demostró, Ceprec. Luego todo el que obra lo hace por virtud divina. Toda operación que resulta de una virtud determinada se atribuye, como a su causa, a la cosa que dio tal virtud, por ejemplo, el movimiento natural de los cuerpos pesados y leves, que responde a sus propias formas, por las cuales son pesados o ligeros, y por esto se dice que la causa de tales movimientos es el engendrante que les dio la forma. Mas toda virtud de cualquier agente procede de Dios, como del primer principio de toda perfección. Luego, como toda operación responde a una virtud determinada, es preciso que Dios sea la causa de cualquier operación. Es evidente que toda acción que no puede permanecer, si cesa la influencia de un agente, pertenece a dicho agente, tal como, cesando la acción del sol, que ilumina el aire, no puede permanecer la manifestación de los colores, por eso es indudable que el sol es la causa de la manifestación de los colores. Y lo mismo se ve con el movimiento violento, que cesa al cesar la violencia de quien lo provoca. Ahora bien, así como Dios no sólo dio el ser a las cosas cuando comenzaron a existir, sino que también lo produce en ellas mientras existen, conservándolas en el ser, como se demostró, c65, del mismo modo no sólo les dio, al crearlas en un principio, las virtudes operativas, sino que también las causa constantemente en las cosas. Por eso, si cesara la influencia divina, cesaría toda operación. Luego toda operación se reduce a él como a su causa. Quien aplica la virtud activa para obrar se llama causa de tal acción, pues el artífice que aplica la virtud de una cosa natural a determinada acción se llama causa de tal acción, como el cocinero de la decocción, que procede del fuego. Pero toda aplicación de poder para una operación proviene primera y principalmente de Dios. Pues las virtudes operativas se aplican a las propias operaciones por algún movimiento del cuerpo o del alma. Y el primer principio de ambos movimientos es Dios, por ser el primer motor absolutamente inmóvil, como se demostró, 1 1, c13. Igualmente, cualquier movimiento de la voluntad, por el que se aplican las facultades para obrar, se reduce a Dios como a quien primero apetece y quiere. Por lo tanto, toda operación debe atribuirse a Dios como a su primer y principal agente. En todas las causas agentes ordenadas siempre es preciso que las causas secundarias obren en virtud de la causa primera, así como en las connaturales obran los cuerpos inferiores por virtud de los cuerpos celestes, y en las cosas voluntarias, todos los artífices inferiores obran según el mandato del supremo maestro de obras. En el orden de causas agentes, Dios es la causa primera, como se demostró en el libro primero, 1 c. Así, pues, todas las causas agentes inferiores obran por virtud de Dios. Pero la causa de la acción es más bien de aquel por cuya virtud se obra que del otro que realiza, como el agente principal es más que su instrumento. Según esto, más causa es Dios de cualquier acción que incluso las causas agentes secundarias. Todo el que obra se ordena por su propia operación al último fin, pues es preciso que el fin sea o la propia operación o lo realizado, que es el efecto de la operación. El ordenar las cosas al fin es propio de Dios, según se manifestó antes, c. 64. Es, pues, preciso afirmar que todo agente obra por virtud divina. Luego Dios es causa de las acciones de todas las cosas. De aquí viene lo que dice Isaías, todas nuestras obras las has realizado en nosotros, Señor, San. Juan, sin mí, nada podéis hacer, y a los filipenses, Dios es quien causa en nosotros el querer y el obrar, según su beneplácito. Y por esta razón, en las Escrituras se atribuyen con frecuencia a la acción de Dios los efectos de la naturaleza, porque Él es quien actúa en todo aquel que obra natural o voluntariamente, según aquello de Job, no me exprimiste como leche y me cuajaste como queso. Me revestiste de piel y de carne, y con huesos y músculos me consolidaste, y en el Salmo. Tronó Yahvé desde los cielos, el Altísimo hizo sonar su voz, granizo y carbones incandescentes. Capítulo Olxbidos. Dios está en todo lugar. Por esto se ve que Dios ha de estar necesariamente en todo lugar y en todas las cosas. Es preciso que el motor y lo movido se hallan simultáneamente, como lo prueba el filósofo en el séptimo de los físicos. Mas Dios mueve todas las cosas para sus propias operaciones, como se demostró, Ceprec. Luego está en todas las cosas. Todo lo que está en el lugar o en una cosa cualquiera es contiguo de alguna manera a la misma, pues una cosa corpórea se encuentra en algo localmente mediante el contacto de la cantidad dimensiva, mas una cosa incorpórea decimos que está en algo por contacto virtual, pues carece de cantidad dimensiva. Luego una cosa incorpórea, para estar en algo por su propia virtud, se encuentra en la misma situación que la cosa corpórea está en algo por la cantidad dimensiva. Ahora bien, si hubiera un cuerpo que tuviese cantidad dimensiva infinita, sería preciso que se hallara en todo lugar. Según esto, si hay una cosa incorpórea que tenga virtud infinita, deberá estar en todas partes. Demostramos en el primer libro que Dios tiene infinita virtud, capítulo 43. Está, pues, en todo lugar. Tal como se encuentra la causa particular respecto al efecto particular, así se halla también la causa universal respecto al efecto universal. Pero es preciso que la causa particular se encuentre simultáneamente con el propio efecto particular, así como el fuego calienta por su esencia y el alma por su esencia vivifica al cuerpo. Luego, siendo Dios causa universal de todo el ser, como se demostró en el libro segundo, c15, es preciso que doquier se halla el ser, allí esté Dios presente. Doquier esté un agente solamente presente a uno de sus efectos, su acción no puede pasar a los otros si él no media, porque el agente y el paciente deben estar simultáneamente, por ejemplo, la fuerza motriz no mueve a los otros miembros si no interviene el corazón. Luego si Dios estuviera presente solamente a uno de sus efectos, por ejemplo, al primer móvil, que es movido inmediatamente por él, resultaría que su acción no podría pasar a los demás sin mediar este. Cosa que no conviene, porque, si la acción de alguna gente no puede pasar a los otros sin mediar un primero, es preciso que éste corresponda proporcionalmente a la gente teniendo todo su poder, pues de lo contrario el agente no podría valerse de todo su poder, como vemos que todos los movimientos que puede producir la fuerza motriz puede realizarlos por su cuenta el corazón. Pero no hay criatura alguna que pueda realizarla cuanto es capaz la virtud divina, pues ésta excede infinitamente a toda cosa creada, como consta por lo que se demostró en el libro primero, 1c. Luego no conviene decir que la acción divina no se extiende a lo demás sino media un primero. Por lo tanto, está presente no en uno de sus efectos, sino en todos. En el mismo motivo se apoyaría quien dijese que Dios está, en algunos, pero no en todos, porque, sumando cuantos divinos efectos se quiera, no podrán realizar suficientemente cuanto alcanza la virtud divina. Es necesario que la causa agente se encuentre simultáneamente con su efecto próximo e inmediato. Mas en toda cosa hay algún efecto próximo e inmediato del mismo Dios, porque, según demostramos en el libro segundo, c21, el crear es exclusivo de Dios. Y en cada una de las cosas hay algo causado por creación, en efecto, en las cosas corporales, la materia prima, y en las cosas incorporeas, sus simples esencias, como consta por lo que establecimos en el libro segundo, c15 ss. Es, pues, preciso que Dios esté presente en todas las cosas, sobre todo porque, habiéndolas sacado del no ser al ser, las conserva siempre e invariablemente en la existencia, según se vio, c65. De aquí que en Jeremías se dice, yo lleno el cielo y la tierra, y en el Salmo, si escalo los cielos, allí te encuentras, si bajo a los abismos, allí estás. Y con esto se rechaza el error de algunos, que decían que Dios está en determinada parte del mundo, por ejemplo, en el primer cielo, y en su parte oriental, donde comienza el movimiento celeste. Afirmación que podría sostenerse tomándola en buen sentido, es decir, no entendiendo que Dios está encerrado en alguna parte del mundo, sino interpretando que el principio de todos los movimientos corpóreos comienza, según el orden natural, en una parte determinada, siendo Dios quien mueve. Por este motivo se dice en la Sagrada Escritura de un modo especial que Dios está en el cielo, según aquello de Isaías, el cielo es mi asiento, y en el Salmo, el cielo del cielo para el Señor, etc. Pero por el hecho de que, fuera del orden natural, incluso en los cuerpos ínfimos produce Dios algo que no puede ser causado por virtud del cuerpo celeste, se demuestra claramente que Dios está presente inmediatamente no sólo al cuerpo celeste, sino también a las cosas más ínfimas. Sin embargo, no se ha de juzgar que Dios está en todo lugar de modo que se divida conforme a los diferentes espacios, como si una parte suya estuviera aquí y la otra allá, sino que está todo en todas las partes. ¿Por qué, como es absolutamente simple, carece de partes? Pero no es simple a la manera del punto, que es el término de lo continuo y, en consecuencia ocupa en lo continuo un sitio determinado, por eso un punto no puede estar sino en un lugar indivisible. Pero Dios es indivisible, como existente totalmente fuera del género de lo continuo. Luego, por exigencia de su esencia, no está determinado a lugar alguno, grande o pequeño, como si le conviniera estar en algún lugar, puesto que él existió eternamente antes que todo lugar. Más por la inmensidad de su poder alcanza lo que está en todos los lugares, pues es la causa universal del ser, como dijimos arriba. Así, pues, doquier está se halla totalmente, porque con su simple poder alcanza todas las cosas. Sin embargo, no se ha de creer que está en las cosas como mezclado con ellas, pues se demostró en el libro primero, cc 17, 27, que no es la materia ni la forma de ser alguno, sino que está en todas las cosas a modo de causa a gente. Capítulo 6. Sobre la opinión de aquellos que privan a las cosas naturales de sus propias acciones. De aquí tomaron algunos ocasión de errar, pensando que ninguna criatura tiene acción alguna en la producción de los efectos naturales, o sea, de modo que el fuego no calentaría, sino que Dios producirla el calor a presencia del fuego, y esto mismo sucedería con los demás efectos naturales. Y se empeñaron en establecer este error con razones, demostrando que no se podía dar ninguna forma, substancial o accidental, sino por vía de creación. Porque las formas y los accidentes no pueden hacerse de materia, ya que ésta no entra en su composición. Por eso, si se hacen, es preciso que se hagan de la nada, que es ser creadas. Y como la creación es un acto exclusivo de Dios, según se demostró en el libro II, capítulo 21, parece seguirse que en la naturaleza únicamente Dios produce las formas, tanto substanciales como accidentales. La opinión de algunos filósofos está en parte de acuerdo con esta sentencia. Pues como todo lo que no es por si vemos que se deriva de aquello que lo es, parece que las formas de las cosas que no son existentes de por sí y que existen en la materia provengan de las formas que están sin materia y son por sí existentes, como si las que existen en la materia fueran ciertas participaciones de aquellas formas que están sin materia. Y por esto Platón afirmó que las especies de las cosas sensibles eran ciertas formas separadas, que son causa de la existencia de tales cosas sensibles, que las participan. Avicenna, sin embargo, afirmó que todas las formas substanciales fluían de una inteligencia agente. Y que las formas accidentales son disposiciones de la materia, que provienen de la acción de los agentes inferiores al disponer la materia. Con lo cual se apartó del absurdo anterior. Y una prueba de ello parecía ser el hecho de que ninguna virtud activa hay en estos cuerpos como no sea la forma accidental, como las cualidades activas y pasivas, que, al parecer, no son suficientes para producir formas substanciales. Además, en estos seres inferiores hay algunos que no son engendrados por sus semejantes, como los animales engendrados de la putrefacción. Por eso parece que sus formas han de proceder de principios más altos. Y por igual razón otras formas, algunas de las cuales son mucho más nobles. Otros, sin embargo, se fundan para probar esto en la debilidad que tienen los cuerpos naturales para obrar. Pues toda forma de un cuerpo está unida a la cantidad. Y la cantidad impide la acción y el movimiento. Y dan como prueba que cuanta más cantidad se le añade a un cuerpo, tanto más pesado se vuelve y más tardo es su movimiento. Y de esto deducen que ningún cuerpo es activo, sino solamente pasivo. Y se empeñan en demostrarlo también por la razón de que todo paciente está sujeto al agente, y todo agente creador, exceptuado el primero, requiere un sujeto inferior a él. Pero no hay substancia inferior a la corporal. Parece, pues, que ningún cuerpo es activo. Y añaden también que la substancia corporal es la más distante del agente primero, pareciéndoles por esto que la virtud activa no llega hasta la substancia corporal, y como Dios es solamente agente, así la substancia corporal, porque es lo ínfimo entre las cosas, ha de ser solamente pasiva. Según estas razones afirma Avicebrón en el libro de la fuente de la vida que ningún cuerpo es activo, y que la virtud de la substancia espiritual, pasando a través de los cuerpos, realiza las acciones que los cuerpos parecen realizar. Se dice también que oradores de la ley de los moros aducen como razón que incluso los accidentes tampoco son producidos por la acción de los cuerpos, porque el accidente no pasa de un sujeto a otro. Y así consideran imposible que el calor pase de un cuerpo cálido a otro calentado por él, atribuyendo a Dios la creación de tales accidentes. De todas las afirmaciones expuestas se siguen muchos inconvenientes pues sin ninguna causa inferior, principalmente la corporal, produce algo, sino que únicamente Dios obra en todas las cosas, y, por otra parte, Dios no varía al obrar en diversas cosas, no se sigue la diversidad de efectos de la diversidad de las cosas en que Dios obra. Y se ve que esto es falso experimentalmente pues de la aplicación de lo cálido no se sigue la refrigeración, sino solamente la calefacción, y del semen humano síguese únicamente la generación de un hombre. Luego esta causalidad de los efectos inferiores no sea de atribuir a la virtud divina de manera que los agentes inferiores queden privados de ella. Es contra el concepto de sabiduría que haya algo en vano en las obras del sabio. Pero si las cosas creadas no obraran para producir de alguna manera sus efectos, sino que físicamente Dios lo realizara todo inmediatamente, en vano habría el destinado a las otras cosas para producir efectos. Tal opinión es, pues, contra la sabiduría divina. Quien da a un ser lo principal le da, en consecuencia, todo lo que de él se deriva, por ejemplo, la causa que da la gravedad al cuerpo elemental le da también el movimiento hacia abajo. Ahora bien, el dar actualidad a alguna cosa se deriva del estar en acto, como vemos en Dios, pues él es acto puro y es también la causa primera de la existencia de todos, como se demostró, 1 2, c 15. Sí, pues, comunicó a los otros su semejanza en cuanto al ser, al dar existencia a las cosas, resulta que habría de comunicarles su semejanza en cuanto al obrar, de modo que las cosas creadas tuvieran también sus propias operaciones. La perfección del efecto demuestra la de su causa, pues una virtud más grande produce un efecto más perfecto. Dios es agente perfectísimo. Luego es preciso que las cosas que creó reciban de él su perfección. Rebajar la perfección de la criatura es rebajar a la vez la perfección de la virtud divina. Más, si ninguna criatura tiene acción alguna para producir un efecto, se rebaja en demasía su perfección, pues es característico que de la abundancia de su perfección pueda uno comunicarse a otro. Por lo tanto, tal opinión rebaja la virtud divina. Así como es propio del bien hacerlo bueno, así también es propio del sumo bien hacer algo óptimo. Dios es el sumo bien, según se demostró en el libro primero, c 41. Luego a él pertenece hacer todo óptimamente. Pero lo mejor es que un bien concedido a uno sea común a muchos y no sólo propio, porque el bien común es siempre más excelente que el bien de uno solo. Y el bien de uno se hace común a muchos por derivación, que solamente se da cuando el que lo rosee lo difunde a los otros por su propia acción, pero, si no tiene poder para difundirlo, permanece de su propiedad exclusiva. Ahora bien, Dios comunicó a las cosas creadas su bondad de manera que una de ellas pudiese transfundir a otra lo que recibió. Quitar, por lo tanto, sus propias acciones a las cosas es derogar la bondad divina. Suprimir el orden a las cosas creadas es quitarles lo mejor que tienen, pues cada una de ellas es en sí misma buena, pero todas juntas son cuatro petimas por razón del orden universal, pues el todo siempre es mejor que las partes y su propio fin. Y si se priva a las cosas de sus acciones, se suprime el orden que hay entre ellas, pues las cosas que son de diversa naturaleza no se enlaza en la unidad del orden si no es porque unas son agentes y otras pacientes. Luego no conviene decir que las cosas no tienen acciones propias. Si los efectos no son producidos por las acciones de las cosas creadas, sino únicamente por la acción divina, es imposible que el efecto manifieste la virtud de cualquier causa creada, porque el efecto solamente manifiesta la virtud de la causa por razón de la acción que, procediendo de la virtud, termina en él. Y no se conoce la naturaleza a y di la causa por el efecto sino al conocer por él su virtud, que se deriva de la naturaleza. Si, pues, las cosas creadas no tienen acciones para producir efectos, resultaría que nunca se podría conocer la naturaleza de una cosa creada por su efecto. Y así nos quedarnos sin el conocimiento científico natural, cuyas demostraciones se tornan principalmente de los efectos. Vemos por inducción que todo semejante produce un semejante. Mas en las cosas inferiores lo engendrado no es sólo la forma, sino el compuesto de materia y forma, porque toda generación parte de algo, es decir, de la materia, y termina en algo, o sea, la forma. Es, pues, preciso que el que engendra no sea forma solamente, sino compuesto de materia y forma. Luego ni las especies separadas de las cosas, como dijeron los platónicos, ni la inteligencia agente, como afirmó Avicena, son la causa de las formas que están en la materia, sino más bien el compuesto de materia y forma. Si el obrar sigue al ser en acto, no es conveniente que se prive de su acción a un acto más perfecto. Ahora bien, la forma substancial es un acto más perfecto que la accidental. Según esto, si las formas accidentales existentes en las cosas corporales tienen acciones propias, con mayor motivo deberá tener la forma substancial su propia acción. Pero esta no es el disponer la materia, porque para esto basta con la alteración que realizan las formas accidentales. Por lo tanto, la forma substancial del que engendra es el principio de la acción que se requiere para que la forma substancial sea introducida en el engendrado. Y es fácil resolver las razones que aducen. Como la razón para hacer una cosa es su existencia, así como la forma no se llama ente porque tenga el ser ella misma, sino porque el compuesto existe por ella, así también tampoco la forma es hecha propiamente, sino que comienza a existir cuando el compuesto es reducido de la potencia al acto, el cual es la forma. Tampoco es preciso que todo lo que tiene una forma como participada la reciba inmediatamente de aquel que es esencialmente forma, sino inmediatamente de aquel que tiene una forma semejante e igualmente participada, el cual obre, no obstante, en virtud de aquella forma separada, si es que. existe tal. De este modo produce el agente un efecto semejante así. Igualmente, tampoco es preciso que, porque toda acción de los cuerpos inferiores se realice por las cualidades activas y pasivas, que son accidentes, el resultado de su acción sea sólo un accidente. Porque dichas formas accidentales, así como son producidas por la forma substancial, que juntamente con la materia es la causa de todos los accidentes propios, así también obran en virtud de la forma substancial. Y lo que obra por virtud de otro produce un efecto no sólo semejante así, sino más bien a aquel por cuya virtud obra, por ejemplo, por la acción del instrumento la obra reproduce la semejanza de la forma artística. De esto resulta que por la acción de las formas accidentales son producidas formas substanciales, en cuanto que aquellas obran instrumentalmente, en virtud de formas substanciales. Y en los animales que nacen de la putrefacción, la forma substancial es producida por un agente corporal, o sea, por el cuerpo celeste, que es el primero en alterar, por donde es preciso que todos los que disponen a la forma en estos seres inferiores obren en virtud de aquel. Según esto, para producir algunas formas imperfectas no hace falta un agente unívoco, bastando la virtud celeste. Pero para producir formas más perfectas, como son las almas de los animales perfectos, se requiere, juntamente con el agente celeste, un agente unívoco, pues tales animales precisan el semen para su generación. Con este motivo dice Aristóteles, en el segundo de los físicos que el sol y el hombre engendran al hombre. Y no es verdadero que la cantidad impida la acción de la forma, a no ser accidentalmente, o sea, en cuanto que toda cantidad continua está en la materia, y la forma que existe en la materia, como está menos actualizada, tiene, en consecuencia, menos virtud para obrar. Por eso el cuerpo que tiene poca materia y mucha forma, es decir, el fuego, es más activo. Ahora bien, dado el modo de la acción que puede tener la forma que existe en la materia, la cantidad más aumenta la acción que la disminuye. Pues cuanto mayor fuere un cuerpo cálido, suponiéndole una equivalente intensidad de calor, tanto más calentará, y supuestas una gravedad de poder equivalente, cuanto más grande sea el cuerpo pesado, tanto más velozmente se moverá con movimiento natural, y de esto resulta que con movimiento no natural se moverá más lentamente. Luego el que los cuerpos pesados, al ser movidos con movimiento no natural, sean más lentos cuanto mayor es su cantidad, no demuestra que la cantidad impida la acción, sino más bien que ayuda a aumentarla. Tampoco es preciso que todo cuerpo carezca de acción por razón de que en el orden de cosas sea la substancia corporal la última de su propio género. Porque, incluso entre los cuerpos, uno es superior a otro, con forma más excelente y más activa, como lo es el fuego respecto a los cuerpos inferiores. Y, a pesar de todo, el último de los cuerpos tampoco está excluido de obrar. Pues está demostrado que el cuerpo no puede actualizarse totalmente, porque está compuesto de materia, que es ente en potencia, y de forma, que es el acto, y cada cual obra conforme a cómo está en acto. Y por esto todo cuerpo obra según su forma, a la cual se compara otro cuerpo, a saber, el paciente, por razón de su materia como sujeto, en cuanto que su materia está en potencia para la forma del agente. Y si, por el contrario, la materia del cuerpo agente está en potencia respecto de la forma del cuerpo agente, ambos serán simultáneamente agentes y pacientes, como sucede con dos cuerpos elementales. Si esto no, entonces habrá un solo agente y un solo paciente respectivo, como en el caso del cuerpo celeste y del cuerpo elemental. Así, pues, el cuerpo agente obra en el sujeto no por razón de todo el cuerpo, sino por la forma, mediante la cual actúa. Tampoco es verdad que los cuerpos sean lo más alejado de Dios. Siendo Dios acto puro, en atención a esto, unas cosas están más o menos lejos de él, según que están más o menos en acto o en potencia. Por lo tanto, entre los seres, lo más distante de Dios es la potencia, es decir, la materia prima. Por eso su característica es la pasividad y no la operación. Pero los cuerpos, como están compuestos de materia y forma, se aproximan a la divina semejanza porque tienen forma, que, según Aristóteles en el primero de los físicos, es algo divino. Y, según esto, son agentes porque tienen forma, y pacientes, porque tienen materia. Y es ridículo decir que el cuerpo no obra porque el accidente no pasa de un sujeto a otro. Pues no sé. Ha de entender, al decir que el cuerpo cálido calienta, que el calor numéricamente idéntico que está en el que calienta pase al cuerpo calentado, sino que por virtud del cuerpo que calienta se hace otro calor numéricamente distinto en el cuerpo calentado, el cual estaba antes en el en potencia. Pues un agente natural no traspasa su propia forma a otro sujeto, sino que reduce al sujeto paciente de la potencia al acto. Luego, aunque todos los efectos de las cosas creadas los atribuyamos a Dios como que opera en todas ellas, no por eso les quitamos sus propias acciones. Capítulo LXX. Como un mismo efecto procede de Dios y, a la vez, de la naturaleza agente. Algunos encuentran dificultad para comprender cómo se atribuyen los efectos naturales conjuntamente a Dios y a la naturaleza agente. Porque, al parecer, de dos agentes no puede resultar una sola acción. Luego, si la acción con que se produce un efecto natural procede de un cuerpo natural, no procederá de Dios. Lo que puede hacerse por uno solo es superfluo que lo hagan muchos, pues vemos que la naturaleza no hace con dos instrumentos lo que puede hacer con uno solo. Según esto, siendo la virtud divina capaz de producir los efectos naturales, es superfluo añadir para la producción de los mismos las virtudes de la naturaleza, o, si éstas son capaces de producir sus propios efectos, también es superfluo que obre Dios para producirlos. Si Dios produce el efecto natural en su totalidad, a la gente natural no le queda nada que producir. Por lo tanto, no parece posible que Dios produzca los mismos efectos que las cosas naturales producen. Estas cosas no importan dificultad alguna si se considera lo que ya hemos expuesto. Pues en todo agente se deben considerar dos cosas, o sea, la cosa tal que obra y la virtud porque obra, como el fuego calienta por el calor. Ahora bien, la virtud de la gente inferior depende de la virtud del superior, puesto que el superior le da la virtud con que aquel obra, o se la conserva, o la aplica para obrar, como aplica el artífice el instrumento para el propio efecto, el cual, sin embargo, no le da al instrumento la forma por la que obra ni se la conserva, sino que le da solamente el movimiento. Luego es preciso que la acción del agente inferior no sólo proceda de él como resultado de su propia virtud, sino también como resultado de la virtud de todos los agentes superiores, pues obra en virtud de todos ellos. Y así como el agente ínfimo tiene actividad inmediata, así también el agente primero tiene virtud inmediata para producir el efecto, pues el agente ínfimo no tiene de sí virtud para producir tal efecto, porque la recibe del superior, y éste la tiene de otro superior, y así vemos que la virtud del agente supremo produce de sí el efecto, como si fuera causa inmediata, tal como sucede con los principios de la demostración, de los cuales el primero es inmediato. Por lo tanto, así como no hay inconveniente para que una acción sea producida por un agente y su virtud, tampoco lo hay para que un mismo efecto sea producido por Dios y por el agente inferior, por ambos inmediatamente, aunque de manera diferente. Y, al mismo tiempo, se ve que, aunque una cosa natural produzca su propio efecto, no es superfluo que Dios lo produzca también, porque la cosa natural no lo produce sino cuenta con la virtud divina. Tampoco es superfluo que, pudiendo Dios producir por sí mismo todos los efectos naturales, los produzca mediante algunas otras causas. Pues ello es efecto, no de la insuficiencia de la virtud divina, sino de la inmensidad de la bondad de Dios, por la cual quiso comunicar su semejanza a las cosas no sólo para que existieran, sino también para que fueran causas de otras cosas, pues de estas dos maneras consiguen las criaturas la divina semejanza, según se demostró antes, cc 20, 21. Esto hace patente, a la vez, el esplendor del orden que reina en las cosas creadas. Es también manifiesto que un mismo efecto no se atribuye a la causa natural y a la virtud divina de manera que una parte la haga Dios y la otra el agente natural, sino que cada uno lo realiza totalmente, aunque de diferente modo, igual que un mismo efecto se atribuye en su totalidad al instrumento y al agente principal. Capítulo LXXY. La divina providencia no excluye totalmente de las cosas el mal. Esto manifiesta que la divina providencia, al gobernar las cosas, no excluye de las mismas la corrupción ni el defecto, ni el mal. Pese el gobierno divino, que Dios ejerce sobre las cosas, no excluye la operación de las causas segundas, como ya se demostró, c 69 ss. Se da el defecto en el efecto de la causa segunda por defecto de la misma, sin que por ello se encuentre en el agente primero, como cuando en el efecto de un artífice que domina perfectamente el arte se da un defecto porque el instrumento es defectuoso, y como le sobreviene la cogera a un hombre cuya fuerza motriz es vigorosa, no por falta de dicha fuerza, sino por tener la pierna encurvada. Luego el hecho de que aparezca algún defecto o algún mal en los seres actuados y gobernados por Dios obedece a que esos agentes secundarios son defectuosos, aunque en él no se dé ningún defecto. No se daría la bondad perfecta en las cosas creadas de no existir en ellas un orden de bondad, a saber, que hace a unas mejores que las otras, porque no se cumplirían todos los grados posibles de bondad, ni criatura alguna se asemejaría a Dios por su eminencia sobre otra. Además, suprimiendo la ordenación de las cosas distintas y dispares, desaparecería también el sumo esplendor del orden. Y, lo que es más, suprimida la desigualdad en bondad, desaparecería la multitud de cosas, pues unas cosas son mejores que otras por las diferencias que las separan entre sí, como es mejor lo animado que lo inanimado y lo racional que lo irracional. Y así, si en las cosas hubiese una igualdad absoluta, sólo habría un bien creado, lo cual deroga evidentemente la perfección de la criatura. Además, el grado superior de bondad consiste en que algo sea bueno de tal manera que no pueda perder la bondad, sin embargo, el inferior es aquel en que la bondad puede faltar. Luego el universo precisa de ambos grados de bondad. Pero a la providencia del gobernante corresponde conservar la perfección en las cosas gobernadas y no el disminuirla. Por lo tanto, no corresponde a la providencia divina el excluir totalmente de las cosas la posibilidad de fallar en el bien. Mas el efecto de esta posibilidad es el mal, porque lo que puede fallar falla alguna vez. Además, el mismo defecto de bien es también un mal, según se demostró, c7. Luego no corresponde a la providencia divina el suprimir totalmente de las cosas el mal. Lo mejor de cualquier gobierno es que todas las cosas gobernadas sean atendidas en atención a su modo de ser, pues en esto consiste la justicia del régimen. Según esto, así como sería contra la razón del régimen humano que el gobernador de la ciudad impidiese a los hombres el ejercicio de sus propios oficios a no ser circunstancialmente, por alguna necesidad, del mismo modo sería contra la razón del régimen divino el no dejar que las cosas creadas obren en conformidad con su propia naturaleza. Pero, al obrar las criaturas de esta manera, síguense la corrupción y el mal en las cosas, puesto que unas corrompen a las otras por la contrariedad y oposición que existe entre ellas. Por lo tanto, no corresponde a la providencia divina el suprimir totalmente de las cosas gobernadas el mal. Es imposible que un agente produzca un mal como no sea intentando un bien, según consta por lo anterior, cc 3, 4. Ahora bien, a la providencia divina, que es la causa de todo bien no le corresponde suprimir en las cosas creadas y de un modo general la intención de cualquier bien, pues tal medida suprimiría muchos bienes en el universo creado, por ejemplo, si al fungo se le quitara la finalidad de engendrar algo semejante así, de lo cual resulta un mal, que es la corrupción de las cosas combustibles, se suprimiría a la vez un bien, que es la generación del fuego y la conservación del mismo dentro de su propia especie. Luego no corresponde a la divina providencia el suprimir totalmente de las cosas el mal. Hay muchos bienes en las cosas que no tendrían lugar si los males no existieran, por ejemplo, no existiría la paciencia de los justos sin la malignidad de los perseguidores, ni habría lugar para la justicia vindicativa de no existir los delitos, e incluso en las cosas naturales no habría generación de uno si no existiera la corrupción de otro. Luego, si la divina providencia excluyera totalmente el mal del universo creado, sería preciso disminuir la cantidad de bienes. Cosa que no debe hacerse, porque más poderoso es el bien en la bondad que el mal en la maldad, como consta por lo dicho, cc. 11, 12. Por lo tanto, la divina providencia no debe suprimir totalmente de las cosas el mal. El bien del todo es más excelente que el bien de la parte. Según esto, corresponde al prudente gobernador descuidar algún defecto parcial para aumentar, en consecuencia, la bondad del todo, tal como el artífice esconde bajo tierra los cimientos para dar estabilidad a la casa. Pero si se suprimiera el mal de algunas partes del universo, se perdería mucho de su perfección, porque su belleza se nos muestra por la ordenada conjunción de males y de bienes, ya que todos males provienen cuando fallan los bienes y, esto no obstante, su resultado es la aparición de muchos bienes por la providencia del gobernador, tal como la interposición de silencios hace placentera la melodía. Por lo tanto, la divina providencia no debió excluir el mal de las cosas. Las cosas, y principalmente las inferiores, se ordenan al bien del hombre como a su fin. Pero, si en ellas no hubiera mal alguno, disminuirla considerablemente el bien del hombre en cuanto al conocimiento y también en cuanto al deseo y amor del bien. Pues el bien se conoce mejor si lo comparamos con el mal, y, cuando sufrimos algunos males, deseamos con más ardor los bienes, tal como los enfermos conocen perfectamente que buena sea la salud, puesto que la desean con más ardor que los sanos. Luego no corresponde a la divina providencia suprimir totalmente de las cosas el mal. Por esto se dice en Isaías, el que hace la paz y crea el mal. Y en amos, no hay mal en la ciudad que no lo haga Dios. Y con esto se rechaza el error de algunos, quienes, al ver sucederse los males en el mundo, negaban la existencia de Dios. Así boeció en el primero de la Consolación, cita a cierto filósofo que preguntaba. Si Dios existe, ¿de dónde el mal, sin embargo, se debería arguir al revés, si el mal existe, Dios existe. Pues el mal no existiría si desapareciese el orden del bien, cuya privación es el mal. Y tal orden no existiría si Dios no existiera. Y con lo expuesto no se les ofrece ocasión de errar a aquellos que negaban que la providencia divina se extienda hasta las cosas caraptabals, porque veían que a tales cosas les sobrevienen muchos males, y decían que a la providencia divina sólo están sujetas las cosas incorruptibles, en las cuales ni hay defecto ni se encuentra mal alguno. Y se evita también la oportunidad de errar a los maniqueos, quienes pusieron dos principios agentes, uno bueno y otro malo, como si el mal no pudiera tener cabida bajo la providencia del Dios bueno. Y, al mismo tiempo, se soluciona la duda de algunos, a saber, ¿las acciones malas proceden acaso de Dios? ¿Por qué, habiendo declarado, capítulo 66 ss, que todo agente produce su acción en cuanto que obra por virtud divina, y por esto Dios es causa de todos los efectos y acciones, y, además, que el mal y el defecto ocurren en las cosas gobernadas por la divina providencia, cf, supra, dada la condición de las causas segundas en las cuales cabe defecto, es evidente, en consecuencia, que las acciones malas, en cuanto deficientes, no proceden de Dios, sino de sus causas próximas, que fallan, sin. En embargo, en cuanto a lo que tienen de actividad y de entidad es preciso que procedan de Dios, tal como la cojera, que, en lo que tiene de movimiento, procede de la fuerza motriz, más en lo que tiene de defectuoso procede de la encorvadura de la pierna. Capítulo XI. La divina providencia no excluye la contingencia de las cosas. Así como la divina providencia no excluye totalmente el mal de las cosas, del mismo modo tampoco excluye la contingencia ni les impone la necesidad. Se ha demostrado ya, c69 ss, que la operación con que la divina providencia obra en las cosas no excluye a las causas segundas, sino que se cumple por ellas en cuanto obran por virtud de Dios. Mas algunos efectos se llaman necesarios o contingentes por razón de sus causas próximas, pero no por razón de las remotas, pues la fructificación de la planta es un efecto contingente en virtud de su causa próxima, que es la fuerza generativa, que puede ser impedida y fallar, aunque la causa remota, es decir, el sol, sea una causa que obra necesariamente. Luego, como entre las causas próximas hay muchas que pueden fallar, los efectos sujetos a la divina providencia no serán todos necesarios, sino que muchos son contingentes. Corresponde a la divina providencia el completar todos los grados posibles de entes, como consta por lo dicho, cprec. Ahora bien, el ente se divide en contingente innecesario, y esta división del ente es esencial. Luego, si la providencia divina suprimiera toda contingencia, no se conservarían todos los grados de entes. Cuanto más cerca están las cosas de Dios, tanto más participan de su misma semejanza y cuanto más distantes, tanto más fallan en asemejarse a él. Sin embargo, las cosas más próximas a Dios son inmóviles en absoluto, a saber, las substancias separadas, que son las más semejantes a Dios, que es absolutamente inmóvil. Y las más próximas a éstas, y que son movidas inmediatamente por éstas, que siempre se conservan de la misma manera, tienen cierta especie de inmovilidad, consistente en que siempre se mueven del mismo modo, como los cuerpos celestes, síguese, pues, que las que van detrás de éstas y son movidas por ellas, distan mucho de la inmovilidad de Dios, y por eso no siempre se mueven del mismo modo. Y en esto se nos muestra la hermosura del orden. Pero todo lo necesario, en cuanto tal, siempre sea de la misma manera. Según esto, se opondría a la providencia divina, a la cual corresponde establecer y conservar el orden en las cosas, el que todo sobreviniera necesariamente. Lo que tiene existencia necesaria existe siempre. Pero ningún ser caraptaval existe siempre. Luego, si fuera una exigencia de la divina providencia que todo fuese necesario, no habría ningún ser caraptaval en la creación y, en consecuencia, ni tampoco yenaraval. Y así serían suprimidas todas las cosas yenaravals y caraptavals. Lo cual destruye la perfección del universo. En todo movimiento hay cierta especie de generación y corrupción, pues en todo lo que se mueve hay algo que comienza a existir y algo que deja de existir. Por lo tanto, si al suprimir la contingencia de las cosas desapareciera toda generación y corrupción, según hemos demostrado, resultaría que desaparecerían a la vez el movimiento y las cosas móviles. La debilitación de la potencia de una substancia y su impedimento por parte de un agente contrario proviene de un cambio de la misma. Si, pues, la providencia divina no obstaculiza el movimiento de las cosas, tampoco serán evitados ni la debilitación de sus propias potencias ni el impedimento que les ocasionen agentes contrarios. Pero resulta que, a causa de la debilitación o impedimento de la potencia, una cosa natural no obra siempre de la misma manera, pues en ocasiones falla en aquello que le compete según su propia naturaleza, resultando de aquí que los efectos naturales no provienen necesariamente. Luego no corresponde a la divina providencia el imponer la necesidad a las cosas gobernadas. En todo aquello que está regido debidamente por la providencia no debe haber nada en vano. Según esto, como vemos que hay algunas causas contingentes, por el hecho de que pueden ser impedidas para que no produzcan sus efectos, es evidente que sería contra la razón de providencia que todo sucediera necesariamente. Luego la divina providencia no impone la necesidad a las cosas excluyendo totalmente la contingencia. Capítulo XI 2. La divina providencia no quita la libertad de albedrío. Y esto demuestra que la divina providencia no se opone a la libertad de la voluntad. El gobierno de cualquier ser providente se ordena, o a conseguir la perfección de las cosas, o a aumentarla, o a conservarla. Luego lo que atañe a la perfección ha de ser conservado por la providencia mucho más que lo imperfecto y defectuoso. Ahora bien, en las cosas inanimadas, la contingencia de las causas nace de sus imperfecciones y defectos, pues están determinadas por naturaleza a un efecto, que siempre alcanzan de no ser impedidas o por debilidad de su potencia, o por algún agente externo, o por indisposición de la materia, y por esto las causas naturales no están determinadas a una y otra cosa, sino que frecuentemente producen su efecto de la misma manera y rara vez fallan. Mas el que la voluntad sea contingente nace de su propia perfección, porque no está limitada en su potencia a una sola cosa, pudiendo producir este o aquel efecto, y por esto es contingente respecto de los dos. Luego a la divina providencia corresponde mucho más conservar la libertad de la voluntad que la contingencia de las cosas naturales. Es propio de la providencia divina servirse de las cosas conforme al modo de ser de las mismas. Y el modo de ser de cualquier cosa obedece a su forma, la cual es principio de acción. Sin embargo, la forma mediante la cual obra voluntariamente un agente no está determinada, pues la voluntad obra en atención a una forma aprendida por el entendimiento, porque el bien aprendido mueve como objeto a la voluntad, y el entendimiento no tiene una sola forma determinada del efecto, puesto que por naturaleza abarca multitud de formas. Y, según esto, la voluntad puede producir los más variados efectos. Luego no corresponde a la razón de providencia el excluir la libertad de la voluntad. Las cosas gobernadas son conducidas al fin conveniente por el gobierno del providente, por eso Gregorio Niseno dice de la providencia divina que es la voluntad de Dios, mediante la cual todo cuanto existe alcanza una dirección conveniente. Es así que el fin último de cualquier criatura es alcanzar la divina semejanza, según se demostró, c. 19. Según esto, se opondría a la providencia divina el que una cosa se viera privada de aquello por lo que consigue la divina semejanza. Mas el agente voluntario la alcanza por el hecho de obrar libremente, pues, según demostramos en el libro primero, c. 88, Dios tiene libre albedrío. Por lo tanto, la providencia divina no quita la libertad de la voluntad. A la providencia pertenece el multiplicar los bienes en las cosas gobernadas. Luego no puede pertenecer a ella aquello por lo cual desaparecerían muchos bienes de las cosas. Mas, si se quitara la libertad de la voluntad, muchos bienes desaparecerían. Pues desaparecería la alabanza de la virtud, que no existiría si el hombre no obrara libremente, quedaría suprimida también la justicia de quien premia y castiga, si el hombre no pudiera hacer libremente el bien o el mal, cesaría incluso la circunspección al aconsejar, pues los consejos están de sobra si las cosas se han de hacer necesariamente. Luego sería contrario al concepto de providencia el suprimir la libertad de la voluntad. Por esto se dice en el Eclesiástico, Dios creó al hombre en un principio y le dejó al arbitrio de su propio consejo. Y nuevamente, ante el hombre la vida y la muerte, el bien y el mal, lo que a él le agradare, eso se le dará. Y con esto se rechaza la opinión de los estoicos, quienes, según cierto orden inalterable de causas, que los griegos llamaban y marmenen, decían que todo acontece necesariamente. Capítulo Lxiv. La divina providencia no excluye lo fortuito ni lo casual. Cuanto hemos dicho demuestra también que la providencia divina no excluye de las cosas ni lo fortuito ni lo casual. Se dice que hay fortuna o casualidad en aquellas cosas que suceden pocas veces. Pues de no haber cosas así, todo acontecería por necesidad, cuando la mayor parte de cosas contingentes sólo se diferencian de las necesarias en que en ocasiones pueden fallar. Además, si todo aconteciere necesariamente, se destruirla el concepto de providencia, según consta, C-72. Por lo tanto, el suponer que no exista nada fortuito y casual es contra el concepto de providencia. Lo mismo sucedería si las cosas sujetas a la providencia no obraran por un fin, porque a ella corresponde ordenarlo todo al fin. Además, sería contrario a la perfección del universo el que no existiera nada caráptabal y que ninguna potencia pudiera fallar, como consta por lo dicho, C-71. Mas la casualidad se da cuando alguna gente falla en lo que intentó al obrar por un fin. Si no existieran, pues, cosas casuales, no habría providencia ni perfección del universo. La multitud y diversidad de causas nace del orden y disposición de la divina providencia. Ahora bien, supuesta la diversidad de causas, es preciso que alguna vez se encuentre una con otra impidiéndola o ayudándola a producir su efecto. Pero por el encuentro de dos o más causas resulta a veces algo casual, apareciendo un fin no buscado por alguna causa concurrente, como en el caso de aquel que va a la plaza para comprar algo y se encuentra con el deudor, por la exclusiva razón de que éste también fue allí. Luego no es contrario a la divina providencia que existan algunas cosas casuales y fortuitas. Lo que no tiene existencia no puede ser causa de algo. Por eso es preciso que una cosa cualquiera tal como tiene la existencia tenga la causalidad. Según esto, los diversos órdenes de causas corresponderán justamente a los diversos órdenes de existencia. Pero, en vistas a la perfección de las cosas, se requiere que haya seres substanciales y también seres accidentales, pues las cosas cuya substancia no tiene la última perfección, deben recibir alguna perfección por los accidentes, y tantas más recibirán cuanto más alejadas estén de la simplicidad divina. Ahora bien, por el hecho de que un sujeto tiene muchos accidentes síguese que sea una determinada entidad accidental, porque el sujeto y el accidente, e incluso dos accidentes de un sujeto, constituyen una sola entidad accidental, por ejemplo, hombre blanco y músico blanco. Por lo tanto, para perfección de las cosas es preciso que haya causas accidentales. Pero lo que procede de algunas causas accidentalmente, decimos que sucede casual o fortuitamente. Luego no es contra el concepto de providencia, la cual conserva la perfección de las cosas, que algunas sucedan casual o fortuitamente. Corresponde a la ordenación de la providencia divina que haya orden y grados en las causas. Y cuanto más elevada es una causa, tanto mayor es su poder. Sin embargo, la intención de cualquier causa creada no puede rebasar los límites de su propia potencia, pues sería en vano. Según esto, es preciso que la intención de una causa particular no se extienda a todo cuanto puede acontecer. Ahora bien, lo casual y fortuito se da precisamente porque acontece al margen de la intención de los agentes. Por lo tanto, el orden de la divina providencia requiere que haya cosas casuales y fortuitas. Por eso se dice en el Eclesiastes, vi, que no es de los ágiles el correr, etc., sino que el tiempo y el acaso en todo se entremezclan, o sea, en las cosas inferiores. Capítulo LXXV. La providencia divina alcanza a los contingentes singulares. Todo cuanto hemos expuesto demuestra que la divina providencia alcanza a cada una de las cosas generales y karaptavals. Parece que no hubiera providencia para estas cosas por la razón de que son contingentes y, además, porque en ellas ocurre muchas veces lo casual y fortuito, que es precisamente lo único por lo que se diferencian de las cosas incorruptibles y de las universales las karaptavals, sobre las cuales sí que hay providencia. Mas a la providencia no se oponen las cosas contingentes ni la casualidad y la fortuna, como tampoco lo voluntario, según se demostró, C72SS. Nada impide, pues, que haya providencia para estas, como la hay para las cosas incorruptibles y universales. Si Dios no tiene providencia de estas cosas singulares, será porque no las conoce, o porque no puede, o porque no quiere tener cuidado de las mismas. Sin embargo, no puede afirmarse que Dios no conozca lo singular, pues anteriormente, 1 1, C65, demostramos que tiene conocimiento de ello. Tampoco puede decirse que Dios no pueda tener cuidado de lo singular, pues su potencia es infinita, según se probó ya, 1 2, C22. Y que tales singulares no son capaces de providencia, viendo, como vemos en realidad, que son gobernados con habilidad racional entre los hombres, y por instinto natural, como aparece en las abejas y en otros muchos irracionales, los cuales se gobiernan por cierto instinto natural. Además, tampoco puede afirmarse que Dios no quiere gobernarlos, cuando precisamente su voluntad comprende todo bien, 1 1, C75SS, y el bien de los gobernados consiste principalmente en su ordenación por el gobierno. En consecuencia, no puede decirse que Dios no tenga cuidado de lo singular. Todas las causas segundas, en cuanto existen como causas, alcanzan la semejanza divina, como consta por lo dicho, C21. Y vemos que, comúnmente, las causas productoras de algo tienen cuidado de lo que producen, por ejemplo, los animales cuidan naturalmente de sus crías. Luego Dios tiene cuidado de aquello de lo cual es causa. Y, como incluso lo es de las cosas particulares, resulta que se cuida de ellas. Se demostró ya, A y B, C23SS, que Dios obra en las cosas creadas no por necesidad natural, sino racional y voluntariamente. Ahora bien, lo que es producido racional y voluntariamente está sujeto al cuidado del providente, el cual consiste en distribuir algunas cosas racionalmente. Según esto, las cosas producidas por Dios están sujetas a su divina providencia. Por otra parte, hemos demostrado, C67, que Dios obra en todas las causas segundas y que todos sus efectos se reducen a Dios como a su causa, y por esto es preciso que lo realizado por las cosas singulares se considere también como obra suya. En consecuencia, las cosas singulares, junto con sus propios movimientos y operaciones, están sujetas la divina providencia. Necia sería la providencia de quien no se preocupa de aquello sin lo cual no podrían existir las cosas que cuida. Pero no hay duda de que, si dejaran de existir las cosas particulares, sus propios universales no podrían permanecer. Si Dios, pues, sólo tiene cuidado de lo universal, abandonando por completo lo singular, su providencia sería necia e imperfecta. Y si alguien dijere que Dios cuida de las cosas singulares en cuanto a su conservación en el ser exclusivamente y no en cuanto a lo demás, en modo alguno puede sostenerse tal afirmación. Porque todo lo otro que se da en ellas está ordenado a su conservación o corrupción. Por lo tanto, si Dios cuida de la conservación de las cosas singulares, tendrá también cuidado de cuántas contingencias le sobrevengan. También puede decir alguno que, teniendo el cuidado de lo universal, es suficiente para conservar lo particular. Pues se ha provisto a cada especie de todo cuanto precisa cualquier individuo de la misma para conservarse en el ser, por ejemplo, los animales han sido dotados de órganos para tomar y digerir la comida y de cuernos para protegerse. Y estas cosas dejan de serles útiles sólo en contadas ocasiones, porque lo natural siempre o casi siempre produce sus efectos. De este modo, aunque falle algún individuo, los demás no pueden fallar. Pero, conforme a esta razón, todo cuanto ocurre en los individuos estará sujeto a la providencia, igual que lo está su conservación en el ser, porque nada puede acontecer en los individuos de una especie determinada que de algún modo no se reduzca a los principios de la misma, luego las cosas singulares están de igual modo sometidas a la divina providencia en cuanto a su conservación y en cuanto a todo lo demás. Comparando las cosas con el fin, aparece el siguiente orden, los accidentes se ordenan a las substancias, para perfeccionarlas, y en las substancias, la materia se ordena a la forma, pues por ésta participa el ser la divina bondad, que ha sido la causa de todo lo creado, según se demostró, c17. Y esto demuestra que lo singular existe en orden a la naturaleza universal. Prueba de ello es que en aquellos seres en quienes puede conservarse la naturaleza universal mediante un solo individuo, no. Se dan muchos de la misma especie, por ejemplo, el sol y la luna. Siendo, pues, la providencia ordenadora de las cosas al fin, es preciso que le corresponda el cuidado de los fines y de cuánto está ordenado a los mismos. Luego no sólo los universales, sino también los singulares están sujetos a la divina providencia. La diferencia entre el conocimiento especulativo y el práctico es ésta, el conocimiento especulativo y todo cuanto supone se realiza en lo universal, mientras que lo correspondiente al conocimiento práctico se realiza en lo particular, pues el fin del especulativo es la verdad, la cual consiste primera y esencialmente en lo inmaterial y universal, por el contrario, el fin del práctico es la operación, que versa sobre lo particular. Por eso el médico no cura al hombre genérico, sino a este hombre, pues este es el fin de la ciencia médica. Ahora bien, consta que la providencia corresponde al conocimiento práctico, por ser ordenadora de las cosas al fin. Por lo tanto, si la providencia se extendiera a lo universal, sin llegar a lo singular, sería imperfectísima. El conocimiento especulativo mejor se perfecciona con lo universal que con lo particular, pues mejor se conoce lo universal que lo particular, por eso el conocimiento de los principios más universales es el más común. Sin embargo, en la ciencia especulativa, el más perfecto es aquel que conoce lo universal y tiene a la vez un conocimiento propio de cada cosa, pues quien sólo conoce lo universal únicamente conoce las cosas en potencia. Por esto el discípulo es llevado desde el conocimiento universal de los principios al particular de las conclusiones por el maestro, que conoce amibas cosas, igual como una cosa es reducida en acto por un ser en acto. Según esto, en la ciencia práctica, el más perfecto es aquel que dispone las cosas para obrar no sólo de modo universal, sino también en atención al caso concreto. Luego la divina providencia, que es perfectísima, se extiende también a lo singular. Como Dios es causa del ente en cuanto tal, según se demostró, 1 2, c 15, es menester que provea al ente en cuanto ente, puesto que provee a las cosas por ser causa de las mismas. Luego todo lo que de algún modo existe cae bajo su providencia. Ahora bien, son más entes los singulares que los universales, porque éstos no existen de por sí, sino únicamente en aquellos, por lo tanto, la providencia divina se extiende también a lo singular. Las cosas creadas están sujetas a la divina providencia en cuanto que Dios las ha ordenado al último fin, que es su propia bondad. Así, pues, la participación de la bondad divina por las cosas creadas es efecto de la providencia de Dios. Pero los singulares contingentes participan también de la divina bondad. En consecuencia, la providencia divina se extiende también a ellos. Por esto se dice en San Mateo, se venden dos pajaritos por unas. Sin embargo, ninguno de ellos cae en tierra sin la voluntad de mi Padre. Y en la sabiduría, se extiende poderosa del uno al otro extremo, es decir, desde las primeras hasta las últimas criaturas. Y en el capítulo 9 de Ezequiel se denuncia la opinión de algunos que decían, el Señor abandonó la tierna, el Señor no ve, lo mismo que en Job, se pasea por la bóveda de los cielos y no se fija en nuestras cosas. Y con todo esto se rechaza la opinión de quienes dijeron que la providencia divina no se extiende a lo singular. Opinión esta que algunos atribuyen a Aristóteles, aunque no se deduce de sus enseñanzas. Capítulo XVI. La providencia divina sobre los singulares inmediata. Algunos concedieron que la providencia de Dios se extiende a lo singular, pero mediante algunas causas. Según Gregorio Niseno, Platón defendió una triple providencia. La primera es la de Dios Sumo, quien primera y principalmente provee a lo propio, o sea, a todos los seres espirituales e intelectuales y, en consecuencia, al mundo en general en cuanto a los géneros, las especies y las causas universales, que son los cuerpos celestes. La segunda es aquella por la que provee a los singulares de los animales y de las plantas, y de otras cosas generables y caraptables, en cuanto a su generación y corrupción u otros cambios. Y Platón atribuye esta providencia a los dioses que se mueven alrededor de los cielos. Sin embargo, Aristóteles atribuye su causalidad al círculo oblicuo y considera Platón como tercera providencia la de las cosas que pertenecen a la vida humana, atribuyéndola a ciertos genios que hay cerca de la Tierra, y que, según él, son los custodios de las acciones humanas. No obstante, según Platón, la segunda y tercera providencias dependen de la primera, porque el sumo Dios estableció los segundos y terceros provisores. Esta opinión está de acuerdo con la fe católica al reducir la providencia de todas las cosas a Dios, como a su primer autor, sin embargo, se opone al decir que no todo lo singular está sujeto inmediatamente a la divina providencia, como consta por lo anterior. Pues es un hecho que Dios tiene conocimiento inmediato de lo singular, pero no como si lo conociera en sus causas, sino en sí mismo, según hemos demostrado en el libro primero de esta obra, C65SS. Y, al parecer, no es conveniente que, conociendo lo singular, no quiera su ordenación, que es lo que constituye su principal bien, precisamente siendo la voluntad divina el principio de toda bondad. Es, pues, Menester que, así como conoce inmediatamente lo singular, así como también inmediatamente lo ordene. El orden establecido por la providencia en las cosas gobernadas procede del orden que el provisor dispuso en su mente, por ejemplo, la forma artística impresa en la materia procede de aquella que el artífice tiene en su mente. Ahora bien, es preciso que, donde hay muchos provisores subordinados, el superior confíe al inferior el orden concebido, tal como el arte inferior recibe los principios del superior. Luego si se colocan bajo el primer provisor, que es el sumo Dios, los segundos y terceros provisores, es preciso que de él reciban el orden que se ha de establecer en las cosas. Y es imposible que dicho orden sea más perfecto en ellos que en Dios sumo, puesto que todas las perfecciones pasan de él a lo demás como descendiendo, según consta por lo dicho, 1 1, c 38 ss. Es, pues, menester que en los segundos provisores esté el orden de las cosas no sólo de manera universal, sino también particularizado. Luego con mayor razón se encontrará en la disposición de la divina providencia el orden de lo singular. Vemos que en las cosas regidas por la providencia humana hay un provisor superior, que estudia por su cuenta la manera de ordenar ciertas cosas grandes y generales, sin atender por sí mismo a la ordenación de lo pequeño, que deja en manos de algunos inferiores para que ellos lo resuelvan. Y esto es así por su condición defectuosa, bien porque ignora las condiciones de las cosas singulares más pequeñas o bien porque no se basta por sí mismo para ver el modo de ordenarlo todo por el trabajo y la cantidad de tiempo que ello exigiría. Pero tales defectos no caben en Dios, porque él conoce todo lo singular y no trabaja para entender ni requiere tiempo alguno, pues, conociéndose así, conoce todo lo demás, según se demostró, 1 1, c 48. En consecuencia, el mismo mira de establecer el orden de todo lo singular. Luego su providencia sobre los singular es inmediata. En las cosas humanas, los provisores inferiores indagan por propia industria el orden de aquello cuyo gobierno se les ha encomendado por el presidente. Y esta habilidad no la reciben del presidente humano, como tampoco su uso, porque, si se la debieran a él, la ordenación sería del presidente, y ellos serían, no sus provisores, sino sus ejecutores. Ahora bien, consta por lo dicho, c 67, 1 2, c 15, que Dios causa la sabiduría y el entendimiento en todos los seres inteligentes, y, además, que ningún entendimiento puede obrar sin contar con la virtud divina, como ninguna gente puede obrar sin que ella le mueva. Según esto, Dios dispone inmediatamente con su providencia todas las cosas, y quienes se llaman provisores a su servicio son ejecutores de su providencia. La providencia superior da reglas a la inferior, por ejemplo, el político da reglas y leyes al jefe del ejército, quien, a su vez, las da a los jefes de centuria y a los tribunos. Supuesto, pues, que haya otras providencias bajo la primera del sumo Dios, es preciso que Dios dé a los segundos y terceros provisores las reglas de su gobierno. Y o les da reglas y leyes universales o, por el contrario, particulares. Si les da reglas universales de gobierno, como éstas no pueden aplicarse siempre a los casos particulares, principalmente en las cosas madabals, que nunca se encuentran en un mismo estado, sería preciso que dichos segundos y terceros provisores impusieran sus propias reglas a las cosas de su dominio, prescindiendo de las que recibieron. Según esto, estarían capacitados para discernir sobre las reglas recibidas, disponiendo cuando convendría proceder según ellas y cuando habría de desentenderse de las mismas. Y esto es imposible, porque este dictamen corresponde al superior, porque tanto el interpretar las leyes como el dispensarlas es privativo de quien las da. Luego este dictamen acerca de las reglas universales recibidas debe ejercerlo el supremo provisor. Cosa que no podría realizar si no pudiera inmiscuirse en la ordenación inmediata de lo singular. Según esto, es preciso que sea el inmediato provisor de ello. Por otra parte, si los segundos y terceros provisores reciben del primero las reglas y leyes particulares, se ve claramente que la ordenación inmediata de lo singular es realizada por la divina providencia. El provisor superior dictamina siempre sobre lo ordenado por los provisores inferiores, o sea, si está o no bien ordenado. Por lo tanto, si los segundos y terceros provisores están al servicio de Dios, primer provisor, es menester que él dictamine sobre lo que ellos ordenan. Y esto no sería posible si él no tuviera en cuenta el orden de lo singular. Luego el mismo cuida por su parte de las cosas singulares. Si Dios no cuidara por sí mismo de las cosas inferiores, este hecho podría obedecer o a que las despreciara o a que no quería manchar su dignidad con las mismas, según afirman algunos. Pero esto es una sin razón. Pues es más digno disponer providamente el orden de algunas cosas que el obrar en ellas. Luego, si Dios obra en todas las cosas y, ello no obstante, en nada rebaja su dignidad, antes bien corresponde a su supremo y universal poder, en modo alguno da lugar a despreciarle ni mancha su dignidad el que ejerza inmediatamente su providencia sobre lo singular. Todo sabio que usa providamente de su virtud, modera al obrar el uso de la misma, disponiendo a qué cosas y con qué intensidad ha de llegar, pues, de no ser así, al obrar no seguiría la virtud a la sabiduría. Consta por lo dicho, c67 ss, que la virtud divina llega con su operación basta las cosas más pequeñas. Por lo tanto, la sabiduría divina dispone que, cuantos y de qué manera han de salir los efectos de su virtud, incluso en las cosas pequeñas. Luego el mismo es quien dispone con su providencia inmediata el orden de todas las cosas. Por eso se dice a los romanos, lo que procede de Dios, ordenado está. Y en Judit, tú hiciste lo primero y pensaste lo que seguiría, y todo fue hecho porque tú mismo lo quisiste.